El conde Lucanor asterisco 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 vocabulario índice El conde Lucan en nota de transcripción los errores de imprenta han sido corregidos La ortografía del original, muy distinta de la actual, ha sido respetada, sin normalización de variantes Las notas han sido renumeradas y ubicadas al final del párrafo que contiene la llamada Las páginas en blanco han sido eliminadas Biblioteca Calleja 2ª Serie Don Juan Manuel el conde Lucanor Prólogo y notas de F.J. Sánchez Cantón MCMXX Editorial Saturnino Calleja S.A.Casa Fundada el año 1876 Madrid Propiedad Derechos Reservados Copyright, 1920 Valle Editorial, Saturnino Calleja, S.I.M.P. Jaime Rates, Madrid Prólogo, estando el año pasado en la corte de su majestad, vino a mis manos este libro del conde Lúquene, que por ser de autor tan ilustre me aficioné a leerle, y comencé luego a hallar en él un gusto de la propriedad y antigüedad de la lengua castellana, que me obligó a comunicarlo a los ingenios curiosos y aficionados a las cosas de su nación, porque juzgaba ser cosa indigna que un príncipe tan discreto y cortesano y de la mejor lengua de aquel tiempo, anduviese en tan pocas manos. Estas palabras, que Gonzalo Argote de Molina puso a la cabeza de la primera edición del conde Lúquene en 1575, no han perdido actualidad. El, libro de los buenos consejos, es en nuestros días más famoso que leído, y no ha alcanzado la difusión de que es merecedor, ni edición crítica, ni popular y legible de él se ha impreso hasta hoy, y quien desee leerlo ha de acudir a los indigestos volúmenes de la biblioteca de autores españoles, ya que las lindas impresiones de Kraft son costosas y raras. Como libros de bibliófilo, y la de Nust es inasequible a la mayoría. A dar un texto de lectura fácil y de tamaño cómodo viene esta edición, que por no estar hecha para, los hombres que saben, carece de todo aparato erudito y de todo empeño de exactitud paleográfica, acéptase en ella, como base, el texto central de Nust, que reproduce el manuscrito más completo, y se moderniza la ortografía, según uso de esta biblioteca, siguiendo, en especial, la pauta que ha hecho legible a todos el Kalila y Dimna. Es el conde Luque Neun, exemplario, pero el más bello que se haya escrito nunca, comparte con el de Camerón la gloria de haber creado la prosa novelesca de Europa, con la ventaja, por parte de la obra del nieto del rey santo, de estar terminada ya trece años antes de la peste de Florencia 1348, ocasión de que fuesen narrados los cien inmortales cuentos de Boccaccio. Se desarrolla la obra en forma de conversación entre un príncipe, el conde Luque Neun, y su consejero Patronio, las características de Luque Neun apenas se declaran en el libro, era señor de vasallos y de estados grandes y estaba en edad no muy moza, las dudas que en su espíritu surgen por asuntos de gobierno o del continuo trato del mundo, resuélvela su consejero con ejemplos, de los que extrae a su fin sendas reflexiones provechosas condensadas, en graciosos viesos. Esto en la primera parte, que consta de cincuenta y un ejemplos, uno. Las tres o las cuatro restantes son de interés y valor muy escasos. La segunda comienza por un razonamiento, por amor de don Jaime señor de Cérica, gran amigo de don Juan Manuel, que le pidió escribiese, más oscuro, siguen cien proverbios, en su mayor parte lugares comunes de la filosofía moral de la época, expresados a veces con raro acierto y concisión, análoga es la tercera parte, que hasta hoy se ha impreso siempre comprendida en la segunda, y que en esta edición se desglosa, siguiendo el parecer de doña María Goyri de Menéndez Pidal. La cuarta, tercera en las anteriores impresiones, por una infantil ocurrencia de de Juan Manuel es punto menos que ininteligible, queriendo hablar, oscuro, y, menos declarado, trueca en completo desorden las palabras, y resultan logogrifos las más vulgares moralidades, la quinta parte, antes cuarta, está constituida por unos amenos razonamientos teológicos, entre ellos figura un bello apólogo. Desde la parte segunda la conversación del conde y Patronio casi se pierde en un continuo monólogo del consejero. Uno, en el códice puñón rostro figuran dos apólogos, que seguramente no son obra de de Juan Manuel, pero están hermosamente escritos, uno de ellos, según Menéndez y Pelayo, es el cuento de, el durmiente despierto, de las mil y una noches. El mismo Menéndez y Pelayo no cree tampoco obra de de Juan Manuel el ejemplo 50. El lunes 12 de junio de 1335, estando en su castillo de Salmerón, ganado a los moros, en tierra de Murcia, firma de Juan Manuel la última hoja del libro de Patronio, comenzado quizá dos o tres años antes. Andaba el príncipe moralista y guerrero en los 53 de su edad al acabar su obra maestra, pues él mismo declara había nacido, en Escalona, martes 5 de mayo, era de mil y tices cc y t veinte años, mil doscientos ochenta y dos de Cristo. Hijo del infante don Manuel y de su segunda mujer doña Beatriz de Saboya, desde su nacimiento fue señor de Peñafiel, dos, y gozó del singular privilegio de armar caballeros. A los doce años, su primo Sancho IV le manda a Murcia como adelantado mayor de la frontera, y venturoso en las armas, derrota en vera a los moros, plácele tanto al rey esta juvenil victoria, que cuando de Juan descansaba en el invierno en su señorío, va a visitarle, y encontrando desmantelada y pobre la fortaleza, le hace. Merced de dineros para que pueda reedificar el castillo, que aún hoy señorea el duratón y el duero. 2. La donación de Peñafiel a de Juan, fue en el mismo año de su nacimiento. En 1318 fundó el convento de Dominicos donde se enterró. En 1345 reedificó parte de las fortificaciones. Para el estado actual del castillo y del convento, Vid Ortega y Rubio, los pueblos de la provincia de Valladolid, T2, p. 230 y 55, y el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, TI, 1903, p. 61 y siguientes. Sería interminable referir por menor la vida de don Juan Manuel, tres veces casado, suegro de dos reyes, y a nadie fiel por largo tiempo, su política fue un perpetuo cambiar, no hubo disensión en las tristes minoridades del rey emplazado y de Alfonso el Onceno en que no jugase papel preponderante, su lealtad a la prudente doña María de Molina, que tanto le encargara Sancho el Bravo en su lecho de muerte, flaqueó más de una vez, y ya se le ve al lado del revoltoso infante don Pedro, ya al de don Juan el Tuerto, ya al del infante de la cerda, ya, en fin, se, desnatura, hasta tres veces, y en una llega a hacer alianza con el rey Moro de Granada contra su natural señor. No eran los tiempos sazón de leales, y los hijos de los infantes de Castilla, como decía el arzobispo de Santiago de Rodrigo del Padrón, fuera mejor si fueran mejores, y ti nunca fallamos que fueran muy buenos, y de Juan Manuel en su vida era un hombre de su época, hacía lo que todos, recelamos, seguía diciéndole el buen don Rodrigo, que non queredes fincar solo, y ti queredes facer como los otros. En 1335, por la amenaza de la invasión almohade, apaciguanse un tanto las luchas de Castilla, y don Juan Manuel, reconciliado con Alfonso XI, aprovecha quizá aquel alto en su constante pelear, y recoge en el libro de Patronio la experiencia que el tráfago de la vida inquieta había sedimentado en su espíritu, y la varia lectura que había sido su consuelo en el chocar de odios, ambiciones e intereses de que era Semillero Castilla toda. Más pronto se rompe de nuevo la tregua, y don Juan, solo con sus vasallos, lucha cuatro años contra el rey, lograse, por fin, el 10 de junio de 1340 cumplida paz, la, más honrada que nunca se falla que la joviese joven España. Como varón de consejo acompaña al rey a las gloriosas jornadas del Salado y Algeciras, y al fin de sus días aún se oye su voz autorizada en las cortes de Alcalá, de las que salió el, ordenamiento, 3. Era entonces de Juan tan poderoso, que, podía ir del regno de Navarra hasta el regno de Granada, posando cada noche en villa cercada a Iti castillos suyos. En sus últimos tiempos placíale vivir en Peñafiel, y en los buenos días del otoño bajaría de su castillo, y rodeado de sus deudos y de discretos, fraires predicadores, de su convento, en alguna almide de la ribera del Duratón, contaría el anciano, despaciosamente, algún, ejemplo, sazonado con avisos y moralidades, de mucha saincia. 3. Varón de consejo y de resolución, tal era el común sentir acerca de de Juan Manuel, muchos años después de su muerte, cuando don Fernando, infante de Castilla, después rey de Aragón, tenía puesto cerco a Antequera, habiendo dudas en los caudillos de si aventurarse o no a tomar una áspera sierra que era de moros, exclamó el infante, por cierto menguafase aquí mi bisabuelo don Juan Manuel. Lo cuenta Argote de Molina. La fecha de su muerte se desconoce, pero hubo de acaecer antes de agosto de 1349, en que ya se titulaba señor de Villena su hijo Fernando. 4. Quien desee saber más noticias de la vida del nieto de San Fernando, consulte el T3 de la historia crítica de Amador de los Ríos, y no eche en olvido el consejo de Argote, el lector puede ver la crónica del rey don Alonso XI, donde muy particular memoria del se hace. La crónica de Alonso XI en la biblioteca de Riva de Neira, TLXUVI. El señor Jiménez Soler prepara hace años un estudio acerca de de Juan Manuel. El alma de de Juan Manuel, los hechos de su vida, y sobre todo sus obras, nos la muestran tal cual fue, con todos sus defectos, que eran los de su tiempo, con todas sus excelsas cualidades, a muy pocos discernidas, como fue su cuerpo, lo sabemos también, en una oscura capilla de la claustra de la Catedral de Murcia figuran su retrato y el de su hija la reina de Castilla Doña Juana, como orantes en un retablo firmado por el pintor modenés del siglo XIV Barneves de Mutina, 5. Don Juan Manuel, de barba y cabellos canos y luengos, viste túnica de grana, está de hinojos ante Santa Lucía, es este quizá el primer retrato pintado que de un escritor español se conserva, sus ojos son hermosos y rasgados, fina y larga la nariz, nobles las facciones, que expresan inteligencia, energía y desengaño. 5. Al lado opuesto, y orante también, una dama coronada, Doña Juana Manuel, hija de Don Juan, y mujer de Enrique II. Creíase en Murcia eran retratos de los reyes católicos, al ilustre arqueólogo señor González Simanca se debe la verdadera identificación, el retablo es una obra importantísima firmada en Génova por un pintor modenés llamado Bernabé, que firma varios cuadros de 1367 a 1376, nacido en Modena, pintó allí entre 1364 a 1380, en Génova en 1364, 70, 80 y 83 en Pisa y en el Piamonte. Vid Tormo, Cultura Española 1907, 7, página 849. Querado Urrixi, de Burlington Magazine, Barnabada Medine, noviembre de 1913, desconoce la noticia del retablo de Murcia. Mucho escribió de Juan Manuel, historia, casa, política, moral, teología, increíble parece hubiera vagar para ello quien hizo reales los versos del romancero Misarreo son las armas, mi descanso el pelear. El ambiente de la corte, a pesar del amor a la cultura de Alfonso X y Sancho IV, no era muy propicio al constante cultivo de las letras, y de Juan Manuel era motejado por los grandes señores de la época, a los cuales contestaba con frase que hoy mismo pudiera repetir, pienso que es mejor pasar el tiempo en facer libros que en jugar a los dados o facer otras cosas viles. Tuvo don Juan Manuel conocimiento de todo el saber de su siglo, 6, más su inclinación le llevaba a la historia y a las, historias, no hubo colección de cuentos cristianos y orientales que no conociese y que en su memoria no dejase profunda huella, y también se fundían en su espíritu las fábulas de lejana estirpe budista, las consejas y leyendas de Occidente y los sucedidos casi contemporáneos, que con razón dijo de Elro Usenkrantz, fue el intermediario entre la novelística oriental y la de Occidente. Tan varias son las fuentes de sus cuentos, que, al decir de Menéndez y Pelayo, parece imposible reunirlas en tan corto espacio, no hay en el conde Luquen en ningún relato original, como tampoco lo hay en el de Camerón, la grande originalidad está en el estilo. Al fin de cada cuento encontrará el lector algunas notas acerca de su origen y difusión, en las que claramente se verá lo que aquí se advierte, Nust, en su edición, ilustra minuciosamente las fuentes de cada apólogo, pero acaso extrema los detalles y olvida a veces datos que creo de interés anotar. 6. A mi docto amigo L.R.P. Guillermo Vásquez, de la Orden de la Merced, debo la noticia de un maestro de D.Juan Manuel. En el FOL 88 del Teglí y de la colección Salazar, en la Academia de la Historia, se halla copia de un epitafio del Monasterio de la Trinidad, de Toledo, dos partes tiene la inscripción, latina una, en romance la segunda, casi sin sentido la primera, de ella se deduce era el muerto de estirpe, inclita portugalensis, los renglones castellanos dicen, finó Martín Fernández Pantoja, ayo de don Juan, fijo del infante don Manuel, a cinco días de marzo, era de M.C.C.C.V.I. 1289. Tal vez alguno de los cuentos y consejos de Patronio son recuerdo de las lecciones de este hasta hoy desconocido maestro de la niñez de don Juan Manuel. La lengua de D.Juan Manuel es la misma de Alfonso el Sabio, lengua pulida y cortesana ya, en medio de su ingenuidad, está libre de todo amaneramiento retórico, fue el primer escritor de nuestra edad media que tuvo estilo en prosa, como fue el arcipreste de Ita el primero que lo tuvo en verso, y se nos muestra como un estilista superior, en frase del señor Menéndez Pidal. También hizo versos de Juan Manuel, un libro de cantares, que se ha perdido, y los que pone al fin de cada ejemplo en el conde Lúquene, no muy sonoros y numerosos, pero, como advierte doña María Goyri, don Juan no medía los versos, contaba las sílabas, admitiendo siempre el hiato, y únicamente se permitía apocopar algún verbo o elidir algún pronombre. La sobriedad, el poner las cosas, en las menos palabras que puedan ser, fue su preocupación, como observa de Ramón Menéndez Pidal. Lo que más encanta en su estilo es la ingenuidad, nunca candorosa, siempre hay en él unos adarmes de malicia amable, y en muchos cuentos un fondo de humorismo raras veces amargo, se ve siempre al gran señor superior a su tiempo, y para quien las cosas de este mundo no guardan secretos, que con mirada serena, un tanto escéptica, analiza las acciones de los hombres y a doctrinas sin empacho de moral acerca del camino que en la vida se ha de seguir, y todo esto con una expresión limpia de groserías. Y complacencias de bajos gustos, con justeza anota Menéndez y Pelayo que, para no escribir en el siglo XIV como Boccasio o como el arcipreste de Ita, se necesitaba una exquisita delicadeza de alma, una repugnancia instintiva a todo lo feo y villano, que es condición estética, a la par que ética, de espíritus valientes. En el conde Luquene, dice a Sorín, todo es sencillo, limpio y claro, don Juan Manuel, lo escribe atentamente con el gesto sereno del erasmo retratado por Holbein. Cuando acaba de escribir uno de sus capítulos, se levanta, da unos paseos por la estancia, contempla sus libros, echa un vistazo por la ventana al paisaje. Desde la ventana se descubre el severo y noble campo de Castilla, una serranía azulina con cimas blancas cierra el horizonte, hasta la línea azul se extiende una campiña suavemente ondulada por los soteros y recuestos. F.J. Sánchez Cantón. Bibliografía del conde Luquene se conservan cinco códices, ninguno contemporáneo, el único completo es el 6376, Ant. S. 30 y 4, de la Biblioteca Nacional, consta de las cuatro partes, 5, como ha aprobado Doña María Goyri. La edición Princeps fue publicada por Argote de Molina en 1575 en Sevilla. Reproducciones de ellas son, las de Madrid, 1642, Stuttgart, 1839, y Barcelona, 1853, con prólogo de Milá y Fontanals, en estas cuatro ediciones solo se publicó la primera parte. En la Biblioteca de Autores Españoles, Telí, por Gallangos, se publicó ya el texto completo, dividido en cuatro partes. Texto que se reprodujo en dos bellos tomitos por Krapfenbigo en 1898. Otra imprimió en 1900. En 1900, Adolf Birchirfeld publicó las notas y texto, del S. 30 y 4 con variantes, que Nust preparaba para publicar una edición crítica, que murió sin terminar, de esto dependen los defectos de que adolece la publicación, que, sin embargo, es la única hasta ahora utilizable, al fin van eruditas ilustraciones sobre el origen y descendencia de los cuentos, de ellas hemos entresacado algunas notas. En fin, en 1902, el citado Krapf publicó en Vigo una escrupulosa edición de la primera parte, más dos interesantes cuentos que no son de de Juan Manuel, según un códice que fue de los condes de Puñón Rostro y pertenece hoy a la Academia Española, quizá la más antigua redacción del Conde Lúquene. Completaremos la edición con estos dos cuentos. Últimamente, en 1914, el señor Tenreiro ha publicado un bello arreglo, para niños, de varios cuentos del Conde Lúquene, modernizando el estilo y aún el asunto, y Azorín ha interpretado maravillosamente los ejemplos de Don Illán, el raposo y el cuervo, y Don Alonso Pérez de Valdés, en lecturas españolas. Viden las páginas escogidas de esta biblioteca. Sobre la vida y obras de de Juan Manuel véanse la biografía de Argote en su edición, Los prólogos de Mila y Fontanals y Gallangos a sus impresiones, de Puy Busque a su traducción al francés, Amador de los Ríos, Historia Crete. De Lalit. ESP, T3, Páginas 204 y 55, NUST, Prólogo y Notas a su editorial, M. Goiri de Menéndez Pidal, Roumanie, XIX, Páginas 600 a 602, y Reverendo de Archivos, T7, Página 320, Bonilla, Anales de Lalit, Capítulo I, Página 258, Hansen, Notas a la versificación de de Juan Manuel, Anales de la Universidad de Chile, 1902, Buletin Hispanique, T4, Número cuarto, Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, T.I., y Menéndez Pidal, Antología de prosistas castellanos, Madrid, 1917, Páginas 28 a 30. Es de advertir que se conserva un autógrafo de de Juan Manuel, es una carta al rey, en la que se transparenta su alma noble y cauta a la vez, publicada en facsímil por el señor Jiménez Soler, en Laribú Hispanique, T14, Página 606. El libro de los enciemplos del conde Lucanore T. de Patronio El libro de los enciemplos del conde Lucanore T. de Patronio Este libro fiso don Johan, fijo del muy noble infante don Manuel, deseando que los homes fciesen en este mundo tales obras, que les fuesen aprovechosas de las honras, y ti de las faciendas, y ti de sus estados, y ti fuesen más allegados a la carrera porque pudiesen salvar las almas. Y ti puso en él los enciemplos más aprovechosos que el sopo de las cosas que acaecieron, porque los homes puedan facer esto que dicho es. Y ti sería maravilla, si de cualquier cosa que acaezca a cualquier omne, non fallare en este libro su semejanza que acaeció a otro. Y ti porque don Johan vio y ti sabe, que en los libros contesen muchos yerros en los trasladar, cuidando por la una letra que es la otra, en escribiéndolo, mudase toda la razón, y ti por aventura confóndese, y ti los que después fallan aquello escripto, ponen la culpa al que fiso el libro, y ti porque don Johan se receló de esto, ruega a los que leyeren cualquier libro que fuere trasladado del que él compuso, o de los libros que él fiso, que si fallaren alguna palabra mal puesta, que non pongan la culpa a él, fasta que vean el libro mismo que don Johan fiso, que es emendado, en muchos lugares, de su letra. Y ti los libros que él fiso, son estos que él ha fecho fasta aquí, la crónica abreviada, el libro de los sabios, el libro de la caballería, el libro del infante, el libro del caballero y ti del escudero, el libro del conde, el libro de la casa, el libro de los engeños, el libro de los cantares. Estos libros están en el monasterio de los fraires predicadores que él fiso en Peñafiel. Pero, des que vieren los libros que él fiso, por las menguas que en ellos fallaren, non pongan la culpa a la su intención, más pongan la a la mengua del su entendimiento, porque se atrevió a se entremeter a fablar en tales cosas. Pero, Dios sabe, que lo fiso por intención que se aprovechasen de lo que él diría las gentes que non fuesen muy letrados, nin muy sabidores. Y ti por ende, fiso todos los sus libros en romance, y ti esto es señal cierto que los fiso para los legos y ti de non muy gran saber como lo él es. Y ti de aquí adelante, comienza el prólogo del libro de los enciemplos del conde Lucene y ti de Patronio. En el nombre de Dios, amén. Entre muchas cosas extrañas y ti maravillosas que nuestro señor Dios fiso, tobo por bien de fa ser una muy maravillosa, esta es, que de cuantos homes en el mundo son, non a uno que del todo semeje a otro en la cara, ca como cuaier que todos los homes han estas mismas cosas en la cara, los unos que los otros, pero las caras en sí mesmas non semejan las unas a las otras. Y ti pues en las caras que son tan pequeñas cosas ha en ellas tan gran departimiento, menos maravilla es que haya departimiento en las voluntades y ti en las intenciones de los homes. Y ti así fallaredes, que ningún home non se semeja del todo en la voluntad nin en la intención con otro. Y ti fa serbose algunos enciemplos porque lo entendades mejor, todos los que quieren y ti desean servir a Dios, todos quieren una cosa, pero non los sirven todos en una manera, que unos les sirven en una manera y ti otros en otra. E otros si, todos los que sirven a los señores, todos los sirven, mas non los sirven todos en una manera. Y ti los que labran y ti crian, y ti trabajan, y ti casan, y ti facen todas las otras cosas, todos las facen, mas non las entienden nin las facen todos en una manera. Y ti así, por este enciemplo, y ti por otros que serían muy luengos de decir, podedes entender, que, como choir que los homes todos sean homes, y ti todos hayan voluntades y ti intenciones, que tampoco como se semejan en las caras, tampoco se semejan en las intenciones y ti en las voluntades, pero todos se semejan, en tanto que, todos usan, y ti quieren, y ti aprenden mejor aquellas cosas de que se mas pagan que las otras. Y ti porque cada omne aprende mejor aquello de que se mas paga, por ende el que alguna cosa quiere mostrar a otro, debe gelo mostrar en la manera que entendiese que será mas pagado el que lo ha de aprender. Y ti porque a muchos homes las cosas sotiles non les caben en los entendimientos porque non las entienden bien, non toman placer en leer aquellos libros nin aprenden lo que es escripto en ellos. Y ti porque non toman placer en ello, non lo pueden aprender nin saber así como a ellos cumpliría. Por ende, yo don Johan, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor de la frontera y ti del regno de Murcia, fiz este libro, compuesto de las mas apuestas palabras que yo pude, y ti entre las palabras entremetí algunos enciemplos de que se podrían aprovechar los que los oyeren. Y ti esto fiz según la manera que facen los físicos, que cuando quieren facer alguna medicina que aproveche al fígado, por razón que naturalmente el fígado se paga de las cosas dulces, mezclan con aquella melecina que quiere melecinar el fígado, azúcar o miel o alguna cosa dulce, y ti por el pagamiento que el fígado ha de la cosa dulce, entirándole para si, lleva con ella la melecina que la de aprovechar. Y ti eso mismo facen a cualquier miembro que haya méster alguna melecina, que siempre la dan con alguna cosa que naturalmente aquel miembro la haya de tirar así. Y ti a esta semejanza, con la merced de Dios, será fecho este libro, y ti los que lo leyeren, si por su voluntad tomaren placer de las cosas provechosas, que y fallaren, serles a bien, y ti aun los que también non entendieren, non podrán excusar que en leyendo el libro, por las palabras falagueras y ti apuestas que en el fallarán, que non hayan a leer las cosas aprovechosas que son y mezcladas, y ti aun que ellos non lo deseen, aprovechar sean deles, así como el fígado y ti los otros miembros dichos se aprovechan de las melecinas que son mezcladas con las cosas de que ellos se pagan. Y ti Dios, que es cumplido y ti cumplidor de todos los buenos fechos, por la su merced y ti por la su piedad, quiera que los que este libro leyeren, que se aprovechen de la servicio de Dios y ti para salvamiento de sus almas y ti aprovechamiento de sus cuerpos, así como el sabe, que yo, don Johan, lo digo a esa intención. Y ti lo que y fallaren que non están bien dicho, non pongan la culpa a la mie intención, mas ponganla a la mengua del mio entendimiento. Y ti si alguna cosa fallaren bien dicha o aprovechosa, agradezcanlo a Dios, que él es aquel por quien todos los buenos dichos y ti fechos se dicen y ti se facen. Y ti pues el prólogo es acabado, de aquí adelante comenzará la materia del libro, en manera de un gran señor que fablaba con un su consejero. Y ti dicían al señor, conde Lúquene, y ti al consejero, Patronio. Enseemploide lo que contesió a un rey con un su privado. Acaeció una vez, que el conde Lúquene estaba fablando en su poridad con Patronio, su consejero, y ti di yol, Patronio, a mi acaeció que un muy grande omne y ti mucho honrado, y ti muy poderoso, y ti que da a entender que es cuanto mio amigo, que me dijo pocos días a en muy gran poridad, que por algunas cosas que la acaecieran, que era su voluntad de se partir de este tierra y ti non tornara a ella en ninguna manera, y ti que, por el amor y ti gran fianza que en mi había, que me quería dejar toda su tierra. Lo uno vendido, y ti lo al encomendado. Y ti pues esto quiere, semejame muy gran honra y ti gran aprovechamiento para mí, y ti vos decidme y ti consejadme, lo que vos parece en este fecho. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, bien entiendo que el mío consejo non vos face gran mengua, pero pues vuestra voluntad es que vos diga lo que en esto entiendo, y ti vos conseje sobre ello, facerlo el luego. He primeramente, vos digo, que esto que aquel que cuidad es que es vuestro amigo vos dijo, non lo fisos y non por vos probar. Y ti parece que vos contesió con él, como contesió a un rey con un su privado. El conde Lúquene le rogó, que el dijiese como fuera aquello. Señor, dijo Patronio, un rey era que había un privado en que fiaba mucho. Y ti porque non puede ser que los joums que alguna buena andanza han, que algunos otros non hayan envidia de ellos, por la privanza y ti bien andanza que aquel su privado había, otros privados de aquel rey habían del muy grande envidia y ti trabajaban se del buscar mal con el rey, su señor. Y ti como cuaier que muchas razones le dijeron, nunca pudieron guisar con el rey que el fisiese ningún mal, nin aun que tomase sospecha nin dúbda del, nin de su servicio. Y ti de que vieron que por otra manera non pudieron acabar lo que querían, fisieron entender al rey, que aquel su privado, que se trabajaba de guisar porque él muriese, y ti que un fijo pequeño que el rey había, que fincase en su poder, y ti de que él fuese apoderado de la tierra, que faría como muriese el mozo e que fincaría el señor de la tierra. Y ti como que fasta entonces non pudieran poner en ninguna dúbda al rey contra aquel su privado, de que esto le dijeron, non lo pudo sofrir el corazón que non tomase del recelo, caen las cosas en que tan gran mala, que se non pueden cobrar si se fasen, ningún omne cuerdo non debe esperar en de la prueba. Y ti por ende des que el rey fue caído en esta dúbda y ti sospecha, estaba con gran recelo, pero non se quiso mover en ninguna cosa contra aquel su privado, fasta que de esto sopiese alguna verdad. Y ti aquellos otros que buscaban mal a aquel su privado, dijeronle una manera muy engañosa, en como podría probar que era verdad aquello que ellos decían, y ti informaron bien al rey en una manera engañosa, segunda delante oíredes, como fablase con aquel su privado. Y ti el rey puso en su corazón de lo facer, y ti físolo. Y ti estando a cabo de algunos días, el rey fablando con aquel su privado, entre otras razones muchas que fablaron comenzó un poco a dar a entender que se despagaba mucho de la vida de este mundo y ti que el parecía que todo era vanidad. Y ti entonces non le dijo más. Y ti después a cabo de algunos días fablando otra vez con aquel su privado, dándole a entender que sobre otra razón comenzaba aquella fabla, tornó la decir que cada de ellas se pagaba menos de la vida de este mundo y ti de las maneras que en él veía. Y ti esta razón le dijo tantos días y ti tantas vegadas, fasta que el privado entendió que el rey non tomaba ningún placer en las honras de este mundo, nin en las riquezas, nin en ninguna cosa de los bienes, nin de los placeres que en este mundo había. Y ti des que el rey entendió que aquel su privado era bien caído en aquella intención, di yo lo un día, que había pensado de dejar el mundo y ti irse desterrar a tierra donón fuese conocido, y ti catar algún lugar extraño y ti muy apartado en que eficiese penitencia de sus pecados, y ti que por que ella manera, pensaba que le habría Dios merced y ti podría haberla su gracia porque ganase la gloria del paraíso. Y cuando el privado del rey esto le oyó decir, extrañó gelo mucho diciendo el muchas maneras porque lo non debía facer. Y ti entre las otras di yol, que si esto oficiese, que faría muy gran de servicio a Dios en dejar tantas gentes como había en el su reino que tenía el bien mantenidas en paz y ti en justicia, y ti que era cierto que luego que el dende se compartiese, que habría entre ellos muy gran bollicio y ti muy grandes contiendas, de que tomaría Dios muy gran de servicio y ti la tierra muy gran dapno, y ti cuando por todo esto non lo dejase, que lo debía dejar por la reina, su mujer, y ti por un fijo muy pequeñuelo que dejaba, que era cierto que serían en muy gran aventura también de los cuerpos, como de las faciendas. Y ti a esto respondió el rey que, ante que el pusiese en toda guisa en su voluntad de se partir de aquella tierra, pensó en la manera en como dejaría recado en su tierra porque su mujer y ti su fijo fuesen servidos y ti toda su tierra guardada, y ti que la manera era esta, que bien sabía el que el rey le había criado y ti le había fecho mucho bien y ti que el fallara siempre muy leal y ti, que el serviera muy bien y ti muy derechamente, y ti que el por estas razones, fiara en el más que en omne del mundo, y ti que tenía por bien del dejar la mujer y ti el fijo en su poder, y ti entregarle y ti apoderarle en todas las fortalezas y ti lo ugers del regno, porque ninguno non pudiese facer ninguna cosa que fuese de servicio de su fijo, y ti si el rey tornase en algún tiempo, que era cierto que fallaría muy buen recado en todo lo que dejase en su poder, y ti si por aventura muriese, que era cierto, que serviría muy bien a la reina, su mujer, y ti que criaría muy bien a su fijo, y ti que el ternía muy bien guardado en su regno. Fasta que fuese de tiempo que lo pudiese muy bien gobernar, y ti así, por esta manera, tenía que dejaba recado en toda su facienda. E cuando el privado oyó decir al rey que quería dejar en su poder el reino y ti el fijo, como cuaier que lo non dijo entender, plogol mucho en su corazón, entendiendo que pues todo fincaba en su poder, que podría obrar en ello como quisiese. E este privado había en su casa un sucativo que era muy sabio omne y ti muy gran filósofo. Y ti todas las cosas que aquel privado del rey había de facer, y ti los consejos que él había de dar, todo lo facía por consejo de aquel sucativo que tenía en casa. Y ti luego que el privado se partió del rey, fuese para aquel sucativo, y ti contó el todo lo que él aconteciera con el rey, dándola a entender con muy gran placer y ti muy gran alegría cuanto de buena ventura era, pues el rey le quería dejar todo el reino y ti su fijo en su poder. E cuando el filósofo que estaba cativo oyó decir a su señor todo lo que le había pasado con el rey, y ti como el rey entendiera que quería él tomar en poder a su fijo y ti al regno, entendió que era caído en gran tierro, e comenzó lo a maltraer muy fieramente, y ti di yol, que fuese cierto que era en muy gran peligro del cuerpo y ti de toda su facienda, que todo aquello que el rey le dijera, non fuera porque el rey joviese voluntad de lo facer, sino que algunos que el querían mal, habían puesto al rey que él. Dijiese aquellas razones por le probar, y ti pues entendiera el rey que el placía, que fuese cierto que tenía el cuerpo y ti su facienda en muy gran peligro. E cuando el privado del rey oyó aquellas razones, fue en muy gran cuita, que entendió verdaderamente que todo era así como aquel sucativo lo había dicho. Y ti desque aquel sabio que tenía en su casa le vio en tan gran cuita, consejol que tomase una manera como podría excusar aquel peligro en que estaba. Y ti la manera fue ésta, luego, aquella noche, fue se haráe la cabeza y ti la barba, y ti cató una vestidura muy mala y ti toda apedazada, tal cual suelen traer estos homes que andan pidiendo las limosnas andando en sus romerías, y ti un bordón, y ti unos zapatos rotos y ti bien ferrados, y ti metió entre las costuras de aquellos pedazos de su vestidura una gran cuantía de doblas. Y ti ante que amaniciese fuese para la puerta del rey, y ti dijo a un portero que y falló, que dijiese al rey que se levantase porque se pudiese ir ante que la gente despertase, que él allí estaba esperando, y ti mandó el que lo dijese al rey en gran poridad. Y ti el portero fue muy maravillado cuando él vio venir en tal manera, y ti entró al rey y ti dijo gelo así como aquel su privado le mandara. Ed esto se maravilló mucho el rey, y ti mandó que él dejase entrar. Ed es que lo vio como vinía, preguntó el por qué hiciera aquello. El privado le dijo que bien sabía como le dijera que se quería ir desterrar, y ti pues él así lo quería facer, que nunca quisiese Dios que él desconociese cuánto bien le feciera, y ti que así como de la honra y ti del bien que el rey hubiera, tomara muy gran parte, que así era muy gran razón que de la laceria y ti del desterramiento que el rey quería tomar, que el otro si tomase en de su parte, y ti, pues el rey non se dolía de su mujer y ti de su fijo, y ti del regno y ti de lo que acá dejaba, que non era. Razón que se doliese él de lo suyo, y ti que iría con él, y ti le serviría en manera que ningún hom non gelo u pudiese entender, y ti que aún él llevaba tanto haber metido en aquella su vestidura que les abondaría a sas en toda su vida, y ti que, pues que a irse habían, que se fuesen ante que pudiesen ser conocidos. He cuando el rey entendió todas aquellas cosas que aquel su privado le decía, tobo que se lo decía todo con lealtad, y ti agradeció gelo mucho, y ti con tol toda la manera en como hubiera así era engañado y ti que todo aquello le fisiera el rey por le probar. Y ti así, hubiera así era que el privado engañado por mala codicia, y ti quiso el dios guardar, y ti fue guardado por consejo del sabio que tenía cativo en su casa. Y ti vos, señor con de lúquene, amenester que vos gardids que non sids engañado dest que tenedes por amigo, que acierto sed, que esto que vos dijo, que non lo fisos y non por probar que es lo que tiene en vos. Y ti conviene que en tal manera fabelds con él, que entienda que queredes toda su pro y ti su honra, y ti que non avedes codicia de ninguna cosa de lo suyo, que así omne estas dos cosas non guarda a su amigo, non puede durar entre ellos el amor luengamente. Y ti el conde se falló por bien aconsejado del consejo de patronio, su consejero, y ti fisolo como le consejara, y ti fallose en de bien. Y ti entendiendo don Johan, que este ejemplo era muy bueno, fisolo escribir en este libro, y ti fisolo estos biesos en que se pone la sentencia del ejemplo. Y ti los biesos dicen así, non vos engañedes, nin creades que en donado face ningún omne por otro su daño de grado. Y ti los otros dicen así, por la piedad de Dios y ti por buen consejo sale omne de coita, y ti cumple su deseo, 7. 7, según Nust, relacionase con una parábola del capítulo 4 del Barlaam y Josafat, famosa novela mística atribuida a San Juan Damasceno, que tiene sus orígenes en la leyenda budista de Lalita Vistara. Acerca de la influencia de este libro en la literatura española, hay un notable estudio de F.A.M., volumen X de las Madernlanguignotes, de Baltimore, páginas 22 a 34. Llegó a de Juan Manuel por una versión oriental árabe seguramente, también de ella hubo de tomar el asunto central de su libro de los estados. A la leyenda áurea pasó también el Barlaam, capítulo CLXXX. Ejemplo 2 de lo que aconteció a un omne bueno con su fijo. Otra vez acaeció que el conde Luquenef hablaba con Patronio, su consejero, y ti di Yol, como estaba en gran cuidado y ti en gran queja de un fecho que quería facer, que, si por aventura lo oficiese, sabía que muchas gentes le trabarían en ello, y ti otro si, si no lo oficiese, que el mismo entendíe, que el podrían trabar en ello con razón. Y ti díjole cuál era el fecho, y ti rogol que el aconsejase lo que entendía que debía facer sobre ello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, bien sé yo que vos fallaredes muchos que vos podrían aconsejar mejor que yo, y ti a vos dio Dios muy buen entendimiento, que sé, que mi consejo vos face muy pequeña mengua, más pues lo queredes, decir vos en lo que ende entiendo. Señor conde Luquene, dijo Patronio, mucho me placería que parase desmientes a un ejemplo de una cosa que acaeció una vegada a un hombre bueno con su fijo. El conde le rogó que él dijiese, que como fuera aquello. Y ti Patronio dijo, señor, así aconteció, que un hombre bueno había un fijo, e como Cuaier que era mozo según sus días, era asas de sotil entendimiento. Y ti cada que el padre alguna cosa quería facer, porque pocas son las cosas en que algún contrallo no puede acaecer, dice al el fijo, que en aquello que él quería facer, que veía él, que podría acaecer el contrario. Y ti por esta manera le partía de algunas cosas que él cumplían para su facienda. Y ti bien creed que cuanto los mozos son más sotiles de entendimiento, tanto son más aparejados para facer grandes hierros para sus faciendas, que han entendimiento para comenzar la cosa, mas non saben la manera como se puede acabar, y ti por esto caen en grandes hierros, si non han quien los guarde de ellos. Y ti así, aquel mozo por la sotileza que había del entendimiento y ti que él menguaba la manera de saber facer la obra cumplidamente, embargaba a su padre en muchas cosas que había de facer. Y ti de que el padre pasó gran tiempo esta vida con su fijo, lo uno por el daño que se le seguía de las cosas que se le embargaban de facer, y ti lo al, por el enojo que tomaba de aquellas cosas que su fijo le decía, y ti señaladamente lo más, por castigar su fijo y ti darle ejemplo como oficiese en las cosas que la caeciesen adelante, tomó esta manera según Taquio y Redes, el omne bueno y ti su fijo eran labradores y ti moraban cerca de una villa. Y ti un día que facían y mercado dijo a su fijo, que fuesen amos allá para comprar algunas cosas que habían Mester, y ti acordaron de llevar una bestia en que lo trajiesen, y ti yendo amos a mercado llevaban la bestia sin ninguna carga y ti iban amos de pie y ti encontraron unos homes que vinían de aquella villa do ellos iban. Y ti de que fablaron en uno y ti se partieron los unos de los otros, aquellos homes que encontraron, comenzaron a departir ellos entre si y ti decían que no les parecían de buen recaudo aquel omne y ti su fijo, pues llevaban la bestia descargada y ti ir entre amos de pie. El omne bueno, después que aquello oyó, preguntó a su fijo que que él parecía de aquello que decían. Y ti el fijo dijo, que decían verdad, que pues la bestia iba descargada que no era buen seso ir entre amos de pie, y ti entonces mandó el omne bueno a su fijo que subiese en la bestia. Y ti yendo así, por el camino fallaron otros omnes, y ti de que se partieron de ellos, comenzaron a decir que lo errara mucho aquel omne bueno, porque iba él de pie que era viejo y ti cansado, y ti el mozo que podría sufrir la seria iba en la bestia. Preguntó entonces el omne bueno a su fijo que que él parecía de lo que aquellos decían, y ti el di yol que él parecía que decían razón. Estón se mandó a su fijo, que descendiese de la bestia y ti subió él en ella. Y ti a poca pieza toparon con otros, y ti dijeron que facía muy desaguisado de dejar el mozo que era tierno y ti no podría sufrir la seria, ir de pie y ti ir el omne bueno que era usado de pararse a las lacerias, en la bestia. Estón se preguntó el omne bueno a su fijo que que él parecía de esto que estos decían. Y ti el mozo di yol que según del cuidaba, que decían verdad. Estón se mandó el omne bueno a su fijo que subiese en la bestia porque no fuese ninguno de ellos de pie. Y ti yendo así, encontraron otros homes y ti comenzaron a decir que aquella bestia en que iban era tan flaca que a vez podría andar bien por el camino, y ti pues así era, que facían muy gran hierro en ir en tramos en la bestia. Y ti el omne bueno preguntó a su fijo, que que él semejaba de aquello que aquellos homes buenos decían, y ti el mozo dijo a su padre, que él semejaba verdad aquello. Estón se el padre respondió a su fijo en esta manera, fijo, bien sabes que, cuando salimos de nuestra casa que amos veníamos de pie y ti traíamos la bestia sin carga ninguna, y ti tú decías, que te semejaba que era bien. Y ti después fallamos homes en el camino que nos dijeron que non era bien, y ti mandete yo subir en la bestia y ti finqué de pie, y ti tú dijiste, que era bien. Y ti después fallamos otros homes que dijeron que non era bien, y ti por ende descendiste tu y ti subí yo en la bestia, y ti tú dijiste que era aquello lo mejor. Y ti porque los otros que fallamos dijeron que non era bien, mandete subir en la bestia conmigo, y ti tú dijiste que era mejor que non fincar tu de pie y ti ir yo en la bestia. Y ti agora estos que fallamos, dicen que facemos yerro en ir entre amos en la bestia, y ti tú tienes que dicen verdad. Y ti pues que así es, ruego te que me digas que es lo que podemos facer en que las gentes non puedan trabar, que ya fuemos entramos de pie, y ti dijeron que non faciamos bien, y ti fui yo de pie y ti tú en la bestia, y ti dijeron que errabamos, y ti fui yo en la bestia y ti tu de pie, y ti dijeron que era yerro, y ti agora y mas amos en la bestia, y ti dicen que facemos mal. Pues en ninguna guisa non puede ser que alguna destes cosas non facamos e ya todas las fisiemos, y ti todas dicen que son yerros. Y ti esto fis yo porque te masches ejemplo de las cosas que te acaeciesen en tu facienda, que aciertos a que nunca fares cosa de que todos digan bien, que si fuere buena la cosa, los malos y ti aquellos a que se non sigue pro de aquella cosa, dirán mal de ella, y ti si fuera la cosa mala, los buenos que se pagan del bien non podrían decir que es bien el mal que tu fisiste. Y ti por ende, si tú quieres facer lo mejor y ti mas a tu pro, cata que fagues lo mejor y ti lo que entendieres que te cumple mas, y ti sol que non sea mal, non dejes de lo facer por recelo del dicho de las gentes, ca cierto es que las gentes a lo demas siempre fablan en las cosas a su voluntad, y ti non catan lo que es mas a su pro. Y ti vos, señor conde lúquene, en esto que me decides que queredes facer y ti que recelades que vos trabarán las gentes en ello, y ti si non lo fastes que eso mismo farán, pues me mandades que vos conseje en ello, el mi consejo es este, que ante que comencedes el fecho, que cuidedes toda la proa e el dapno que se vos puede ende seguir, y ti que non vos faids en vuestro seso, y ti que vos gardids que non vos engañe la voluntad, y ti que vos consejedes con los que entendiéredes que son de buen entendimiento, y ti leales y ti de buena poridad. Y ti si tal consejero non fallaredes, guardad que vos non arrebatedes a lo que obieredes a facer, a lo menos fasta que pase un día y ti una noche, si fuere cosa que se non pierda por tiempo. Y ti de que estas cosas guardaredes en lo que obieredes de facer, y ti lo fallaredes que es bien y ti vuestra pro, conseja vos yo que nunca lo dejedes de facer por recelo de lo que las gentes podrían de ello decir. El conde tobo por buen consejo lo que Patronio le consejaba. Y ti fiso lo así, y ti fallose en de bien. Y ti cuando don Johan falló este ejemplo, mandolo escribir en este libro, y ti fiso estos biesos en que está abreviadamente toda la sentencia de este ejemplo. Y ti los biesos dicen así, por dicho de las gentes, sol que non sea mal, al pro tenit las mientes, y ti non fagades al, 8. 8. De los muchos textos que Nust cita por sus relaciones con este apólogo, basta la mención del sexto capítulo del libro de Gavin Lescubt-Ravisantes, procede de una fábula esópica. La Fontaine tiene una con el mismo asunto. En España recuerdo el bello apólogo a su opinión del poeta gallego J. Pérez Ballesteros, publicado en su libro Foguetes. Coruña, 1888, P151. Ejemplo 3 del salto que fiso el rey Richalte de Inglaterra en la mar contra los moros. Un día se apartó el conde Lúquene con Patronio, su consejero, y ti di yo la si, Patronio, yo fío mucho en el vuestro entendimiento, y ti sé que lo que vos non entendiere des o a lo que vos non pudiere des dar consejo, que non a ningún otro omne que lo pudiese acertar, e por ende, vos ruego que me consejedes lo mejor que vos entendiere des en lo que agora vos diré, vos sabedes muy bien, que yo non soy ya muy mancebo, y ti acaecióme así, que desde que fui nacido fasta agora, que siempre me crié y ti visque. En muy grandes guerras, a veces con cristianos y ti a veces con moros, y ti lo demás siempre lo houb con ras, mis señores y ti mis vecinos. Y ti cuando lo houb con cristianos, siempre me guardé que non se levantase ninguna guerra a mi culpa, pero non se podía excusar de tomar gran daño muchos que lo non merecieron. Y ti lo uno por esto, y ti por otros hierros que yo fis contra nuestro señor Dios, y ti otro si, porque veo que por omne del mundo, nin por ninguna manera, non puedo un día solo ser seguro de la muerte, y ti so cierto que naturalmente según la mi edad non puedo vivir muy luengamente, y ti se que he de ir ante Dios que es tal juez de que non me puedo excusar por palabras, nin por otra manera, nin puedo ser juzgado si non por las buenas obras o malas que hubiere fecho, y ti se, que si por mi desaventura fuere fallado en cosa porque Dios con derecho haya de ser contra mi, so cierto, que en ninguna manera non podía excusar de ir a las penas del infierno en que sin fin habré a fincar, y ti cosa del mundo non me podría tener pro, y ti si Dios me fisiere tanta merced porque el falle en mi tal merecimiento, porque me deba escoger para ser compañero de los sus siervos y ti ganar el paraíso, se cierto, que a este bien, y ti a este placer, y ti a esta gloria, non se puede comparar ningún otro placer del mundo, y ti pues este bien y ti este mal tan grande non se cobra si non por las obras, ruego vos que según del estado que yo tengo, que cuidedes y ti me consejedes la manera mejor que entendieredes que pueda facer enmienda a Dios de los hierros que contra el fis, y ti pueda haberla su gracia. Señor conde Lucene, dijo Patronio, mucho me place de todas estas razones que habedes dicho, y ti señaladamente, porque me dijistes que en todo esto vos consejases según del estado que vos tenedes, casi de otra guisa me lo digiere des por me probar según la prueba que el rey fisio ha supriuado, que vos conté el otro día en el ejemplo que vos dije, mas pláceme mucho porque decides que queredes facer enmienda a Dios de los hierros que fisiestes, guardando vuestro estado y ti vuestra honra, que ciertamente, señor conde Lucene, si vos quisiere desdejar vuestro estado y ti tomar vida de orden o de otro apartamiento, non podriades excusar que vos non acaecies en dos cosas, la primera, que seriades muy mal juzgado de todas las gentes, que a todos dirían que lo faciades con mengua de corazón y ti vos despagabades de vivir entre los buenos, y ti la otra es, que sería muy gran maravilla, si pudiesedes sofrir las asperezas de la orden, y ti si después la obiesedes a dejar o vivir en ella non la guardando como debiades, ser vocía muy gran daño para al alma, y ti gran vergüenza, y ti gran denuesto para el cuerpo, y ti para la fama, mas pues esto, bien queredes facer, placerme y a que sopiese des lo que mostró Dios a un ermitaño muy santo de lo que había de acontecer a él y ti al rey Richalte de Inglaterra, el conde Lucene le rogó que él dijiese que como fuera aquello, señor conde Lucene, dijo Patronio, un ermitaño era omne de muy buena vida, y ti facía mucho bien, y ti sufría grandes trabajos por ganar la gracia de Dios, y ti por ende, fisol Dios tanta merced que él prometió y ti le aseguró que habría la gloria de paraíso, el ermitaño agradeció esto mucho a Dios, y ti se yendo ya de esto seguro, pidió a Dios por merced que él mostrase quien había de cierre su compañero en paraíso, y ti como cuaier que el nuestro señor le enviase decir algunas veces con el ángel que non facía bien en le demandar tal cosa, pero tanto se afincó en su petición, que tobo por bien nuestro señor Dios del responder y ti envió le decir con su ángel que el rey Richalte de Inglaterra y ti el serían compañeros en paraíso, y de este razón non plogó mucho al ermitaño, que él conocía muy bien al rey y ti sabía que era omne muy guerrero y ti que había muertos, y ti robados, y ti desheredados muchas gentes, y ti siempre le viera fa servida muy contralla de la suya y ti aún, que parecía muy alongado de la carrera de salvación, y ti por esto estaba el ermitaño de muy mal talante, y ti des que nuestro señor Dios lo vio así estar, envió el decir con él su ángel, que non se quejase nin se maravillase de lo que él dijera, que acierto fuese que más servicio oficiera a Dios y ti más mereciera el rey Richalte en un salto que saltara, que el ermitaño en cuantas buenas obras hiciera en su vida. El ermitaño se maravilló en de mucho, y ti preguntó el cómo podía esto seer. Y ti el ángel le dijo, que sopiese que el rey de Francia, y ti el rey de Inglaterra y ti el rey de Navarra pasaron a ultramar. Y ti el día que llegaron al puerto, yendo todos armados para tomar tierra, vieron en la ribera tanta muchedumbre de moros que tomaron dudas si podrían salir a tierra. Estonce el rey de Francia envió decir al rey de Inglaterra que viniese a aquella nave a do él estaba y ti que acordarían como habían de hacer. Y ti el rey de Inglaterra que estaba en su caballo cuando esto oyó, dijo al mandadero del rey de Francia, que el dijiese de su parte, que bien sabía que él había fecho a Dios muchos enojos y ti muchos pesares en este mundo y ti que siempre le pidiera merced que él trajiese a tiempo que él ficiese emienda por él su cuerpo, y ti que, lo adó a Dios, que veía el día que él deseaba mucho, casi allí muriese, pues había fecho la emienda que pidiera ante que de su tierra se partiese, y ti estaba en verdadera penitencia, que era cierto que le abría Dios merced al alma, y ti que, si los moros fuesen vencidos, que tomaría Dios mucho servicio, y ti serían todos muy de buena aventura. Y ti de que esta razón jo hubo dicha, acomendó el cuerpo y ti el alma a Dios y ti pidió el merced que la corriese, y ti signose del signo de la Santa Cruz y ti mandó a los suyos que la ayudasen. Y ti luego dio de las espuelas al caballo y ti saltó en la mar contra la ribera do estaban los moros. Y ti como quiera que estaban cerca del puerto, no era la mar tan baja que el rey y ti el caballo no se metiesen todos o el agua, en guisa que no pareció de ellos ninguna cosa, pero Dios, así como señor tan piadoso y ti de tan gran poder, y ti acordándose de lo que dijo en el evangelio, que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y ti viva, acorrió entonces al rey de Inglaterra y ti libró el de muerte para este mundo y ti dio el vida perdurable para siempre y ti escapó de aquel peligro del agua. Y ti enderezó a los moros. Y ti cuando los ingleses vieron hacer esto a su señor, saltaron todos en la mar en pos del y ti enderezaron todos a los moros. Y cuando los franceses vieron esto, tuvieron que les era mengua grande, lo que ellos nunca solían sofrir, y ti saltaron luego todos en la mar contra los moros. Y ti des que los vieron venir contra sí, y ti vieron que no dudaban la muerte, y ti que vinían contra ellos tan buenamente, no los osaron a esperar y ti dejaronles el puerto de la mar y ti comenzaron a fuir. Y ti des que los cristianos llegaron al puerto mataron muchos de los que pudieron alcanzar y ti fueron muy bien andantes, y ti hicieron discamino mucho servicio a Dios. Y ti todo esto bien vino por aquel salto que fiso el rey Richalte de Inglaterra. Y ti cuando el ermitaño esto oyó, plogó lende mucho y ti entendió que él facía a Dios muy gran merced en querer que fuese el compañón en paraíso de omne que tal servicio oficiera a Dios, y ti tanto ensalzamiento en la fe católica. Y ti vos, señor conde Lúquene, si queredes servir a Dios y ti facerle emienda de los enojos que la vedes fecho, guisat que ante que partades de vuestra tierra, emendedes lo que habedes fecho a aquellos que entendedes que feciestes algún daño. Y ti fast penitencia de vuestros pecados y ti non paredes mientes a lufana del mundo sin pro, y ti que es toda vanidad nin creades a muchos que vos dirán que fagades mucho por la valía, esta valía dicen ellos por mantener muchas gentes y ti non catan si ande que lo pueden cumplir, y ti non paran mientes como acabaron o cuantos fincaron de los que non cataron si non por esta que ellos llaman gran valía o como son poblados los sus solares. Y ti vos, señor conde Lúquene, pues decides que queredes servir a Dios y ti facerle emienda de los enojos que el feciestes non querades seguir esta carrera que es de ufana y ti llena de vanidad. Mas, pues Dios vos pobló en tierra que el podades servir contra los moros también en mar como por tierra, facet vuestro poder porque sid seguro de lo que dejades en vuestra tierra. Y ti esto fincando seguro, y ti habiendo fecho emienda a Dios de los hierros que feciestes, porque estedes en verdadera penitencia, porque de los bienes que fecierdes hayades de todos merecimiento, y ti faciendo esto podedes dejar todo lo al, y ti estar siempre en servicio de Dios y ti acabar así vuestra vida. Y ti faciendo esto, tengo, que esta es la mejor manera que vos podedes tomar para salvar el alma guardando vuestro estado y ti vuestra honra. Y ti debedes creer que por estar en servicio de Dios non morredes ante, nin vibredes más por estar en vuestra tierra. Y ti si murieredes en servicio de Dios, viviendo en la manera que vos yo he dicho, seredes mártir y ti muy bien aventurado, y ti aunque non miurads por armas, la buena voluntad y ti las buenas obras vos farán mártir, y ti aun los que mal quisieren decir, non podrían, que ya todos veien que non dejades nada de lo que debedes facer de caballería, más que queredes y el caballero de Dios y ti dejades de ser caballero del diablo y ti de la ufana del mundo que es fallecedera. He agora, señor conde, vos he dicho el mio consejo según me lo pidiestes, de lo que entiendo como podedes mejor salvar el alma según del estado que tenedes. Y ti semejaredes a lo que fiso el rey Richalte de Inglaterra en el salto e buen fecho que fiso. E al conde Lucene, plogó mucho del consejo que Patronio le dio, y ti rogó a Dios que el guisase que lo pudiese facer como él decía y ti como el conde lo tenía en corazón. Y ti ve yendo don Johan, que este ejemplo era bueno, mandó lo poner en este libro, y ti fiso estos viesos en que se entiende abreviadamente todo el ejemplo. Y ti estos viesos dicen así, que por caballero se toviere, más debe desear este salto, que non si en la orden se metiere, o se encerrase tras muro alto, 9. 9, el modo de iniciarse el cuento, y lo que constituye su fondo ideal, es muy semejante al tema que Tirso de Molina desarrolló en su Condenado por Desconfiado. Vid sobre los orígenes de esta obra capital del teatro español, el discurso de recepción en la Real Academia Española de don Ramón Menéndez Pidal, 1902, según Menéndez y Pelayo, don Juan Manuel trató el tema a lo caballeresco, Tirso a lo teológico. Las raíces del cuento están en Egipto, y una de las versiones más antiguas y completas es la leyenda de S. Pafnusio, uno de los padres del yermo. La cruzada en que sucede este hecho que cuenta Patronio fue la tercera, constó de dos expediciones, una por tierra, de Federico Ibarbarroja, emperador de Alemania, en 1189, marítima otra, en 1190, mandada por Felipe Augusto de Francia y por Ricardo Corazón de León, de Inglaterra. Nárrase por extenso esta cruzada en los capítulos ex-CBSS. Del libro 4 de la Gran Conquista de Ultramar, tomo glip de la BB de AEE, obra seguramente muy leída por don Juan Manuel, pero en ella no encuentro referencia del salto del rey de Inglaterra. El núcleo del cuento, tomado de una antigua narración, de salto templari. Según Nust. Exemplo 4 de lo que dijo un genovés a su alma, cuando sejó hubo de morir. Un de IAF hablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, y ti contabal su facienda en esta manera, Patronio, lo adó a Dios, yo tengo mi facienda a Saz en buen estado y ti en paz, y ti he todo lo que me cumple según mis vecinos y ti mis iguales, y ti por aventura más. Y ti algunos consenjanme que comience un fecho de muy gran aventura, y ti yo he gran voluntad de facer aquello que me consejan, pero por la fianza que emboce, non lo quise comenzar fasta que fablase con busco, y ti vos rogase que me consejase des lo que ficiese en ello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos fagades en este fecho lo que vos más cumple, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a un genués. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. E Patronio le dijo, señor conde Luquene, un genués era muy rico y ti muy bien andante según sus vecinos. Y ti aquel genués adoleció muy mal, y ti de que entendió que non podía escapar de la muerte, fiso llamar a sus parientes y ti a sus amigos, y ti des que todos fueron con él, envió por su mujer y ti por sus fijos, y ti asentose en un palacio muy bueno donde parecía la mar y ti la tierra, y ti fiso traer ante sí todo su tesoro y ti todas sus joyas, y ti de que todo lo tobo ante sí, comenzó en manera de trevejo a fablar con su alma en esta guisa, alma, yo veo que tú te quieres partir de mí, y ti non sé por qué lo fases, casi tú quieres mujer y ti fijos, bien los vis aquí delante tales de que te debes tener por pagada, y ti si quisieres parientes y ti amigos ves aquí muchos y ti muy buenos y ti mucho honrados, y ti si quieres muy gran tesoro de oro, y ti de plata, y ti de piedras preciosas, y ti de joyas, y ti de paños, y ti de mercandías, tú tienes aquí tanto de ello que non te face mengua a ver más, y ti si tú quieres naves, y ti galíes que te ganen y ti te traigan muy gran taber y ti muy gran tonra, veslas aquí, o están en la mar que parece de este mi palacio, y ti si quieres muchas heredades, y ti huertas muy fermosas y ti muy delectosas, veslas o parecen de estes finiestras, y ti si quieres caballos, y ti mulas, y ti aves, y ti canes para cazar y ti tomar placer, y ti yoglares para te facer alegría y ti solas, y ti muy buena posada mucho apostada de camas, y ti de estrados, y ti de todas las otras cosas que son y mester, de todas estas cosas a ti non te mengua nada, y ti pues tú has tanto bien y ti non te tienes ende por pagada nin puedes sufrir. El bien que tienes, e pues con todo esto non quieres fincar y ti quieres buscar lo que non sabes, de aquí adelante, ve con la ira de Dios, y ti será muy necio qui de ti se doliere por mal que te venga. Y ti vos, señor con de lúquene, pues, lo ha do a Dios, estades en paz y ti con bien y ti con honra, tengo que non ferds buen recaudo en aventurar esto y ti comenzar lo que decides que vos consejan, que por aventura estos vuestros consejeros vos lo dicen y ti porque saben que des que en tal fecho vos hubieren metido, que por fuerza abredes a facer lo que ellos quisieren y ti que abredes a seguir su voluntad es que fueredes en el grand mester, así como siguen ellos la vuestra agora que estades en paz. Y ti por aventura cuidan que por el vuestro pleito enderezarán ellos sus faciendas, lo que se les non guisa en cuanto vos vivierdes en asosiego, y ti conteservos y a lo que decía el genuesal a su alma, mas, por el mi consejo, en cuanto pudierdes saber paz y ti asosiego a vuestra honra, y ti sin vuestra mengua, non vos metades en cosa que lo hayades todo a aventurar. El conde plogó mucho del consejo que patronio le daba. Y ti fiso lo así y ti fallose en de bien. Y ti cuando don Johan falló este ejemplo, todo lo por bueno y ti non quiso facer viezos de nuevo, si non que puso y una palabra que dicen las viejas en castilla, y ti la palabra dice así, quien bien se siede non se lieve, 10. 10, el mismo asunto en Bromiar, suma praedicatorum. Y en Gavin capítulo X de los Lups Ravis. Es en este ejemplo, quizá donde por primera vez aparece un genovés en la literatura española, y es de notar que ya se le representa rico, comerciante, amigo de vivir bien y materialista en exceso, caracteres con los cuales ha de figurarse a todo lo largo de la producción dramática del siglo de oro. Olvida este interesante apólogo el erudito hispanófilo M.L. en su magistral estudio y genovés y descriptida glispagneli, fanfulla de ella do homénique, Roma, 6 de mayo de 1915. En semplov de lo que aconteció a un raposo u con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico. Otra vez fablaba el conde Lukene con Patronio, su consejero, y ti di yola si, Patronio, un hom, que da a entender que es mi amigo, me comenzó a lor mucho, dándome a entender que había en mí muchos cumplimientos de honra y ti de podere de muchas bondades. Y ti de que con estas razones me falagó cuanto pudo, movióme un pleito, que en la primera vista, según lo que yo puedo entender, que parece que es mi pro. Y ti contó el conde a Patronio cuál era el pleito que él, movía, y ti como quayer que parecía el pleito aprovechoso, Patronio entendió el engaño que yacía escondido solas palabras fremosas. Y ti por ende dijo al conde, señor conde Lukene, sabed que este hom vos quiere engañar, dándo vos a entender que el vuestro poder y ti el vuestro estado es mayor de cuanto es la verdad. Y ti para que vos podades guardar de este engaño que vos quiere facer, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a un cuervo con un raposo. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lukene, dijo Patronio, el cuervo falló una vegada un gran pedazo de queso y ti subió en un árbol porque pudiese comer el queso más a su guisa y ti sin recelo y ti sin embargo de ninguno. Y ti en cuanto el cuervo así estaba, pasó el raposo por el pie del árbol, y ti desque vio el queso que el cuervo tenía, comenzó a cuidar en cuál manera lo podría llevar de él. Y ti por ende comenzó a fablar con él en esta guisa, don cuervo, muy gran tiempo a que oí fablar de vos y ti de la vuestra nobleza, y ti de la vuestra apostura. Y ti como quiera que vos mucho busqué, non fue la voluntad de Dios ni la mi ventura, que vos pudiese fallar hasta agora, y ti agora que vos veo, entiendo que a mucho más bien en vos de cuanto me decían. Y ti porque veades que non vos lo digo por lesonja, también como vos diré las aposturas que en vos entiendo, también vos diré las cosas en que las gentes tienen que non sats tan apuesto. Todas las gentes tienen que la color de las vuestras peñolas y ti de los ojos y ti del pico, y ti de los pies, y ti de las uñas, que todo es prieto, y ti porque la cosa prieta non es tan apuesta como la de otro color, y ti vos ads todo prieto, tienen las gentes que es mengua de vuestra apostura, y ti non entienden como yerran en ello mucho, que como quayer que las vuestras peñolas son prietas, tan prieta y ti tan lucia es aquella pretura, que torna en India como peñolas de pavón, que es la más fremosa ave del mundo, y ti como quayer que los vuestros ojos son prietos, cuanto para ojos, muchos son más fremosas que otros ojos ningunos, que la propiedad del ojo non es y non ver, y ti porque toda cosa prieta con horta el viso para los ojos, los prietos son los mejores, y ti por ende son más loados los ojos de la gancela, que son más prietos que de ninguna otra animalia. Otro si, el vuestro pico y ti las vuestras manos y ti uñas son fuertes más que ninguna ave tamaña como vos. Otro si, en el vuestro vuelo avedes tan gran ligereza, que vos non embarga el viento de ir contra él por recio que sea, lo que otra ave non puede facer tan ligeramente como vos. Y ti bien tengo que, pues Dios todas las cosas face con razón, que non consentiría que, pues en todos ads tan cumplido, que joviese en vos mengua de non cantar mejor que ninguna otra ave. Y ti pues Dios me fiso tanta merced que vos veo, y ti sequea en vos más bien de cuanto nunca de vos oí, si yo pudiese oír de vos el vuestro canto, para siempre me ternía por de buena aventura. Y ti, señor conde Lúquene, para admientes, que maguerque la intención del raposo era para engañar al cuervo, que siempre las sus razones fueron con verdad. Y ti sed cierto que los engaños y ti daños mortales siempre son los que se dicen con verdad engañosa. Y ti des que el cuervo vio en cuantas maneras el raposo le alababa, y ti como le decía verdad, creyó que Asil decía verdad en todo lo al, y ti tuvo que era su amigo, y ti non sospechó que lo facía por llevar de él el queso que tenía en el pico, y ti por las muchas buenas razones que le había oído, y ti por los falagos y ti ruegos que él hiciera porque cantase, abrió el pico para cantar. Y ti des que el pico fue abierto para cantar, cayó el queso en tierra, y ti tomó lo el raposo y ti fuese con él, y ti así fincó engañado el cuervo del raposo, creyendo que había en sí más a postura y ti más cumplimiento de cuanto era la verdad. Y ti vos, señor conde lúquene, como cuaier que Dios vos fiso asas merced en todo, pues veedes que aquel omne vos quiere facer entender que abedes mayor poder y ti mayor honra e más bondades de cuanto vos abedes que es la verdad, entended que lo face por vos engañar, y ti guardad vos del iti ferds como omne de buen recabdo. E al conde plogó mucho de lo que Patronio le dijo, y ti fiso lo así. Y ti con su consejo fue el guardado de hierro. Y ti porque entendió don Joan que este ejemplo era muy bueno, fiso lo escribir en este libro, y ti fiso estos biesos, en que se entiende abreviadamente la intención de todo este ejemplo. Y ti los biesos dicen así, que te alaba con lo que non es en ti sabe, que quiere llevar lo que has, de ti, once. Once, de origen oriental, está entre las fábulas de Fedro, asunto divulgadísimo. Azorín lo amplificó bellamente en los valores literarios, página 150. Exemplo vi de lo que aconteció a la golondrina con las otras aves cuando vio sembrar el lino. Un de iaf hablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, y ti di yol, Patronio, a mi dicen que unos mis vecinos, que son más poderosos que yo, se andan ayuntando y ti faciendo muchas maestrías y ti artes en que me puedan engañar y ti facer mucho dapno, y ti yo non lo creo, nin me recelo ende, pero, por el buen entendimiento que vos sabedes, quiero vos preguntar que me digades, si entendedes que deba facer alguna cosa sobre esto. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que en esto facades lo que yo entiendo que vos cumple facer, placerme y a mucho que sopiesedes lo que aconteció a la golondrina con las otras aves. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, la golondrina habido que un omne sembraba lino, y ti entendió por el su buen entendimiento que, si aquel lino naciese, podrían los omnes facer redes y ti lazos para tomar las aves. Y ti luego fuese para las aves y ti fiso las ayuntar, y ti dijo les en como el omne sembraba aquel lino y ti que fuesen ciertas que, si aquel lino naciese, que se les seguiría en de muy gran tapno y ti que les aconsejaba que ante que el lino naciese, que fuesen allá y ti que lo arrancasen, que las cosas son ligeras de se desfacer en el comienzo y ti después son muy graves de se desfacer. Y ti las aves tuvieron esto en poco y ti no lo quisieron facer. Y ti la golondrina les afincó de esto muchas veces, fasta que vio que las aves non se sintían de esto, nin daban por ello nada, y ti el lino era ya tan crecido que las aves non lo podían arrancar con las manos nin con los picos. Y ti des que esto vieron las aves que el lino era crecido y ti que non podían poner consejo al daño que se les ende seguiría, arrepintieron se ende mucho porque ante non había ni puesto consejo. Pero el repintimiento fue a tiempo que non podía tener ya pro. Y ti ante de esto, cuando la golondrina vio que non querían poner recaudo las aves en aquel daño que les vinía, fuese para al omne y ti metióse en su poder y ti ganó del seguranza para si y ti para su linaje. Y ti después acá viven las golondrinas en poder de los omnes y ti son seguras de ellos. Y ti las otras aves que se non quisieron guardar, tómalas cada día con redes y ti con lazos. Y ti vos, señor conde lúquene, si queredes ser guardado de Stapno que decides que vos puede venir, apercibid vos y ti pone ti recaudo, ante que el daño vos puede acaecer, canón escuerdo el que vi la cosa des que es acaecida, más escuerdo el que por una señaleja o por un movimiento cualquier entiende el daño que él puede venir y ti pone y consejo porque en ou él acaezca. Y ti al conde plogó esto mucho, y ti fiso lo según Patronio le consejó y ti falló se ende bien. Y ti porque entendió don Joan, que este en siemplo era muy bueno, fiso lo poner en este libro y ti fiso estos viesos que dicen así, en el comienzo debe omne partir el daño que non le pueda venir, 12. 12, en esopo figura ya esta fábula, ha sido aprovechado el asunto en casi todas las literaturas. Es muy bella la versión de la fontaine, el eirondelle y ti les petizo hizo u, fábula 8 del libro y, la golondrina no se somete al hombre, sino que, como más fuerte que los pajarillos, emigra. En semplos 7 de lo que aconteció a una mujer que el dice andoña Truana. Otra vez fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero en esta guisa, Patronio, un omne me dijo una razón y ti amostróme la manera como podrías ir. Y ti bien vos digo que tantas maneras de aprovechamiento ha en ella que, si Dios quiere que se fague así como me lo dijo, que sería mucho mi pro, que tantas cosas son que nacen las unas de las otras, que al cabo es muy gran fecho además. Y ti contó a Patronio la manera como podrías ir. Y ti des que Patronio entendió aquellas razones, respondió al conde en esta manera, señor conde Luquene, siempre oí decir que era buen seso atenerse omne a las cosas ciertas y ti non a las vanas fiusas, que muchas veces a los que se atienen a las fiusas, contéceles lo que aconteció a doña Truana. Y ti el conde preguntó como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, una mujer fue que había nombre doña Truana y ti era asas más pobre que rica, y ti un día iba al mercado y ti llevaba una olla de miel en la cabeza. Y ti yendo por el camino, comenzó a cuidar que vendería aquella olla de miel y ti que compraría una partida de huevos, y ti de aquellos huevos nacirían gallinas y ti después de aquellos dineros que valdrían compraría ovejas, y ti así fue comprando de las ganancias que faría, que fallóse por más rica que ninguna de sus vecinas. Y ti con aquella riqueza que ella cuidaba que había, asmó como cazaría sus fijos y ti sus fijas, y ti como iría guardada por la calle con yernos y ti con nueras y ti como dirían por ella como fuera de buena aventura en llegar a tan gran riqueza, sellendo tan pobre como solía sier. Y ti pensando en esto comenzó a reír con gran placer que había de la su buena andanza, y ti riendo dio con la mano en su frente, y ti entonces cayó la olla de miel en tierra y ti quebrose. Y cuando vio la olla quebrada, comenzó a hacer muy gran duelo, teniendo que había perdido todo lo que cuidaba que habría si la olla no la quebrara. Y ti porque puso todo su pensamiento por fiu sabana, non se fiso al cabo nada de lo que ella cuidaba. Y ti vos, señor conde, si queredes que lo que vos digieren y ti lo que vos cuidardes sea todo cosa cierta, credite y cuidad siempre todas cosas tales que sean aguisadas y ti non fiusas dudosas y ti vanas. Y ti si las quisierdes probar, guardad vos que non aventuredes ni impongades de lo vuestro cosa de que vos sintades por fiusa de la pro de lo que non sad cierto. E al conde plogó de lo que Patronio le dijo, y ti fiso lo así y ti fallose en de bien. Y ti porque don Joan se pagó de este ejemplo, fiso lo poner en este libro y ti fiso estos viesos, a las cosas ciertas vos encomendad, y ti de las fiusas vanas vos de exad. 13. 13, el viejo cuento oriental tiene en la literatura española amplio eco, antes que en el libro de Patronio se refiere en el Calila y Dimna, el religioso que vertió la miel y la manteca sobre su cabeza, páginas 194, de la editorial Calleja, en el siglo XVIII Samaniego cambia a Doña Truana en lechera, fábula 2 del libro 2, siguiendo a La Fontaine, fábula X del libro 7. Hay como un recuerdo del asunto en el donosísimo paso de Lope de Rueda las aceitunas, biblioteca de Riva de Neira, tomo segundo en los orígenes del teatro español, de Moratín, espantable disputa acerca del precio a que se habían de vender las aceitunas de un olivo aún no sembrado. Ensempló 8 de lo que él contesió a un omne que habían de alimpiar el fígado. Otra vez fablaba el conde Lúquene con Patronio, su consejero, y ti díjole así, Patronio, sabed que, como cuayer que Dios me fiso mucha merced en muchas cosas, que estoy ahora mucho afincado de mengua de dineros. Y ti como quiera que me es tan grave de lo fácil como la muerte, tengo que habré a vender una de las heredades del mundo de que he más duelo, o fácil otra cosa que me será tan gran daño como esto. He a verlo he de fácil por salir ahora desde la serie y ti desde cuita en que esto. Y ti faciendo yo esto que es tan gran tmio daño, vienen a mí muchos omnes que sé que lo pueden muy bien excusar, y ti demandanme que les dé estos dineros que cuestan tan caros. Y ti por el buen entendimiento que Dios en vos puso, ruego vos que me digades lo que vos parece que debo facer en esto. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, parece a mí que vos contese con estos omnes como contesió a un omne que era muy maldoliente. Y ti el conde le rogó que él dijiese como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un omne era muy maldoliente, así, que él dijeron los físicos, que en ninguna guisa non podía guarecer si non le feciesen una abertura por el costado, y ti que él sacasen el fígado por ella, y ti que lo lavasen con unas melecinas que había Mester, y ti que la limpiasen de aquellas cosas porque el fígado estaba maltrecho. Estando él sufriendo este dolor y ti teniendo el físico el fígado en la mano, otro omne que estaba ahí cerca de él, comenzó de rogarle que él diese de aquel fígado para un su gato. Y ti vos, señor conde Lúquene, si queredes facer muy gran vuestro daño por haber dineros y ti dar los dos se deben excusar, digo vos, que lo podedes facer por vuestra voluntad, mas nunca lo ofertes por el mi consejo. Y ti el conde plogo de aquello que Patronio le dijo, y ti guardo se ende de allí adelante, y ti fallo se ende bien. Y ti porque entendio don Joan, que este ejemplo era bueno, mandolo escribir en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, si non sabedes que debedes dar, a gran daño se vos podría tornar, catorce. Catorce, procede del gesta Romanorum. En templo nueve de lo que aconteció a los dos caballeros con el león. Un día fablaba el conde Lúquene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, gran tiempo a que yo he un enemigo de que me vino mucho mal, y ti eso mismo a él de mi en guisa que por las obras y ti las voluntades estamos muy mal en uno. Y ti agora acaeció así, que otro omne muy más poderoso que nos centramos, va comenzando algunas cosas de que cada uno de nos recela que él puede venir muy gran daño. Y ti agora aquel mío enemigo envióme decir que nos aviniésemos en uno, para nos defender de aquel otro que quiere ser contra nos, que haciamos fueremos ayuntados, es cierto que nos podremos defender, y ti si el uno de nos se desvaría del otro, es cierto que cualquier de nos que quiera estroir aquel de que nos recelamos, que lo puede facer ligeramente. Y ti de que el uno de nos fuere estroido, cualquier de nos que fincare sería muy ligero de estroir. Y ti yo agora esto en muy gran duda de este fecho, que de una parte me temo mucho que aquel mi enemigo me querría engañar y ti si él una vez en su poder me tuviese, non sería yo bien seguro de la vida, y ti si gran tamor pusiéramos en uno no se puede excusar de fiar yo en el y ti él en mi. Y ti esto me face estar en gran precelo. E de otra parte, entiendo que si non fueremos amigos así como me lo envía rogar, que nos puede venir muy gran daño por la manera que ya vos dije. Y ti por la gran fianza que yo he en vos y ti en el vuestro buen entendimiento, ruego vos que me consejedes lo que fague en este fecho. Señor Conde Lucene, dijo Patronio, este fecho es muy grande y ti muy peligroso, y ti para que mejor entendades lo que vos cumple de facer, placerme y a que sopiesedes lo que aconteció en Tunés a dos caballeros que vivían con el infante don Enrique. Y ti el Conde le preguntó como fuera aquello. Señor Conde, dijo Patronio, dos caballeros que vivían con el infante don Enrique en Tunés, eran en tramos muy amigos y ti posaban siempre en una misma posada. Y ti estos dos caballeros non tenían más de sendos caballos, y ti así como los caballeros se querían muy gran bien, así los caballos se querían muy gran mal. Y ti los caballeros non eran tan ricos que pudiesen mantener dos posadas, y ti por la malquerencia de los caballos non podían posar en una posada, y ti por esto habían de vivir vida muy enojosa. Y ti de que esto les duró un tiempo y ti vieron que non lo podían más sufrir, contaron su facienda a don Enrique y ti pedieronle por merced que echase aquellos caballos a un león que el rey de Tunés tenía. Y ti don Enrique les agradeció lo que decían muy mucho e fabló con el rey de Tunés. Y ti fueron los caballos muy bien pechados a los caballeros. Y ti metieronlos en un corral do estaba el león. E cuando los caballos se vieron en el corral, ante que el león saliese de la casa do yacía encerrado, comenzaronse a matar lo más buenamente del mundo. Y ti estando ellos en su pelea, abrieron la puerta de la casa en que estaba el león, y ti de que salió al corral y ti los caballos lo vieron, comenzaron a treme muy fieramente y ti poco a poco fueronse llegando el uno al otro. Y ti des que fueron en tramos juntados en uno, estuvieron así una pieza, y ti enderezaron en tramos al león y ti pararon lo tal a muesos y ti a cax que por fuerza se johubou de encerrar en la casa donde saliera. Y ti fincaron los caballos sanos, que les non fisó ningún mal el león. Y ti después fueron aquellos caballos también avenidos en uno, que comían muy de grado en un pesebre y ti estaban en uno en casa muy pequeña. Y ti esta avenencia hubieron entre sí por el gran recelo que hubieron del león. Y ti vos, señor conde Lúquene, si entendedes que aquel vuestro enemigo a tan gran recelo de aquel otro de que se recela, y ti a tan gran mestera vos porque forzadamente haya de olvidar cuánto mal pasó entre vos y ti él, y ti entiende que sin vos non se puede bien defender, tengo, que así como los caballos se fueron poco a poco ayuntando en uno hasta que perdieron el recelo y ti fueron bien seguros el uno del otro, que así debedes vos poco a poco tomar fianza y ti afacimiento con aquel vuestro enemigo. Y ti si faleds en el siempre buena obra y ti leal en tal manera que si es bien cierto que en ningún tiempo por bien que él vaya, que nunca vos verna del daño, estonse ferds bien y ti será vuestra pro de vos ayudar porque otro omne extraño non vos conquiera nin vos estruya, que mucho deben los omnes facer y ti sofrir a sus parientes y ti a sus vecinos porque non sean mal traídos de los otros extraños. Pero, si vierdes que aquel vuestro enemigo es tal o de tal manera, que des que lo hubiese desayudado en guisa que saliese por vos de aquel peligro, que después que lo suyo fuese en salvo, que sería contra vos y ti non podría desde el ser seguro, si el tal fuer, fariades mal ceso en le ayudar, antetengo que el debedes extrañar cuanto pudierdes, que pues viestes que, sellendo el en tan gran queja, non quiso olvidar el mal talante que vos sabía, y ti entendiestes que vos lo tenía guardado para cuando viese. Su tiempo que vos lo podría facer, bien entendedes vos que non vos deja al hogar para facer ninguna cosa porque salga por vos de aquel gran peligro en que está. El conde plogó mucho de esto que Patronio le dijo, y ti tobo que él daba muy buen consejo. Y ti porque entendió don Johan que este ejemplo lo era bueno o mandó lo escribir en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, guardad vos de ser conquerido del extraño se yendo del vuestro bien guardado de daño, 15. 15, Nust señala raras analogias entre este cuento y un hecho histórico, cuando el rey don Alonso, X, quiso prender al infante don Enrique. Biblioteca de Rivadeneira, tomo LXVI, crónica de Alfonso X, p. 7. Es extrañísima la relación, perseguido don Enrique por su hermano el rey sabio, se refugia en Túnez, sirve al rey con valentía, tal prestigio logra entre los moros, que obligan al rey a que lo eche del reino, el rey de Túnez prefiere matarlo, invítalo a una entrevista en un corral, hallándose solo don Enrique aparecen dos leones, de los que logra librarse con la espada y salir indemne. Ejemplo X de lo que aconteció a un omne que por pobreza y timengua de otra vianda, comía a tramuses. Otro día fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta manera, Patronio, bien conozco a Dios que me ha fecho muchas mercedes, más que el yo podría servir, y ti en todas las otras cosas entiendo que está la mi facienda asas con bien y ti con honra, pero algunas vegadas me contese de estar tan afincado de pobreza que me parece que querría tanto la muerte como la vida. Y ti ruego vos que algún conorte me dids para esto. Señor conde Lucene, dijo Patronio, para que vos conortedes, cuando tal cosa vos acaeciere, sería muy bien que sopiese des lo que acaeció a dos omnes que fueron muy ricos. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, de estos dos omnes el uno de ellos llegó a tan gran pobreza que el non fincó en el mundo cosa que pudiese comer. Y tides que fisó mucho por buscar alguna cosa que comiese, non pudo haber cosa del mundo si non una escudiella de atramices. Y ti acordándose de cuán rico solía ser e que agora con fambre era y ti con mengua había de comer los atramices que son tan amargos y ti de tan mal sabor, comenzó de llorar muy fieramente, pero con la gran fambre comenzó de comer de los atramices y ti encomiéndolos estaba llorando y ti echaba las cortezas de los atramices en pos de si. Y ti el estando en este pesar y ti en esta coita, sintió que estaba otro omne en pos del y ti volvió la cabeza y ti vio un omne cabo del, que estaba comiendo las cortezas de los atramices que él echaba en pos de si, y ti era aquel de que vos fable de suso. Y ti cuando aquello vio el que comía los atramices preguntó a aquel que comía las cortezas que porque facía aquello. Y ti el dicso que supiese que fuera muy más rico que él, y ti que agora había llegado a tan gran pobreza y ti en tan gran fambre que él placía mucho cuando fallaba aquellas cortezas que él dejaba. Y ti cuando esto vio el que comía los atramices, conortose, pues entendió que otro había más pobre que él, y ti que había menos razón porque lo debía hacer. Y ti con este conorte esforzose, y ti ayudó el dios, y ti cató manera en como saliese de aquella pobreza, y ti salió de ella y ti fue muy bien andante. Y ti vos, señor conde lúquene, debes saber que el mundo es tal, y ti aun que nuestro señor dios lo tiene por bien, que ningún omne non haya cumplidamente todas las cosas. Mas, pues en todo lo al vos face dios merced y ti estades con bien y ti con honra, si alguna vez vos menguaren dineros o estudierdes en afincamiento non desmayedes por ello y ti cred por cierto que otros más honrados y ti más ricos que vos, estarán afincados, y ti que se ternían por pagados si pudiesen dar a sus gentes y ti les diesen aún muy menos de cuanto vos les das a las vuestras. Y ti al conde plogó mucho de esto que Patronio le dijo, y ti conortose y ti ayudose él, y ti ayudó el dios, y ti salió muy bien de aquella queja en que estaba. Y ti entendiendo don Joan, que este ejemplo era muy bueno, fiso lo poner en este libro y ti fiso estos viesos, que dicen así, por pobreza nunca desmayedes, pues otros más pobres que vos veedes. 16. 16. Recuérdese la décima de Calderón en la vida es sueño, cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba, de unas hierbas que cogía, jornada y, escena 2, que es una ajustada adaptación de este consejo. Ejemplo 11 de lo que aconteció a un deán de Santiago con de Illán, el gran maestro de Toledo. Otro día fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, y ti contaba al su facienda en esta guisa, Patronio, un omne vino a me rogar que le ayudase en un fecho que había máster mi ayuda, y ti prometióme que faría por mí todas las cosas que fuesen mi pro y ti mi honra. Y ti yo comencé la a ayudar cuanto pude en aquel fecho. Y ti ante que el pleito fuese acabado, teniendo el que ya el supleito era librado, acaeció una cosa en que cumplía que la ficiese por mí, y ti rogué el que la ficiese y ti él puso me excusa. Y ti después acaeció otra cosa que pudiera facer por mí, y ti puso me excusa como a la otra, y ti esto me fiso en todo lo que el rogué que el ficiese por mí. Y ti aquel fecho porque él me rogó, non es aún librado, nin se librará si yo non quisiere. Y ti por la fiusa que yo he en vos y ti en el vuestro entendimiento, ruego vos que me consejedes lo que fague en esto. Señor Conde, dijo Patronio, para que vos fagades en esto lo que vos debedes, mucho querría que supiese des lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Illán, el gran maestro que moraba en Toledo. Y ti el Conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor Conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que había muy gran talante de saber el arte de la nigromancia, y ti oyó decir que Don Illán de Toledo sabía en de más que ninguno que fuese en aquella sazón, y ti por ende vinose para Toledo para aprender de aquella saincia. Y ti el día que llegó a Toledo aderezó luego a casa de Don Illán y ti falló lo que estaba leyendo en una cámara muy apartada, y ti luego que llegó a él, recibió lo muy bien y ti di yo al que non quería que él dijese ninguna cosa de lo por qué venía fasta que jo hubiese comido. Y ti pensó muy bien del y ti fisol dar muy buenas posadas, y ti todo lo que jo hubo un máster, y ti dio la entender que él placía mucho con su venida. Y ti después que hubieron comido, apartóse con él, y ti contó la razón por qué allí viniera, y ti rogó él muy afincadamente que él mostrase aquella saincia y que él había muy gran talante de la aprender. Y ti Don Illán de Yol, que él era deán y ti omne de gran guisa y ti que podía llegar a gran estado, y ti los omnes que gran estado tienen, de que todo lo suyo han librado a su voluntad, olvidan mucho a Inna lo que Otría ha fecho por ellos, y ti que él, que se recelaba que, de que jo hubiese aprendido del aquello que él quería saber, que non le faría tanto bien como él le prometía. Y ti el deán le prometió y ti le aseguró que de cualquier bien que él jo hubiese, que nunca faría sino lo que él mandase. Y ti en estas fablas estudiaron des que hubieron llantado fasta que fue hora de cena. He de que su pleito fue bien asosegado entre ellos, dijo Don Illán al deán que aquella saincia non se podía aprender si non en lugar mucho apartado y ti que luego esa noche le quería amostrar do habían de estar fasta que jo hubiese aprendido aquello que él quería saber. Y ti tomó el por la mano y ti llevó la una cámara. Y ti en apartándose de la otra gente, llamó a una manceba de su casa y ti di yol que tuviese perdices para que se nacen esa noche, más que non las pusiesen a azar fasta que él se lo mandase. Y ti des que esto jo hubo dicho, llamó al deán, y ti entraron en tramos por una escalera de piedra muy bien labrada y ti fueron descendiendo por ella muy gran pieza, en guisa que parecía que estaban tan bajos que pasaba el río de tajo por cima de ellos, y ti des que fueron en cabo de la escalera, fallaron una posada muy buena, y ti una cámara mucho apuesta que y había, do estaban los libros y ti el estudio en que habían de leer. He de que se asentaron, estaban parando mientes en cuáles libros habían de comenzar. Y ti estando ellos en esto, entraron dos homes por la puerta y ti dieronle una carta que le enviaba el arzobispo, su tío, en que él facía saber que estaba muy mal doliente y ti que le enviaba rogar que si él quería vir vivo, que se fuese luego para él. El deán pesó mucho con estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, y ti lo al porque receló que había de dejar su estudio que había comenzado. Pero puso en su corazón de non dejar aquel estudio tan aína, y ti fisó sus cartas de repuesta y ti enviólas al arzobispo su tío. Y ti dende a tres o cuatro días, llegaron otros homes a pie que traían otras cartas al deán en que él facían saber que el arzobispo era afinado, y ti que estaban todos los de la iglesia en su exlexión y ti que fiaban por la merced de Dios que es leerían a él, y ti por esta razón que non se quejase de ir a la iglesia, que mejor era para él en que les leyesen se yendo en otra parte que non estando en la iglesia. Y ti dende a cabo de siete o de ocho días, vinieron dos escuderos muy bien vestidos y ti muy bien aparejados, y ti cuando llegaron a él, besaronle la mano y ti mostraronle las cartas en como le habían es leído por arzobispo. Y ti cuando don y yan esto oyó, fue al electo y ti di yol, como agradecía mucho a Dios porque estas buenas nuevas le llegaran a su casa, y ti pues Dios tanto bien le fisiera que él pedía por merced que el de anago que fincaba vagado que lo diese a un sufijo. El electo, di yol, que él rogaba que él quisiese consentir que aquel de anago, que lo joviese un su hermano, más que él le faría bien en la iglesia en guisa que él fuese pagado, y ti que le rogaba que se fuese con él para Santiago y ti que llevase con él aquel sufijo. E don y yan dijo que lo faría. E fueronse para Santiago, e cuando y llegaron, fueron muy bien recibidos y ti mucho honradamente. Y ti desque moraron y un tiempo, un día llegaron al arzobispo mandaderos del papa con sus cartas en como le daba el obispado de Tolosa, y ti que él daba gracia que pudiese dar el arzobispado a que quisiese. E cuando don y yan oyó esto, retrayéndole mucho afincadamente lo que con él había pasado, pidió el merced que él diese a su fijo, y ti el arzobispo le rogó que consentiese que lo joviese un su tío, hermano de su padre, y ti don y yan, dijo que bien entendíe que él facía gran tuerto, pero que esto que lo consintía en tal que fuese seguro que se lo emendaría adelante. Y ti el arzobispo le prometió en toda guisa que lo faría así, y ti rogó el que fuese con él a Tolosa y ti que llevase su fijo. Y ti desque llegaron a Tolosa, fueron muy bien recibidos de condes y ti cuantos homes buenos había en la tierra. E desque hubieron y morado fasta dos años, llegaron le mandaderos del papa con sus cartas en como le facía el papa cardenal y ti que él facía gracia que diese el obispado de Tolosa aquí quisiese. Entonces fue a él don y yan y ti di yol que, pues tantas veces le había fallecido de lo que con él pusiera, que ya aquí no había lugar del poner excusa ninguna que no diese alguna de aquellas dignidades a su fijo. Y ti el cardenal rogó que él consentiese que joviese aquel obispado un su tío, hermano de su madre, que era omne bueno anciano, más, que pues el cardenal era, que se fuese con él para la corte, que asá sabía en que le facer bien. Y ti don y yan quejó se ende mucho, pero consintió en lo que el cardenal quiso e fuese con él para la corte. Y ti desque y llegaron, fueron muy bien recibidos de los cardenales y ti de cuantos en la corte eran y ti moraban y muy gran tiempo. Y ti don y yan afincando cada día al cardenal que él ficiese alguna gracia a su fijo y ti él ponía sus excusas. Y ti estando así en la corte fino el papa, y ti todos los cardenales es leyeron aquel cardenal por papa. Estón se fue a él don y yan y ti di yol que ya no podía poner excusa de no cumplir lo que él había prometido. El papa le dijo que no lo afincase tanto, que siempre habría lugar en que él ficiese merced según fuese razón. Y ti don y yan se comenzó a quejar mucho, retrayéndole cuantas cosas le prometiera y ti que nunca le había cumplido ninguna, y ti diciendo que aquello recelara él la primera vegada que con él fablara, y ti pues a aquel estado era llegado y ti en o él cumplía lo que él prometiera que ya no le fincaba el hogar en que atendiese del bien ninguno. Y de este quejamiento se quejó mucho el papa y ti comenzó la maltraer diciendo que si más le afincase que el faría echar en una carcel, que era hereje y ti encantador, y que bien sabía él que no había otra vida ni otro oficio en Toledo, do él moraba, senán vivir por aquella arte de nigromancia. Y ti des que don y yan vio cuanto mal le gualardonaba el papa lo que por él había fecho despedióse de él, y ti solamente en o él quiso dar el papa que comiese por el camino. Estonce don y yan dijo al papa que pues al non tenía de comer, que se habría de tornar a las perdices que mandara asar aquella noche, y ti llamó a la mujer y ti di yol que asase las perdices. E cuando esto dijo don y yan, fallóse el papa en Toledo, de Andesantiago, como lo era cuando y vino, y ti tan gran fue la vergüenza que johubo u que non so po que el decir. Y ti don y yan di yol que fuese en buena aventura y ti que asase había probado lo que tenía en el y ti que ternía por muy mal empleado si comiese su parte de las perdices. Y ti vos, señor conde lúquene, pues veedes que tanto fasts por aquel hom que vos demanda ayuda y ti non vos da en de mejores gracias, tengo que non a vedes porque trabajar nin aventurar vos mucho por llegarlo al hogar que vos de tal gualardón como el de andio a don y yan. El conde tomó esto por buen consejo, y ti fiso lo así, y ti falló se en de bien. Y ti porque entendió don Johan, que era este muy buen ejemplo, fiso lo poner en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, al que mucho ayudar es y ti non te lo conociere menos ayuda habrás, des que en gran honra subiere, 17. 17, figura en el libro árabe las cuarenta mañanas y las cuarenta noches, de la versión admirable de don Juan Manuel se derivan las comedias de Alarcón la prueba de las promesas, la de Cañizares don Juan de Espina en Milán, un cuento del abate Blanchel Ledoyen de Badajoz, puesto más tarde en verso por Andrieux, recuerda algo su asunto el de la comedia del duque de Rivas el desengaño en un sueño. Infinitas son las relaciones de este tema. La derivación más importante es la de la bella comedia de Alarcón, léase en la biblioteca de Rivadeneira, T20, páginas 430 y 3 a 55, consérvase el nombre de Don Illán, el deán compostelano truecase en el galán de Juan, los cargos clerical son aquí títulos de marqués de tarifa, etc., la ingratitud hacia el maestro mágico, la misma, es una de las más ordenadas comedias del teatro español. De Alberto Lista la consideraba digna de Terencio. Azorín ha hecho una deliciosa adaptación y comentario de este apólogo en los valores literarios, páginas 150 y 3. La localización de la casa de Don Illán en la antigua cueva de Hércules, propuesta por Nust, tal vez es inexacta, de ser más antiguas, se identificaría con las cuevas, tenidas por construcciones de Samuel Levi, siglo XIV, y después llamadas casas del marqués de Villena, por tradición de magia, hoy la entrada por los jardines de la casa del greco, parecen convenir mejor con las descritas por de Juan Manuel como próximas al tajo. Estos illanes, que quedaron en proverbios por su discreción, sabiduría y ciencia mágica, figuraron en Toledo desde comienzos del decimosegundo, descendían, al parecer, de un de Pedro paleólogo, conde griego, y fueron progenitores del linaje de los duques de Alba. Vid discurso de recepción del duque de Beric y de Alba en la Real Academia de la Historia, 18 de mayo de 1919, página 17. Amador de los Ríos explica por la agudeza de esta familia el significado de la palabra perillán. Ejemplo 12 de lo que aconteció a un raposo o con un gallo. El conde Luquenef hablaba con Patronio, su consejero, una vez en esta guisa, Patronio, vos sabedes que, lo adoce a Dios, la mi tierra es muy grande y ti non es toda ayuntada en uno. Y ti como cuaier que yo he muchos lugares que son muy fuertes, he algunos que lo non son tanto, y ti otros y otros lugares que son ya cuanto apartados de la mi tierra en que yo he mayor poder. Y ti cuando he contienda con míos señores y ti con míos vecinos que han mayor poder que yo, muchos somnes que se me dan por amigos y ti otros que se me hacen consejeros, metenme grandes miedos y ti grandes espantos y ti aconsejanme que en ninguna guisa non esté en aquellos lugares míos apartados, si non que me acoja y ti esté en los lugares más fuertes y ti que son bien dentro en mi poder, y ti porque yo sé que vos ads muy leal y ti sabedes mucho de tales cosas como estas, ruego vos que me consejedes lo que vos semeja que me cumple de facer en esto. Señor Conde Lucene, dijo Patronio, en los grandes fechos y ti muy dudosos son muy periglosos los consejos, caen los más de los consejos non puede omnefablar ciertamente, ca non es omne seguro a que pueden recodir las cosas, ca muchas veces vemos que cuida omne una cosa y ti recude después otra, ca lo que cuida omne que es mal recude a las vegadas a bien, y ti lo que cuida omne que es bien recude a las vegadas a mal y ti por ende el que ha a dar consejo, si es omne leal y ti de buena intención. Es en muy gran queja cuando ha de consejar, ca si el consejo que da recude a bien non a otras gracias y non que dicen que fiso su debdo en dar buen consejo, y ti si el consejo a bien non recude, siempre finca el consejero con daño y ti con vergüenza. Y ti por ende este consejo en que hay muchas dudas y ti muchos periglos placerme ea de corazón si pudiese excusar de non lo dar, mas pues queredes que vos conseje, y ti non lo puedo excusar, digo vos que querría muy mucho que sopiese des como aconteció a un gallo con un raposo. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde, dijo patronio, un omne bueno había una casa en la montaña, y ti entre las otras cosas que criaba en su casa criaba siempre muchas gallinas y ti muchos gallos. Y ti acaeció que uno de aquellos gallos andaba un día alongado de la casa por un campo y ti andando el muy sin recelo, violó el raposo y ti vino muy escondidamente cuidándolo tomar. Y ti el gallo sintió lo y ti subió en un árbol que estaba ya cuanto alongado de los otros. Y ti cuando el raposo o entendió que el gallo estaba ya en salvo, pesó el mucho porque no o él pudiera tomar y ti pensó en cual manera podría guisar que el tomase. Y ti entonces enderezó al árbol y ti comenzó la rogar y ti a falagar y ti asegurar que descendiese a andar por el campo como solía, y ti el gallo non lo quiso facer. Y ti des que el raposo o entendió que por ningún falago non le podía engañar, comenzó el amenazar diciendo el que pues del non fiaba que el guisaría como se fallase en de mal. Y ti el gallo entendiendo que estaba en salvo non daba nada por sus amenazas nin por sus seguranzas. Y ti des que el raposo o entendió que por todas estas maneras non le podía engañar, enderezó al árbol y ti comenzó a roer en él con los dientes y ti dar en él muy grandes coulps con la cola. Y ti el cativo del gallo tomó miedo sin razón, non parando mientes en como aquel miedo que el raposo o le ponía non le podía empecer, y ti espantose de balde y ti quiso foir a los otros árboles en que coidaba estar más seguro, que non pudo llegar al monte, mas llegó a otro árbol. Y ti de que el raposo o entendió que tomaba miedo sin razón, fue en pos el y ti así lo llevó de árbol en árbol fasta que lo sacó y ti lo tomó, y ti lo comió. Y ti vos, señor conde lúquene, amenester que pues tan grandes fechos sabedes a pasar y ti vos sabedes de parar a ello, que nunca tomedes miedo sin razón, nin vos espantedes de balde por amenazas, nin por dichos de ningunos, nin faids en cosa de que vos pueda venir gran daño, nin gran periglo, y ti pugnad siempre en defender y ti en amparar los lugares más postrimeros de la vuestra tierra y ti non creades que tal omne como vos teniendo gente si ti vienda, que por non si eres el lugar muy fuerte, podríedes tomar peligro ninguno. Y ti si con miedo o con recelo baldío dejardes los lugares de cabo de vuestra tierra, seguro sed que así vos irán llevando del hogar en logar fasta que vos saquen de todo, que cuanto vos y ti los vuestros mayor miedo y ti mayor desmayo mostrasedes en dejando los vuestros lougers, tanto más se esforzarán vuestros contrarios para vos tomar lo vuestro. Y ti cuanto vos y ti los vuestros vieredes a los vuestros contrarios más esforzados, tanto desmayaredes más, y ti así irá yendo el pleito fasta que non vos fin que cosa en el mundo, mas, si bien porfiaredes sobre lo primero, sad seguro, como fuera el gallo si estuviera en el primero árbol, y ti aún tengo que cumpliría a todos los que tienen fortalezas, si sopiesen este ejemplo que non se espantarían sin razón, cuando les metiesen miedo con engaños, o con cavas, o con castillos de madera, o con otras. Tales cosas que nunca las farían sinón para espantar a los cercados. Y ti mayor cosa vos diré porque veades que vos digo verdad. Nunca el hogar se puede tomar sinón subiendo por el muro con escaleras o cavando el muro, pero si el muro es alto non podrán llegar allá las escaleras. Y ti para cavarlo bien creed que han Mestergran vagar los que lo han de cavar. Y ti así todos los lugares que se toman o es con miedo o por alguna mengua que han los cercados, y ti lo demás es por miedo sin razón. Y ti ciertamente, señor conde, los tales como vos y ti aún los otros que non son de tan gran estado como vos ante que comencedes la cosa, la debedes catar y ti ir a ella con gran acuerdo, y ti non lo pudiendo nin debiendo excusar. Mas, des que en el pleito fuéredes, non a Mester que por cosa del mundo tomedes espanto nin miedo sin razón, si querdebedes lo facer, porque es cierto que de los que son en los periglos, que muchos más escapan de los que se defienden, que non de los que fuyen. Si querparad mientes, que si un periello que el quiera matar un gran elano, está quedo y ti regaña los dientes, que muchas veces escapa, y ti por gran perro que sea si fuye, luego es tomado y ti muerto. E al conde, plogó mucho de todo esto que Patronio le dijo, y ti fiso lo así, y ti fallose de ello muy bien. Y ti porque don Johan tobo este por buen ejemplo, fiso lo poner en este libro, y ti fiso estos biesos, que dicen así, non te espantes por cosas sin razón mas defiéndete bien como varón, 18. 18, está la misma fábula en la Fontaine, fábula 18 del libro 12. Ejemplo 13 de lo que aconteció a un omne que tomaba perdices. Fablaba otra vez el conde Lucene con Patronio, su consejero, y ti di Yole, Patronio, algunos homes de gran guisa y ti otros que lo non son tanto me facen a las vegadas enojos y ti daños en mi facienda y ti en mis gentes, y ti cuando son ante mí, dan a entender que les pesa mucho porque lo obvieron a facer, y ti que lo non facieron si non con muy gran mestere y ti con muy gran cuita y ti non lo pudiendo excusar. Y ti porque yo querría saber lo que debo facer cuando tales cosas me facieren, ruego vos que me digades lo que entendedes en ello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, esto que vos decides, que a vos contese, sobre que me demandades consejo, parece mucho a lo que aconteció a un omne que tomaba perdices. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un omne paró sus redes a las perdices, y tides que las perdices fueron caídas en la red, aquel que las cazaba llegó a la retroceso en que yacían las perdices, y ti, así como las iba tomando, matabalas y ti sacabalas de la red, y ti en matando las perdices, daba al viento en los ojos tan recio que el facía llorar. Y ti una de las perdices que estaba viva en la red comenzó a decir a las otras, ved, amigas, lo que fase este omne, como quiera que nos mata, sabed que a gran duelo de nos, y ti por ende está llorando. Y ti otra perdiz que estaba ahí, más sabidora que ella, y ti que con su sabiduría se guardara de caer en la red, respondió la si, amiga, mucho agradezco a Dios porque me guardo, y ti ruego a Dios que guarde a mí y ti a todas mis amigas del que me quiere matar y ti fa ser mal, y ti me da a entender que el pesa del mío daño. Y ti vos, señor conde lúquene, siempre vos guardad del que vierdes que vos fa se enojo y ti da a entender que el pesa por ello porque lo fase, pero si alguno vos ficiere enojo, non por vos fa ser daño nin deshonra, y ti el enojo non fuere cosa que vos mucho empezca, y ti el omne fuere tal de que hayades tomado servicio o ayuda, y ti lo ficiere con queja o con máster, en tales lo ugers, consejo vos yo que se redes el ojo en ello, pero en guisa que lo non fague tantas veces, den dese vos siga daño nin vergüenza. Mas, si de otra manera lo oficiese contra vos, extrañadle en tal manera porque vuestra facienda y ti vuestra honra siempre finque guardada. El conde tobo por buen consejo este que Patronio le daba y ti fiso lo así y ti fallose en de bien. Y ti entendiendo don Joan, que este ejemplo era muy bueno, mandó lo poner en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, quien te malfas mostrando gran pesar, guisa como te puedas del guardar, 19. 19, figura en el libro de los gatos, Riva de Neira, Tomoli, página 544, dice la moraleja, de los prelados y señores que con dolor hipócrita tiranizan a sus súbditos. Origen oriental. Ejemplo 14 del miraglo que fiso Santo Domingo cuando predicó sobre el logrero. Un día fablaba el conde Lúquene con su consejero Patronio, en su facienda, y ti díjole, Patronio, algunos homnes me consejan que ayunte el mayor tesoro que pudiere y ti que esto me cumple más que otra cosa para que cuaier que me contezca. Y ti ruego vos que me digades lo que vos parece en ello. Señor conde, dijo Patronio, como cuaier que a los grandes señores vos cumple de haber algún tesoro para muchas cosas y ti señaladamente porque non dejedes por mengua de haber, de facer lo que vos cumplier, pero non entendades que este tesoro debedes ayuntar en guisa que pongades tanto el talante en ayuntar gran tesoro porque dejedes de facer lo que debedes a vuestras gentes y ti para guarda de vuestra honra, y ti de vuestro estado, casi lo oficiese despodervos y acaecer lo que aconteció aún. Lombardo en Bolonia. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, en Bolonia había un lombardo que ayuntó muy gran tesoro y ti non cataba si era de buena parte o non, si non ayuntarlo en cualquier manera que pudiese. El lombardo adoleció de dolencia mortal, y ti un su amigo que había, des que lo vio en la muerte, consejol que se confesase con Santo Domingo, que era estonce en Bolonia. Y ti el lombardo quiso lo facer. Y ti cuando fueron por Santo Domingo, entendió Santo Domingo que non era voluntad de Dios que aquel mal omne non sufriese la pena por el mal que había fecho, y ti non quiso ir allá, mas mandó a un fraire que fuese allá. E cuando los fijos del lombardo supieron que había enviado por Santo Domingo, pesó lesende mucho, teniendo que Santo Domingo faría a su padre que diese lo que había por su alma, y ti que non fincaría nada a ellos. Y ti cuando el fraire vino, dijeronle que sudaba su padre, mas cuando cumpliese, que ellos enviarían por él. E a poco rato perdió el lombardo la fabla, y ti murió en guisa que non fizó nada de lo que había máster para su alma. E otro día, cuando lo llevaron a enterrar, rogaron a Santo Domingo que predigase sobre aquel lombardo. Y ti Santo Domingo fizó lo. Y ti cuando en la predicación jo hubo udef hablar de aquel omne, dijo una palabra que daís el evangelio, que daís así, ubi est tesaurus tuus ibi est si o uartum. Que quayer decir, do es el tu tesoro, y es el tu corazón. Y ti cuando esto dijo, tornóse a las gentes y ti díjoles, amigos, porque veades que la palabra del evangelio es verdadera, facet catar el corazón a este omne y ti yo vos digo que non lo fallarán en el cuerpo suyo y ti fallarlo han en el arca que tenía el su tesoro. Estón se fueron catar el corazón en el cuerpo y ti non lo fallaron y, y ti fallaron lo en el arca como Santo Domingo dijo. Y ti estaba lleno de gusanos y ti olía peor que ninguna cosa por mala nin por podrida que fuese. Y ti vos, señor conde lúquene, como quayer que el tesoro, como desuso es dicho, es bueno, guarda dos cosas, la una, es que el tesoro que ayuntaredes, que sea de buena parte, la otra, que non pongades tanto el corazón en el tesoro, porque non fagades ninguna cosa que vos non caiga de facer, nin de jedes nada de vuestra honra, nin de lo que debedes facer, por ayuntar gran tesoro de buenas obras, porque hallades la gracia de Dios y ti buena fama de las gentes. El conde plogó mucho de este consejo que Patronio le dio, y ti fizó lo así, y ti falló se ende bien. Y ti teniendo don Joan, que este ejemplo era muy bueno, fizó lo escribir en este libro y ti fizó estos viesos, que dicen así, gana el tesoro verdadero y ti guárdate del fallecedero, veinte. Veinte, tomado quizá del libro de los milagros, de San Gregorio de Tours. Oído, tal vez, por don Juan Manuel a uno de sus fraires predicadores de Peñafiel, generalmente se cuenta sin que en el intervenga Santo Domingo, por ejemplo, en el capítulo 7 de los castigos o documentos del rey don Sancho, Rive, Li, página 99, con muchas variantes. Ejemplo 15 de lo que aconteció a don Lorenzo Suárez sobre la cerca de Sevilla. Otra vez fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, a mí acaeció quejó hubo un rey muy poderoso por enemigo, y ti des que mucho duró la contienda entre nos, fallamos entramos por nuestra prodenosa venir. Y ti como quiera que ahora estamos por avenido us y ti no nayamos guerra, siempre estamos a sospecha el uno del otro. Y ti algunos también de los suyos como de los míos métenme muchos miedos, y ti dícenme que quiere buscar a Chaque para ser contra mí, y ti por el buen entendimiento que abedes, ruego vos que me consejedes lo que fague en esta razón. Señor conde Luquene, dijo Patronio, este es muy grave consejo de dar por muchas razones, lo primero, que todo omne que vos quiera meter en contienda a menester muy gran taparejamiento para lo facer, que dando a entender que quiere vuestro servicio y ti vos desengaña, y ti vos apercibe, y ti se duele de vuestro daño, vos dirás siempre cosas para vos meter en sospecha, y ti por la sospecha abredes a facer tales apercibimientos que serán comienzo de contienda, y ti omne del mundo non podrá decir contra. Ellos, cae el que digiere que non gardids vuestro cuerpo, da vos a entender que non quiere vuestra vida, y ti el que digiere que non la abredes, y ti gardids, y ti bastescades vuestras fortalezas, da a entender, que non quiere guardar vuestra heredad, y ti el que digiere que non hayades muchos amigos y ti vasallos y ti les dids mucho por lo saber y ti los guardar, da a entender, que non quiere vuestra honra, ni vuestro defendimiento, y ti todas estas cosas non se faciendo, seríades en gran periglo, y ti. Puede se facer en guisa que sería comienzo de roido, pero pues queredes que vos conseje lo que entiendo en esto, digo vos, que querría que sopiese des lo que aconteció a un buen caballero. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor conde, dijo patronio, el santo y ti bienaventurado rey don ferrando tenía cercada a Sevilla, y ti entre muchos buenos que eran y con él, había y tres caballeros que tenían por los mejores tres caballeros de armas que entonces había en el mundo, y ti decían al uno don Lorenzo Suárez Gallinato, y ti al otro don García Pérais de Vargas, y ti del otro non me acuerdo del nombre. Y ti estos tres caballeros o vieron un día por fía entre sí cuál era el mejor caballero de armas. Y ti porque non se pudieron a venir en otra manera acordaron todos tres que se armasen muy bien, y ti que llegasen fasta a las puertas de Sevilla, en guisa que diesen con las lanzas a la puerta. Y ti otro día de mañana, armaronse todos tres y ti enderezaron a la villa, y ti los moros que estaban por el muro y ti por las torres, des que vieron que non eran más de tres caballeros cuidaron que vinían por mandaderos, y ti non salió ninguno a ellos, y ti los tres caballeros pasaron la cava, y ti la barbacana, e llegaron a la puerta de la villa, y ti dieron de los cuentos de las lanzas en ella, y ti des que hubieron fecho esto volvieron las riendas a los caballos y ti tornaron se para la hueste. Y ti des que los moros vieron que non les dicían ninguna cosa, tuvieron se por escarnidos y ti comenzaron a ir en pos de ellos, y ti cuando ellos hubieron abierto la puerta de la villa, los tres caballeros que se tornaban su paso, eran ya cuanto alongados, y ti salieron en pos de ellos más de mil y ti quinientos homes a caballo, y ti más de veinte mil a pie. Y ti des que los tres caballeros vieron que vinían cerca de ellos, volvieron las riendas de los caballos contra ellos y ti esperaronlos. Y ti cuando los moros fueron cerca de ellos, aquel caballero de que olvidé el nombre, enderezó a ellos y ti fue los a ferir. Y ti don Lorenzo Suárez y ti don García Pérais estudiaron cuados, y ti des que los moros fueron más cerca don García Pérais de Vargas fue los ferir, y ti don Lorenzo Suárez estudo quedó, y ti nunca fue a ellos fasta que los moros le fueron ferir, y ti des que lo comenzaron a ferir, metióse entre ellos y ti comenzó a hacer cosas maravillosas de armas. Y ti cuando los del real vieron aquellos caballeros entre los moros, fueronles a correr. Y ti como cuaier que ellos estaban en muy gran priesa y ti ellos fueron feridos, fue la merced de Dios que no murió ninguno de ellos. Y ti la pelea fue tan grande entre los cristianos y ti los moros, quejó hubo de llegar y el rey don Ferrando, y ti fueron los cristianos ese día muy bien andantes. Y ti des que el rey se fue para su tienda, mandolos prender diciendo que merecían muerte, pues que se aventuraran a facer tan gran tlocura, lo uno en meter la hueste en rebato sin mandado del rey, y ti lo al, en facer perder tan buenos tres caballeros. Y ti des que los grandes homnes de la hueste pidieron merced al rey por ellos, mandolos soltar. Y ti des que el rey sopó que por la contienda que entre ellos hubiera fueron a facer aquel fecho, mandó llamar cuantos buenos homnes eran con él, para juzgar cuál de ellos lo fisiera mejor. Y ti des que fueron ayuntados, jo hubo entre ellos gran contienda, que a los unos decían que fisiera mayor esfuerzo el que primero los fuera a ferir, y ti los otros que el segundo, el los otros que el tercero. Y ti cada uno decía tantas buenas razones que parecía que decía razón derecha, y ti en verdad tan bueno era el fecho en sí, que cualquier podría haber muchas buenas razones para lo alabar. Pero, a la fin del pleito el acuerdo fue este, que, si los moros que vinían a ellos fueran tantos que se pudiesen vencer por esfuerzo o por bondad que en aquellos caballeros joviese, que el primero que los fuese a ferir, era el mejor caballero, pues comenzaba cosa que se podía acabar, mas, pues los moros eran tantos que por ninguna guisa non los podrían vencer, que el que iba a ellos non lo facía por vencerlos, mas la vergüenza le facía que non fuese, y ti pues non había de foir, la queja del corazón, porque non podía sufrir el miedo, le fiso que les fuese ferir. Y ti el segundo que les fue ferir y ti esperó más que el primero, tuvieron por mejor, porque pudo sufrir más el miedo. Mas, don Lorenzo Suárez que sufrió todo el miedo y ti que esperó hasta que los moros le hirieron, aquel juzgaron que fuera mejor caballero. Y ti vos, señor conde Lucene, pues veedes que estos son miedos y ti espantos, y ti es contienda que aunque la comencedes non la podedes acabar, cuanto más sufrieredes estos miedos y ti estos espantos tantos heredes más esforzado, y ti demás, ferts mejor seso, ca pues vos tenedes recaudo en lo vuestro y ti non vos pueden facer cosa arrebatadamente de que gran daño vos venga, consejo vos yo que non vos fuerce la queja del corazón. Y ti pues gran golpe non podedes recibir, esperatante que vos fieran, y ti por aventura veredes, que estos miedos y ti espantos que vos ponen, que no son con verdad, si non lo que estos vos dicen que lo facen porque cumple a ellos, ca non han bien si non en el mal. Y ti bien cred, que estos tales también de vuestra parte como de la otra, que non querrían gran guerra nin gran paz, ca non son para separar a la guerra, nin querrían paz cumplida, mas, lo que ellos querrían, sería un alboroso con que pudiesen ellos tomar y ti facer mal en la tierra y ti tener a vos y ti a la vuestra parte en premia para llevar de vos lo que abedes y ti non abedes, y ti non haber recelo que los castigaredes por cosa que facen, y ti por ende, aunque alguna cosa facen contra vos pues non. Vos pueden mucho empecer en sufrir que se mueva del otro la culpa, venir vos a ende mucho bien, lo uno, que abredes a Dios por vos, que es una ayuda que cumple mucho para tales cosas, y ti loal, que todas las gentes ternan que fast ser hecho en lo que fisierdes. Y ti por aventura, que si non vos movierdes a facer lo que non debedes, non se mobrá el otro contra vos, y ti abredes paz y ti ferd servicio a Dios, y ti pro de los buenos, y ti non ferds vuestro daño por facer placer a los que querrían guarecer faciendo mal y ti se sentirían poco del daño que vos viniese por esta razón. El conde plogodest consejo que Patronio le daba, y ti fisolo así, y ti fallose en de bien. Y ti porque don Johan tobo este ejemplo, que era muy bueno, mandólo escribir en este libro y ti fisolo estos biesos, que dicen así, porque janón vos hagan ferir, que siempre vence quien sabe sufrir, 21. 21, mención de este hecho en la crónica del santo rey don Fernando, capítulo LX. Fernán Pérez de Guzmán afirma que el caballero de quien don Juan Manuel no recordaba el nombre, era Pallo de Correa, adelantado de Cazorla, y Lope García de Salazar cree fue Alonso Tello, criado de rey. C. F. Puybusque. Ejemplo 16 de la respuesta que dio el conde Ferrant González a Nuño Lanz, su pariente. El conde Luquenef hablaba un día con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, bien entendedes que non soy yo ya muy mancebo, y ti sabedes que pasé muchos trabajos fasta aquí. Y ti bien vos digo, que querría de aquí adelante folgar, y ti cazar, y ti excusar los trabajos y ti afanes, y ti porque sé que siempre me consejastes lo mejor, ruego vos que me consejedes lo que vierdes que me cae más de facer. Señor conde, dijo Patronio, como cuaier que vos decides bien y ti razón, pero placerme y a que sopiesedes lo que dijo una vez el conde Ferrant González a Nuño Lanz. El conde Luquenele rogó que él dijiese como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, el conde Ferrant González era en Burgos y ti había pasados muchos trabajos por defender su tierra. Y ti una vez que estaba ya como más en asosiego y ti en paz, dijole Nuño Lanz, que sería bien que de allí adelante, que non se metiese en tantos roidos y ti que folgase él, y ti que dejase folgar a sus gentes. Y ti el conde respondió al que a Omne del mundo non plazdría más que a él folgar y ti estar vicioso si pudiese, más, que bien sabía, que había gran guerra con los moros y ti con los leoneses y ti con los navarros, y ti si quisiesen mucho folgar, que los sus contrarios que luego serían contra ellos, y ti si quisiesen andar a casa con buenas aves por arlanzón arriba y ti ayuso y ti en buenas mulas gordas, y ti dejar de defender la tierra, que bien lo podrían facer, más que les contesería como decía el vierbo. Antiguo, murió el hombre y ti murió el su nombre, más, si quisiéremos olvidar los vicios y ti facer mucho por nos defender y ti llevar nuestra honra adelante, dirán por nos después que muriésemos, murió el Omne, más non murió el su nombre. Y ti pues viciosos y ti las drados, todos sabemos a morir, non me semeja que sería bueno si por vicio nin por la folgura dejaremos de facer en guisa que después que nos muriéremos, que nunca muera la buena fama de los nuestros fechos. Y ti vos, señor conde, pues avedes que avedes a morir, por el mi consejo nunca por vicio nin por folgura dejaré desde facer tales cosas, porque, aun des que vos murierdes, siempre viva la fama de los vuestros fechos. El conde plogó mucho de esto que Patronio le consejó, y ti fí solo así, y ti fallóse de ello muy bien. Y ti porque don Joan, tomó este ejemplo por muy bueno, fí solo escribir en este libro y ti fí so estos viesos, que dicen así, si por vicio y ti por folgura la buena fama perdemos, la vida muy poco dura, denostados que daremos, 22. 22, se refiere de modo muy semejante en la crónica general, tercera parte, capítulo 18, y con muy semejantes palabras en el poema de Fernán González, por ejemplo, estrofa 347, editorial RIV. LVI, página 400, el vicioso e el lacerado amor han de morir. Ejemplo 17 de lo que aconteció a un omne que había muy gran fambre, que el convidaron otros muy flojamente a comer. Otra vez, fablaba el conde Lúquene con Patronio, su consejero, y ti díjole así, Patronio, un omne vino a mí y ti díjome que faría por mí una cosa que me cumplía a mí mucho, y ti como cuaier que me lo dijo, entendí en el que me lo decía tan flojamente que él plazdría mucho si yo excusase de tomar de él aquella ayuda. Y ti yo de una parte entiendo que me cumpliría mucho de facer aquello que me él ruega, y ti de otra parte, he muy gran embargo de tomar de aquel ayuda, pues veo que me lo dice tan flojamente. Y ti por el buen entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me digades lo que vos parece que debo facer en esta razón. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, porque vos fagades en esto lo que me semeja que es vuestra pro, placerme y a mucho que sopiese des lo que aconteció a un omne con otro que él convidó a comer. El conde le rogó que él dijiese como fuera aquello. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, un omne bueno era que había sido muy rico y ti era llegado a muy gran pobreza, y ti facíasele muy gran vergüenza de demandar ni envergoñarse a ninguno por lo que había de comer, y ti por esta razón, sufría muchas veces muy gran fambre y ti muy gran laceria. Y ti un día, yendo él muy cuitado, porque no podía haber ninguna cosa que comiese, pasó por una casa de un su conociente que estaba comiendo, y ti cuando le vio pasar por la puerta preguntó él muy flojamente si quería comer, y ti él, por el gran máster que había, comenzó a lavar las manos y ti di yol, embuénate, don fulano, pues tanto me conjuraste y ti me afincastes que comiese con busco, non me parece que faría aguisado en contradecir tanto vuestra voluntad ninfacerbos quebrantar vuestra jura. Y ti asentose a comer, y ti perdió aquella fambre y ti aquella queja en que estaba. En den de adelante, acorrió el dios, y ti diol manera como salió de aquella laceria tan grande. Y ti vos, señor conde lúquene, pues entendedes que aquello que aquel omne vos ruega es gran vuestra pro, dalde a entender que lo fasts por cumplir su ruego, y ti non paredes mientes a cuanto flojamente vos lo el ruega y ti non esperedes a que vos afinque mas por ello, si non por aventura non vos fablará en ello mas, y ti servosía mas vergüenza si vos lo obiese desarrogar lo que el ruega a vos. El conde tobo esto por buen consejo, y ti fizolo así, y ti fallose en de bien. Y ti entendiendo don Johan, que este ejemplo era muy bueno, fizolo escribir en este libro y ti fizolo estos biesos, que dicen así, en lo que tu pro pudieres fallar, nunca te fagues mucho por rogar, 23. 23, no aduce nust dato alguno acerca del origen de este práctico consejo, dictado por la experiencia a don Juan Manuel. Ejemplo 18 de lo que aconteció a don Peromelendez de Valdés cuando se le quebró la pierna. Fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, un día, y ti díjole así, Patronio, vos sabedes que yo he contienda con un mi vecino que es omne muy poderoso y ti muy honrado, y ti habemos entramos postura de ir a una villa, y ti cualquier de nos que allá vaya primero, cobraría la villa, y ti perderla a el otro, y ti vos sabedes como tengo ya toda mi gente ayuntada, y ti bien fío por la merced de Dios, que si yo fuese, que fincaría ende con gran honra y ti con gran pro. Y ti agora esto embargado, que lo non puedo facer por esta ocasión que me aconteció, que non esto bien sano, y ti como choir que me es gran pérdida en lo de la villa, bien vos digo, que me tengo por más ocasionado por la mengua que tomo y ti por la honra que a él ende viene, que aun por la pérdida. Y ti por la fianza que yo emboce, ruego vos que me digades lo que entendierdes que en esto se puede facer. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, como choir que vos fast razón de vos quejar, para que en tales cosas como estas ficiesedes lo mejor siempre, placerme y a que sopiesedes lo que aconteció a don Peromelendez de Valdés. El conde le rogó que él dijiese como fuera aquello. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, don Peromelendez de Valdés era un caballero mucho honrado del reino de León, y ti había por costumbre que cada que la caecía algún embargo, siempre decía, bendicho sea Dios, que pues él lo face, esto es lo mejor. Y ti este don Peromelendez, era consejero y ti muy privado del rey de León, y ti otros sus contrarios, por gran envidia que lo vieron, a sacaronle muy gran falsedad y ti buscaronle tanto mal con el rey, que acordó de lo mandar matar. Y ti se yendo don Peromelendez en su casa, llegó el mandado del rey que enviaba por él. Y ti los que le habían a matar estaban esperando a media legua de aquella su casa. Y ti queriendo cabalgar don Peromelendez para seguir para el rey, cayó de una escalera y ti quebró la pierna. Y ti cuando sus gentes que habían a ir con él, vieron esta ocasión que le acaeciera, pesó le sende mucho, y ti comenzaronle a maltraer diciendo, ea, don Peromelendez, vos que decides siempre, que lo que Dios face, esto es lo mejor, tened vos agora este bien que Dios vos ha fecho. Y ti él dijo les que ciertos fuesen que, como cuayer que ellos tomaban gran pesar de esta ocasión que él aconteciera, que ellos verían que pues Dios lo oficiera, que aquello era lo mejor. Y ti por cosa que oficieron nunca de esta intención le pudieron sacar. Y ti los que le estaban esperando por le matar por mandado del rey, des que vieron que non venía, y ti sopieron lo que él había acaecido, tornaron separar al rey y ti contaronle la razón por qué non pudieran cumplir su mandado. Y ti don Peromelendez estuvo gran tiempo que non pudo cabalgar, y ti en cuanto él así estaba maltrecho, sopó el rey que aquello que habían ha sacado a don Peromelendez, que fuera muy gran falsedad, y ti prendió a aquellos que se lo habían dicho. Y ti fue ver a don Peromelendez, y ti contó la falsedad que de él le dijeron, y ti como le mandara a él matar, y ti pidió el perdón por el hierro que contra él lo viera de facer y ti fiso le mucho bien y ti mucha honra por le facer enmienda. Y ti mandó luego facer muy gran justicia ante el de aquellos que aquella falsedad le azacaron. Y ti así libró Dios a don Peromelendez, porque era sin culpa y ti fue verdadera la palabra que él siempre solía decir, que todo lo que Dios face, que aquello es lo mejor. Y ti vos, señor Conde Lucene, por este embargo que vos agora vino non vos quejedes, y ti tenit por cierto en vuestro corazón, que todo lo que Dios face, que aquello es lo mejor, y ti si lo así pensaredes, el vos lo sacará todo a bien, pero debedes entender, que las cosas que acaecen son en dos maneras, la una es, que viene a omne algún embargo en que se puede poner algún consejo, la otra es, que viene algún embargo en que se non puede poner ningún consejo. Y ti en los embargos en que se puede poner algún consejo, debe facer omne cuanto pudiere por lo poner, y ti non lo debe dejar por atender, que por voluntad de Dios o por aventura se enderezara, que esto sería tentar a Dios, mas, pues el omne a entendimiento y ti razón, todas las cosas que facer pudiere por poner consejo en las cosas que la acaecieren debe lo facer, mas en las cosas en que se non puede poner y ningún consejo, aquellas debe omne tener, que pues se facen por voluntad de Dios, que aquello es lo mejor. Y ti pues esto que vos acaeció es de las cosas que vienen por voluntad de Dios, y ti en que se non puede poner consejo, poned en vuestro talante que, pues Dios lo face, que es lo mejor, y ti Dios lo guisara que se fague así como lo vos tenedes en corazón. El conde tobo que Patronio le decía la verdad y ti le daba buen consejo, y ti fizolo así y ti fallose en de bien. Y ti porque don Joan, tobo este por buen ejemplo, fizolo escribir en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, non te quejes por lo que Dios fisiere, ca por tu bien sería cuando el quisiere, 24. 24, desconocido para nustel origen de esta narración, anota el proverbio que el hecho de don pero Melendez confirma, quebreme el pie quizá por bien. Ejemplo 19 de lo que aconteció a los cuervos con los bujos. Fablaba un día el conde Lucene con Patronio, su consejero, y ti díjole así, Patronio, yo he contienda con un omne muy poderoso, y ti aquel mío enemigo había en su casa un su pariente y ti su criado, y ti omne a quien había fecho mucho bien. Y ti un día por cosas que acaecieron entre ellos, aquel mío enemigo fizole mucho mal y ti muchas deshonras, e aquel omne con quien había tantos dedos ve yendo el mal que había recibido e queriendo catar manera como se vengase, vinose para mí, y ti yo tengo que es muy gran mi pro, que este me puede desengañar y ti apercebir en como pueda más ligeramente fa hacer daño a aquel mío enemigo. Pero, por la gran fianza que yo he en vos y ti en el vuestro entendimiento, ruego vos que me consejedes lo que fague en este fecho. Señor Conde Lúquene, dijo Patronio, lo primero vos digo que este omne non vino a vos y non por vos engañar, y ti para que sepades la manera del su engaño, placerme y a que so piesedes lo que aconteció a los bujous y ti a los cuervos. El Conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor Conde Lúquene, dijo Patronio, los cuervos y ti los bujous, habían entre sí gran contienda, pero los cuervos eran en mayor queja. Y ti los bujous, porque es su costumbre de andar de noche, y ti debía estar escondidos en cuevas muy malas de fallar, vinían de noche a los árboles o los cuervos albergaban y ti mataban muchos de ellos, y ti facíanles mucho mal. Y ti pasando los cuervos tanto daño, un cuervo que había entre ellos muy sabidor, que se dolía mucho del mal que habían recibido de los bujous, sus enemigos, fabló con los cuervos sus parientes, y ti cató esta manera para se poder vengar. Y ti la manera fue esta, que los cuervos le mesaron todo salvo en de un poco de las alas con que volaba muy mal y ti muy poco. Y ti des que fue así maltrecho, fuese para los bujous y ti contóles el mal y ti el daño que los cuervos le hicieran, señaladamente porque les decía que no quisiesen ser contra ellos, mas, pues tan mal lo habían fecho contra él, que si ellos quisiesen, que él los mostraría muchas maneras como se podrían vengar de los cuervos y ti facerles mucho daño. Y ti cuando los bujous esto oyeron, plogoles mucho, y ti tuvieron que por este cuervo que era con ellos era todo su fecho enderezado, y ti comenzaron a facer mucho bien al cuervo y ti fiar en él todas sus faciendas y ti por idades. Entre los otros bujous, había y uno que era muy viejo y ti había pasado por muchas cosas, y ti des que vio este fecho del cuervo, entendió el engaño con que el cuervo andaba, y ti fuese para el mayoral de los bujous y ti di yol, que él fuese cierto que aquel cuervo no viniera a ellos y non para su daño y ti por saber sus faciendas, y ti que lo echasen de su compañía. Mas este buo non fue creído de los otros bujous, y ti des que vio que lo non querían creer, partióse de ellos y ti fue buscar tierra do los cuervos non lo pudiesen fallar. Y ti los otros bujous pensaron bien del cuervo. Y ti des que las péñolas le fueron igualadas, dijo a los bujous que, pues podía volar, que irías a ver do estaban los cuervos y ti que vernía decírselo porque pudiesen ayuntarse y ti ir a los estroir todos. He a los bujous plogo mucho de esto. Y ti des que el cuervo fue con los otros cuervos, ayuntaronse muchos de ellos, y ti sabiendo toda la facienda de los bujous fueron a ellos de día cuando ellos non vuelan y ti estaban segurados y ti sin recelo, y ti mataron y ti destruyeron de ellos tantos porque fincaron vencedores los cuervos de toda su guerra. Y ti todo este mal vino a los bujous, porque fiaron en el cuervo que naturalmente era su enemigo. Y ti vos, señor conde Lucene, pues sabedes que este omne que a vos vino es muy adevedado con aquel vuestro enemigo y ti naturalmente el y ti todo su linaje son vuestros enemigos, consejo a vos yo que en ninguna manera non lo traíades en vuestra compañía, que acierto sed que non vino a vos, si non por vos engañar y ti por vos facer algún daño. Pero si el vos quisiere servirse yendo alongado de vos, de guisa que vos non pueda empecer, nin saber nada de vuestra facienda, y ti de fecho oficiere tanto mal y ti tales mansellamientos a aquel vuestro enemigo con quien el a algunos debdos, que veades vos que non le finca al hogar para se poder nunca a venir con el, eston se podredes vos fiar en el, pero siempre fíate en el tanto de que vos non pueda venir daño. El conde tobo esto por buen consejo, y ti fí solo así y ti fallose de ello muy bien. Y ti porque don Joan entendió que este ejemplo era muy bueno, fí solo escribir en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, al que tu enemigo suelcier nunca quieras en el mucho creer, veinticinco. Veinticinco, está este cuento en el Panchatantra y en el Kalila, páginas ciento cincuenta y cuatro, muy amplificado. Ve en el Nusta alusión a sucesos del tiempo, de los que fue actor de Juan Manuel. Ejemplo veinte de lo que aconteció a un rey con un ovne que él dijo que faría alquimia. Un día, fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta manera, Patronio, un ovne vino a mí y ti díjome que me faría cobrar muy gran pro y ti gran honra, y ti para esto que había máster que catase alguna cosa de lo mío con que se comenzase aquel fecho, cada vez que fuese acabado por un dinero habría diez. Y ti por el buen entendimiento que Dios en vos puso, ruego vos que me digades lo que vierdes que me cumple de facer en ello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, para que fagades en esto lo que fuere más vuestra pro, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a un rey con un ovne que él decía que sabía facer alquimia. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, un ovne era muy gran golfín y ti había muy gran sabor de enriquecer y ti de salir de aquella mala vida que pasaba. Y ti aquel ovne sopó que un rey que no era de muy buen recaudo se trabajaba de facer alquimia. Y ti aquel golfín tomó cient doblas y ti limó las y ti de aquellas limaduras fiso con otras cosas que puso con ellas cient pellas, y ti cada una de aquellas pellas pesaba una dobla, y ti demás las otras cosas que él mezcló con las limaduras de las doblas. Y ti fuese para una villado era el rey, y ti vistióse de paños muy asosegados y ti llevó aquellas pellas y ti vendiolas a un especiero. Y ti el especiero preguntó que para qué eran aquellas pellas, y ti el golfín di Yol que para muchas cosas, y ti señaladamente, que sin aquella cosa, que se non podía facer el alquimia, y ti vendiol todas las cien pellas por cuantía de dos o tres doblas. Y ti el especiero preguntó cómo habían nombre aquellas pellas, y ti el golfín di Yol que habían nombre Tarbardíe. Y ti aquel golfín moró algún tiempo en aquella villa en manera de omne muy asosegado y ti fue diciendo a unos y ti a otros en manera de puridad que sabía facer alquimia. Y ti estas nuevas llegaron al rey, y ti el rey envió por él, y ti preguntó si sabía facer alquimia. Y ti el golfín, como cuaier que el fiso muestra que se quería encobrir y ti que lo non sabía, al cabo diola a entender que lo sabía, pero dijo al rey, que el consejaba que dest fecho non fiase de omne del mundo nin aventurase mucho de su haber, pero si quisiese que probaría ante él un poco y ti que la mostraría lo que ende sabía. Y ti esto le agradeció el rey mucho y ti pareció el que según de estas palabras, que non podía haber ningún engaño. Estón se fiso traer las cosas que quiso, y ti eran cosas que se podían fallar, y ti entre las otras mandó traer una pele de tabardíe. Y ti todas las cosas que mandó traer non costaban más de dos o tres dineros. Y ti des que las trajeron y ti las fundieron ante el rey salió peso de una dobla de oro fino. Y ti des que el rey vio de cosa que costaba dos o tres dineros, salía una dobla, fue muy alegre y ti tobose por el más bien andante caballero del mundo, y ti dijo al golfín que esto facía, que cuidaba el rey que era muy buen omne y ti que fisiese más. Y ti el golfín respondió al como si non sopiese nada de aquello, señor, cuanto yo de esto sabía, todo vos lo he mostrado, y ti de allí adelante vos lo ofertes tan bien como yo, pero, conviene que sepades una cosa, que cualquier de estas cosas que mengen non se podría facer esto oro. Y ti des que esto hubo dicho despediose del rey y ti fuese para su casa. El rey probó sin aquel maestro de facer el oro, y ti dobló la recepta, y ti salió peso de dos doblas de oro. Y otra vez dobló la recepta, y ti salió peso de cuatro doblas, y ti así como fue creciendo la recepta, así salió peso de doblas. Ed es que el rey vio que él podía facer cuanto oro quisiese, mandó traer tanto de aquellas cosas para que pudiese facer mil doblas. Y ti fallaron todas las otras cosas, mas non fallaron el tabardíe, ed es que el rey vio que pues menguaba el tabardíe, que se non podía facer el oro, envió por aquel que se lo mostrara facer, y ti di yol que non podía facer el oro como solía. Y ti él preguntó si tenía todas las cosas que él le diera por escripto. Y ti el rey di yol que si, mas que el menguaba el tabardíe. Estón se le dijo el golfín, que por cualquier cosa que menguase que non se podía facer el oro, y ti así lo había el dicho el primero día. Estón se preguntó el rey si sabía el do había este tabardíe, el golfín le dijo que si. Entonces le mandó el rey que, pues él sabía do era, que fuese él por ello y ti trogiese tanto porque pudiese facer tanto cuanto oro quisiese. El golfín le dijo que como quayer que esto podría facer otro también o mejor que él, si el rey lo fallase por su servicio que iría por ello que en su tierra fallaría en de azaz. Estón se contó al rey y lo que podría costar la compra e la despensa, y ti montó muy gran haber. Y ti des que el golfín lo tobo en su poder, fuese su carrera y ti nunca tornó al rey. Y ti así fincó el rey engañado por su mal recabdo. Y ti des que vio que tardaba más de cuanto debía, envió el rey a su casa por saber si sabían del algunas nuevas. Y ti non fallaron en su casa cosa del mundo, si non un arca cerrada, y ti des que la abrieron, fallaron y un escripto que decía así, bien creed que non ha en el mundo tabardíe, mas, sabed que vos he engañado, y ti cuando yo vos decía que vos faría rico, debierades decir que lo oficiese primero a mi y ti que me creeríedes. Y a cabo de algunos días, unos homnes estaban riendo y ti trevejando y ti escribían todos los homnes que ellos conocían, cada uno de cual manera era, y ti decían, los ardidos son fulano y ti fulano, y ti los ricos fulano y ti fulano, y ti los cuerdos fulano y ti fulano, y ti así de todas las otras cosas buenas o contrarias. Y ti cuando obvieron a escribir los homnes de mal recabdo escribieron y el rey. Y ti cuando el rey los sopo, envió por ellos y ti aseguró les que les non faría ningún mal por ello, y ti díjoles que porque le escribieron por homne de mal recabdo. Y ti ellos dijeronle, que por razón que diera tan gran haber a homne extraño y ti de quien non tenía ningún recabdo. Y ti el rey les dijo que habían errado, y ti que si viniese aquel que había levado el haber que non fincaría el por homne de mal recabdo. Y ti ellos le dijeron que ellos non perdían nada de su cuenta, casi el otro viniese, que sacarían al rey del escripto y ti que pornían a él. Y ti vos, señor conde lúquene, si queredes que non vos tengan por homne de mal recabdo, non aventuredes por cosa que non sea cierta, tanto de lo vuestro que vos arrepintades, si lo perdierdes por fiusa de haber gran pros yendo en dúbda. E al conde plogodest consejo, y ti fiso lo así y ti fallose de ello bien. Y ti ve yendo don Joan que este ejemplo era bueno, fiso lo escribir en este libro, y ti fiso estos viesos, que dicen así, non evenches mucho la tu riqueza, por consejo del que a gran pobreza. 26. 26, era antes en los críticos idea corriente que en este ejemplo había querido de Juan Manuel satirizar las aficiones de alquimista de su tío el rey sabio, negada con buenas razones la atribución a Alfonso X del libro del tesoro, caen los más firmes asideros de esta suposición. Ejemplo 21 de lo que aconteció a un rey mozo con un muy gran filósofo aquí y lo encomendar a su padre. Otra vez fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, así acaeció que yo había un pariente aquí amaba mucho, y ti aquel mi pariente fino y ti dejó un fijo muy pequeñuelo, y ti este mozo crielo yo. Y ti por el gran devdo y ti gran amor que había a su padre, y ti otro si, por la gran ayuda que yo atiendo del des que sea en tiempo para me la facer, prielo muy bien sabe Dios que el amo como si fuese mi fijo. Y ti como cuaier que el mozo a buen entendimiento y ti fío por Dios que será muy buen omne, pero porque la mocedad engaña muchas veces a los mozos y ti no les deja facer todo lo que más les cumplía, placermeía, si la mocedad no engañase tanto a este mozo. Y ti por el buen entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me digades en qué manera podría yo guisar que este mozo ficiese lo que le fuese más aprovechoso para el cuerpo y ti para la su facienda. Señor conde Lucene, dijo Patronio, para que vos ficiese desenfacienda de este mozo lo que al mío cuidar sería mejor, mucho querría que supiese desloque aconteció a un muy gran filósofo con un rey mozo, su criado. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, un rey había un fijo y ti diolo a criar a un filósofo en que fiaba mucho, y ti cuando el rey finó, fincó el rey su fijo mozo pequeño. Ecriolo aquel filósofo hasta que pasó por quince años. Mas, luego que entró en la mancebía, comenzó a despreciar el consejo de aquel que lo criara y ti allegose a otros consejeros de los manchebos y ti de los que no nabían tan gran dedo con él porque mucho ficiesen por lo guardar de daño. Y ti trayendo su facienda en esta guisa, ante de poco tiempo llegó su fecho al hogar que también las maneras y ti costumbres del su cuerpo como la su facienda era todo muy empeorado. Y ti fablaban todas las gentes muy mal de cómo perdía aquel rey mozo el cuerpo y ti la facienda. Ellendo aquel pleito tan amal, el filósofo que criara el rey se sentía y ti pesaba leen de mucho, non sabía que facer, ca ya muchas veces probara de lo castigar con ruego y ti con falago y ti aún maltrayéndolo, y ti nunca pudo facer y nada, ca la mocedad lo estorbaba todo. Y ti des que el filósofo vio que por otra manera non podía dar consejo en aquel fecho, pensó esta manera que agora oí redes. El filósofo comenzó poco a poco a decir en casa del rey que él era el mayor agorero del mundo. Y ti tantos homnes oyeron esto que lo jo hubo de saber el rey mozo, y ti des que lo sopo, preguntó el rey al filósofo, si era verdad que sabía catar agüero tan bien como lo decían. Y ti el filósofo, como Kierkel dio a entender que lo quería negar, pero al cabo di Yol que era verdad, más que era Mester que omne del mundo non lo sopiese. Y ti como los mozos son quejosos para saber y ti para facer todas las cosas, el rey que era mozo quejábase mucho por vir como cataba los agueros el filósofo, y ti cuanto el filósofo más lo alongaba, tanto había el rey mozo mayor queja de lo saber, y ti tanto afincó al filósofo que puso con él de ir un día de gran mañana con él a los catar en manera que non lo sopiese ninguno. Y ti madurgaron mucho, y ti el filósofo enderezó por un valle en que había pieza de aldeas yermas, y ti des que pasaron por muchas vieron una corneja que estaba dando voces en un árbol. Y ti el rey mostróla al filósofo, y ti el fiso contenente que la entendía. Y ti otra corneja comenzó a dar voces en otro árbol, y ti amas las cornejas estudiaron así dando voces a veces la una y ti a veces la otra. Y ti des que el filósofo escuchó esto una pieza, comenzó a llorar muy fieramente y ti rompió sus paños, y ti facía el mayor duelo del mundo. Y cuando el rey mozo esto vio, fue muy espantado y ti preguntó al filósofo, que por qué facía aquello. Y ti el filósofo dio la entender que se lo quería negar. Y ti des que lo afincó mucho de yol, que más quería si el muerto que vivo, que no tan solamente los hombres, más, que aún las aves, entendían ya cómo por su mal recado era perdida toda su tierra y ti su facienda y ti su cuerpo despreciado. Y ti el rey mozo preguntó cómo era aquello. Y ti el di yol, que aquellas dos cornejas, habían puesto de cazar el fijo de la una con la fija de la otra, y ti que aquella corneja que comenzara a fablar primero, que decía a la otra, que pues tanto había que era puesto aquel casamiento, que era bien que los casasen. Y ti la otra corneja di yol, que verdad era que fuera puesto, más que agora ella era más rica que la otra, y ti que lo ha dado a dios, que después que este rey regnara, que eran yermas todas las aldeas de aquel valle, y ti que fallaba ella en las casas yermas muchas culuebras y ti lagartos, y ti sapos y ti otras tales cosas que se crían en los lugares yermous, porque había muy mejor de comer que solía, y ti por ende que non era estonce el casamiento igual. Y ti cuando la otra corneja esto oyó, comenzó a reír y ti respondió el, que decía pocos eso si por esta razón quería alongar el casamiento, que sol que dios diese vida a este rey, que muy ahí na sería ella más rica que ella, que muy ahí na sería yermo aquel otro valle do ella moraba en que había diez tantas aldeas que en el suyo, y ti que por esto non había por qué alongar el casamiento y ti por esto otorgaron a más las cornejas de ayuntar luego el casamiento. Y cuando el rey mozo esto oyó, pesó lende mucho, y ti comenzó a cuidar como era su mengua en yermar así lo suyo. Y ti des que el filósofo vio el pesar y ti el cuidar que el rey mozo tomaba, y ti que había sabor de cuidar en su facienda, dio el muchos buenos consejos en guisa que en poco tiempo fue su facienda toda enderezada, también de su cuerpo, como de su regno. Y ti vos, señor conde, pues criades este mozo, y ti querría des que se enderezase su facienda, catada alguna manera que por ejemplo so por palabras maestradas y ti falagueras le fagades entender su facienda, mas por cosa del mundo non derranjedes con el castigandol nin maltrayendol cuidandol enderezar, ca la manera de los mas de los mozos es tal, que luego aborrecen al que los castiga, y ti mayormente si es omne de gran guisa, ca liévanlo a manera de menosprecio, non entendiendo cuanto lo yerran, ca. Non ha tan buen amigo en el mundo como el que castiga el mozo porque non fague su daño, mas ellos non lo toman así, sinon por la peor manera. Y ti por aventura caería tal desamor entre vos e el, que ternía daño a entramos para adelante. E al conde plogó mucho dest consejo que Patronio le dio, y ti fiso lo así y ti fallose en de bien. Y ti porque don Johan se pagó mucho dest ejemplo fiso lo poner en este libro, y ti fiso estos biesos, que dicen así, non castigues al mozo maltrayendo, mas dile comol vaya placiendo, 27. 27, esto de interpretar el lenguaje de las aves para corrección del desgobierno procede del Panchatantra, según Nust. En Gil Blas de Santillana, Liv. 8, capítulo B, cuenta Gil Blas al duque de Lerma una fábula análoga, en la que hablan cuervos, dice la leyó en, pil payo en otro autor fabulista. Ejemplo 22 de lo que aconteció a León y ti al toro. Fablaba otra vez el conde Lúquene con Patronio, su consejero, y ti di yo le así, Patronio, yo he un amigo muy poderoso y ti muy honrado, y ti como quiere que fasta aquí nunca falle en el sinón buenas obras, agora dícenme que me non ama tan derechamente como solía, y ti aunque anda buscando maneras porque sea contra mi. Y ti yo esto agora en grandes dos cuidados, el uno es, porque me he recelo, que si él entiende que yo tomo del esta sospecha y ti que me vio guardando del, que el otro si, que fará eso mismo, y ti que así irá creciendo la sospecha y ti el desamor poco a poco fasta que nos hallamos a desavenir. Y ti por la gran fianza que yo en vos se ruego vos que me consejedes lo que vierdes que más me cumple de facer en esto. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, para que de esto vos podades guardar, placerme y a mucho que sopiesedes lo que aconteció al león y ti al toro. El conde le rogó que él dijiese como fuera aquello. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, el león y ti el toro eran mucho amigos, y ti porque ellos son dos animales muy fuertes y ti muy recias, apoderábanse y ti enseñoreaban todas las otras animales, que el león con el ayuda del toro apremiaba todas las animales que comen carne, y ti el toro con el ayuda del león apremiaba todas las animales que pasen la hierba. Y ti des que todas las animales entendieron que el león y ti el toro les apremiaban por el ayuda que se facían el uno al otro, y ti vieron que por esto les vinía gran premia y ti gran daño, fablaron todas entre sí qué manera podrían catar para salir de este premia. Y ti entendieron, que si fciesen desavenir al león y ti al toro, que serían ellos fuera de la premia de que los traían apremiados el león y ti el toro. Y ti porque el raposo y ti el carnero eran más allegados a la privanza del león y ti del toro que las otras animales, que trabajasen cuanto pudiesen para meter desavenencia entre ellos. El raposo y el carnero dijeron que se trabajarían cuanto pudiesen por hacer esto que las animales querían. Y ti el raposo que era consejero del león, dijo al oso, que es el más esforzado y ti más fuerte de todas las bestias que comen carne en pos el león, que él dijiese, que se recelaba que el toro andaba acatando manera para le traer cuanto daño pudiese, y ti que día sabía que gelo habían dicho esto, y ti como cuaier que por aventura esto no era verdad, pero que para se mientes en ello. Y ti eso mismo dijo el carnero, que era consejero del toro, al caballo que es el más fuerte animal que ha en esta tierra de las bestias que pasen hierba. El oso y ti el caballo, cada uno de ellos dijo esta razón a león y ti al toro. Y ti como cuaier que el león y ti el toro no creyeron esto del todo, aún tomaron alguna sospecha que aquellos que eran los más honrados del su linaje y ti de su compañía, que gelo dicen por meter mal entre ellos, pero con todo eso cayeron en alguna sospecha. Y ti cada uno de ellos fablaron con el raposo y ti con el carnero, sus privados. Y ti ellos dijeronles, que como cuaier que por aventura el oso y ti el caballo les decían esto por alguna maestría engañosa, que con todo eso, que era bien que fuesen parando mientes en los dichos y ti en las obras que farían de allí adelante el león y ti el toro, y ti según que viesen, que así podrían facer. Y ti ya con esto cayó mayor sospecha entre el león y ti el toro. Y ti desde que las pensaronles a dar a entender más descubiertamente que cada uno de ellos se recelaba del otro, y ti que esto no podría ser si no por las malas voluntades que tenían escondidas en los corazones. Y ti el raposo y ti el carnero, como falsos consejeros catando su pro y ti olvidando la lealtad que habían de tener a sus señores en lugar de los desengañar, engañaronlos, y ti tanto oficieron, fasta que el amor que solía cierre entre el león y ti el toro tornó en muy gran desamor, y ti desde que las animalias estuvieron, comenzaron a esforzar a aquellos sus maerels fasta que los hicieron comenzar la contienda, y ti dando a entender cada uno de ellos a su mayor al que el guardaba, guardabanse los unos a los otros. Y ti facían tornar todo el daño sobre el león y ti sobre el toro. El fin del pleito vino a esto, que como quayer que el león hizo más daño y ti más mal al toro y ti abajó mucho el su poder y ti la su honra, pero siempre el león fincó tan desapoderado de allí adelante que nunca pudo enseñorar las otras bestias ni apoderarse de él es como solía, también de las de su linaje como de las otras. Y ti así porque el león y ti el toro no entendieron que por el amor y ti por el ayuda que el uno tomaba del otro, eran ellos honrados y apoderados de todas las otras animalias, y ti no guardaron el amor aprovechoso que habían entre sí, y ti no se supieron guardar de los malos consejos que les dieron para salir de su premia y ti apremiar a ellos, fincaron el león y ti el toro tan mal de aquel pleito, que así como ellos eran ante apoderados de todos, ansi fueron después todos apoderados de ellos. Y ti vos, señor con de lúquene, guardad vos que estos que en esta sospecha vos ponen contra aquel vuestro amigo, que vos lo non fagen por vos traerá aquello que trojieron las animalias al león y ti al toro. Y ti por ende, consejo vos yo, que si aquel vuestro amigo es omne leal y ti fallastes en él siempre buenas obras y ti leales y ti fiades en él como omne debe fiar del buen fijo o del buen hermano, que non creades cosa que vos digan contra él, ante vos consejo, que el digades lo que vos digieren de él, y ti el luego vos dirá otro sí lo que digieren a él de vos. Y ti fast grant escarmiento en los que esta falsedad cuidar en ordir porque nunca otros se atrevan a lo comenzar otra vegada. Pero si el amigo non fuere de esta manera que es dicha, y ti fuere de los amigos que se aman por el tiempo, o por la aventura, o por el máster, a tal amigo como éste, siempre guardad que nunca digades nin fagades cosa porque él pueda entender que de vos se mueve mala sospecha nin mala obra contra él, y ti dat pasada a algunos de sus yerros, que por ninguna manera non puede sier que tan grant daño vos venga a deshora de que ante vos veades alguna señal cierta, como sería el daño que vos vernie si vos. Desavenícedes por tal engaño y ti maestría como desuso es dicho, pero, al tal amigo, siempre le data entender en buena manera que, así como cumple a vos la su ayuda, que así cumple a él la vuestra, y ti lo uno faciéndol buenas obras y ti mostrandol buen talante y ti non tomando sospecha del sin razón, nin creyendo dicho de malos omnes y ti dando alguna pasada a sus yerros, y ti lo al, mostrandol que así cumple a vos la su ayuda que así cumple a él la vuestra. Por estas maneras durará el amor entre vos, y ti seré desguardados de non caer en el yerro en que cayeron el león y ti el toro. El conde plogó mucho de este consejo, que Patronio le dio, y ti fí solo y ti fallose en de bien. Y ti entendiendo don Joan, que este ejemplo era muy bueno, fí solo escribir en este libro y ti fí so estos viesos que dicen así, por falso dicho de omne mintroso non pierdas amigo aprovechoso, 28. 28, figura ya en el panchatantra y en el itopadesa, o provechosa enseñanza. Vid su edición en la biblioteca clásica, traducción de J. Alemani. Ejemplo 23 de lo que facen las formigas para se mantener. Otra vez fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta manera, Patronio, lo ado a Dios, yo so asas rico, y ti algunos consejanme que, pues lo puedo facer que non tome otro cuidado, si non tomar placer y ti comer, y ti beber, y ti folgar, que asase para mi vida, y ti aun que deje a míos fijos bien heredados. Y ti por el buen entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me consejedes lo que vos parece que debo facer. Señor conde Lucene, dijo Patronio, como cuaier que el folgar y ti tomar placer es bueno, para que vos fagades en esto lo que es más aprovechoso, placerme y a que so piesedes lo que face la formiga para mantenimiento de su vida. Y ti el conde le preguntó como era aquello, y ti Patronio le dijo, señor conde Lucene, ya vos vedes cuanto pequeña cosa es la formiga, y ti según razón non debía haber muy gran apercibimiento, pero fallaredes que cada año al tiempo que los homnes cogen el pan, salen ellas de sus formigueros y ti van a las eras y ti traen cuanto pan pueden para su mantenimiento y ti metenlo en sus casas. Y ti a la primera agua que viene, sacanlo fuera, y ti las gentes dicen que lo sacan a enjugar, y ti non saben lo que dicen, que non es así la verdad, que bien sabe des bosque, cuando las formigas sacan la primera vez el pan fuera de sus formigueros, que estonce es la primera agua y ti comienza el invierno, y ti pues si ellas cada que lloviese, joviesen de sacar el pan para lo enjugar, luenga labor ternían, y ti demás que non podrían haber sol para lo enjugar, que en el invierno non face tantas vegadas sol que lo pudiesen enjugar. Mas la verdad porque ellas lo sacan la primera vez que llueve, es esta, ellas meten cuanto pan pueden haber en sus casas una vez, y ti non catan por al, si non por traer cuanto pueden. Y ti des que lo tienen ya en salvo, cuidan que tienen ya recado para su vida ese año. Y ti cuando viene la lluvia y ti se moja el pan comienza de nacer, y ti ellas vin que si el pan nace en los formigueros, que en lugar de se gobernar de ello, que su pan mismo las mataría, y ti serían ellas ocasión de su daño. Y ti entonces sacanlo fuera y ti comen aquel corazón que ha en cada grano de que sale la semiente y ti dejan todo el grano entero. Y ti después por lluvia que fagen non pueden hacer, y ti gobiernanse del todo el año. Y ti aun fallaredes, que maguer que tengan cuanto pan les cumple, que cada que buen tiempo face, non dejan de acarrear cualesquier hervisuelas que fallan. Esto facen recelando que les non cumplirá aquello que tienen, y ti mientras han tiempo non quieren estar de balde nin perder el tiempo que Dios les da, pues se pueden aprovechar del. Y ti vos, señor conde, pues la formiga que es tan mezquina cosa, a tal entendimiento y ti face tanto por se mantener, bien debe descuidar que non es buena razón para ningún omne y ti mayormente para los que han de mantener gran estado y ti gobernar a muchos, en querer siempre comer de lo ganado, que a cierto sed, que por gran taber que sea donde sacan cada día y ti non pone ni nada, que non puede durar mucho, y ti demás parece muy gran tamortiguamiento y ti gran mengua de corazón. Mas el mio consejo es este, que si queredes comer y ti folgar, que lo fagades siempre manteniendo vuestro estado y ti guardando vuestra honra, y ti catando, y ti habiendo cuidado como habré desde que lo cumplades, casi mucho o vierdes y ti bueno quisier decir, asá sabredes lo húgers en que lo despendades a vuestra honra. E al conde plogó mucho de este consejo que Patronio le dio, y ti fisolo así y ti fallose en de bien. Y ti porque don Joan, se pagó de este ejemplo, fisolo poner en este libro y ti fiso estos viesos que dicen así, non coma siempre lo que has ganado, vive tal vida que mueras honrado, 29. 29, moralidad sacada de la vida de las hormigas, tal como la cuenta Plinio Historia Natural, libro 11, capítulo 30. Ejemplo exib de lo que aconteció a un rey que quería probar a tres sus fijos. Un día fablaba el conde Lúquene, con Patronio, su consejero, y ti díjole así, Patronio, en la mi casa se crían muchos mozos de los omnes de gran guisa y ti de los que non lo son tanto, y ti veo en ellos muchas maneras y ti muy extrañas. Y ti por el gran entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me digades cuánto vos entendedes en qué manera puedo yo conocer cuál mozo recudirá así el mejor omne. Señor conde, dijo Patronio, esto que me vos decides es muy fuerte cosa de vos lo decir ciertamente, que non se puede saber ciertamente ninguna cosa de lo que es de venir, y ti por ende non se puede saber y ti esta cosa que me vos preguntades es por venir ciertamente, más lo que de esto se puede saber, es por señales que parecen en los mozos también de dentro como de fuera, y ti las que parecen de fuera, son las figuras de la cara, y ti el don aire, y ti la color, y ti el talle del cuerpo, y ti de los miembros. Que por estas cosas parece la señal de la complición de los miembros principales que son el corazón, y ti el meollo, y ti el fígado, e como cuaier que estas son señales non se puede saber lo cierto, que pocas veces se acuerdan todas las señales a una cosa, casi las unas señales muestran lo uno, muestran las otras el contrario, pero a lo más, según son estas señales, así recuden las obras. Y ti las más ciertas señales, son las de la cara, y ti señaladamente las de los ojos, y ti otros si el don aire, que muy pocas veces fallecen estas. Y ti non tengades que el don aire se dice por si er omne fermoso en la cara, nin feo, que muchos omnes son pintados y ti fermosos, y ti non han don aire de omne, y ti otros parecen feos, que han buen donario para si er omnes apuestos. Y ti el talle del cuerpo y ti de los miembros, muestra señal de la complición y ti parece si debe ser valiente o ligero, y ti las tales cosas muestra el talle del cuerpo y ti de los miembros, non muestra ciertamente cuáles deben ser las obras, y ti con todo esto estas son señales, y ti pues digo señales, digo cosa non cierta, que la señal siempre es cosa que parece por ella lo que debe ser, mas non es cosa forzada que sea así en toda guisa. Y ti estas son las señales de fuera que siempre son muy dudosas para conocer lo que vos me preguntades. Mas para conocer los mozos por las señales de dentro que son ya cuanto más ciertas, placerme ya que so piesedes como probó una vez un rey moro a tres fijos que había, por saber cual de ellos sería mejor omne. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor conde Lúquene, dijo Patronio, un rey moro había tres fijos, y ti porque el padre puede facer que regne cual fijo de los suyos él quisiere, después que el rey llegó a la vejez, los omnes buenos de su tierra pidieronle por merced que le señalase cual de aquellos sus fijos quería que regnase en pos él. Y ti el rey dijo les que dende a un mes que lo udiría. Y ti cuando vino a ocho o a dais días, una tarde dijo al fijo mayor, que otro día de gran mañana quería cabalgar y ti que fuese con él. E otro día, vino el infante mayor al rey, pero non tan mañana como el rey, su padre, dijera. Y ti des que llegó, di yole el rey, que se quería vestir y ti que el fisiese traer los paños. El infante dijo al camarero que trojiese los paños, el camarero preguntó, que cuáles paños quería. El infante tornó al rey y ti preguntó, que cuáles paños quería. El rey díjole que el aljuba, y ti el tornó al camarero y ti díjole que el aljuba quería el rey. Y ti el camarero le preguntó que cuál almexía quería, y ti el infante tornó al rey a que lo u preguntar. Y ti así fiso por cada vestidura que siempre iba y ti vinía por cada pregunta fasta que el rey tomó todos los paños. Y ti vino el camarero, y ti lo vistió y ti lo calzó. Y ti des que fue vestido y ti calzado, mandó el rey al infante que fisiese traer el caballo, y ti el dijo al que guardaba los caballos del rey que el trojiese el caballo, y ti el que los guardaba, díjole, que cuál caballo traería, y ti el infante tornó con esto al rey, y ti así fiso por la siella, y ti por el freno, y ti por la espada, y ti por las espuelas, y ti por todo lo que había máster para cabalgar, por cada cosa fue preguntar al rey. Edes que todo fue guisado, dijo el rey al infante, que no podía cabalgar, y ti que fuese él andar por la villa, y ti que para semientes a las cosas que vería porque los opiese retraer al rey. El infante cabalgó, y ti fueron con él todos los honrados omnes del rey y ti del regno, y ti iban y muchas trompas y ti atabales y ti otros instrumentos. El infante andido una pieza por la villa, y ti des que tornó al rey, preguntó el que él parecía de lo que viera. Y ti el infante díjole, que bien le parecía sinón que él facían muy gran roido aquellos instrumentos. Y ti acabó de otros días mandó el rey al fijo mediano que veniese a él otro día de mañana, y ti el infante fiso lo así. Y ti el rey fiso todas las pruebas que fisiera al infante mayor, su hermano, y ti el infante fiso lo, y ti dijo bien como el hermano mayor. Y ti acabó de otros días, mandó al infante menor, su fijo, que fuese con él de gran mañana. Y ti el infante madurgó ante que el rey despertase, y ti esperó fasta que despertó el rey, y ti luego que fuese despierto entró el infante y ti homillósele con la reverencia que debía. Y ti el rey mandó el que fisiese traer de vestir. Y ti el infante preguntó el que paños quería, y ti en una vez le preguntó por todo lo que había de vestir y ti de calzar, y ti fue por ello y ti trajo gelo todo. Y ti no quiso que otro camarero lo vestiese ni lo calzase sino en él, dando a entender que se ternía por de buena aventura si el rey, su padre, tomase placer o servicio de lo que él pudiese facer, y ti pues su padre era, que razón y ti aguisado era dele facer cuantos servicios y ti humildades pudiese. Y ti des que el rey fue vestido y ti calzado, mandó al infante que el fisiese traer el caballo. Y ti el preguntóle cual caballo quería, y ti con cual siella, y ti con cual freno, y ti con cual espada, y ti por todas las cosas que eran menester para el cabalgar, y ti quien quería que cabalgase con él, y ti así por todo cuanto cumplía. Y ti des que todo lo fisio, non preguntó por ello más de una vez, y ti trajolo y ti aguisolo como el rey lo había mandado. Y ti des que todo fue fecho, dijo el rey, que non quería cabalgar, más que cabalgase él y ti que él contase lo que viese. Y ti el infante cabalgó y ti fueron con él todos como fisieron con los otros sus hermanos, más él ni ninguno de sus hermanos, ni nombre del mundo, non sabía nada de la razón por qué el rey facía esto. Y ti des que el infante cabalgó, mandó que él mostrasen toda la villa de dentro, y ti las calles y ti do tenía el rey sus tesoros, y ti cuantas podían cier las mezquitas, y ti toda la nobleza do la villa de dentro y ti las gentes que y moraban. Y ti después salió fuera y ti mandó que saliesen allá todos los hombres de armas, de caballo y ti de pie, y ti mandóles que trevejasen y ti le mostrasen todos los juegos de armas y ti de trevejos, y ti vio los muros, y ti las torres, y ti las fortalezas de la villa. Y ti des que el ojo hubo visto, tornóse para el rey, su padre. Y ti cuando tornó era ya muy tarde. Y ti el rey le preguntó de las cosas que había visto. Y ti el infante le dijo, que si a él no empezase, que él diría lo que él parecía de lo que había visto. Y ti él le mandó so pena de la su bendición, que él dijiese lo que él parecía. Y ti el infante le dijo, que como cuaier que él era muy buen rey, que él parecía que no era tan bueno como debía, que así lo fuese, pues había tan buena gente y ti tanta, y ti tan gran poder y ti tan gran a ver, que si por él no fincase, que todo el mundo debía ser suyo. E al rey plogó mucho de este de nuestro que el infante le dijo. Y ti cuando vino el plazo a que había de dar repuesta a los de la tierra, díjoles que aquel fijo les daba por rey. Y ti esto fiso por las señales que vio en los otros y ti las que vio en este. Y ti como cuaier que más quisiera cualquier de los otros para rey, non tobo por aguisado de lo facer por lo que vio en los unos y ti en el otro. Y ti vos, señor conde, si querédes saber cuál mozo será mejor, parad mientes a estas tales cosas, y ti así podré desentender algo y ti por aventura lo más de lo que ha de ser a los mozos. E al conde plogó mucho de lo que Patronio le dijo. Y ti porque don yo han tobo este por buen ejemplo, fiso lo escribir en este libro y ti fiso estos biesos, que dicen así, por obras y ti maneras podrás conocer a los mozos cuáles deben lo más si er. Ejemplo 25 de lo que aconteció al conde de Provencia, cómo fue librado de la prisión por el consejo que le dio Saladín. El conde Luquenef hablaba una vez con Patronio, su consejero, en esta manera, Patronio, un mío vasallo, me dijo el otro día que quería casar una su parienta, y ti que así como él era tenudo de me aconsejar lo mejor que él pudiese, que me pidía por merced que él aconsejase en esto lo que entendía que era más su pro, y ti díjome todos los casamientos que él traían. Y ti porque este es omne que yo querría que lo acertase muy bien, y ti yo sé que vos sabedes mucho de tales cosas, ruego vos que me digades lo que entendedes en esto porque él yo pueda dar tal consejo que se falle el bien de ello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que podades bien consejar a todo omne que haya de casar su parienta, placerme y a mucho que sopiese des lo que aconteció al conde de Provencia con Saladín que era soldán de Babilonia. El conde Luquene le rogó que él dijiese como fuera aquello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, un conde jo hubo en Provencia que fue muy buen omne y ti deseaba mucho facer en guisa porque él joviese Dios merced al alma y ti ganase la gloria del paraíso, faciendo tales obras que fuesen a gran su honra y ti del su estado. Y ti para que esto pudiese cumplir, tomó muy gran gente consigo, y ti muy bien aguisada, y ti fuese para la tierra santa de ultramar, poniendo en su corazón que, porque cuayer que le pudiese acaecer, que siempre sería omne de buena aventura, pues le vinía estando él derechamente en servicio de Dios. Y ti porque los juicios de Dios son muy maravillosos y ti muy escondidos, y ti nuestro señor, tiene por bien de tentar muchas veces a los sus amigos, pero si aquella tempecetación saben sufrir, siempre nuestro señor guisa que torne el pleito a honra y ti a pro de aquel a quien tienta, y ti por esta razón tobo nuestro señor por bien de tempecetar al conde de Provencia y ti consentió que fuese preso en poder del soldán. Y ti como cuayer que estaba preso, sabiendo Saladín la su gran bondad del conde, facíale mucho bien y ti mucha honra, y ti todos los grandes fechos que había de facer, todos los facía por su consejo. Y ti también le aconsejaba el conde y ti tanto fiaba de él el soldán que, como cuayer que estaba preso, que tan gran lugar y ti tan gran poder había, y ti tanto facían por él en toda la tierra de Saladín, como farían en la suya misma. Y cuando el conde se partió de su tierra, dejó una fija muy pequeñuela. Y ti el conde estudo tan gran tiempo en la prisión que era ya su fija en tiempo para casar, y ti la condesa su mujer y ti sus parientes enviaron decir al conde, cuántos fijos de erís y ti otros grandes homnes la demandaban por casamiento. Y ti un día cuando Saladín vino a fablar con el conde, desde que hubieron acordado aquello porque Saladín allí viniera, fabló con el el conde en esta manera, señor, vos me fasts a mi tanta merced y ti tanta honra y ti fiades tanto de mí que me ternía por muy buena aventura si vos lo pudiese servir. Y ti pues vos señor, tenedes por bien que vos conseje yo en todas las cosas que vos acaecen, atreviéndome a la vuestra merced y tifiando del vuestro entendimiento, pido vos por merced que consejedes en una cosa que me acaeció. El soldán agradeció esto mucho al conde, y ti di yo el que el consejaría muy de grado, y ti aun que le ayudaría muy de buena mente en que quiera que él cumpliese. Entonces le dijo el conde de los casamientos que él movían para aquella su fija y ti pidió el por merced que el consejase con quien la casaría. Y ti Saladín respondió así, conde, yo sé que tal es el vuestro entendimiento, que en pocas palabras que vos omne diga entendredes todo el fecho. Y ti por ende vos quiero consejar en este pleito según lo que yo entiendo. Yo non conozco todos estos que demandan vuestra fija, que linaje o que poder han, o cuáles son en los sus cuerpos o cuanta vecindad tan con busco, o que mejoría han los unos de los otros, y ti por ende non vos puedo en esto aconsejar ciertamente, mas, el mio consejo es este, que casts vuestra fija con omne. El conde Gelotobo en merced y ti entendió muy bien lo que aquello quería decir. Y ti envió el conde decir a la condesa su mujer, y ti a sus parientes el consejo que el soldán le diera, y ti que sopiesen de cuántos omnes fijos de algo había en todas sus comarcas, de qué maneras y ti de qué costumbres, y ti cuáles eran en los sus cuerpos, y ti que non catasen por su riqueza ni por su poder, mas, que le enviasen por escripto decir que tales eran en sí los fijos de los reyes y ti de los grandes señores que la demandaban y ti que tales eran los otros omnes fijos de algo que eran en las comarcas. Y ti la condesa y ti los parientes del conde se maravillaron de esto mucho, pero oficieron lo que el conde les envió mandar, y ti pusieron por escrito todas las maneras y ti costumbres buenas y ti contrarias que habían todos los que demandaban la fija del conde y ti todas las otras condiciones que eran en ellos. Y ti otros y, escribieron cuáles eran en sí los otros omnes fijos de algo que eran en las comarcas, y ti enviaron lo todo contar al conde. Y ti des que el conde vio este escrito, mostrólo al soldán, y ti des que Saladín lo vio, como cuáyer que todos eran muy buenos, falló en todos los fijos de los reyes y ti de los grandes señores, en cada uno algunas tachas en sí er mal acostumbrados en comer o en beber, o en sí er sañudos, o apartadizos, o de mal recebimiento a las gentes y ti pagarse de malas compañas, o embargados de su palabra, o alguna otra tacha de muchas que los omnes pueden haber. Y ti falló que un fijo de un rico omne que non era de muy gran poder, que según lo que parecía de él en aquel escripto, que era el mejor omne y ti el más cumplido, y ti más sin ninguna mala tacha de que él nunca oyera fablar. Y ti des que esto oyó el soldán consejó al conde que casase su fija con aquel omne, que entendió, que, como quiera que aquellos otros eran más honrados y ti más fijos de algo, que mejor casamiento era aquel y ti mejor casaba el conde su fija con aquel que con ninguno de los otros en que joviese una mala tacha, cuanto más y joviese muchas, y ti tobo, que más de preciar era el omne por las sus obras que non por su riqueza, nin por nobleza de su linaje. El conde envió mandar a la condesa y ti a sus parientes que casasen su fija con aquel que Saladín le mandara. Y ti como quayer que se maravillaron mucho en de, enviaron por aquel fijo de aquel rico omne y ti dijeronle lo que el conde les envió mandar. Y ti el respondió, que bien entendía que el conde era más fijo de algo, y ti más rico, y ti más honrado que él, pero que si el tan gran poder joviese que bien tenía que toda mujer sería bien casada con él, y ti que esto que fablaban con él, si lo decían por non lo facer, que tenía que le facían muy gran tuerto y ti que el querían perder de balde. Y ti ellos dijeron, que lo querían facer en toda guisa, y ti contaronle la razón en como el soldán consejara al conde, que el diese su fija ante que a ninguno de los fijos de los reyes nin de los otros grandes señores, señaladamente porque él escogiera por omne. Ed es que el esto o yo entendió que fablaban verdaderamente en el casamiento y ti tuvo que, pues Saladín lo escogiera por omne, y ti le fisiera a llegar a tan gran honra, que non sería el omne, si non fisiese en este fecho lo que pertenecía. Ed dijo luego a la condesa y ti a los parientes del conde, que si ellos querían que creyese el que je lo decían verdaderamente, que la apoderasen luego de todo el condado y ti de todas las rentas, pero non los dijo ninguna cosa de lo que él había pensado de facer. E a ellos plugó de lo que él les decía y ti apoderaronle luego de todo. E él tomó muy gran haber, y ti en gran poridad armó pieza de galies y ti tomó muy gran haber guardado. Y ti des que esto fue fecho mandó guisar sus bodas para un día señalado. Y ti des que las bodas fueron fechas muy ricas y ti muy honradas, en la noche, cuando se jo hubo de ir para su casa do estaba su mujer, ante que se echasen en la cama, llamó a la condesa y ti a sus parientes y ti dijo les en gran poridad, que bien sabien que el conde le escogiera entre otros muy mejores que él, y ti que lo fisiera porque el soldán le aconsejara, que casase su fija con omne, y ti pues el soldán y ti el conde tanta honra le fisieran el o escogieran por omne, que tenía el que non era omne, si non fisiese en esto lo que pertenecía, y ti que se quería ir y ti que les dejaba aquella doncella con quien él había de casar, y ti el condado, que él fiaba por Dios, que él le enderecería porque entendiesen las gentes que facía fecho de omne. Y ti luego que esto hubo dicho cabalgó y ti fuese en buena aventura. Y ti enderezó al regno de Armenia, y ti moró y tanto tiempo fasta que sopo muy bien el lenguaje en todas las maneras de la tierra. Y ti sopo como Saladín era muy cazador. Y ti él tomó muchas buenas aves, y ti muchos buenos canes y ti fuese para Saladín, y ti partió aquella sus galies y ti puso una en cada puerto, y ti mandoles que nunca se partiesen den de fasta que el que lo humandase. Y ti des que él llegó al soldán, fue muy bien recebido, pero non le besó la mano ni le fisó ninguna reverencia de las que omne debe facer a su señor. Y ti Saladín mandol dar todo lo que jo hubo humester, y ti él agradeció gelo mucho, mas non quiso tomar del ninguna cosa y ti díjole que non viniera a tomar nada de él, mas, por cuanto bien oyera decir de él, que si él por bien tuviese, que quería vivir algún tiempo en la su casa por aprender alguna cosa de cuanto bien había en él y ti en las sus gentes, y ti porque sabía que el soldán era muy cazador que le traía muchas aves y ti muy buenas, y ti muchos canes, y ti si la sumerced fuese que tomase en de lo que quisiese. Y ti con lo que el fincaría a él, que mandaría con él a casa, y ti le faría cuanto servicio pudiese en aquello y ti en al. Esto le agradeció mucho Saladín, y ti tomó lo que tomó por bien de lo que él traía, mas por ninguna guisa nunca pudo guisar que el otro tomase del ninguna cosa, ni le dijiese ninguna cosa de su facienda, ni joviese entre ellos cosa porque él tomase ninguna carga de Saladín porque fuese tenido de lo guardar. Y ti hacía andido en su casa un gran tiempo. Y ti como dios acarrea cuando su voluntad es las cosas que él quiere, guisó que alcanzaron los Falcons a unas grúes. Y ti fueron matarla a una de las grúes a un puerto de Lamardo estaba la una de las galíes que el yerno del conde y pusiera. Y ti el soldán que iba en muy buen caballo y ti el en otro alongaronse tanto de las gentes que ninguno de ellos non vio por do iban. Y ti cuando Saladín llegó do los Falcons estaban con la grúe, descendió mucho a Ina por los a correr. Y ti el yerno del conde que vinía con el de que él vio en tierra llamó a los de la galíe. Y ti el soldán que non paraba miente sin non por cebar sus Falcons, cuando vio la gente de la galíe en derredor de sí, fue muy espantado. El yerno del conde metió mano a la espada y ti dio a entender que él quería ferir con ella. Y ti cuando Saladín esto vio, comenzóse a quejar mucho diciendo, que esto era muy gran traición. Y ti el yerno del conde le dijo, que non lo mandase Dios, que bien sabía él que nunca le tomara por señor, nin quisiera tomar nada de lo suyo, nin tomar del ningún encargo porque jo viese razón de lo guardar, más que sopiese, que Saladín había fecho todo aquello. Y ti des que esto jo hubo dicho, tomólo y ti metiólo en la galíe, y ti de que lo tobo dentro, con tol como él era el yerno del conde, y ti que era aquel que él escogiera, entre otros mejores que él por omne y ti pues él por omne lo escogiera que bien entendía que non fuera el omne si esto non fisiera, y ti que él pidía por merced, que él diese su suegro porque entendiese que el consejo que él le diera, que era bueno y ti verdadero, y ti que se fallaba bien del. Y cuando Saladín esto oyó, agradeció mucho a Dios, y ti plogó el más porque acertó en él su consejo, que si lo hubiera acaecido otra pro o otra honra por grande que fuese. Y ti dijo al yerno del conde que gelo daría muy de buena mente. Y ti el yerno del conde fió en el soldán, y ti sacó lo de la galía y ti fuese con él. Y ti mandó a los de la galía que se alongasen del puerto tanto que no los pudiesen vir ningunos que y llegasen. Y ti el soldán y ti el yerno del conde cebaron muy bien sus falcons. Y ti cuando las gentes y llegaron, fallaron a Saladín mucho alegre. Y ti nunca dijo a omne del mundo nada de cuánto le había acontecido. Y ti desque llegaron a la villa, fue luego descender a la casa do estaba el conde preso y ti levó consigo al yerno del conde. Y ti desque vio al conde, comenzó la decir con muy gran alegría, conde, mucho agradezco a Dios por la merced que me fiso en acertar tan bien como acerté en el consejo que vos di en el casamiento de vuestra fija. Evad aquí vuestro yerno que vos ha sacado de prisión. Entonces le contó todo lo que su yerno había fecho, en la lealtad y ti el gran esfuerzo que fisiera en lo prender y ti enfiar luego en él. Y ti el soldán y ti el conde y ti cuantos estos opieron, loaron mucho el entendimiento y ti el esfuerzo y ti la lealdad del yerno del conde, y ti agradecieron mucho a Dios porque quiso guisar de lo traer a tan buen acabamiento. Entonces dio el soldán muchos dones y ti muy ricos al conde y ti a su yerno, y ti por el enojo que el conde tomara en la prisión diol dobladas todas las rentas que el conde pudiera elevar de su tierra en cuanto estudo en la prisión y ti envió el muy rico y ti muy bien andante para su tierra. Y ti todo este bien vino al conde por el buen consejo que el soldán le dio, que casase su fija con Omne. Y ti vos señor conde Lúquene, pues a veces aconsejar aquel vuestro vasallo en razón del casamiento de aquella su parienta, consejal de, que la principal cosa que cate en el casamiento, que sea aquel con quien la hubiere de casar buen Omne en sí, casi esto non fuere, por honra, nin por riqueza, nin por fidalguía que haya, nunca puede ser bien casada. Y ti debedes saber, que el Omne con bondad acrecenta la honra, y ti alza su linaje, y ti acrecenta las riquezas. Y ti por si er muy fidalgo e muy rico, si bueno non fuere, todo sería mucho aina perdido. Y ti de esto, vos podría dar muchas fasañas de muchos Omnes de gran guisa que les dejaron sus padres muy ricos y ti mucho honrados y ti pues, non fueron tan buenos como debían, fue en ellos perdido el linaje y ti la riqueza, y ti otros de gran guisa y ti de pequeña que por la gran bondad que obvieron en sí, acrecentaron mucho en sus honras y ti en sus faciendas en guisa que fueron muy más loados y ti más preciados por lo que ellos hicieron y ti por lo que ganaron, que aún por todo su linaje. He así entended que todo el pro y ti todo el daño nace y ti viene de cual el Omne es en sí, de cualquier estado que sea. Y ti por ende la primera cosa que se debe catar en el casamiento es, cuáles maneras, y ti cuáles costumbres, y ti cuál entendimiento, y ti cuáles obras a en sí el Omne o la mujer que ha de casar, y ti esto se yendo primero catado, dende en adelante, cuanto el linaje es más alto, y ti la riqueza mayor, y ti la postura más cumplida y ti la vecindad más acerca y ti más aprovechosa, tanto es el casamiento mejor. El conde plogó mucho de estas razones que Patronio le dijo, y ti tuvo que era verdad todo así como él le decía. Y ti ve yendo Don Johan que este ejemplo era muy bueno fiso lo escribir en este libro y ti fiso estos viesos que dicen así, que Omne es, faz todos los provechos, que no lo es, mengua todos los fechos, treinta. Treinta, este apólogo fue dramatizado por Lope y después por Calderón en la pobreza estimada. Nust no anota cosa alguna de este cuento. Ejemplo 26 de lo que aconteció al árbol de la mentira. Un día fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero y ti díjole así, Patronio, sabed que esto en muy gran queja y ti en gran roido con unos homes que me non aman mucho, y ti estos homes son tan revoltosos y ti tan mintrosos que nunca otra cosa facen, si non mentira mi y ti a todos los otros con quien han de facer o de librar alguna cosa. Y ti las mentiras que dicen, sabenlas tan bien apostar y ti aprovechanse tanto de eles, que me traen a muy gran daño, y ti ellos apoderanse mucho y ti han las gentes muy fieramente contra mi, y ti aun creed que, si yo quisiese obrar por aquella manera, que por aventura lo sabría facer tan bien como ellos, mas porque yo se que la mentira es de mala manera, nunca me pagué de ella. Y ti agora, por el buen entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me consejedes que manera tome con estos homnes. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos fagades en esto lo mejor y ti mas a vuestra pro, placer me gíe mucho que sopiese des lo que aconteció a la verdad te a la mentira. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, la mentira y ti la verdad hicieron su compañía en uno, y ti de que hubieron estado así un tiempo, la mentira que es acuciosa, dijo a la verdad, que sería bien que pusiesen un árbol de que joviesen fructa y ti pudiesen estar a la su sombra cuando oficiese calentura. Y ti la verdad, como es cosa llana y ti de buen talante, dijo que el placía. Y ti de que el árbol fue puesto y ti comenzó a nacer, dijo la mentira a la verdad que tomase cada una dele su parte de aquel árbol. Y ti a la verdad plogol con esto. Y ti la mentira dándola a entender con razones coloradas y ti apuestas que la raiz del árbol es la cosa que da la vida y ti la mantenencia al árbol, y ti que es mejor cosa y ti más aprovechosa, consejó la mentira a la verdad que tomase las raíces del árbol que están so tierra y ti ella que se aventuraría a tomar aquellas ramiellas que habían de salir y ti están sobre tierra, como quiera que era muy gran peligro porque estaba aventura de tajarlo o follarlo los omnes o roerlo las bestias o tajarlo las aves con las manos y ti con los picos o secarle la gran calentura o quemarle el gran hielo, y ti que de todos estos perigos no había a sufrir ningunos la raiz. Y ti cuando la verdad oyó todas estas razones, porque no hay en ella muchas maestrías y ti es cosa de gran fianza y ti de gran creencia, fióse en la mentira su compañera, y ti creó que era verdad lo que él decía y ti tomó que la mentira le aconsejaba que tomase muy buena parte, y ti tomó la raiz del árbol y ti fue con aquella parte muy pagada. Y ti cuando la mentira estojo hubo acabado, fue mucho alegre por el engaño que había fecho a su compañera diciendo mentiras fermosas y ti apostadas. En la verdad metióse su tierra para bebido estaban las raíces, que eran la su parte, y ti la mentira fincó sobre tierra do viven los omnes y ti andan las gentes y ti todas las otras cosas. Y ti como es ella muy falaguera en poco tiempo fueron todos muy pagados de ella. Y ti el su árbol comenzó a crecer y ti a echar muy grandes ramos y ti muy anchas fojas que facían muy fermosa sombra y ti parecieron en él muy apuestas flores de muy fermosas colores y ti muy pagaderas aparecencia. Y ti desde que las gentes vieron aquel árbol tan fermoso, ayuntabanse muy de buenamente a estar cabo del, y ti pagabanse mucho de la su sombra y ti de las sus flores tan bien coloradas, y ti estaban y siempre las más de las gentes, y ti aún los que se fallaban por los otros lougers decían los unos a los otros que, si querían estar viciosos y ti alegres, que fuesen estar a la sombra del árbol de la mentira. Y ti cuando las gentes eran ayuntadas o aquel árbol, como la mentira es muy falaguera y ti de gran sabiduría, facía muchos placeres a las gentes y ti amostrábales de su sabiduría, y ti las gentes pagabanse de aprender de aquella su arte mucho. Y ti por esta manera tiró así todas las más gentes del mundo, que amostraba a los unos mentiras sencillas, y ti a los otros más sotiles mentiras dobladas, y ti a otros muy más sabios mentiras trebles. Y ti debe de saber que la mentira sencilla es cuando un ovne dice a otro, don fulano, yo faré tal cosa por vos, y ti él miente de aquello que él dice. Y ti la mentira doble, es cuando faze juras y ti homenajes y ti rehenes y ti da otros por si que faguen todos aquellos pleitos, y ti enfaciendo estos seguramientos, a él ya pensado y ti sabe manera como todo esto tornará en mentira y ti en engaño. Mas, la mentira treble que es mortalmente engañosa, es la que él miente y ti le engaña diciendo el verdad. Y ti de esta sabiduría tal, había tanta en la mentira y ti sabía la tan bien mostrar a los que se pagaban de estar a la sombra del su árbol, que les facía acabar por aquella sabiduría lo más de las cosas que ellos querían, y ti non fallaba ningún ovne que aquella arte non sopiese, que ellos non le trogiesen a facer toda su voluntad, lo uno por la fermosura del árbol y ti lo al con la gran arte que de la mentira aprendían. E deseaban mucho las gentes estar a aquella sombra y ti aprender lo que la mentira les amostraba. E la mentira estaba mucho honrada, y ti muy preciada y ti mucho acompañada de las gentes y ti el que menos se llegaba a ella y ti menos sabía de la su arte, menos le preciaban todos y ti aún el mismo se preciaba menos. Y ti estando la mentira tan bien andante, la lasdrada y ti despreciada de la verdad te estaba a escondidas o tierra, y ti omne del mundo non sabía de ella parte, nin se pagaba de ella, nin la quería buscar. Y ti ella ve yendo que non le había fincado cosa en que se pudiese mantener si non aquellas raíces del árbol que eran su parte, la cual le consejara tomar la mentira con mengua de otra vianda, o voce a tornar a roer y ti a tajar y ti a gobernarse de las raíces del árbol de la mentira. Y ti como cuaier que el árbol tenía muy buenas ramas y ti muy anchas fojas que facían muy gran sombra y ti muchas flores de muy apuestas colores ante que pudiesen levar fructo, fueron tajadas todas sus raíces, calasjo hubo a comer la verdad, pues non había al de que se gobernar. Y ti des que las raíces del árbol de la mentira fueron todas tajadas y ti estando la mentira a la sombra del su árbol con todas las gentes que aprendían de la su arte, vino un viento y ti dio en el árbol, y ti porque las sus raíces eran todas tajadas fue muy ligero de derribar y ti cayó sobre la mentira y ti quebrantó la de muy mala manera, y ti todos los que estaban aprendiendo de la su arte fueron todos muertos y ti muy mal feridos, y ti fincaron muy mal andantes, y ti por el lugar do estaba el tronco del árbol salió la verdad que estaba escondida, y ti cuando fue sobre la tierra, falló que la mentira y ti todos los que a ella se allegaron eran muy mal andantes y ti se fallaron muy mal de cuanto aprendieron y ti usaron del arte que aprendieron de la mentira. Y ti vos, señor conde lúquene, parad mientes que la mentira a muy grandes ramos, y ti las sus flores que son los sus dichos y ti los sus pensamientos y ti los sus falagos son muy placenteros, y ti páganse mucho de ellos las gentes, pero todo es sombra y ti nunca llega a buen fructo. He por ende si aquellos vuestros contrarios usan de las sabidurías y ti de los engaños de la mentira, guardad vos de ellos cuanto pudierdes y ti non quera de Cier su compaño en aquella arte nina ya desenvidia de la su buena andanza que han por usar del arte de la mentira, que a cierto Cid que poco les durará, y ti non pueden haber buena fin, y ti cuando cuidar en Cier más bien andantes estón se les fallecerá así como falleció el árbol de la mentira a los que cuidaban estar muy bien andantes a su sombra, mas. Aunque la verdad sea menospreciada abrazad vos bien con ella y ti preciadla mucho, que a cierto Cid que por ella seredes bien andante y ti abredes buen acabamiento y ti ganaredes la gracia de Dios porque vos de en este mundo bien y ti mucha honra para el cuerpo y ti salvamiento para el alma en el otro. He al conde plogó mucho de este consejo que Patronio le dio y ti fí solo así y ti falló se ende bien. Y ti entendiendo don Johan que este ejemplo era muy bueno fí solo escribir en este libro y ti fí solo estos biesos que dicen así, seguid verdad por la mentira foir, caso mal crece quien usa de mentir. Ejemplo vi de lo que aconteció a un emperador y ti a don Alvarañez Minaya con sus mujeres. Fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, un día y ti díjole así, Patronio, dos hermanos que yo es son casados en tramos y ti viven cada uno de ellos muy desvariadamente el uno del otro, que el uno ama tanto aquella dueña con quien es casado, que a vez podemos guisar con el que se parta un día del lugar o hunda ella es, y ti non faz cosa del mundo si non lo que ella quiere y ti si ante non que lo u pregunta. Y ti el otro, en ninguna guisa non podemos con el que un día la quiera vir de los ojos, nin entrar en casa do ella sea. Y ti porque yo he gran pesar de esto, ruego vos que me digades alguna manera porque podamos y poner consejo. Señor conde Luquene, dijo Patronio, según de esto que vos decides, entramos vuestros hermanos andan muy errados en sus faciendas, que el uno, nin el otro non debían mostrar tan gran amor nin tan gran desamor como muestran a aquellas dueñas con qui ellos son casados, mas, como quier que ellos yerran, por aventura es por las maneras que han aquellas sus mujeres, y ti por ende querría que sopiese des lo que acontecio al emperador Fradrique y ti a don Albarfáñez Minaya con sus mujeres. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, porque estos ejemplos son dos y ti non vos los podría entramos decir en uno, contar vos chi primero lo que acontecio al emperador Fradrique, y ti después contar vos chi lo que acontecio a don Albaranés. Señor conde, el emperador Fradrique, casó con una doncella de muy alta sangre según le pertenecía, mas de tanto, non le acaeció bien, que non sopo ante que casase con aquella las maneras que había. Y ti después que fueron casados, como quier que ella era muy buena dueña y ti muy guardada en el su cuerpo, comenzó a ser la más brava, y ti la más fuerte, y ti la más revesada cosa del mundo, así que, si el emperador quería comer, ella decía que quería ayunar, y ti si el emperador quería dormir, queriese ella levantar, y ti si el emperador quería bien a alguno, luego ella lo desamaba. Que vos diré más. Todas las cosas del mundo en que el emperador tomaba placer, en todas daba a ella a entender que tomaba pesar, y ti de todo lo que el emperador facía, de todo facía ella el contrario siempre. Y ti des que el emperador sufrió esto un tiempo, y ti vio que por ninguna guisa no la podía sacar de esta intención por cosa que él ni en otros le dijesen, ni en por ruegos, ni en por amenazas, ni en por buen talante, ni en por malo que él mostrase, y ti vio que el pesar y ti la vida enojosa que había de sufrir que él era tan gran daño para la sufacienda y ti para las sus gentes que no podía y poner consejo, y ti de que esto vio, fuese para el papa y ti contó la sufacienda, también de la vida que pasaba, como del gran daño que vinía a él y ti a toda la tierra por las maneras que había la emperadriz, y ti quisiera muy de grado, si podría si er, que los partiese el papa. Mas, vio que según la ley de los cristianos non se podían partir, y ti otro si que en ninguna manera non podían vivir en uno por las malas maneras que la emperadriz había, y ti sabía el papa que esto era así. Y ti des que otro cobro no pudieron fallar, dijo el papa al emperador, que este fecho, que lo acomendaba él al entendimiento y ti a la sotileza del emperador, que él non podía dar penitencia ante que el pecado fuese fecho. Y ti el emperador partióse del papa y ti fuese para su casa, y ti trabajó por cuantas maneras pudo, por falagos, y ti por amenazas, y ti por consejos, y ti por desengaños, y ti por cuantas maneras el y ti todos los que con el vivian pudieron asmar para la sacar de aquella mala intención, mas todo esto non tobo y pro, que cuanto más le decían que se partiese de aquella manera, tanto más facía ella cada día todo lo revezado. Y ti de que el emperador vio que por ninguna guisa esto non se podía enderezar, di yo un día, que él quería ir a la casa de los ciervos y ti que llevaría una partida de aquella hierba que ponen en las aetas con que matan los ciervos, y ti que dejaría lo al para otra vegada, cuando quisiese ir a casa, y ti que se guardase que por cosa del mundo non pusiere de aquella hierba en sarna, nin en postiella, nin en lugar donde saliese sangre, que aquella hierba era tan fuerte que non había en el mundo cosa viva que non matase. Y ti tomó de otro un guento muy bueno y ti muy aprovechoso para cualquier llaga y ti el emperador untose con el ante ella en algunos lugares que non estaban sanos. Y ti y ya y ti cuantos y estaban vieron que guarecía luego con ello. Y ti díjole que, si le fuese máster, que de aquel pusiese en cualquier llaga que jo viese. Y ti esto le dijo ante pieza de homes y ti de mujeres. Y ti de que esto hubo dicho, tomó aquella hierba que había menester para matar los ciervos y ti fuese a su casa así como había dicho. Y ti luego que el emperador fue ido, comenzó ella a ensañarse y ti a embravecer y ti comenzó a decir, vi del falso del emperador, lo que me fue decir. Porque él sabe que la sarna que yo he, non es de tal manera como la suya, dijome que me untase con aquel ungüento que se el unto, porque sabe que non podría guarecer con él, mas de aquel otro ungüento bueno con que él sabe que guarecería, dijo, que non tomase de lenguiza ninguna, mas por le facer pesar yo me untaré con él y ti cuando él viniere fallarme a sana. Y ti so cierto que en ninguna cosa non le podría facer mayor pesar, y ti por esto lo faré. E los caballeros y ti las dueñas que con ella estaban, trabaron mucho con ella que lo non ficiese, y ti comenzaronle a pedir merced muy fieramente llorando que se guardase de lo facer, que a cierta fuese, si lo ficiese, que luego sería muerta. Y ti por todo esto non lo quiso dejar, y ti tomó la hierba y ti untó con ella las llagas. Y ti a poco rato comenzó la tomar la rabia de la muerte, y ti ella repintiérase si pudiera, mas ya non era tiempo en que se pudiese facer. Y ti murió por la manera que había porfiosa y ti a su daño. Mas, a don albaranés contesió al contrario de esto, y ti porque lo sepades todo como fue, contar vos se como acaeció, don albaranés era muy buen omne y ti muy honrado y ti pobló a iscar y ti moraba y y ti, el conde don pero ansurés pobló a cuellar y ti moraba en ella. Y ti el conde don pero ansurés había tres fijas. Y ti un día estando sin sospecha ninguna entró don albaranés por la puerta, y ti al conde don pero ansurés plogó mucho con él. Y ti des que hubieron comido preguntó el, que por qué vinía tan sin sospecha. Y ti don albaranés di yol, que vinía por demandar una de sus fijas para con que casase, mas que quería que yelas mostrase todas tres y ti que el dejase fablar con cada una de les y ti después que escogería cual quisiese. Y ti el conde ve yendo que el facía Dios mucho bien en ello, dijo, que el placía mucho de facer cuanto don albaranés le decía. Y ti don albaranés apartose con la fija mayor y ti di yol que, si a ella ploguiese, que quería casar con ella, pero ante que fablase más en el pleito, que el quería contar algo de su facienda, e que sopiese lo primero que el non era muy mancebo y ti que por las muchas heridas que hubiera en las lides en que se acertara, que le enflaqueciera tanto la cabeza que por poco vino que viviese, que el facie perder luego el entendimiento, y ti de que estaba fuera de suceso que se hazañaba tan fuerte que non catábalo. Que decía, y ti que a las vegadas firía a los homes en tal guisa que se arrepentía mucho después que tomaba a su entendimiento, y ti aún, cuando se echaba a dormir, des que yacía en la cama, que facía y muchas cosas, que non empecería nin migajas si más limpias fuesen. Y ti de estas cosas le dijo tantas que toda mujer que el entendimiento non joviese muy maduro, se podría tener del por non muy bien casada. Y ti de que esto lo jo hubo dicho, respondió la fija del conde, que este casamiento non estaba en ella si non en su padre y ti en su madre. Y ti con tanto, partióse de don albaranés y ti fuese para su padre. Y ti de que el padre y ti la madre le preguntaron que era su voluntad de facer, e porque ella non fue de muy buen entendimiento como lo era máster, dijo a su padre y ti a su madre, que tales cosas le dijera don albaranés que antequería si er muerta que casar con él. Y ti el conde non le quiso decir esto a don albaranés, más y yo el que su fija, que non había entonces voluntad de casar. E fabló don albaranés con la fija mediana, y ti pasaron entre él y ti ella las razones bien así como con el hermana mayor. Y ti después fabló con el hermana menor y ti di yol todas aquellas cosas que dijera a las otras sus hermanas. Y ti ella respondió, que agradecía mucho a Dios que don albaranés quería casar con ella, y ti en lo que él decía que él facía mal el vino, que si por aventura le cumpliese por alguna cosa de estar apartado de las gentes por aquello que él decía o por al, que ella lo encubriría mejor que ninguna otra persona del mundo, y ti a lo que decía que él era viejo, que cuanto por esto non partiría a ella el casamiento, que cumplíale a ella del casamiento el bien y ti la honra que había de ser casada con don albaranés. Y ti de lo que decía que era muy sañudo y ti que firía a las gentes, que cuanto por esto, non facía fuerza, que nunca ella le faría porque la firiese, y ti si lo oficiese que lo sabría muy bien sufrir. Y ti a todas las cosas que don albaranés le dijo, a todas le sopo también responder que don albaranés fue muy pagado, y ti agradeció mucho a Dios porque fallara mujer de tan buen entendimiento. Y ti dijo al conde don pero ansuresque con aquella quería casar, e al conde plogó mucho en de. Y ti hicieron en de sus bodas luego. E fuese con su mujer luego en buena aventura. E esta dueña había nombre doña bascuñana. Y ti después que don albaranés llevó a su mujer a su casa, fue ella tan buena dueña y ti tan cuerda que don albaranés se tobo por bien casado de ella y ti tenía por razón que se ficiese todo lo que ella quería. Y ti esto facía él por dos razones, la primera, porque fiso Dios a ella tanto bien, que tanto amaba a don albaranés y ti tanto preciaba el su entendimiento, que todo lo que don albaranés decía y ti facía, que todo tenía ella verdaderamente que era lo mejor, y ti placíale mucho de cuanto decía y ti de cuanto facía, y ti nunca en toda su vida contra yo cosa que entendiese que a él placía. Y ti no entendades que facía esto por le lisonjar, nin por le falagar, mas facía lo porque verdaderamente creía y ti era su intención que todo lo que don albaranés quería, y ti decía, y ti facía, que en ninguna guisa non podría ser hierro, nin lo podría otro ninguno mejorar. Y ti lo uno por esto, que era el mayor bien que podría ser, y ti lo al porque ella era de tan buen entendimiento y ti de tan buenas obras que siempre acertaba en lo mejor, y ti por estas cosas amábala y ti preciábala tanto don albaranés que tenía por razón de facer todo lo que ella quería, que siempre ella quería y ti le aconsejaba lo que era su pro y ti su honra. Y ti nunca tuvo mientes por talante, nin por voluntad, que joviese de ninguna cosa, que deficiese don albaranés y non lo que a él más le pertenecía, y ti que era más su honra y ti su pro. Y ti acaeció, que una vez leyendo don albaranés en su casa, que vino a él un su sobrino que vivía en casa del rey, y ti plogó mucho a don albaranés con él. Y ti desquejó hubo humorado con don albaranés algunos días, di yo el un día, que era muy buen omne y ti muy complido y ti que non podía poner en él ninguna tacha si non una. Y ti don albaranés preguntó el, que cual era. Y ti el sobrino di yo el que non fallaba tacha que el poner si non que facía mucho por su mujer y ti la apoderaba mucho en toda su facienda. Y ti don albaranés respondió el, que a esto, que dende a pocos días, le daría en de la respuesta. Y ti ante que don albaranés viese a doña Vascuñana, cabalgó e fuese a otro lugar y ti andudo allá algunos días y ti llevó allá aquel su sobrino consigo. Y ti después envió por doña Vascuñana, y ti guisó a sí don albaranés que se encontraron en el camino, pero que non fallaron ningunas razones entre sí, ninjo hubo un tiempo que lo quisiesen facer. Y ti don albaranés fuese adelante y ti iba con él su sobrino. Y ti doña Vascuñana vinía en pos de ellos. Y ti des que hubieron andado así una pieza, don albaranés y ti su sobrino fallaron una gran pieza de vacas. Y ti don albaranés comenzó a decir, Viestes, sobrino, que fermosas yeguas ha en nuestra tierra. He cuando su sobrino esto oyó, maravillose en de mucho, y ti cuidó que que lo udicía por trevejo, y ti di yo el que como decía tal cosa, que non eran sinon vacas. Y ti don albaranés se comenzó mucho de maravillar y ti decía le, que recelaba que había perdido el seso, que bien veía que aquellas, yeguas eran. Y ti des que el sobrino vio que don albaranés porfiaba tanto sobre esto, y ti que lo decía a todo su seso, fincó mucho espantado y ti cuidó que don albaranés había perdido el entendimiento. Y ti don albaranés estido tanto adrede en aquella porfía, fasta que asomó doña vascuñana que vinía por el camino. Y ti de que don albaranés la vio, dijo a su sobrino, ea, don sobrino, he aquí doña vascuñana que nos partirá nuestra contienda. Al sobrino plogó de esto mucho, y ti des que doña vascuñana llegó di yo el su cuñado, señora, don albaranés y ti yo estamos en contienda, que él dice por estas vacas, que son yeguas, y ti yo digo, que son vacas, y ti tanto habemos porfiado que él me tiene por loco, y ti yo tengo que él non está bien en su seso. Y ti vos, señora, departidnos agora esta contienda. Y ti cuando doña vascuñana esto vio, como cuaier que ella tenía que aquellas eran vacas, pero pues su cuñado le dijo que decía don albaranés que eran yeguas, tuvo verdaderamente ella con todo su entendimiento que ellos erraban, que las non conocían, más que don albaranés non erraría en ninguna manera en las conocer, y ti pues decía que eran yeguas, que en toda guisa del mundo que yeguas eran y ti non vacas. Y ti comenzó a decir al cuñado y ti a cuantos y estaban, por dios, cuñado, pésame mucho de esto que decides, y ti sabe dios, que quisiera que con mayor seso y ti con mayor probos viniese de esa agora de casa del rey do tanto habedes morado, que bien veedes vos que muy gran mengua de entendimiento y ti de vista es tener que las yeguas, son vacas. Y ti comenzó la mostrar también por las colores, como por las faciones, como por otras cosas muchas, que eran yeguas, y ti non vacas, y ti que era verdad lo que don albaranés decía, e que en ninguna manera el entendimiento y ti la palabra de don albaranés que nunca podría errar. Y ti tanto le afirmó esto, que ya el cuñado y ti todos los otros comenzaron a dubdar que ellos erraban, y ti que don albaranés decía verdad, que las que ellos tenían por vacas, que eran yeguas. Y ti de que esto fue fecho, fue once don albaranés y ti su sobrino adelante y ti fallaron una gran pieza de yeguas. Y ti don albaranés, dijo a su sobrino, ajá, sobrino. Estas son las vacas, que non las que nos decía de sante, que decía yo que eran yeguas. He cuando el sobrino esto oyó dijo a su tío, por dios, don albaranés, si vos verdad decides el diablo me trajo a mí a esta tierra, que ciertamente, si estas son vacas perdido e yo el entendimiento, cae en toda guisa del mundo estas son yeguas y ti non vacas. E don albaranés comenzó a porfiar muy fieramente que eran vacas. Y ti tanto duró esta porfía fasta que llegó doña bascuñana. Y ti des que ella llegó y ti le contaron lo que decía don albaranés y ti decía su sobrino, maguera ella parecía que el sobrino decía verdad, non pudo creer por ninguna guisa que don albaranés pudiese errar, nin que pudiese sier verdad tal sino lo que él decía. Y ti comenzó a acatar razones para probar que era verdad lo que decía don albaranés, y ti tantas razones y ti tan buenas dijo, que su cuñado y ti todos los otros, tuvieron que el su entendimiento y ti la su vista erraba, más lo que don albaranés decía, que era verdad. Y ti a que esto fincó así. Y ti fueron se don albaranés y ti su sobrino adelante y ti andudieron tanto, fasta que llegaron a un río en que había pieza de molinos. Y ti dando del agua a las bestias en el río, comenzó a decir don albaranés que aquel río, que corría contra la parte honda nacía, y ti aquellos molinos, que del otra parte les vinía el agua. Y ti el sobrino de don albaranés se tobo por perdido cuando esto le oyó, que tobo, que así como errara en el conocimiento de las vacas y ti de las yeguas, que así erraba agora en cuidar que aquel río vinía al revés de como decía don albaranés. Pero porfiaron tanto sobre esto fasta que doña Bascuñana llegó. Y ti des que él dijeron esta porfía en que estaba don albaranés y ti su sobrino, pero aunque a ella parecía que el sobrino decía verdad, no creó al su entendimiento y ti tobo que era verdad lo que don albaranés decía. Y ti por tantas maneras sopo ayudar a la su razón, que su cuñado y ti cuantos lo oyeron, creyeron todos que aquella era la verdad. Y ti de aquel día acá, fincó por fazaña, que si el marido dice que corre el río contra arriba, que la buena mujer lo debe creer y ti debe decir que es verdad. Y ti des que el sobrino de don albaranés vio que por todas estas razones que doña Bascuñana decía, se probaba que era verdad lo que decía don albaranés, y ti que erraba a él en no conocer las cosas así como eran, tobo se por muy mal trecho, cuidando que había perdido el entendimiento. Y ti de que anduvieron así una gran pieza por el camino, y ti don albaranés vio que su sobrino iba muy triste y ti en gran cuidado, díjole así, sobrino, ahora vos he dado la respuesta a lo que en el otro día me dijiste es que me daban las gentes por gran tacha porque tanto facía por doña Bascuñana, mi mujer, que bien creed, que todo esto que vos y ti yo habemos pasado hoy, todo lo fais porque entendiesedes quién es ella, y ti que lo que yo por ella fago, que lo fago con razón, que bien creed, que. Entendía yo, que las primeras vacas que nos fallamos y ti que decía yo que eran yeguas, que vacas eran así como vos diciades. Y ti des que doña Bascuñana llegó y ti vos o yo que yo decía que eran yeguas, bien cierto so, que entendía que vos diciades verdad, mas, porque fiaba ella tanto en el mío entendimiento, que ti en que por cosa del mundo non podría errar, tobo que vos y ti ella erraba de sen non lo conocer como era. Y ti por ende dijo tantas razones y ti tan buenas, que fiso entender a vos y ti a cuantos allí estaban, que lo que yo decía era verdad, y ti eso mismo fiso después en lo de las yeguas y ti del río. Y ti bien vos digo en verdad que del día que conmigo casó, que nunca un día le vi facer nin decir cosa en que yo pudiese entender que quería nin tomaba placer, si non en aquello que yo quis, nin le vi tomar enojo de ninguna cosa que yo oficiese. Y ti siempre tiene verdaderamente en su talante, que cualquier cosa que yo fague, que aquello es lo mejor, y ti lo que ella ha de facer de suyo o le yo acomiendo que fague, sabe lo muy bien facer, y ti siempre lo facer guardando toda mi honra y ti mi pro y ti queriendo que entiendan las gentes que yo so el señor, y ti que la mi voluntad y ti la mi honra se cumpla, y ti non quiere para si otra pro, nin otra fama de todo el fecho, si non que sepan que es mi pro, y ti tome yo placer en ello. Y ti tengo que, si un moro de allende el mar esto oficiese, que el debía yo mucho amar y ti preciar y ti facer mucho por el su consejo, y ti demás se yendo yo casado con ella y ti se yendo ella tal y ti de tal linaje de que me tengo por muy bien casado. Y ti agora, sobrino, vos he dado respuesta a la tacha que el otro día me dijisteis que había. He cuando el sobrino de don albaranés oyó estas razones, plogolen de mucho, y ti entendió, que pues doña vascuñana tal era y ti había tal entendimiento y ti tal intención, que facía muy gran derecho don albaranés de la amar y ti fiar en ella y ti facer por ella cuanto facía y ti aún muy más, si más ficiese. Y ti así fueron muy contrarios, la mujer del emperador y ti la mujer de don albaranés. Y ti señor conde lúquene, si vuestros hermanos son tan desvariados, que el uno face todo cuanto su mujer quiere y ti el otro todo lo contrario, por aventura, esto es, que sus mujeres facen tal vida con ellos como facía la emperatriz y ti doña vascuñana. Y ti si ellas tales son, non debedes maravillaros nin poner culpa a vuestros hermanos, mas si ellas non son tan buenas nin tan revesadas como estas dos de que vos he fablado, sin duda, vuestros hermanos non podrían ser sin gran culpa, ca como cuaier que aquel vuestro hermano que face mucho por su mujer, face bien, entended, que este bien, que se debe facer con razón y ti non más, casi el omne por haber gran amor a su mujer quiere estar con ella tanto porque deje de ir a los lugares o a los fechos en que puede facer su pro y ti su honra, face muy gran hierro, nin si por le facer placer nin cumplir su talante deja nada de lo que pertenece a su estado, nin a su honra, face muy desaguisado, mas guardando estas cosas, todo buen talante y ti toda fianza que el marido pueda mostrar a su mujer, todo le es facedero y ti todo lo debe facer y ti le pertenece muy bien que lo fague. Y ti otro si, debe mucho guardar que por lo que a él mucho non cumple, nin le face gran mengua, que non le fague pesar nin enojo es señaladamente en ninguna cosa en que haya pecado, cada esto vienen muchos daños, lo uno el pecado e la maldad que omne face, y ti lo al, que por facerle enmienda o facerle place porque pierda aquel enojo habrá de face cosas que tornaran en daño de la facienda e de la fama. Pero el que por su fuerte ventura tal mujer toviere como la del emperador, pues que al principio non sopo o non quiso poner en ello consejo, non hay al sinón pasar por su que lo u quisiere enderezar, pero sabed, que para lo uno y ti para lo al cumple mucho que al primero día que el omne casare de a entender a su mujer que él es el señor, ele fague entender la vida que han de pasar en uno. E vos, señor conde, al mi cuidar parando mientes en estas tales cosas, podredes bien aconsejar a vuestros hermanos en cual manera han de pasar con sus mujeres. E al conde plogo mucho de estas cosas que Patronio le dijo, y ti tovo que le decía verdad te muy buen seso. Y ti porque entendió don Joan que estos dos ejemplos, que eran muy buenos, mandolos escribir en este libro efiso estos versos que dicen ansí, en el comienzo debe el omne mostrar a su mujer, como tiene de pasar, 31. 31, sobre Albarfañez Minaya puede verse lo que dice Menéndez y Pelayo, tratado de los romances viejos, antología de líricos castellanos, tomo decimosegundo, en que se habla de un cantar de gesta perdido que cantaba las hazañas de este compañero del Cid. Acerca del conde Peroansur es, el peranzulas de nuestro folclore, la bibliografía abunda. En el desarrollo de esta deliciosa historieta se presenta un elemento análogo, en ciertos respectos, al argumento de The Taming of the True, de Shakespeare. Ejemplo de lo que aconteció en Granada a don Lorenzo Suárez Gallinato. El conde Luquenef hablaba un día con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, un omne vino a mí por guarecer conmigo, he como cuaier que yo sé que es buen omne, pero algunos dícenme que a fechas algunas cosas desaguisadas. Y ti por el buen entendimiento que vos abedes, ruego vos que me consejedes lo que fague en esta razón. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos fagades en esto lo que yo cuido que vos más cumple, placerme y a que sopiese des lo que acaeció a don Lorenzo Suárez Gallinato. Y ti el conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, don Lorenzo Suárez Gallinato vivía con el rey de Granada, y ti vivió con él allá en su reino gran tiempo. Y ti después que plogó a Dios que vino a la merced del rey don Fernando, preguntóle el rey un día que, pues el tanto de servicio había fecho a Dios con los moros ayudándolos contra los cristianos, si cuidaba que le habría Dios merced porque non perdiese el alma. E don Lorenzo Suárez le respondió, que nunca fisiera cosa porque cuidaba que le habría Dios merced sino que matara una vez un clérigo de misa. Esto tobo el rey don Fernando por mucho extraño. El rey le preguntó, cómo podía hacer esto. E él le respondió, que viviendo él con el rey de Granada, que aquel rey que fiaba mucho de él, e que era guarda mayor del su cuerpo. E yendo un día con el rey cabalgando por la villa, oyó ruido de omnes que daban voces, e porque él era guarda del rey dio de las espuelas al caballo e llegó a donde facían el ruido e falló un clérigo que estaba revestido. E debe de saber que este mal clérigo fuera cristiano e tornarase moro, e acaeció un día, que por facer placer a los moros, díjoles, que si ellos quisiesen, que él les daría aquel Dios en que los cristianos creían, e fiaban, e tenían por Dios. E los moros le rogaron que que lo udiese. E entonces el clérigo traidor e malo, fiso facer unas vestimentas, e mandó facer un altar, e dijo la misa, e consagró una hostia. E des que fue consagrada diola a los moros. E andaban la arrastrando por el lodo e faciendo de ella muchos escarnios. E cuando don Lorenzo Suárez esto vido, comoquier que él vivía con los moros, membrándose como él era cristiano e creyendo verdaderamente que aquel era el cuerpo de Dios e pues que Jesucristo muriera por redimir los pecadores que sería él de muy buena aventura si muriese por le vengar y ti por le sacar de aquella deshonra, que aquella falsa gente le facía. E des que esto hubo pensado, con el gran dolor e pesar que hubo, enderezó contra el traidor clérigo renegado que aquella tan gran traición fisiera e cortole la cabeza. E descendió del caballo e fincó los hinojos en tierra e adoró el cuerpo de Dios que los moros traían por el lodo arrastrando. E luego que fincó los hinojos, la hostia que estaba de la longada, dio un salto del lodo e saltó en la falda de don Lorenzo Suárez Gallinato. E cuando los moros estuvieron, o vieron en de muy gran pesar, e metieron mano a las espadas, y ti con espadas, y ti con palos, e con piedras vinieron todos contra don Lorenzo Suárez para lo matar. E él metió mano a su espada con que descabezara el mal clérigo, e comenzóse a defender. E cuando el rey moro oyó esto ruido, e vio que querían matar a don Lorenzo Suárez, mandó que ninguno non le fisiese ningún mal, e preguntó por qué cosa fuera aquello. E los moros que estaban con gran queja e bravesa, dijeron al rey cómo pasara aquel fecho. El rey se quejó e le pesó mucho de esto, e preguntó muy sañudamente a don Lorenzo Suárez, que por qué fisiera aquello sin su mandado. E don Lorenzo Suárez le dijo, que bien sabía que él, que non era de su ley, e que era cristiano, e que, maguer que él esto conocía, que sabía bien que fiaba de él el su cuerpo pensando que era leal e que por miedo de la muerte non dejaría de lo guardar, e pues si él por tan leal le tenía, que cuidaba que faría esto por el que era moro, que para semientes, si él leal era, que debía facer, pues que era cristiano, por guardar el cuerpo de Dios que es rey de los reyes e señor de los señores, e que, si por esto lo mandase matar, que nunca él vería mejor día. E cuando el rey lo oyó, plogóle mucho de lo que don Lorenzo Suárez fisiera, e amóle e precióle mucho más de aquella hora en adelante. Y tí vos, señor conde Lúquene, si sabedes que aquel omne que con busco quiere guarecer es buen omne en sí e podedes del bien fiar, cuanto por lo que vos dicen que fiso algunas cosas sin razón, no lo debedes por eso partir de vuestra compañía, que por aventura aquello que los omnes cuidan que fue sin razón no lo vieron nin fue ansí, como cuidó el rey don Fernando de lo de don Lorenzo Suárez Gallinato que fisiera desaguisado en matar un clérigo fasta que supo la razón de ello. He así podemos decir que don Lorenzo Suárez fisó el mejor fecho del mundo. Mas si vos sopiesedes que lo que el fiso es tan mal fecho, ferns bien de lo non querer en vuestra compañía. E al conde plogó mucho de lo que Patronio le dijo a Fisolo ansí y tí fallose en de bien. Entendió don Juan que este ejemplo, que era muy bueno a Fisolo escribir en este libro a Fisolo Estos Viesos que dicen así, muchas cosas parecen sin razón, y Tiki las sabe, en si buenas son, treinta y dos. Treinta y dos, falta de este apólogo una hoja en el Códice S. Treinta y cuatro, algún escrupuloso no quiso se conservase memoria del sacrílego clérigo de Granada muerto por don Lorenzo Suárez Gallinato. Vid Revista Española de Ambos Mundos, 1854, T2, página 402, por Pegallangos. Ejemplo Xix de lo que aconteció a un raposo u que se echó en la calle y tí se fiso muerto. Otra vez fablaba el conde Luquene con Patronio su consejero y tí díjole así, Patronio, un mío pariente vive en una tierra donón a tanto poder que pueda extrañar cuántas escatimas le fasen, y tí los que han poder en la tierra querrían muy de grado que ficiese él alguna cosa porque joviesen hachaque para sier contra él. Y tí aquel mío pariente tiene que le es muy grave cosa de sufrir aquellas terrerías que él fasen, y tí querría aventurarlo todo ante que sufrir tanto pesar de cada día. Y tí porque yo quería que él acertase en lo mejor, ruego vos que me diga de en qué manera le conseje porque pase lo mejor que pudiere en aquella tierra. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos le podá desconsejar en esto, placerme y a que sopiese des lo que aconteció una vez a un raposo u que se fiso muerto. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un raposo u entró una noche en un corraldo había gallinas, y tí andando en ruido con las gallinas, cuando él cuidó que se podría ir, era ya de día y tí las gentes andaban ya todos por las calles. Ed es que él vio que non se podía esconder, salió escondidamente a la calle, y tí tendióse así como si fuese muerto. E cuando las gentes lo vieron, cuidaron que era muerto, y tí non cató ninguno por él. E a cabo de una pieza pasó por y un omne, e dijo, que los cabellos de la fruente del raposo u, que eran buenos para poner en la fruente de los mozos pequeños porque non les ahogen. Y tí trasquiló con unas tijeras los cabellos de la fruente del raposo. E después vino otro, y tí dijo eso mismo de los cabellos del lomo, e otro, de las hijadas. E tí tantos dijeron esto fasta que lo trasquilaron todo. E tí por todo, nunca se movió el raposo u porque entendía que aquellos cabellos non le facían daño en los perder. E después vino otro, y tí dijo, que la uña del pulgar del raposo u era buena para guarecer de los panarizos, y tí sacó gela. E tí el raposo u non se movió. E después vino otro que dijo, que el diente del raposo u era bueno para el dolor de los dientes, y tí sacó gela. E tí el raposo u non se movió. E después a cabo de otra pieza, vino otro que dijo, que el corazón del raposo u era bueno para el dolor del corazón, y tí metió mano a un cochillo para sacarle el corazón. E tí el raposo u vio que el querían sacar el corazón y tí que sigue lo usa casen, non era cosa que se pudiese cobrar, y tí que la vida era perdida, y tí tomó que era mejor deseaventurar a quequier que el pudiese venir que sofrir cosa porque se perdiese todo. Y tí aventurose y tí puñó en guarecer y tí escapó muy bien. Y tí vos, señor conde, consejada aquel vuestro pariente que si Dios le echó en tierra donón pueda extrañar lo que él facen como él querría o como le cumpliría, que en cuanto las cosas que él ficiere, fueren e tals que se puedan sofrir sin gran daño y tí sin gran mengua, que dé a entender que se non siente de ello y tí que les dé pasada, que en cuanto da omne a entender que se non tiene por maltrecho de lo que contra él han fecho, non está tan envergonzado, más es que da a entender que se tiene por maltrecho de lo que ha recebido, si den de adelante non face todo lo que debe por non fincar menguado, non está tan bien como ante. Y tí por ende a las cosas pase deres, pues non se puede extrañar como deben, es mejor de les dar pasada, más, si llegare el fecho a alguna cosa que sea gran daño o gran mengua, entonces se aventure e non lo sufra, ca mejor es la pérdida o la muerte, defendiendo omne su derecho e su honra y tí su estado, que vivir pasando en estas cosas male deshonradamente. El conde tovo esto por buen consejo. Y tí don Johan, fiso lo escribir en este libro y tí fiso estos biesos que dicen así, sufre las cosas en cuanto debieres, extraña las otras en cuanto pudieres, treinta y tres. Treinta y tres, el ejemplo del raposo o que se hizo el muerto lo cuenta el arcipreste de Ita, ejemplo de la raposa que come las gallinas en la aldea. Hizo de él una bella adaptación glosada a Sorín, en los valores literarios, páginas ciento cincuenta y nueve, la raposa mortecina. Ejemplo treinta de lo que aconteció al rey a Benavet de Sevilla con Ramaiki a su mujer. Un día fablaba el conde Lukene con Patronio, su consejero, en esta manera. Patronio, a mí contese con un omne así, que muchas veces me ruega y tí me pide que le ayude y tí le dé algo de lo mío. Y tí como quier que cuando fago aquello que él me ruega, da a entender que me lo agradece, luego que otra vez me pide alguna cosa, si lo non fago así como él quiere, luego se ensaña y tí da a entender que me lo non agradece y tí que ha olvidado todo lo que fiz por él. Y tí por el buen entendimiento que abedes, ruego vos que me consejedes en qué manera pase con este omne. Señor conde Lukene, dijo Patronio, a mí parece que vos contese con este omne según contese al rey a Benavet de Sevilla con Ramaiki a, su mujer. El conde preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, el rey a Benavet era casado con Ramaiki a y tí amaba la más que cosa del mundo. Y tí ella era muy buena mujer y tí los moros han de ella muchos buenos ejemplos, pero había una manera que non era muy buena, esto era que a las veces tomara algunos antojos a su voluntad. Y tí acaeció, que un día, estando en Córdoba en el mes de febrero cayó una nieve. Y tí cuando Ramaiki a la vio, comenzó a llorar. Y tí preguntóle el rey por qué lloraba. Y tí ella di yol, que por qué nunca le dejaba en tierra que viese nieve. Y tí el rey por le facer placer, fiso poner almendrales por toda la sierra de Córdoba, porque pues Córdoba es tierra caliente y tí no nieva y cada año, que en febrero pareciesen los almendrales floridos, que semejan nieve, por le facer perder el deseo de la nieve. Y otra vez estando Ramaiki a en una cámara sobre el río, vio una mujer descalza volviendo lodo cerca el río para facer adobes, y tí cuando Ramaiki a lo vio, comenzó a llorar, y tí el rey preguntóle, por qué lloraba. Y tí ella di yol, porque nunca podía estar a su guisa, siquiera haciendo lo que facía aquella mujer. E entonces, por le facer placer, mandó el rey fenchir de agua rosada a aquella gran albuera de Córdoba en lugar de agua, y tí en lugar de lodo fiso la fenchir de azúcar, y tí de canela, y tí de espi, y tí clavos, y tí musgo, y tí hambra, y tí algalina, y tí de todas buenas especies, y tí buenos olores que pudían cier, y tí en lugar de paja fiso poner cañas de azúcar. Y tí des que destes cosas fue llena el albuera de tal lodo cual entendedes que podría cier, dijo el rey a Ramaiki a que se descalzase y tí que follase aquel lodo y tí que ficiese adobes del cuantos quisiese. E otro día, por otra cosa que se le antojó, comenzó a llorar. Y tí el rey preguntóle por qué lo facía. Y tí ella di yol, que cómo non lloraría, que nunca fisiera el rey cosa por le facer placer. Y tí el rey ve yendo que, pues tanto había fecho por le facer placer y tí cumplir su talante, que ya non sabía que pudiese facer más, di yol una palabra que se dice en el algarabía de este guisa, balamar el tin, que quiere decir, y tí non el día del lodo, como diciendo que pues las otras cosas olvidaba, que non debía olvidar el lodo que fisiera por le facer placer. Y tí vos señor conde, si vedes que por cosa que por aquel omne fagades, que si non le fastes todo lo al que vos dice, que luego olvida e desgradece todo lo que por el habedes fecho, consejo vos que non fagades por él, tanto que se vos torne en gran daño de vuestra facienda. Y tí a vos otro si consejo vos que, si alguno fisiese por vos alguna cosa que vos cumpla y tí después non fisiere todo lo que vos queríades, que por eso nunca le desconozcades el bien que vos vino de lo que por vos fiso. El conde tobo este por buen consejo y tí fisolo así y tí fallose en de bien. Y tí teniendo don Joan este por buen ejemplo, fisolo escribir en este libro y tí fiso estos biesos que dicen así, qui te desconoce tu bien fecho, non dejes por el tu gran provecho, treinta y cuatro. Treinta y cuatro, el avenavet de Sevilla no es otro que el rey poeta Motamid, y Romaikía, aquella muchacha que una mañana en el Guadalquivir respondió en verso una improvisación suya, pertenecía Motamid a la dinastía de los Ben y Abad, de aquí el nombre que le da de Juan Manuel. Relátase la poética anécdota en Abad, t2, p. 153, dousi, en su historia de los musulmanes españoles, t4, p. 169 y 55, edición castellana, Sevilla, 1877. Contado también por Azorín, los valores literarios, p. 147. Ejemplo XXX y del juicio que dio un cardenal entre los clérigos de París y tí los fraires menores. Otro día fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, un mío amigo y tí yo querríamos facer una cosa que es pro y tí honradeamos, y tí yo podría facer aquella cosa y tí no me atrevo a la facer fasta que él llegue. Y tí por el buen entendimiento que Dios vos dio, ruego vos que me consejedes en esto. Señor conde, dijo Patronio, para que fagades en esto, lo que me parece más a vuestra pro, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a los de la iglesia catedral y tí a los fraires menores de París. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, los de la iglesia decían que, pues ellos eran cabeza de la iglesia que ellos debían tañer primero a las horas, y tí los fraires decían que ellos sabían de estudiar y tí de levantarse a matines y tí a las horas en guisa que non perdiesen su estudio, y tí demás eran exentos y tí que non habían por qué esperar a ninguno. Y tí sobre esto, fue muy grande la contienda y tí costó muy gran a ver a los abogados en el pleito a entramas las partes. He acabo de muy gran tiempo, un papa que vino acomendó este fecho a un cardenal y tí mandó que lo librase de una guisa o de otra. El cardenal fiso traer ante sí el proceso, y tí era tan grande que todo omne se espantaría solamente de la vista. Y tí des que el cardenal tobo todos los escritos ante sí, puso les plazo para que viniesen otro día a oír sentencia. Y tí cuando fueron ante él, fiso quemar todos los procesos y tí díjoles así, amigos, este pleito ha mucho durado, y tí habedes todos tomado gran costa y tí gran daño, y tí yo non vos quiero traer en pleito, mas do vos por sentencia, que el que ante despertare, ante tanga. Y tí vos señor conde, si el pleito es provechoso para vos amos y tí vos lo podedes facer, consejo vos yo que lo fagades y tí non le dits vagar, que muchas veces se pierden las cosas que se podrían acabar por les dar vagar y tí después cuando omne querría, o se pueden facer o non. El conde se tobo de esto por bien aconsejado y tí fiso lo así y tí fallose en ello muy bien. Y tí entendiendo don Johan que este ejemplo era bueno, fiso lo escribir en este libro y tí fiso estos biesos que dicen así, si muy gran tu pro puedes facer, en ou el des vagar que se pueda perder, treinta y cinco. Treinta y cinco, no anota nos referencia alguna de esta graciosa anécdota. Ejemplo tí de lo que aconteció a un rey con los burladores que fisieron el paño. Fablaba otra vez el conde Luquene con Patronio, su consejero, y tí diciale, Patronio, un omne vino a mi y tí díjome un muy gran fecho y tí dame a entender que sería muy gran mi pro, pero díceme que lo non sepa omne del mundo por mucho que yo en el faí, y tí tanto me encarece que guarde esta puridad fasta que dice que, si a omne del mundo lo digo, que toda mi facienda y tí aún la mi vida es en gran periglo. Y tí porque yo sé, que omne non vos podría decir cosa que vos non entendades, si se dice por bien o por algún engaño, ruego vos que que me digades lo que vos parece en esto. Señor conde Luquene, dijo Patronio para que vos entendades, al mío cuidar, lo que vos más cumple de facer en esto, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a un rey con tres omnes burladores que vinieron a él. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, tres omnes burladores vinieron a un rey y tí dijeronle que eran muy buenos maestros de facer paños, y tí señaladamente que facían un paño que todo omne que fuese fijo de aquel padre que todos decían que vería el paño, más el que non fuese fijo de aquel padre que él tenía y tí que las gentes decían, que non podría ver el paño. El rey plogodestó mucho, teniendo que por aquel paño podría saber cuáles omnes de su regno eran fijos de aquellos que debían ser sus padres o cuáles non, y tí que por esta manera podría acrecentar mucho lo suyo, que a los moros non heredan cosa de su padre sin non son verdaderamente sus fijos. Y tí para esto mandó les dar un palacio en que ficiesen aquel paño. Y tí ellos dijeronle, que porque viese que non lo querían engañar, que los mandase encerrar en aquel palacio hasta que el paño fuese fecho. Ed esto plogó mucho al rey. Y tí des que hubieron tomado para facer el paño mucho oro, y tí plata, y tí seda, y tí muy gran haber, para que lo oficiesen, entraron en aquel palacio y tí encerraron los y y tí ellos pusieron sus talleres y tí daban a entender que todo el día tejían en el paño. E a cabo de algunos días fue el uno de ellos decir al rey que el paño era comenzado y tí que era la más hermosa cosa del mundo, y tí di yo la que figuras y tí a que labores lo comenzaban de facer y tí que, si fuese la sumerset, que lo fuese ver y tí que non entrase con el omne del mundo. Ed esto plogó al rey mucho. Y tí el rey queriendo probar aquello ante en otro, envió un su camarero que lo viese, pero non le apercibió que el desengañase. Y tí des que el camarero vio los maestros y tí lo que decían, non se atrevió a decir que non lo viera. E cuando tornó al rey, dijo, que viera el paño. E tí después envió otro y tí di yo el eso mismo. E tí des que todos los que el rey envió, le dijeron que vieran el paño fue el rey a lo ver. E tí cuando entró en el palacio vio a los maestros que estaban tejiendo y tí decían, esto es tal labor, y tí esto es tal historia, y tí esto es tal figura, y tí esto es tal color. E tí concertaban todos en una cosa y tí ellos non tejían ninguna cosa. E cuando el rey vio que ellos non tejían y tí decían de que manera era el paño, y tí el que non lo veía y tí que lo habían visto los otros, tobo se por muerto, que tobo que porque non era fijo del rey que él tenía por su padre que por eso non podía ver el paño, y tí receló que si dijese que lo non veía que perdería el regno. Y tí por ende comenzó a mucho el paño y tí aprendió muy bien la manera como decían aquellos maestros que el paño era fecho. Y tí desde que fue en su casa con las gentes comenzó a decir maravillas de cuánto bueno y tí cuánto maravilloso era aquel paño, y tí dice a las figuras y tí las cosas que había en el paño, pero y tí estaba con muy mala sospecha. He acabo de dos o tres días, mandó a su alguacil que fue recibir aquel paño. Y tí el rey contó las maravillas y tí extrañezas que viera en aquel paño. El alguacil fue allá. Y tí desde que entró y tí vio los maestros que tejían y tí decían las figuras y tí las cosas que había en el paño y tí oyó al rey como lo había visto, y tí que él non lo veía, tobo que porque no era fijo de aquel padre que él cuidaba, que por esto non lo veía, y tí tobo que, sigue lo uso pies en que perdería toda su honra. Y tí por ende comenzó a lor el paño tanto como el rey o más. Y tí des que tornó al rey y tí le dijo que viera el paño y tí que era la más noble y tí la más apuesta cosa del mundo, tobo se el rey aún más por mal andante pensando que, pues el alguacil viera el paño y tí el non lo viera, que ya non había duda que el non era fijo del rey que él cuidaba. Y tí por ende, comenzó más de lor y tí de afirmar más la bondad y tí la nobleza del paño y tí de los maestros que tal cosa sabían facer. Y tí otro día, envió el rey otro su privado y tí contesió el como al rey y tí a los otros. Que vos diré más. De este guisa y tí por este recelo fueron engañados el rey y tí cuantos fueron en su tierra, que ninguno non osaba decir que non veía el paño. Y tí así pasó este pleito fasta que vino una gran fiesta. Y tí dijeron todos al rey que vistiese aquellos paños para la fiesta. Y tí los maestros trajeron los envueltos en muy buenas sábanas, y tí dieron a entender que desvolvían el paño y tí preguntaron al rey que quería que tajasen de aquel paño. Y tí el rey dijo cuáles vestiduras quería. Y tí ellos daban a entender que tajaban y tí que medían el talle que habían de haber las vestiduras, y tí después que las coserían. Y cuando vino el día de la fiesta vinieron los maestros al rey, con sus paños tajados y tí cosidos y tí fizieronle entender que el vistían y tí que la llanaban los paños. Y tí así lo fizieron fasta que y tí rey tuvo que era vestido, que el non se atrevía a decir que el non veía el paño. Y tí des que fue vestido tan bien como abedes oído cabalgó para andar por la villa, más de tanto le avino bien que era verano. Y tí des que las gentes lo vieron así venir y tí sabían que el que non veía aquel paño que non era fijo de aquel padre que cuidaba, cuidaba cada uno que los otros lo veían y tí el non lo veía, que si lo dijese sería perdido y tí deshonrado. Y tí por esto fincó aquella poridad guardada, que non se atrevía ninguno a lo descubrir fasta que un negro que guardaba el caballo de rey y tí que non había que pudiese perder llegó al rey y tí diol, señor, a mí non me empece que me tengades por fijo de aquel padre que yo digo, nin de otro, y tí por ende digo vos, que yo sosiego, o vos desnudo aids. El rey le comenzó a maltraer diciendo que, porque non era fijo de aquel padre que él cuidaba, que por eso non veía los sus paños. E des que el negro esto dijo, otro que lo oyó, dijo eso mismo, y tí así lo fueron diciendo fasta que el rey y tí todos los otros perdieron el recelo de conocer la verdad y tí entendieron el engaño que los burladores habían fecho. E cuando los fueron buscar non los fallaron, que se fueran con lo que habían llevado del rey por el engaño que habedes oído. Y tí vos señor conde lúquene, pues aquel omne vos dice que non sepa ninguno de los en que vos fiades nada de lo que él vos dice, cierto sid, que vos cuida engañar, que bien debedes entender que non ha el razón de querer más vuestra pro, que non ha con busco tanto debdo como todos los que con busco viven que han muchos debdos y tí bien fechos de vos porque deben querer vuestra pro y tí vuestro servicio. El conde tobo este por buen consejo y tí fí solo así y tí falló se ende bien. Y tí ve yendo don Johan, que este era buen ejemplo, fí solo escribir en este libro y tí fí so estos biesos que dicen así, quien te conseja encobrir de tus amigos, sabe, que más te quiere engañar que dos figos, 36. 36. Cervantes, en el retablo de las maravillas, recordó este ejemplo de Patronio, según indica Menéndez y Pelayo. Es asunto además de un cuento de Andersen. El tema no es oriental. Ejemplo 33 de lo que aconteció a un falcón sáquer del infante don Manuel con una águila y tí una garza. Fablaba otra vez el conde Luquene con Patronio su consejero en esta manera, Patronio, a mí aconteció de haber muchas veces contiendas con muchos homes y tí después que la contienda es pasada, algunos consejanme que huelgue y tí esté en paz, y tí algunos consejanme que comience guerra y tí contienda con los moros. Y tí porque yo sé que ninguno otro non me podría aconsejar mejor que vos, por ende vos ruego que me consejedes lo que fague en estas cosas. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos en esto acertedes en lo mejor, sería bien que sopiesedes lo que aconteció a los muy buenos falcóns garceros, y tí señaladamente lo que aconteció a un falcón sáquer que era del infante don Manuel. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, el infante don Manuel andaba un día de casa cerca de Escalona, y tí lanzó un falcón sáquer a una garza, y tí montando el falcón con la garza vino al falcón una águila. El falcón, con miedo del águila dejó la garza y tí comenzó a foir, y tí el águila desque vio que non podía tomar el falcón fuese. Y tí desque el falcón vio ida el águila tornó a la garza y tí comenzó a andar muy bien con ella por la matar. Y tí andando el falcón con la garza, tornó otra vez el águila al falcón, y tí el falcón comenzó a foir como el otra vez, y tí el águila fuese, y tí tornó el falcón a la garza, y tí esto fue así bien tres o cuatro veces que cada que el águila se iba, luego el falcón tornaba a la garza, y tí cada que el falcón tornaba a la garza, luego vinía el águila por le matar. Y tí desque el falcón vio que el águila non le quería dejar matar la garza, dejó la y tí montó sobre el águila y tí vino a ella tantas veces feriendo la fasta que la fizó desterrar de aquella tierra. Y tí desque la jubo u desterrado tornó a la garza, y tí andando con ella muy alto vino el águila otra vez por lo matar. Y tí desque el falcón vio que non le valía cosa que feciese, subió otra vez sobre el águila y tí dejóse venir a ella y tí dio el tan gran golpe que el quebrantó el ala. Y tí desque el la vio caer, el ala quebrantada, tornó el falcón a la garza y tí mató la. Y tí esto fiso, porque tenía que la su casa non la debía dejar, luego que se fuese desembargado de aquella águila que gelo u embargaba. Y tí vos señor con de lúquene, pues sabedes que la vuestra casa y tí la vuestra honra y tí todo vuestro bien para el cuerpo y tí para el alma es que fagades servicio a Dios, y tí sabedes que en cosa del mundo, según del vuestro estado que vos tenedes, non le podedes tanto servir como en haber guerra con los moros para ensalzar la santa y tí verdadera fe católica, consejo vos yo que luego que podades hier seguro de las otras partes, que haya desguerra con los moros. Y tí en esto fers muchos bienes, lo primero fers servicio de Dios, el oal, fers vuestra honra y tí viv, y, redes en vuestro oficio y tí vuestro máster y tí non estaré descomiendo el pan de balde que es una cosa que non parece bien a ningún gran señor, calos señores cuando estades sin ningún máster, non preciades las gentes tanto como debedes, nin fasts por ellos todo lo que debería desfacer, y tí echa de vos a otras cosas que serían a las veces muy bien de las excusar. Y tí pues a los señores vos es bueno y tí aprovechoso haber algún máster, cierto es que de los másters non podedes saber ninguno tan bueno y tí tan honrado y tí tan a pro del alma y tí del cuerpo, e tan sin daño como la guerra de los moros. Y tí si tu ayer, parad mientes al ejemplo tercero que vos dije en este libro, del salto que fiso el rey ricalte de Inglaterra, y tí cuánto ganó por él, y tí pensadte en vuestro corazón que abedes a morir y tí que abedes fecho en vuestra vida muchos pesares a Dios, y tí que Dios es derechurero y tí de gran justicia que non podedes salir sin pena de los males que abedes fecho, pero vid si sads de buena aventura en fallar carrera para que vos en un punto podades saber perdón de todos vuestros pecados, que. Si en la guerra de los moros morierdes estando en verdadera penitencia sads mártir y tí muy bien aventurado, e aunque por armas non miurads, las buenas obras y tí la buena intención vos salvará. El conde tobo este por buen ejemplo y tí puso en su corazón de lo facer, y tí rogó a Dios que lo uguizase como él sabe que lo él desea. Y tí entendiendo don Johan que este ejemplo era muy bueno, fí solo escribir en este libro y tí fí so estos viesos que dicen así, si Dios te guisare de haber seguranza, puña de ganar la cumplida bien andanza, treinta y siete. Treinta y siete, cuenta aquí don Juan Manuel un sucedido de su casa, pues no se ignora que el infante don Manuel, hijo de San Fernando, era su padre. Ejemplo exib de lo que aconteció a un ciego que adestraba a otro. Otra vez fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, un mio pariente e amigo de que yo he fallo un mucho y tí so cierto que me ama verdaderamente, me conseja que vaya a un lugar de que me recelo yo mucho. Y tí él dice que me non haya recelo, que antetomaría en la muerte que yo tome ningún daño. Y tí ahora ruego vos que me consejedes en esto. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para este consejo mucho querría que sopiese des lo que aconteció a un ciego con otro. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un omne moraba en una villa, y tí perdió la vista de los ojos y tí fue ciego. Y tí estando así ciego y tí pobre, vino a el otro ciego que moraba en aquella villa, y tí díjole, que fuesen amos a otra villa cerca de aquella y tí que pedirían por Dios y tí que habrían de que se mantener y tí gobernar. Y tí aquel ciego le dijo, que él sabía aquel camino de aquella villa, que había y pozos y tí barrancos y tí muy fuertes pasadas, y tí que se recelaba mucho de aquella ida. Y tí el otro ciego le dijo que non joviese recelo, que él se iría con él y tí le pornía en salvo. Y tí tanto le aseguró y tí tantas pros le mostró en la ida, que el ciego creyó al otro ciego, y tí fue heronce. Y tí des que llegaron a los lugares fuertes y tí peligrosos cayó el ciego que guiaba al otro, y tí non dejó por eso de caer el ciego que recelaba el camino. Y tí vos señor conde, si recelo a vedes con razón y tí el fecho es peligroso, non vos metades en peligro por lo que vuestro pariente y tí amigo vos dice que ante morra que vos tomé des daño, que muy poco vos aprovecharía a vos que él muriese y tí vos tomase des daño y tí muriesedes. El conde tomó este por buen consejo y tí fí solo así y tí falló se ende muy bien. Y tí entendiendo don Johan que este ejemplo era bueno, fí solo escribir en este libro y tí fí so estos viesos que dicen así, nunca te metas o puedes saber mal andanza, aunque el tu amigo te fague seguranza. 38. 38, derívase de la parábola evangélica, San Lucas, capítulo vi, ver 39 está en todas las literaturas. Pintó este ejemplo Bruegel el viejo. Ejemplo 35 de lo que aconteció a un mancebo que casó con una mujer muy fuerte y tí muy brava. Otra vez fablaba el conde Lukene con su consejero Patronio, y tí díjole, Patronio, un mío criado me dijo que el tratan casamiento con una mujer muy rica y tí aunque es más honrada que él, y tí que es el casamiento muy bueno para él si no por un embargo que ya, y tí el embargo es este, díjome que el dijeran, que aquella mujer, que era la más fuerte y tí más brava cosa del mundo. Y tí agora ruego vos que me consejede si le mandaré que case con aquella mujer, pues sabe de cuál manera eso si le mandaré que lo non fague. Señor conde, dijo Patronio, si él fuer tal como fue un fijo de un omne bueno que era moro, concejal de que case con ella, mas si non fuere tal, non guelo u consejedes. El conde le rogó que él dijiese como fuera aquello. Patronio le dijo que en una villa había un omne bueno que había un fijo el mejor mancebo que podía ser, mas non era tan rico que pudiese cumplir tantos fechos y tí tan grandes como él su corazón le daba a entender que debía cumplir. Y tí por esto era él en gran cuidado, que había la buena voluntad y tí non había el poder. En aquella villa misma, había otro omne muy más honrado y tí más rico que su padre, y tí había una fija en on más, y tí era muy contraria de aquel mancebo, que cuanto aquel mancebo había de buenas maneras, tanto las había aquella fija del omne bueno malas y tí revesadas, y tí por ende omne del mundo non quería casar con aquel diablo. E aquel tan buen mancebo, vino un día a su padre y tí díjole, que bien sabía que él non era tan rico que pudiese darle con que él pudiese beber a su honra, y tí que, pues le convenía a fa servida menguada y tí las drada o irse de aquella tierra, que, si él por viento viese, que él parecía mejor ceso de catar algún casamiento con que pudiese haber alguna pasada. Y tí el padre le dijo que él placía en de mucho si pudiese fallar para el casamiento que él cumpliese. Entonces le dijo el fijo que, si él quisiese, que podría guisar que aquel omne bueno que había aquella fija, que ya la diese para él. E cuando el padre esto oyó, fue muy maravillado y tí díjole, que como cuidaba en tal cosa, que non había omne que la conociese que por pobre que fuese quisiese casar con ella. El fijo le dijo, que él pidía por merced que el guisase aquel casamiento. Y tí tanto lo afincó que, como cuayer que el padre lo tobo por extraño, que que lo otorgó. Y tí él fuese luego para aquel omne bueno, y tí amos eran mucho amigos, y tí díyol todo lo que pasaba con su fijo y tí rogol que, pues su fijo se atrevía a casar con su fija, que el ployiese y tí que yela diese para él. E cuando el omne bueno esto oyó decir a aquel su amigo díjole, por Dios, amigo, si yo tal cosa oficiese ser vosía muy falso amigo, que vos avedes muy buen fijo, y tí ternía que facía muy gran maldad si yo consintiese su mal nin su muerte, y tí sos cierto que, si con mi fija casase, que o sería muerto o le valdría más la muerte que la vida, y tí non entendades que vos digo esto por non cumplir vuestro talante, que así la quisierdes, a mi mucho me place de la dar a vuestro fijo o quien quiera que me la saque de casa. Y tí aquel su amigo le dijo, que el agradecía mucho cuanto le decía, y tí que, pues su fijo quería aquel casamiento, que el rogaba que el ployiese. El casamiento se fiso, y tí llevaron la novia a casa de su marido. Y tí los moros han por costumbre que adoban de cenar a los novios y tí ponenles la mesa y tí déjanlos en su casa fasta otro día. Y tí hicieron lo aquellos así, pero, estaban los padres y tí las madres y tí los parientes del novio y tí de la novia con gran recelo, cuidando que otro día fallarían el novio muerto o muy maltrecho. El luego que ellos fincaron solos en casa, asentaronse a la mesa, y tí ante que ella hubiese a decir cosa, cató el novio en derredor de la mesa, y tí vio un perro y tí di yol ya cuanto bravamente, perro, danos agua a las manos. El perro no lo fiso. Y tí él comenzóse a ensañar y tí di yol más bravamente que les diese agua a las manos. Y tí el perro no lo fiso. Y tí desque vio que lo no enfasía, levantóse muy sañudo de la mesa y tí metió mano a la espada y tí enderezó al perro. Y cuando el perro lo vio venir contra sí comenzó a foir y tí él en posel, saltando amos por la ropa y tí, por la mesa, y tí por el fuego, y tí tanto andido en pos del fasta que lo alcanzó, y tí cortóle la cabeza y tí las piernas, y tí los brazos y tí físolo todo pedazos y tí ensangrentó toda la casa y tí toda la mesa y tí la ropa. Y tí así muy sañudo y tí todo ensangrentado tornóse a sentar a la mesa y tí cató en derde, y tí vio un gato y tí di yol que el diese agua a las manos, y tí porque non lo fiso díjole, como don falso traidor, non vistes lo que fís al perro porque non quiso facer lo que el mandé yo. Prometo que, si poco nin más conmigo por fías, que esto mismo fare a tí que al perro. El gato non lo fiso, ca tampoco es su costumbre de dar agua a manos, como del perro. Y tí porque non lo fiso, levantóse y tí tomol por las piernas y tí dio con él a la pared y tí fiso del más de cien pedazos y tí mostrando el muy mayor saña que contra el perro. Y tí así bravo y tí sañudo y tí faciendo muy malos contenentes tornóse a la mesa y tí cató a todas partes, en la mujer que el vio esto facer, tobo que estaba loco o fuera de seso y tí non dicía nada. Y tí desquejo hubo o catado a cada parte, vio un su caballo que estaba en casa, y tí el non había más de aquel y tí dijole muy bravamente que les diese agua a las manos, el caballo non lo fiso, y desque vio que non lo fiso dijole, como, don caballo, cuidades que porque non e otro caballo, que por eso vos dejaré si non fisierdes lo que yo vos mandare. De esa voz guardad, que si por vuestra mala aventura, non fisierdes lo que yo vos mandare, yo juro a Dios, que tan mala muerte vos de como a los otros, y tí non acosa viva en el mundo que non fague lo que yo mandare, que eso mismo non le fague. El caballo estudo quedo. Y tí desque vio que non facía su mandado, fue a él y tí cortó la cabeza con la mayor saña que podía mostrar e despedazólo todo. E cuando la mujer vio que mataba el caballo non habiendo otro y tí que decía que esto faría a kikier que su mandado non cumpliese, tobo que esto ya non se facía por juego, y tí jo hubo tan gran miedo que non sabía si era muerta o viva. Y tí el así bravo y tí sañudo y tí ensangrentado tornose a la mesa, jurando que si mil caballos y tí omnes y tí mujeres joviese en casa que el saliesen demandado, que todos serían muertos. E asentose y tí cató a cada parte teniendo la espada sangrienta en el regazo, y tí desque cató a una parte y tí a otra y tí non vio cosa viva, volvió los ojos contra su mujer muy bravamente y tí di yol con gran saña teniendo la espada en la mano, levanta vos y tí dat me agua a las manos. E la mujer que non esperaba otra cosa sino que la despedazaría toda, levantose muy a priesa y tí dio el agua a las manos. Y tí di yola a él, ah. Como agradezco a Dios, porque ficiestes lo que vos mandé, que de otra guisa, por el pesar que estos locos me ficieron eso mesmo hubiera fecho a vos que a ellos. E después mandol que el diese de comer, y tí ella fí solo. Y tí cada que el dicía alguna cosa, tan bravamente que lo udicía y tí con tal son, que ella cuidaba que la cabeza era ida del polvo. E así pasó el fecho entre ellos aquella noche, que nunca ella fabló, mas facía lo que él mandaba. E acostaronse a dormir, e desque hubieron dormido una pieza di yol el, con esta saña que jouve esta noche non pude bien dormir. Catad que non me despierte cras ninguno e tenedme bien adobado de comer. E cuando fue gran mañana los padres y tí las madres y tí los parientes llegaron a la puerta, y tí porque non fablaba ninguno, cuidaron que el novio estaba muerto o ferido. Y tí desque vieron por entre las puertas a la novia y tí non al novio cuidaron lo mas. E cuando ella los vio a la puerta llegó muy paso y tí con gran miedo y tí comenzó les a decir, locos traidores que fasts. Como os ha des llegar a la puerta ninf hablar. Callad, sinon todos, también vos como yo, todos somos muertos. E cuando todo esto oyeron, fueron mucho maravillados y tí desque sopieron como pasaron en uno, preciaron mucho el mancebo porque así sopiera fa hacer lo que él cumplía y tí castigar también su casa. Y tí de aquel día adelante, fue aquella su mujer muy bien mandada y tí o vieron muy buena vida. Y tí den de a pocos días su suegro quiso fa hacer así como oficiera su yerno, y tí por aquella manera mató un gallo, y tí díjole su mujer, a la fe, don fulano, tarde vos acordastes, que ya non vos valdría nada si matase de cien caballos, que ante lo hubiera desacomenzar, que ya bien nos conocemos. Y tí vos señor conde, si aquel vuestro criado quiere casar con tal mujer, si fuere él tal como aquel mancebo concejal de que case seguramente, que él sabrá cómo ha de pasar en su casa, mas si non fuere tal que entienda lo que debe fa hacer y tí lo que él cumple dejadle que pase por su ventura. Y tí a un consejo a vos, que con todos los somnes que obierdes a fa hacer, que siempre les dits a entender en cuál manera han de pasar con busco. El conde tovo este por buen consejo, y tí fiso lo así y tí fallose de ello bien. Y tí porque don Johan lo tovo por buen ejemplo, fiso lo escribir en este libro, y tí fiso estos viesos que dicen así, si al comienzo non muestras quieres, nunca podrás después cuando quisieres. 39. 39, el mismo asunto, dramatizado por Shakespeare en su deliciosa comedia Taming of the Shrew, varias veces traducida al castellano, y recientemente, con gran fortuna, por de Gregorio Martínez Sierra, con el título Domando la Tarasca. Títulase otra versión castellana menos fiel y de menor valor literario, La Fierecilla Domada. También en la literatura francesa arraigó el asunto. Puy Busque cita una comedia titulada La Géune Femme Colere. Ejemplo Grby de lo que aconteció a un mercadero cuando falló su mujer y tí su fijo durmiendo en uno. Un día fablaba el conde Luc en el compatronio, su consejero, estando muy sañudo por una cosa que él dijeron, que tenía el que era muy gran su deshonra, y tí díjole que quería facer sobre ello tan gran cosa y tí tan gran movimiento que para siempre fincase por fazaña. Y tí cuando patronio lo vio así sañudo tan arrebatamente díjole, señor conde, mucho querría que sopiese de lo que aconteció a un mercadero que fue un día comprar sesos. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo patronio, en una villa moraba un gran maestro que non había otro oficio nin otro máster sin non vender sesos. Y tí aquel mercadero de que ya vos fablé, por esto que oyó un día fue vir aquel maestro que vendía sesos y tí díjole que él vendiese uno de aquellos sesos. Y tí el maestro díjole que de cuále precio lo quería, que según quisiese el seso, que así había de dar el precio por él. Y tí díjole el mercadero que quería seso de un maravedí. Y tí el maestro tomó el maravedí y tí díjole, amigo, cuando alguno vos convidare, si non sopierades los manjares que hubierades a comer, fartad vos bien del primero que vos trojieren. El mercadero le dijo que non le había dicho muy gran seso. Y tí el maestro le dijo que non le diera precio porque le debiese dar gran seso. El mercadero le dijo que el diese seso que valiese una dobla, y tí dio gela. El maestro le dijo, que, cuando fuese muy sañudo y tí quisiese facer alguna cosa arrebatadamente, que se non quejase nin se arrebatase fasta que sopiese toda la verdad. El mercadero tuvo que aprendiendo tales fablieyas podría perder cuantas doblas traía y tí non quiso comprar más sesos, pero tuvo este seso en el corazón. Y tí acaeció que el mercadero fue sobre mar a una tierra muy lueñe, y tí cuando se fue, dejó a su mujer en cinta. El mercadero moró andando en su mercadería tanto tiempo fasta que el fijo, que naciera de que fincara su mujer en cinta, había más de veinte años. Y tí la madre porque non había otro fijo y tí tenía que su marido non era vivo, con hortabase con aquel fijo y tí amábalo como a fijo, y tí por el gran amor que había a su padre llamábalo marido. Y tí comía siempre con ella y tí dormía con ella como cuando había un año o dos, y tí así pasaba su vida como muy buena mujer y tí con muy gran cuita porque non sabía nuevas de su marido. Y tí acaeció que el mercadero libró todo su mercadería y tí tornó muy bien andante. Y tí el día que llegó al puerto de aquella villado moraba, non dijo nada a ninguno e fuese desconocidamente para su casa y tí escondióse en un lugar encubierto por vir lo que se facía en su casa. E cuando fue contra la tarde llegó el fijo de la buena mujer, y tí la madre preguntó, di, marido, o hunda bienes. El mercadero que oyó a su mujer llamar marido a aquel mancebo pesó el mucho, que bien tenía que era omne con quien facía mal o a lo mejor que era casada con él, y tí tomó más que facía maldad que non que fuese casada porque el omne era tan mozo, y tí quisiera los matar luego, pero acordándose del seso que costara una dobla non se arrebató. Y tí des que llegó la tarde a sentar once a comer. E des que el mercadero los vio así estar, fue aún más movido por los matar, pero por el seso que compraran non se arrebató. Mas, cuando vino la noche y tí los vio echar en la cama, fiso se le muy grave de sofrir y tí enderezó a ellos por los matar. Y tí yendo así muy sañudo, acordándose del seso que comprara, estido quedo. Y tí ante que matasen la candela comenzó la madre a decir al fijo llorando muy fuerte. Ay, marido y tí fijo. Señor, dijeronme que agora llegara una nave al puerto y tí Dicían que vinía daquella tierra do fue vuestro padre, e por amor de Dios y da yacras de gran mañana, y tí por ventura querrá Dios que sabredes algunas nuevas del. E cuando el mercadero aquello oyó y tí se acordó como dejara encinta a su mujer entendió que aquel era su fijo. Y tí si jo hubo u gran placer non vos maravilledes. Y tí otro si, agradeció mucho a Dios porque le quiso guardar que los non mató como lo quisiera facer donde fincara muy mal andante por tal ocasión y tí tobo por bien empleada la dobla que dio por aquel seso, de que se guardó y tí que se non arrebató por saña. Y tí vos, señor conde, como cuaier que cuidades que vos es mengua de sufrir esto que decides, esto sería verdad de que fuese de cierto de la cosa, más fasta que en decid cierto, consejo vos yo que por saña nin por rebato que vos non rebatedes a facer ninguna cosa, que pues esto non es cosa que se pierda por tiempo en vos sofrir fasta que sepades toda la verdad, non perderes nada, y tí del rebatamiento poder vos yades muy a in arrepentir. El conde tobo este por buen consejo y tí fí solo así y tí fallose en de bien. Y tí teniéndolo don Johan por buen ejemplo, fí solo escribir en este libro y tí fí so estos viesos que dicen así, si con rebato gran cosa fí si eres, ten que es derecho si te arrepentieres, 40. 40, Nuste escribe acerca de este cuento una larguísima disquisición, analizando procedencia y ramificaciones de cada uno de los elementos que lo integran. Ejemplo vi de la respuesta que dio el conde Ferrant González a sus gentes después que joh hubo vencido la batalla de facinas. Una vegada vine a el conde de una hueste muy cansado y tí muy lastrado y tí muy pobre, y tí ante que hubiese folgar nin descansar, llegó el mandado muy presurado de otro fecho que se movía de nuevo, y tí los más de su gente consejaronle que folgase algún tiempo y tí después que faría lo que se le guisase. Y tí el conde preguntó a Patronio lo que faría en aquel fecho. Y tí Patronio díjole, señor, porque vos escojades en esto lo mejor mucho querría que supiese des la respuesta que dio una vez el conde Ferrant González a sus vasallos. El conde preguntó a Patronio como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, cuando el conde Ferrant González venció al rey Almanzor en facinas, murieron y muchos de los suyos, y tí el y tí todos los más que fincaron vivos fueron muy mal feridos, y tí ante que hubiese enguarecer sopo que le entraba el rey de Navarra por la tierra, y tí mandó a los suyos que enderezasen a lidiar con los navarros. Y tí todos los suyos dijeronle que tenían muy cansados los caballos y tí aún los cuerpos, y tí aunque por esto no lo dejase que lo debía dejar porque él y tí todos los suyos estaban muy mal feridos, y tí que esperase fasta que fuesen guaridos el y tí ellos. He cuando el conde vio que todos querían partir de aquel camino, sintiéndose más de la honra que del cuerpo, díjoles, amigos, por las feridas no lo dejemos, que a estas feridas nuevas que agora nos darán, nos farán que olvidemos las que nos dieron en la otra batalla. He des que los suyos vieron que Zenón dolía del su cuerpo por defender su tierra y tí su honra fueron con él. Y tí venció la lid y tí fue muy bien andante. Y tí vos señor conde lúquene, si queredes facer lo que debierdes cuanto vieredes que cumple para defendimiento de lo vuestro, y tí de los vuestros, y tí de vuestra honra, nunca vos sintades por la seria nin por trabajo, nin por peligro y tí facetenguisa que el peligro y tí la la seria nueva voz fague olvidar lo pasado. El conde tomó este por buen consejo y tí fizó lo así y tí falló se de ello muy bien. Y tí entendiendo don Johan que este era muy buen ejemplo, fizó lo poner en este libro y tí fizó estos viesos que dicen así, a que esto tenit cierto, que es verdad probada, que honra y tí gran vicio non han una morada, 41. 41, está más por extenso contado en la crónica del noble caballero al conde fernán gonzález, capítulo 7, Burgos, 1516, Nust. Ejemplo GVII de lo que aconteció a un omne que iba cargado de piedras preciosas y tí se afogó en el río. Un día dijo el conde a Patronio, que había muy gran voluntad de estar en una tierra porque la habían de dar y una partida de dineros, y tí cuidaba facer y mucho de su pro, pero que había muy gran recelo que, si allí se detuviese que él podría venir muy gran periglo del cuerpo, y tí que él rogaba que él concejase que faría en ello. Señor conde, dijo Patronio, para que vos fagades en esto al mío cuidar lo que vos más cumple, sería muy bien que sopiese des lo que aconteció a un omne que llevaba una cosa muy preciada en el cuello y tí pasaba un río. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un omne levaba muy gran pieza de piedras preciosas a cuestas, y tí tantas eran que se le facían muy pesadas de levar, y tí acaeció que hubo de pasar un gran río, y tí como él levaba gran carga, se afondaba más que si aquella carga no le base, y tí cuando fue en hondo del río comenzó a afondar mucho. Y tí un omne que estaba a la orilla del río comenzó a dar voces y tí decir que, si non echase aquella carga, que sería muerto. Y tí el mezquino loco non entendió que, si muriese en el río, que perdería el cuerpo y tí la carga que levaba, y tí si la echase que, aunque perdiese la carga que non perdería el cuerpo. Y tí por la gran codicia de lo que valían las piedras preciosas que levaba, non las quiso echar y tí murió en el río y tí perdió el cuerpo y tí perdió la carga que levaba. Y tí vos, señor conde lúquene, comoquier que de los dineros y tí de lo al que podriedes facer vuestra pro sería bien que lo oficiesedes, consejo vos yo que si peligro de vuestro cuerpo fallades en la fincada, que non finquedes y por codicia de dineros nin de su semejante. Y tí aún vos consejo que nunca aventuredes el vuestro cuerpo si non fuere por cosa que sea vuestra honra o vos sería mengua si lo non ficiesedes, ca el que poco se precia y tí por codicia o por devaneo aventura su cuerpo, bien creed que non tiene mientes de facer mucho con el su cuerpo, ca el que mucho precia el su cuerpo amenester que fague en guisa porque lo precien mucho las gentes, y tí non es el omne preciado por preciarse el mucho, mas es muy preciado porque fague tales obras que el precien mucho las gentes. Y tí si el tal fuere, cierto sid que preciará mucho el su cuerpo y tí non lo aventurará por codicia nin por cosa en que non haya gran honra, mas en lo que se debería aventurar, seguro sed que non a omne en el mundo que tan a in a nin tan de buenamente aventure su cuerpo, como el que vale mucho y tí se precia mucho. El conde tobo este por buen ejemplo, y tí fí solo así y tí fallose de ello muy bien. Y tí porque don Johan entendió que este era muy buen ejemplo, fí solo escribir en este libro y tí fí so estos biesos que dicen así, quien por gran codicia de haberse aventura, será maravilla que el bien mucho el dura. Ejemplo Xix de lo que conteció a un omne con la golondrina y tí con el pardal. Otra vez fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, yo non puedo excusar en ninguna guisa de haber contienda con uno de dos vecinos que yo he, y tí contese así que el más mio vecino non es tan poderoso, y tí el que es más poderoso non es tanto mio vecino. Y tí agora ruego vos que me consejedes lo que fague en esto. Señor conde, dijo Patronio, para que sepades para esto lo que vos más cumple, sería bien que supiese des lo que aconteció a un omne con un pardal y tí con una golondrina. El conde le preguntó que como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un omne era flaco y tí tomaba gran enojo con el roido de las voces de las aves y tí rogó a un su amigo que el diese algún consejo, que non podía dormir por el roido que el facían los pardales y tí las golondrinas. Y tí aquel su amigo le dijo, que de todos modos non le podía desembargar, más que él sabía un escanto con que lo desembargaría del uno de ello, o del pardal, o de la golondrina. Y tí aquel que estaba flaco respondió el que como quier que la golondrina da mayores voces, pero porque la golondrina va y tí viene y tí el pardal mora siempre en casa que antes se querría parar al roido de la golondrina maguer que es mayor porque va y tí viene, que al del pardal que está siempre en casa. Y tí vos señor conde, como quier que aquel que mora más lejos es más poderoso, consejo vos yo que haya desante contienda con aquel que vos está más acerca aunque non sea tan poderoso. El conde tomó esto por buen consejo y tí fí solo así y tí falló se ende bien. Y tí porque don Johan se pagó de este ejemplo, fí solo poner en este libro, y tí fí so estos viesos que dicen así, si en toda guisa contienda o vieres de haber, tómala más lejos, aunque haya más poder. Ejemplo XL de las razones por qué perdió el alma un ciniscal de Carcasona. Fablaba otra vez el conde Lúquene con Patronio, su consejero, y tí díjole, Patronio, porque yo sé que la muerte non se puede excusar querría facer en guisa que después de mi muerte, que dejase alguna cosa señalada, que fincase por mi alma y tí que fincase para siempre, porque todos sopiesen que yo ofreciera aquella obra. Y tí ruego vos que me consejedes en qué manera lo podría facer mejor. Señor conde, dijo Patronio, como quier que el bien facer en cualquier guisa o por cualquier intención que se fague siempre el bien facer es bien, pero para que vos sopiesedes como se debe facer lo que omne face por su alma y tí a cual intención, placerme y a mucho que sopiesedes lo que aconteció a un ciniscal de Carcasona. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un senescal de Carcasona adoleció. Y tí des que entendió que non podía escapar, envió por el prior de los fraires predicadores, y tí por el guardián de los fraires menores y tí ordenó con ellos facienda de su alma. Y tí mandó que luego que él fuese muerto que ellos cumpliesen todo aquello que él mandaba. Y tí ellos hicieron lo así. Y tí él había mandado mucho por su alma. Y tí porque fue tan bien cumplido y tí tan ahína, estaban los fraires muy pagados y tí en buena intención y tí buena esperanza de la su salvación. Y acaeció que dende a pocos días que fue una mujer demoniada en la villa, y tí decía muchas cosas maravillosas, porque el diablo, que fablaba en ella, sabía todas las cosas fechas y tí aún las dichas. Y cuando los fraires en que dejara el senescal fecho de su alma, sopieron las cosas que aquella mujer decía, tuvieron que era bien de irla a ver por preguntarle si sabía alguna cosa del alma de senescal. Y tí ficiéronlo así. Y tí luego que entraron por la casa do estaba la mujer demoniada, ante que ellos le preguntasen ninguna cosa, díjoles ella que bien sabía por qué vinían, y tí que sopiesen que aquella alma porque ellos querían preguntar, que muy poco había que se partiera de ella y tí la dejara en el infierno. Y cuando los fraires esto oyeron, dijeronle que mentía, que acierto era, que él fuera muy bien confesado y tí recibiera los sacramentos de santa iglesia, y tí pues la fe de los cristianos era verdadera, que non podía ser que fuese verdad lo que ella decía. Y tí ella dijoles, que sin duda la fe y tí la ley de los cristianos toda era verdadera, y tí si él muriera y tí ficiera lo que debe facer el que es verdadero cristiano, que salva fuera la su alma, más el non lo fiso como verdadero nin bueno cristiano, que como cuaier que mucho mandó facer por su alma, non lo fiso como debía ninjo hubo buena intención, que él mandó cumplir aquello después que fuese muerto, y tí su intención era que si muriese que lo cumpliesen, más si visquiese, que non ficiese nada de ello, y tí. Mandó lo cumplir después que muriese cuando non lo podía tener nin levar consigo, y tí otro si dejábalo porque fincase del fama para siempre de lo que ficiera porque joviese fama de las gentes y tí del mundo. Y tí por ende como cuaier que él fiso buena obra non lo fiso bien, que Dios non gualardona solamente las buenas obras, más gualardona las que se facen bien. Y tí este bien facer es en la intención, y tí porque la intención del senescal non fue buena, que fue cuando non debía cierre fecha, por ende non jo hubo de ella buen gualardón. Y tí vos señor conde, pues me pedides consejo, digo vos, que al mio grado, que el bien que quisiere desfacer, que lo fernse en vuestra vida, y tí para que haya desde ello buen gualardón, conviene, que lo primero, que desfagades los tuertos que habedes fecho, que a poco valdría robar el carnero y tí dar los pies por amor de Dios. Y tí a vos poco vos valdría tener mucho robado y tí fertado o a tuerto y tí fase limosnas de lo ajeno. Y tí más, para que la limosna sea buena conviene que haya en ella estas cinco cosas, la una que se fague de lo que un omne obhiere de buena parte, y tí la otra, que la fague estando en verdadera penitencia y tí la otra que sea tanta que sienta omne alguna mengua por lo que da, y tí que sea cosa de que se duela omne, y la otra, que la fague en su vida, y la otra que la fague omne simplemente por Dios y tí non por vanagloria ninufana del mundo. Y tí, señor, faciéndose estas cinco cosas, serían todas las buenas obras y tí limosnas bien cumplidas, y tí habría omne de todas muy gran gualardón, pero vos nin otro ninguno que tan cumplidamente non las pudiese facer, non debe por eso dejar de facer buenas obras, teniendo que pues non las face en las cinco maneras que son dichas que non le tiene pro de las facer, que esta sería muy mala razón y tí sería como desesperamiento, que cierto es que en cualquier manera que omne fague bien, que siempre es. Bien, que las buenas obras prestan al omne a salir de pecado y tí venir a penitencia y tí a la salud del cuerpo, y tí a que sea rico y tí honrado, y tí que haya buena fama de las gentes y tí para todos los bienes temporales. Y tí así todo bien que omne fague a cualquier intención siempre es bueno, mas sería muy mejor para salvamiento y tí aprovechamiento del alma guardando las cinco cosas dichas. El conde tomó que era verdad lo que Patronio le decía y tí puso en su corazón de lo facer así y tí rogó a Dios que el guisase que lo pudiese facer en la manera que Patronio le decía. Y tí entendiendo don Johan que este ejemplo era muy bueno, fiso lo escribir en este libro y tí fiso estos biesos que dicen así, faz bien y tí a buena intención en toda vida si quieres ganar la gloria cumplida, 42. 42, relacionan usted este cuento con el refrán catellano viejo, el abad de Bamba, lo que no puede comer lo da por su alma. Ejemplo xli de lo que aconteció a un rey de Córdoba que el decía Nalaquen. Un día fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, en esta guisa, Patronio, vos sabedes que yo soy muy gran cazador y tí he fecho muchas casas nuevas que nunca fiso otro omne. Y tí aún he fecho y tí añadido en las pihuelas y tí en los capiellos algunas cosas muy aprovechosas que nunca fueron fechas. Y tí ahora los que quieren decir mal de mí fablan en manera de escarnio y tí cuando lo han al Sid Roy Díaz o al conde Ferrant González de cuantas lides vencieron o al santo y tí bienaventurado rey don Fernando de cuantas buenas conquistas fiso, lo han a mí diciendo que fís muy buen fecho porque añadí aquello en los capiellos y tí en las pihuelas. Y tí porque yo entiendo que este alabamiento más se me torna en de nuestro que en alabamiento, ruego vos que me consejedes en qué manera faré porque me non escarnezcan por la buena obra que fís. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos sepades lo que vos más cumpliría de facer en esto, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a un moro que fue rey de Córdoba. Y tí el conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, en Córdoba hubo un rey que había nombre a la quen. E como cuaier que mantenía bien su regno, non se trabajaba de facer otra cosa honrada nin de gran fama de las que suelen y tí deben facer los buenos ras, que non tan solamente son los ras tenidos de guardar sus regnos, más los que buenos quieren cier, conviene que tales obras fagen porque con derecho a creciente en su regno y tí fagen en guisa que en su vida sean muy loados de las gentes, y tí después de su muerte finquen buenas fazañas de las buenas obras que ellos obvieren fechas. Y tí este rey non se trabajaba de esto sinón de comer y tí folgar y tí estar en su casa vicioso. Y tí acaeció que estando un día folgando, que tañían ante él un instrumento de que se pagaban mucho los moros que han nombre al bogón. Y tí el rey paró mientras y tí entendió que non facía tan buen son como era menester, y tí tomó el al bogón y tí añadió en él un forado en la parte de yuso en derecho de los otros forados, y tí den de adelante faza el al bogón muy mejor son que faza entonces facía. Y tí como cuaier que aquello era bien fecho para en aquella cosa, porque non era tan gran fecho como convinía de faza era rey, las gentes en manera de escarnio, comenzaron a que el fecho a lor y tí dicen cuando lo haban a alguno, vae de siat a la quim, que quiere decir, este es el añadimiento del rey a la quen. Y tí esta palabra fue sonada tanto por la tierra faza que lejó hubo de oír el rey, y tí preguntó por qué decían las gentes esta palabra. Y tí como cuaier que gelo quisieran encobrir, tanto los afincó que gelo obvieron a decir. Y tí des que él esto oyó, tomó en de gran pesar, pero como era muy buen rey, non quiso fazer mal en los que decían esta palabra, mas puso en su corazón de fazer otro añadimiento de que por fuerza joviesen las gentes al orel su fecho. Entonces porque la mezquita de Córdoba non era acabada, añadió en ella aquel rey toda la labor que y menguaba y tí acabóla. Esta es la mayor y tí más cumplida y tí más noble mezquita que los moros habían en España y tí, loado a Dios, es agora iglesia y tí llaman la Santa María de Córdoba, y tí ofreció la el santo rey don Fernando a Santa María, cuando ganó a Córdoba de los moros. Y tí des que aquel rey jovobo acabada la mezquita y tí fecho aquel tan buen añadimiento dijo que, pues fasta entonces lo loaban escarniciéndole del añadimiento que fisiera en el albogón, que tenía que de allí adelante lo habían al or con razón del añadimiento que fisiera a la mezquita de Córdoba. Y tí fue después muy loado. Y tí el loamiento que fasta entonces le facían escarniciéndolo fincó después por lo or, y tí hoy en día dicen los moros cuando quieren lo or algún buen fecho, este es el añadimiento de al aquen. Y tí vos señor conde, si tomades pesar o cuidades que vos lo han por vos escarnecer del añadimiento que fisiestes en los capiellos y tí en las pihuelas y tí en las otras cosas de casa que vos fisiestes, guisad de facer algunos fechos grandes y tí buenos y tí nobles cuáles pertenecen de facer a los grandes hombres. Y tí por fuerza las gentes sabrán del or los vuestros buenos fechos así como lo han agora por escarnio el añadimiento que fisiestes en las cosas de la casa. Y tí el conde todo este por buen consejo, y tí fisolo así y tí fallose ende muy bien. Y tí porque don Johan entendió que este era buen ejemplo, fisolo escribir en este libro y tí fiso estos biesos que dicen así, si algún bien fisieres que muy grande non fuere, faz grande si pudieres que el bien nunca muere, 43. 43, es esta anécdota un hecho de la vida del califa Akem el Mostemsir, comúnmente llamado Allahem II. Exacto es lo que de Juan Manuel observa de lo poco amigo que era este califa de hacer grandes cosas, pero no lo es tanto atribuirlo a que no hacía más que, comer y folgar y tí estar en su casa vicioso. Reunió una estupenda biblioteca, era un lector infatigable y llegó a saberse de memoria millares de volúmenes, según cuentan. Lo del albogón o albogén, creo que solo por de Juan Manuel se sabe. El aumento de la mezquita de Córdoba fue ideal suyo desde los primeros años, añadió C. 11 naves, mandó a Oriente por artistas musibarios que cubrieran de oro y colores la cúpula maravillosa del Miraf, hízose la obra hacia los años de Cristo de 965. Murió Allahem II el primer de octubre de 976. C. F. Histoire de L. Afrique Iti de L. Spagne intitulé al vallano L. Mogrif, traducción de Fagnan, Alger, 1904, de dos páginas 384 a 418. Albogón, instrumento de música, como flauta grande, definición del diccionario de autoridades, que trae únicamente este pasaje. Ejemplo XLI de lo que aconteció a una falsa veguina. Otra vez fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta guisa. Patronio yo y ti otras muchas gentes estábamos fablando y ti preguntábamos que cuál era la manera que un omne malo podría haber para facer a las otras gentes cosa porque más mal les veniese. Y ti los unos decían que por ser omne revoltoso, y ti los otros decían que por si er omne muy peleador, y ti los otros decían, que por si er muy mal fechor en la tierra, y ti los otros decían que la cosa porque el omne malo podría facer más mal a todas las otras gentes que era por si er de mala lengua y ti es sacador. Y ti por el buen entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me diga desde cuál mal de estos podría venir más mal a todas las gentes. Señor conde Lucene, dijo Patronio, para que vos sepades esto, mucho querría que sopiese de lo que aconteció al diablo con una mujer de estes que se hacen veguinas. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, en una villa había un muy buen mancebo y ti era casado con una mujer y ti facían buena vida en uno, así que nunca entre ellos había desavenencia. Y ti porque el diablo se despagó siempre de las buenas cosas, jo hubo de esto muy gran pesar y ti maguer que han dido muy gran tiempo por meter mal entre ellos, nunca lo pudo guisar. Y ti un día viniendo el diablo de aquel hogar do facían vida aquel omne y ti aquella mujer, muy triste porque non podía poner y ningún mal, topó con una veguina. Y ti des que se conocieron preguntó el por qué venía triste. Y ti el diyo le que vinía de aquella villa do facían vida aquel omne y ti aquella mujer y ti que había muy gran tiempo que andaba por poner mal entre ellos y ti que nunca pudiera, y ti des que lo sopiera su mayor al que el dijera que, pues tan gran tiempo había que andaba en aquello y ti pues non lo facía, que sopiese que era perdido con él, y ti que por esta razón vinía triste. Y ti ella diyo el que se maravillaba, pues tanto sabía, como non lo podía facer, más que si faciese lo que ella quería, que ella le por ni arrecado en esto. Y ti el diablo le dijo, que faría lo que ella quisiese en tal guisa que guisase como pusiese mal entre aquel omne y ti aquella mujer. Y ti de que el diablo y ti aquella veguina fueron a esto a avenidos, fuese la veguina para aquel hogar do vivían aquel omne y ti aquella mujer, y ti tanto fiso de día en día, fasta que se fiso conocer con aquella mujer de aquel mancebo y ti fisol entender que era criada de su madre y ti por este debdo que había con ella, que era muy tenuda de la servir y ti que la serviría cuanto pudiese. Y ti la buena mujer fiando en esto tobola en su casa y ti fiaba de ella toda su facienda, y ti eso mismo facía su marido. Y ti des que ella jo hubo humorado muy gran tiempo en su casa y ti era privada de entramos, vino un día muy triste y ti dijo a la mujer que fiaba en ella, fija, mucho me pesa de esto que ahora oí, que vuestro marido que se paga más de otra mujer que non de vos, y ti ruego vos que el fagad es mucha honra y ti mucho placer porque el non se pague más de otra mujer que de vos, que de esto vos podría venir más mal que de otra cosa ninguna. E cuando la buena mujer esto oyó, como quier que non lo creía, tobo de esto muy gran pesar y ti entristeció muy fieramente. Y ti des que la mala beguina la vio estar triste, fuese para el hogar por do su marido había de venir. Y ti des que se encontró con el diol que el pesaba mucho de lo que facía en tener tan buena mujer como tenía y ti amar más a otra que non a ella y ti que esto, que ella lo sabía ya, y ti que tomara gran pesar y ti que el dijera que, pues el esto facía, faciéndole ella tanto servicio, que cataría otro que la amase a ella tanto como el o más, e que por dios, que guardase que esto non lo sopiese su mujer, si non que sería muerta. E cuando el marido esto oyó, como quier que lo non creyó, tomó en de gran pesar y ti fincó muy triste. Y ti des que la falsa beguina le dejó así, fuese adelante a su mague y ti di yo la mostrando muy gran pesar, fija, non sé que desaventura es esta, que vuestro marido es muy despagado de vos, y ti porque entendades que es verdad esto que yo vos digo, agora veredes como viene muy triste y ti muy sañudo, lo que el non solía facer. Y ti des que la dejó con este cuidado, fuese para su marido y ti di yo le eso mismo. Y ti des que el marido llegó a su casa y ti falló a su mujer triste, y ti de los placeres que solían en uno a ver que non había ninguno, estaba cada uno con muy gran cuidado. Y ti de que el marido fue a otra parte, dijo la mala beguina a la buena mujer, que si ella quisiese, que buscaría algún home muy sabidor que el faciese alguna cosa con que su marido perdiese aquel mal talante que había contra ella. Y ti la mague queriendo haber muy buena vida con su marido, di yo, que el placía y ti que que lo agradecería mucho. Y ti a cabo de algunos días tornó a ella y ti di yo que había fallado un home muy sabidor y ti que el dijera, que si joviese unos pocos de cabellos de la barba de su marido de los que están en la garganta, que faría con ellos una maestría que perdiese el marido toda la hazaña que había de ella, y ti que vivirían en buena vida como solían o por aventura mejor, y ti que a la hora que viniese, que guisase que se echase a dormir en su regazo. Y ti diole una navaja con que cortase los cabellos. Y ti la buena mujer, por el gran amor que había a su marido, pesándole mucho de la extrañeza que entre ellos había caído y ti codiciando más que cosa del mundo tornara la buena vida que en uno solían haber, di yo, que el placía y ti que lo faría así. Y ti tomó la navaja que la mala veguina trajo para lo facer. Y ti la veguina falsa tornó al marido, y ti di yo, que había muy gran duelo de la su muerte, y ti por ende que que lo uno podía encobrir, que sopiese que su mujer le quería matar y ti irse con su amigo, y ti porque entendiese que él decía verdad, que su mujer y ti aquel su amigo habían acordado que lo matasen en esta manera, que luego que viniese, que guisaría que él que se adormiese en su regazo de ella, y ti des que fuese adormido, que él degollase con una navaja que tenía para el degollar. Y ti cuando el marido esto oyó, fue mucho espantado, y ti como cuayer que ante estaba con mal cuidado por las falsas palabras que la mala veguina le había dicho, por esto que agora dijo fue muy cuitado y ti puso en su corazón de se guardar y ti de lo probar, y ti fuese para su casa. Y ti luego que su mujer lo vio, recibió lo mejor que los otros días de ante, y ti di yol que siempre andaba trabajando y ti no quería folgar ni descansar, más que se echase allí cerca de ella y ti que pusiese la cabeza en su regazo y ti ella que les pulgaría. Y ti cuando el marido esto oyó, tomó por cierto lo que él dijera la falsa veguina y ti por probar lo que su mague faría echose a dormir en su regazo y ti comenzó de dar a entender que dormía. Y ti de que su mague tobo que era dormido bien, sacó la navaja para le cortar los cabellos, según la falsa veguina lo había dicho. Y cuando el marido le vio la navaja en la mano cerca de la su garganta, teniendo que era verdad lo que la falsa veguina le dijera, sacó la navaja de las manos y ti degollola con ella. Y ti al roido que se fiso cuando la degollaba, recudieron el padre y ti los hermanos de la mujer. Y ti cuando vieron que la mujer era degollada y ti que nunca fasta aquel día oyeron al su marido ni a otro omne ninguna cosa mala en ella, por el gran pesar que obvieron, enderezaron todos al marido y ti mataronlo. Y ti a este roido recudieron los parientes del marido y ti mataron a aquellos que mataron a su pariente. Y ti en tal guisa se revolvió el pleito, que se mataron aquel día la mayor parte de cuantos eran en aquella villa. Y ti todo esto vino por las falsas palabras que sopo decir aquella falsa veguina. Pero, porque Dios nunca quiere que el que mal fecho fase, que fin que sin pena ni naun que el mal fecho sea encubierto, guisó que fuese sabido que todo aquel mal viniera por aquella falsa veguina eficieron de ella muchas malas yestiches, y ti dieronle muy mala muerte y ti muy cruel. Y ti vos señor con de lúquene, si queredes saber cuál es el peor omne del mundo y ti de que más mal puede venir a las gentes, sabed que es el que se muestra por buen cristiano y ti por omne bueno y ti leal y ti la su intención es falsa, y ti anda sacando falsedades y ti mentiras por meter mal entre las gentes. Y ti consejo vos yo que siempre vos gardides de los que vierdes que se fasen gatos religiosos, que los más de ellos siempre andan con mal y ti con engaño, y ti para que los podades conocer, tomad el consejo del evangelio que dice, afructibus eorum cognosetisias, que quiere decir, que por las sus obras los cognoseredes, que acierto sed que non a omne en el mundo que muy luengamente pueda encubrir las obras que tiene en la voluntad que bien las puede encubrir algún tiempo, mas non luengamente. Y ti el conde tobo que era verdad esto que Patronio le dijo y ti puso en su corazón de lo facer así e rogó a Dios que el guardase a ele a todos sus amigos de tal omne. Y ti entendiendo don Johan que este ejemplo era muy bueno, fisolo escribir en este libro y ti fiso estos biesos que dicen así, para mientes a las obras y ti non a la semejanza, si codiciar es ser guardado de haber mala andanza. 44. 44. En la edición de Argote y en el Códice de Puñón Rostro no se encuentra la palabra veguina, que después de todo es un galicismo, a esta infame mujer, mil veces peor que Celestina, según comparación de Azorín, le dan el bello nombre de, Pelegrina. Figura en ejemplarios para sermones y hay de este cuento recuerdo en gran número de obras. Ejemplo Glii de lo que contesió al bien y ti al mal, y ti al cuerdo con el loco. El conde Luquenef hablaba con Patronio, su consejero en esta manera, Patronio, a mi contese que he dos vecinos, el uno es omne a que yo amo mucho, y ti a muchos buenos debdos entre mi y ti el porque el debo amar, y ti non se que pecado o que ocasiones que muchas veces me face algunos hierros y ti algunas escatimas de que tomo muy gran enojo, y ti el otro non es omne con quien haya grandes debdos, nin gran amor, nin hay entre nos gran razón porque el deba mucho amar, y ti este, otro si a las veces fáceme. Algunas cosas de que yo non me pago. Y ti por el buen entendimiento que vos abedes, ruego vos que me consejedes en qué manera pase con aquellos dos omnes. Señor conde Luquenef, dijo Patronio, esto que vos decides, non es una cosa, antes son dos, y ti muy revesadas la una de la otra. Y ti para que vos podades en esto obrar como vos cumple, plasemeía que sopiesedes dos cosas que acaecieron, la una, lo que contesió al bien y ti al mal, y ti la otra, lo que contesió a un omne bueno con un loco. El conde le preguntó como fuera aquello, señor conde, dijo Patronio, porque estas son dos cosas non vos las podría decir en uno, decir vos e primero de lo que contesió al bien y ti al mal, y ti decir vos e después, lo que contesió al omne bueno con el loco. Señor conde, el bien y ti el mal acordaron de facer su compañía en uno. Y ti el mal que es más acucioso y ti siempre anda con revuelta y ti non puede folgar si non revolver algún engaño y ti algún mal, dijo al bien, que sería buen recaudo que joviesen algún ganado con que se pudiesen mantener. Y ti al bien plogó de esto. Y ti acordaron de haber ovejas. Y ti luego que las ovejas fueron paridas, dijo el mal al bien que escogiese en el esquilmo de aquellas ovejas. Y ti el bien como es bueno y ti mesurado non quiso escoger, y ti el bien dijo al mal que escogiese él. Y ti el mal porque es malo y ti derranchado, plogó Lende, y ti dijo, que tomase el bien los corderuelos así como nacían, y ti el, que tomaría la leche y ti la lana de las ovejas. Y ti el bien dio a entender que se pagaba de este partición. Y ti el mal, dijo, que era bien que joviesen puercos, y ti al bien plogó de esto. Y ti des que parieron dijo el mal, que, pues el bien tomara los fijos de las ovejas y ti el la leche y ti la lana, que tomase agora la leche y ti la lana de las puercas, y ti que tomaría él los fijos. Y ti el bien tomó aquella parte. Y ti después dijo el mal, que pusiesen alguna hortaliza, y ti pusieron nabos. Y ti des que nacieron, dijo el mal al bien, que non sabía que cosa era lo que non veía, mas, porque el bien viese lo que tomaba que tomase las fojas de los nabos que parecían y ti estaban sobre tierra, y ti que tomaría en lo que estaba so tierra, y ti el bien tomó aquella parte. Y después, pusieron coles, y ti des que nacieron, dijo el mal que, pues el bien tomara la otra vez de los nabos lo que estaba sobre tierra, que tomase agora de las coles lo que estaba so tierra, y ti el bien tomó aquella parte. Y después dijo el mal al bien, que sería buen recado que joviesen una mujer que lo serviese. Y ti al bien plogó de esto. Y ti des que la obvieron, dijo el mal que tomase el bien de la cinta contra la cabeza, y ti que el tomaría de la cinta contra los pies, y ti el bien tomó aquella parte. Y ti así fue que la parte del bien facía lo que cumplía en casa, y ti la parte del mal era casada con él y ti había de dormir con su marido. Y la mujer fue encinta y ti encaeció de un fijo. Y ti des que nació, quiso la madre dar al fijo de mamar, y ti cuando el bien esto vio, dijo que no lo oficiese, que la leche de la su parte era, y ti que no lo consentiría en ninguna manera. Y cuando el mal vino alegre por vir el sufijo que él naciera, falló que estaba llorando, y ti preguntó a su madre que porque lloraba. Y la madre le dijo que porque no mamaba. Y ti di yo el mal que él diese a mamar. Y ti la mujer le dijo que el bien que lo defendiera diciendo que la leche era de su parte. Y cuando el mal esto oyó, fue al bien y ti di yo el riendo y ti burlando que eficiese dar la leche a su fijo. Y ti el bien dijo que la leche era de su parte y ti que no lo faría. Y cuando el mal esto oyó comenzó el de afincar en de. Y ti des que el bien vio la priesa en que estaba el mal di yol, amigo, non cuides que yo tampoco sabía que non entendía cuáles partes escogistes vos siempre y ti cuáles dists a mi. Pero nunca vos demandé yo nada de las vuestras partes, y ti pasé muy lastramente con las partes que me vos dábades. E vos nunca vos doliestes ninjoviestes mensura contra mi. E pues si agora Dios vos trajo al lugar que a vedes me ester algo de lo mío, non vos maravilledes si vos lo non quiero dar, y ti acordad vos de lo que me. Fe si estes y ti sufrí de esto por lo al. E cuando el mal entendió que el bien decía verdad y ti que su fijo sería muerto por esta manera, fue muy mal circuitado y ti comenzó a rogar y ti pedir merced al bien que por amor de Dios joviese piedad de aquella criatura, y ti que non para semientes a las sus maldades, y ti que de allí adelante siempre faría cuanto mandase. E des que el bien esto vio, tovo que el fisiera Dios mucho bien en traerlo al lugar que viese el mal que non podía guarecer si non por la bondad del bien, y ti tovo que esto le era muy gran enmienda y ti dijo al mal, que, si quería que consintiese que diese la mujer leche a su fijo, que tomase el mozo a cuestas y ti andudiese por la villa pregonando en guisa que lo oyesen todos, y ti que dijese, amigos, sabed que con bien vence el bien al mal, y ti faciendo esto que consintiría que el diese la leche. Ed esto plogó mucho al mal, y ti tovo que había de muy buen mercado la vida de su fijo, y ti el bien tovo que había muy buena enmienda. Y ti fisose así. Y ti supieron todos, que siempre el bien vence con bien. Mas al omne bueno contesió de otra guisa con el loco y ti fue así, un omne bueno había un baño, y ti el loco vinía al baño cuando las gentes se bañaban y ti dábales tantos golpes con los cubos, y ti con piedras, y ti con palos, y ti con cuanto fallaba, que ya omne del mundo no nosaba ir al baño de aquel omne bueno. Y ti perdió su renta. Y ti cuando el omne bueno vio que aquel loco le facía perder la renta del baño, madrugó un día y ti metióse en el baño ante que el loco viniese. Y ti desnuyose y ti tomó un cubo de agua bien caliente, y ti una gran masa de madero. Y ti cuando el loco que solía venir al baño para ferir los que se bañasen llegó, enderezó al baño como solía. Y ti cuando el omne bueno que estaba atendiendo desnuyó le vio entrar, dejóse ir a él muy bravo y ti muy sañudo, y ti diol con el cubo del agua caliente por cima de la cabeza, y ti metió mano a la masa y ti diol tantos y ti tales golpes con ella por la cabeza y ti por el cuerpo, que el loco cuidó ser muerto, y ti cuidó que aquel omne bueno, que era loco. Y ti salió dando muy grandes voces y ti topó con un omne y ti preguntó el cómo vinía así dando voces y ti quejándose tanto, y ti el loco dijo, amigo, guardad vos, que sabed que otro loco ha en el baño. Y ti vos señor con de lúquene, con estos vuestros vecinos pasat así, con el que abedes tales de dos que en toda guisa creed que siempre sids amigos, facedle siempre buenas obras, y ti aunque vos fague algunos enojos, dadle posada y ti acorredle siempre al sumester, pero siempre lo fast dándole a entender que lo fasts por los dedos y ti por el amor que la vedes, mas non por vencimiento, mas al otro con quien non a vedes tales dedos en ninguna guisa non le sufrades cosa del mundo, mas dadle bien a entender que porque quer que vos fague todo se aventurará sobre ello, que bien creed que los malos amigos, que más guardan el amor por barata y ti por recelo, que por otra buena voluntad. El conde tobo este por muy buen consejo y ti fiso lo así, y ti fallo se ende muy bien. Y ti porque don Johan tobo estos por buenos ejemplos, fiso lo escribir en este libro y ti fiso estos biesos que dicen así, siempre el bien vence conviene al mal, sufrir al omne mal o poco val. Ejemplo glip de lo que aconteció a don Peronúñez el leal y ti a don Roy Gómez Zavallos y ti a don Gutiérrez de Blaquiello con el conde don Rodrigo el Franco. Otra vez fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, y ti díjole, Patronio, a mi acaeció de haber muy grandes guerras en tal guisa que estaba la mi facienda en muy gran peligro. Y ti cuando yo estaba en el mayor mestre, algunos de aquellos que yo crié y ti a quien fisiera mucho bien, dejaronme y ti aun señalaronse mucho a me facer mucho de servicio. Y ti tales cosas fisieron ante mi aquellos que bien vos digo, que me fisieron haber muy peor esperanza de las gentes de cuanto había, ante que aquellos que así errasen contra mi. Y ti por el buen ceso que Dios vos dio, ruego vos que me consejedes lo que vos parece que debo facer en esto. Señor conde, dijo Patronio, si los que así erraron contra vos fueran tales como fueron don Pedro Núñez de Fuente Almexir y ti don Roy González de Zavallos y ti don Gutiérrez de Blaquiello y ti supieran lo que les aconteció, non fisieran lo que fisieron. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, el conde don Rodrigo el Franco fue casado con una dueña fija de don Gil García de Zagra y ti fue muy buena dueña, y ti el conde, su marido, asacó el falso testimonio. Y ti ella quejándose de esto, fisió su oración a Dios que si ella era culpada que Dios mostrase su miraglo en ella, y ti si el marido le asacara falso testimonio, que lo mostrase en él. El luego que la oración fue acabada por el miraglo de Dios, engafeció el conde su marido, y ti ella partióse de él. Y ti luego que fueron partidos envió el rey de Navarra sus mandaderos a la dueña, y ti casó con ella, y ti fue reina de Navarra. El conde se yendo gafó, y ti ve yendo que non podía guarecer, fuese para la tierra santa en romería para morir allá. Y ti como cuaier que él era muy honrado y ti había muchos buenos vasallos, non fueron con el sinón estos tres caballeros dichos, y ti moraron allá tanto tiempo que les cumplió lo que elevaron de su tierra y ti hubieron de venir a tan gran pobreza, que non habían cosa que dar al conde, su señor, para comer, y ti por la gran mengua alquilabanse cada día los dos en la plaza y ti el uno fincaba con el conde y ti de lo que ganaban de su alquile gobernaban a su señor y ti a sí mismos. Y ti cada noche bañaban al conde y ti a limpiabanle las llagas de aquella gafedad. Y ti acaeció, que en lavándole una noche los pies y ti las piernas, que por aventura hubieron máster de escopir y ti escupieron. Y cuando el conde vio que todos escupieron cuidando que todos lo facían por asco que del tomaban, comenzó a llorar y ti a quejarse del gran pesar y ti quebranto que daquello hubiera. Y ti porque el conde entendiese que non habían asco de la su dolencia, tomaron con las manos aquella agua que estaba llena de podre y ti de aquellas pustuellas que salían de las llagas de la gafedad que el conde había, y ti bebieron de ella muy gran pieza. Y ti pasando con el conde su señor tal vida, fincaron con el fasta que el conde murió. Y ti porque ellos tuvieron que le sería mengua de tornar a Castilla sin su señor, vivo o muerto, non quisieron venir sin él. Y ti como cuaier que les decían que el fisiesen cosere que le basen los sus huesos, dijeron ellos que tampoco consintirían que ninguno pusiese la mano en su señor siguiendo muerto como si fuese vivo. Y ti non consintieron que el cosiesen, mas enterraronlo y ti esperaron tanto tiempo fasta que fue toda la carne desfecha. Y ti metieron los huesos en una arquita, y ti traíelos a veces a cuestas. Y ti así vinían pidiendo las raciones se trayendo a su señor a cuestas, pero traían testimonio de todo esto que les había acontecido. Y ti viniendo ellos tan pobres, pero tan bien andantes, llegaron a tierra de Tolosa y ti entrando por una villa toparon con muy gran gente que le vaban a quemar una dueña muy honrada porque la acusaba un hermano de su marido. Y ti decían que si algún caballero non la salvase, que cumpliesen en ella aquella justicia, y ti non fallaban caballero que la salvase. Y cuando don Perón Núñez el leal y ti de Buenaventura, entendió que por mengua de caballero facían aquella justicia de aquella dueña, dijo a sus compañeros, que si él supiese que la dueña era sin culpa, que él la salvaría. Y ti fuese luego para la dueña y ti preguntó la verdad de aquel fecho. Y ti ella di Yol, que ciertamente ella nunca fisiera aquel hierro de que la acusaban, más, que fuera su talante de lo facer. Y ti como cuaier que don Perón Núñez entendió que, pues ella de su talante quisiera facer lo que non debía, que non podía ser que algún mal non le conteseese a él que la quería salvar, pero pues lo había comenzado y ti sabía que non fisiera todo el hierro de que la acusaban, dijo, que él la salvaría. Y ti como cuaier que los acusadores lo cuidaron desechar diciendo que non era caballero, des que mostró el testimonio que traía non lo pudieron desechar. Y ti los parientes de la dueña dieronle caballo y ti armas, y ti ante que entrase en el campo dijo a sus parientes que con la merced de Dios, que él fincaría con honra y ti salvaría a la dueña, más que non podía ser que a él non le viniese alguna ocasión por lo que la dueña quisiera facer. Y ti des que entraron en el campo, ayudó Dios a don Perón Núñez, y ti venció la lid y ti salvó la dueña, pero perdió y don pero Núñez el ojo, y ti así se cumplió todo lo que don pero Núñez dijera ante que entrase en el campo. E la dueña y ti los parientes dieron tanto a ver a don pero Núñez con que pudieron traer los huesos del conde su señor, ya cuanto más sin la seria que ante. E cuando las nuevas llegaron al rey de Castilla de como aquellos bien andantes caballeros vinían y ti traían los huesos del conde, su señor, y ti como vinían también andantes plógole mucho en de y ti agradeció mucho a Dios porque eran del su regno omnes que tal cosa hicieran. Y ti envióles mandar que viniesen de pie así mal vestidos como vinían. El día que hubieron de entrar en el su regno de Castilla, saliólos a recibir el rey de pie bien cinco leguas ante que llegasen al su regno, y ti físoles tanto bien que hoy en día son heredados los que vienen de sus linajes de lo que el rey les dio. Y ti el rey, y ti todos cuantos eran con él, por facer honra al conde y ti señaladamente por la facer a los caballeros, fueron con los huesos del conde fasta a osmado lo enterraron. Y ti desde que fue enterrado fueronse los caballeros para sus casas. Y ti el día que Roy González llegó a su casa cuando se asentó a la mesa con su mujer, desde que la buena dueña vio la vianda ante sí, alzó las manos contra Dios y ti dijo, señor, bendito seas tú que me dejaste vir este día, que tú sabes que después que don Roy González se partió de este tierra, que esta es la primera carne que yo comí, y ti el primero vino que yo bebí. A don Roy González pesó por esto, y ti preguntó el por qué lo hiciera. Y ti ella dijo el que bien sabía el que, cuando se fuera con el conde, que él dijera que él nunca tornaría sin el conde y ti ella que visquiese como buena dueña, que nunca le menguaría pan y ti agua en su casa, y ti pues él esto le dijera, que no era razón que él saliese ella demandado y ti por esto nunca comiera ni bebiera sinón pan y ti agua. E otro sí, desde que don Peronúñez llegó a su casa, desde que fincaron el y ti su mujer y ti sus parientes sin otra compañía, la buena dueña y ti sus parientes con el gran placer que habían, comenzaron a reír. Y ti cuidando don Peronúñez que facían escarnio del por qué perdiera el ojo, cubrió el manto por la cabeza y ti echose muy triste en la cama. Y ti cuando la buena dueña lo vio así ser triste, hubo un de muy gran pesar y ti tanto le afincó fasta que el hubo a decir que se sintía mucho por qué él facían escarnio por el ojo que perdiera. E cuando la buena dueña esto oyó, dióse con una aguja en el su ojo, y ti quebrólo, y ti dijo a don Peronúñez, que aquello oficiera ella porque si alguna vez ris, que nunca él cuidase que reía por le facer escarnio. Y ti así fiso Dios bien en todos aquellos buenos caballeros por el bien que fisieron. Y ti tengo que, si los que también non lo acertaron en vuestro servicio, fueron tales como estos, y ti supieran cuánto bien les vino por esto que fisieron, non lo erraran como erraron, pero vos, señor conde, por vos facer algún yerro algunos que lo non debían facer nunca vos por eso dejé desde facer bien, calos que vos yerran, más yerran a sí mismos que a vos. Y ti parad mientes que, si algunos vos erraron, que muchos otros vos servieron, y ti más vos cumplió el servicio que aquellos vos hicieron, que vos empeció, ni vos tobo mengua los que vos erraron. Y ti non creades que de todos los que vos fasts bien, que de todos tomaredes servicio, más un tal acaecimiento vos podrá acaecer, que uno vos fará tal servicio que ternedes por bien empleado cuanto bien fasts a los otros. El conde tobo este por buen consejo y ti por verdadero. Y ti entendiendo don Johan que este ejemplo era muy bueno, fiso lo escribir en este libro, y ti fiso estos biesos que dicen así, maguer que algunos te hayan errado, nunca dejes de facer aguisado, 45. 45, acerca de los sucesos narrados en esta singular relación escribe el puntual historiador don Luis de Salazar y Castro en su casa de Lara Tegrados 3 Página 257, rectificando nombres y genealogías. Ejemplo XLV de lo que aconteció a un omne que se fiso amigo y ti vasallo del diablo. Fablaba una vez el conde Luquene con Patronio, su consejero en esta guisa, Patronio, un omne me dice que sabe muchas maneras también de agueros como de otras cosas, en cómo podré saber las cosas que son por venir y ti cómo podré facer muchas arterías con que podré aprovechar mucho mi facienda, pero en aquellas cosas tengo que non se puede excusar de haber y pecado. Y ti por la fianza que devoce, ruego vos que me consejedes lo que fague en esto. Señor conde, dijo Patronio, para que vos fagades en esto lo que vos más cumple, placerme y a que sepades lo que aconteció a un omne con el diablo. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, un omne fuera muy rico y ti llegó a tan gran pobreza que non había cosa de que se mantener. Y ti porque non ha en el mundo tan gran desventura como si er muy mal andante el que suele si er bien andante, por ende aquel omne que fuera muy bien andante era llegado a tan gran mengua, se sintía de ello mucho. Y ti un día, iba en su cabo, solo, por un monte muy triste y ti cuidando muy fieramente, y ti yendo así tan coitado encontróse con el diablo. Y ti como el diablo sabe todas las cosas pasadas, sabía el coitado en que vinía aquel omne, y ti preguntó el por qué vinía tan triste. Y ti el omne díjole, que para que que lo udiría, que él non le podría dar consejo en la tristeza que él había. Y ti el diablo díjole, que, si él quisiese facer lo que él le diría, que él le daría cobro para el cuidado que había y ti porque entendiese que lo podía facer, que él diría en lo que vinía cuidando y ti la razón por qué estaba tan triste. Estón se le contó toda su facienda y ti la razón de su tristeza como aquel que la sabía muy bien. Y ti dijo el que, si quisiese facer lo que él le diría, que él le sacaría de toda la serie y ti lo faría más rico que nunca fuera el nin omne de su linaje, que él era el diablo y ti había poder de lo facer. Y cuando el omne oyó decir que era el diablo tomó en de muy gran recelo, pero por la gran cuita y ti gran mengua en que estaba, dijo al diablo que si él le diese manera como pudiese si es rico, que faría cuanto él quisiese. Y ti bien creed que el diablo siempre cata tiempo para engañar a los omnes, y cuando vi que están en alguna queja, o de mengua, o de miedo, o de querer cumplir su talante, Estón se libra él con ellos todo lo que quiere, y ti así cató manera para engañar a aquel omne en el tiempo que estaba en aquella coita. Estón se hicieron sus posturas en uno, y ti el omne fue su vasallo. Edes que las avenencias fueron fechas, dijo el diablo al omne, que de allí adelante, que fuese a furtar, que nunca fallaría puerta ni en casa, por bien cerrada que fuese, que el nom y él abriese luego, y ti si por aventura en alguna priesa se viese o fuese preso, que luego que lo llamase y ti le dijiese, acorredme, don Martín, que luego fuese con él y ti lo libraría de aquel periglo en que estudiese. En las posturas fechas entre ellos, partieronse. Y ti el omne enderezó a casa de un mercadero de noche oscura, que a los que mal quieren facer siempre aborrecen la lumbre, y ti luego que llegó a la puerta el diablo abrió gela, y ti eso mismo fiso a las arcas en guisa que luego jo hubo en de muy gran taber. E otro día fiso otro furto muy grande, y ti después otro, fasta que fue tan rico que se non acordaba de la pobreza que había pasado. Y ti el mal andante non se teniendo por pagado de como era fuera de la serie, comenzó a furtar aún más, y ti tanto lo usó, fasta que fue preso. Y ti luego que lo prendieron llamó a don Martín que lo acorriese, y ti don Martín llegó muy a prisa y ti libró lo de la prisión. Y ti des que el omne vio que don Martín le fuera tan verdadero, comenzó a furtar como de cabo, y ti fiso muchos furtos en guisa que fue más rico y ti fuera de la serie. Y ti usando a furtar, fue otra vez preso, y ti llamó a don Martín, mas don Martín non vino tan a ina como él quisiera, y ti los alcaldes del lugar do fuera el furto comenzaron a facer pesquisas sobre aquel furto. Estando así el pleito llegó don Martín, y ti el omne dijo, ah, don Martín. ¿Qué gran miedo me pusiestes? ¿Por qué tanto tardabades? Y ti don Martín le dijo, que estaba en otras grandes priesas y ti que por eso tardaba, y ti sacole luego de la prisión. Y ti el omne se tornó a furtar y ti sobre muchos furtos fue preso, y ti fecha la pesquisa dieron sentencia contra él. Y ti la sentencia dada, llegó don Martín y ti sacólo. Y ti el tornó a furtar porque veía que siempre le acorría don Martín. E otra vez fue preso, y ti llamó a don Martín, y ti non vino, y ti tardó tanto fasta que fue juzgado a muerte, y ti se yendo juzgado llegó don Martín y ti tomó alzada para casa del rey y ti libró lo de la prisión, y ti fue quito. E después tornó a furtar y ti fue preso, y ti llamó a don Martín y ti non vino fasta que juzgaron que le enforcasen. Y ti se yendo al pie de la forca llegó don Martín, y ti el omne le dijo, a don Martín, sabed que esto non era juego, que bien vos digo que gran miedo he pasado. Y ti don Martín le dijo, que él le traía 500 maravedís en una limosnera y ti que los diese al alcalde y ti que luego sería libre, el omne fisó lo ansí. El alcalde había mandado ya que lo enforcasen, y ti non fallaron soga para lo enforcar. E en cuanto buscaban la soga, llamó el omne al alcalde y ti diole la limosnera con los dineros. E cuando el alcalde cuidó que él daba los 500 maravedís dijo a las gentes que y estaban, amigos, quien vio nunca que menguase soga para enforcar omne. Ciertamente este omne non es culpado, y ti Dios non quiere que muera y ti por eso nos mengua la soga, mas tengámoslo fasta cras, y ti veremos más en este fecho, casi culpado es y se finca para cumplir cras la justicia. Y ti esto facía el alcalde por lo librar por los 500 maravedís que cuidaba que le había dado, y ti habiendo esto así acordado, apartose el alcalde y ti abrió la limosnera y ti cuidando fallar los 500 maravedís non falló los dineros, mas falló una soga en la limosnera. Y ti luego que esto vio mandóle enforcar. Y ti poniéndolo en la forca vino don Martín y ti el omne le dijo que le acorriese. Y ti don Martín le dijo, que siempre él acorría a todos sus amigos fasta que los llegaba a tal lugar. Y ti así perdió aquel omne el cuerpo y ti el alma creyendo al diablo y ti fiando del. Y ti cierto sed que nunca omne del creyó ninfio que non llegase a haber mala postremería, si non, parad mientes a todos los agoreros, o sorteros, o adevinos, o otros que fasen cercos o encantamientos y ti destes cosas cualesquier, y ti veredes, que siempre hubieron malos acabamientos. Y ti si non me credes, acordad vos de Alvar Núñez y ti de Garcilaso que fueron los omnes del mundo que más fiaron en agueros y ti en estas tales cosas, e veredes cual acabamiento hubieron. Y ti vos señor conde Lúquene, si bien queredes facer vuestra facienda para el cuerpo y ti para el alma, fiat derechamente en Dios y ti ponete en el toda vuestra esperanza y ti vos ayudad vos cuanto pudierdes y ti Dios ayudar vos a. Y ti non creades ninfiedes en agueros, nin en otro devans, que cierto sed, que de los pecados del mundo con que a Dios más pesa y ti que omne mayor tuerto y ti mayor desconocimiento fase a Dios, es en cataragueros y ti estas tales cosas. El conde tobo este por buen consejo y ti fisolo y ti fallose muy bien de ello. Y ti porque don Joan, tobo este por buen ejemplo, fisolo escribir en este libro y ti fisolo estos biesos que dicen así, el que en Dios non pone su esperanza, morra mala muerte, habrá mala andanza. 46. 46. En el arcipreste de Ita, el ladrón que fisocarta al diablo de su ánima, imposible resumir en pocas palabras la historia de este cuento, basada en el vulgar pacto diabólico, recuérdese en la literatura española el mágico prodigioso, de Calderón, y en la universal el fausto, bien entendido que no se señalan por imitaciones de de Juan Manuel, la distancia en los asuntos es inmensa, sino por dar idea de la universalidad e infinita variedad del tema. Nótese la mención de su rival Garcilaso, en la crónica también se señala este su, catar mucho en agueros, lo mataron en el monasterio de Francisco de Soria, oyendo misa cuando se dirigía contra las tierras de de Juan Manuel. Ejemplo XLVI de lo que aconteció a un filósofo que por ocasión entró en una calle domoraban malas mujeres. Otra vez fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta manera, Patronio, vos sabedes que una de las cosas del mundo porque omne más debe trabajar es por haber buena fama y ti por se guardar que ninguno no le pueda trabar en ella. Y ti porque yo sé que en esto ni nenal, ninguno non me podría aconsejar mejor que vos, ruego vos que me consejedes en cual manera podré mejor encresentar y ti levar adelante y ti guardarla mi fama. Señor conde Lucene, dijo Patronio, mucho me place de esto que decides, y ti para que vos mejor lo podades facer, placerme y a que sopiesedes lo que aconteció a un muy gran filósofo y ti mucho anciano. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, un muy gran filósofo moraba en una villa del reino de Marruecos. Y ti aquel filósofo había una enfermedad que cuando él era máster de se desembargar de las cosas ovejanas que fincaban de la vianda que había recibido, non lo podía facer si non con muy gran dolor y ti con muy gran pena, y ti tardaba muy gran tiempo ante que pudiese ser desembargado. Y ti por esta enfermedad que tenía mandabanle los físicos que cada que él tomase talante de se desembargar de aquellas cosas ovejanas, que lo probase luego, y ti non lo tardase, porque cuanto aquella materia más se quemase, más se desecaría y ti más endurecería, en guisa, que él sería gran pena y ti gran daño para la salud del cuerpo. Y ti porque esto le mandaban los físicos faciel o y ti fallaba se ende bien. E acaeció, que un día yendo por una calle de aquella villa do moraba y ti do tenía muchos discípulos que aprendían de él, que él tomó talante de se desembargar como es dicho. Y ti por facer lo que los físicos le aconsejaban y ti era su pro, entró en una calleja para facer aquello que non podía excusar. Y ti e tal fue su ventura, que en aquella calleja do a él entró, que moraban y las mujeres que públicamente viven en las villas faciendo daño de sus almas y ti deshonra de sus cuerpos. Y ti de esto non sabía nada el filósofo que tales mujeres moraban en aquel lugar. Y ti por la manera de la enfermedad que él había, y ti por el gran tiempo que se detuvo en aquel lugar y ti por las semejanzas que en él parecieron cuando salió de aquel lugar do aquellas mujeres moraban, comoquier que él non sabía que tal compañía allí moraba, con todo eso cuando en desalió, todas las gentes cuidaron que entrara en aquel lugar por otro fecho que era muy desvariado de la vida que él solía y ti debía facer. Y ti porque parece muy peor y ti fablan muy más y ti muy peor las gentes de ello cuando algún omne de gran guisa face alguna cosa que el non pertenece y ti le está peor por pequeña que sea, que a otro que saben las gentes que es acostumbrado de non se guardar de facer muchas cosas peores. Por ende, fue muy fablado y ti muy tenido a mal, porque aquel filósofo tan honrado y ti tan anciano entraba en aquel lugar que le era tan dañoso para el alma, y ti para el cuerpo, y ti para la fama. Y ti cuando fue en su casa, vinieron a él sus discípulos y ti con muy gran dolor de sus corazones y ti con gran pesar, comenzaron a decir, que desventura o que pecado fuera aquel porque en tal manera confundiera a sí mismo y ti a ellos, y ti perdiera toda su fama que fasta entonces guardara mejor que omne del mundo. Y ti cuando el filósofo esto oyó, fue tanto espantado y ti preguntoles que por qué dicían esto o que mal era este que él fisiera o cuando o en qué lugar. E ellos le dijeron, que por qué fablaba así en ello, que ya por su desaventura del y ti de ellos, que non había omne en la villa que non fablase de lo que él fisiera cuando entrara en aquel lugar do aquellas tales mujeres moraban. E cuando el filósofo esto oyó, jo hubo un muy gran pesar, pero díjoles, que les rogaba que se non quejasen mucho de esto, y ti que dende a ocho días les daría en de repuesta. Y ti metióse luego en su estudio, y ti compuso un librete pequeño y ti muy bueno y ti muy aprovechoso. Y ti entre muchas cosas buenas que en él se contienen, fabla y de la buena aventura y ti de la desaventura y ti, como, en manera de departimiento que departe con sus discípulos dice así, fijos, en la buena aventura y ti en la desaventura contese así, a las vegadas es fallada y ti buscada, y ti algunas vegadas es fallada y ti non buscada. La fallada y ti buscada es cuando algún domne face bien, y ti por aquel buen fecho que face, le viene alguna buena aventura, y ti eso mismo cuando por algún fecho malo que face le viene alguna mala aventura, es total, es ventura, buena o mala, fallada y ti buscada, que él busca y ti faz porque venga aquel bien o aquel mal. Otro si, fallada y ti non buscada, es cuando un omne non faciendo nada por ello le viene alguna pro o algún bien, así como, si omne fuese por algún lugar y ti fallase muy gran a ver o otra cosa muy aprovechosa porque él non joviese nada fecho, y ti eso mismo, cuando un omne non faciendo nada por ello le viene algún mal o algún daño, así como, si omne fuese por una calle y ti lanzase otro una piedra a un pájaro y ti descalabrase a él en la cabeza, esta es desaventura fallada y ti non buscada, que él. Nunca fiso ni buscó cosa porque le debiese venir aquella desaventura. Y ti fijos, debe de saber, que en la buena aventura e desaventura fallada y ti buscada hay menester dos cosas, la una que se ayude omne faciendo bien para haber bien o faciendo mal para haber mal, y ti la otra que le gualardone dio según las obras buenas y ti malas que el omne hubiere fecho. Otro si, en la buena aventura o mala, fablada y ti non buscada hay menester otras dos cosas, la una, que se guarde omne cuanto pudiere de non facer mal nin meterse en sospechas nin en semejanza porque él deba venir a alguna desaventura nin mala fama, la otra, es pedir merced de rogar a Dios que, pues él se guarda cuanto puede porque en ou él venga desaventura nin mala fama, que el guarde que non le venga ninguna desaventura como vino a mi el otro día que entré en una calleja por facer lo que non podía. Escusar para la salud del mi cuerpo y ti que era sin pecado y ti sin ninguna mala fama y ti por mi desaventura moraban y tales compañas, porque maguer yo era sin culpa, fin que mal enfamado. Y ti vos, señor conde lúquene, si queredes acrecentar y ti levar adelante vuestra buena fama, conviene que fagades tres cosas, la primera que fagades muy buenas obras a placer de Dios y ti esto guardado, después en lo que pudierdes a placer de las gentes y ti guardando vuestra honra y ti vuestro estado y ti que non cuidedes que por buena fama que hayades, que la non perderedes y dejardes de facer buenas obras y ti fisierdes las contrarias, que muchos somnes fisieron bien un tiempo y ti porque después non lo levaron adelante, perdieron el bien que habían fecho y ti fincaron con mala fama postrimera, la otra es, que roguedes a Dios que vos enderece que fagades tales cosas porque la vuestra acreciente y ti vaya siempre adelante y ti que vos guarde de facer nin de decir cosa porque la perdades, la tercera cosa es, que por fecho nin, por dicho, nin por semejanza, nunca fagades cosa porque las gentes puedan tomar sospecha, porque la vuestra fama vos sea guardada como debe, que muchas veces face omne buenas obras y ti por algunas malas semejanzas que face, las gentes toman tal sospecha que empece poco menos para el mundo y ti para el dicho de las gentes como si fisiese la mala obra, y ti debe de saber que en las cosas que tañen a la fama, que tanto aprovecha o empece lo que las gentes tienen y ti dicen como lo que es verdad en si, mas cuanto para Dios y ti para el alma, non aprovecha nin empece, sino las obras que el omne face y ti a cual intención son fechas, y ti el conde tobo este por buen ejemplo y ti rogó a Dios que el dejase facer tales obras cuales entendía que cumplen para salvamiento de su alma y ti para guarda de su fama y ti de su honra y ti de su estado. Y ti porque don Johan, tobo este por muy buen ejemplo, fisolo escribir en este libro y ti fiso estos biesos que dicen así, fa siempre bien y ti guárdate de sospecha, y ti siempre será la tu fama derecha. Ejemplo glví de lo que aconteció a un moro con una su hermana que daba a entender que era muy medrosa. Un día fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero en esta guisa, Patronio, sabed que yo he un hermano que es mayor que yo, y ti somos fijos de un padre y ti de una madre, y ti porque es mayor que yo, tengo que lo he de tener en lugar de padre y ti se herle ha mandado. Y ti he la fama que es muy buen cristiano y ti muy cuerdo, pero guisolo Dios así, que yo so más rico y ti más poderoso que él, y ti como quier que él non lo da a entender, so cierto que ha ende envidia, y ti cada que yo he Mester su ayuda y ti que fague por mi alguna cosa, dame a entender que lo deja de facer porque sería pecado y ti extrañamelo tanto fasta que lo parte por esta manera. Y ti algunas veces que a Mester mi ayuda dame a entender que aunque todo el mundo se perdiese que non debo dejar de aventurar el cuerpo y ti cuanto he porque se fague lo que a él cumple. Y ti porque yo paso con él en esta guisa, ruego vos que me consejedes lo que vieredes que debo en esto facer y ti lo que más me cumple. Señor Conde, dijo Patronio, a mí parece que la manera que este vuestro hermano trae con busco, semeja mucho a lo que dijo un moro aún a su hermana. El Conde le preguntó como fuera aquello. Señor Conde Lucene, dijo Patronio, un moro había una hermana que era tan regalada que de quequier que veía o la facien, que de todo daba a entender que tomaba recelo y ti se espantaba. Y ti tanto había esta manera, que, cuando bebía del agua en unas tarrazuelas con que la suelen beber los moros, que suena el agua cuando beben, cuando aquella mora oyó aquel sueno que facía el agua en aquella tarrazuela, daba a entender qué tan gran miedo había de aquel sueno que se quería amortecer. Y ti aquel su hermano era muy buen mancebo, mas era muy pobre y ti porque la gran pobreza faz a omne faz ser lo que non querría, non podía excusar a aquel mancebo de buscar la vida muy vergonzosamente. Y ti facía lo así, que cada que moría algún omne iba de noche y ti tomábale la mortaja y ti lo que enterraban con él, y ti de esto mantenía así y ti a su hermana y ti a su acompaña. E su hermana sabía esto. Y ti acaeció que murió un omne muy rico, y ti enterraron con él muy ricos paños y ti otras cosas que valían mucho. E cuando la hermana esto sopo, dijo a su hermano que ella quería ir con él aquella noche para traer aquello con que aquel omne habían enterrado. E des que la noche vino, fueron el mancebo y ti su hermana a la fuerza del muerto, y ti abrieronla, y ti cuando le cuidaron tirar aquellos paños muy preciados que tenía vestidos non pudieron si non rompiendo los paños y ti crevando las cervices del muerto. E cuando la hermana vio que si non quebrantasen el pescuezo del muerto, que habrían de romper los paños y ti que perderían mucho de lo que valían, fue tomar con las manos muy y ti sin duelo, y ti sin piedad la cabeza del muerto y ti desconjuntó lo todo, y ti sacó los paños que tenía vestidos, y ti tomaron cuanto y estaba, y ti fueronse con ello. Y ti luego, otro día, cuando se asentaron a comer, des que comenzaron a beber, cuando la tarrazuela comenzó a sonar dio a entender que se quería amortecer de miedo de aquel sueno que facía la tarrazuela. E cuando el hermano aquello vio, y ti se acordó cuanto sin miedo y ti sin duelo desconjuntara la cabeza del muerto, di yo le nalgarabía, aja ya ach ti, tafsa minutos baki, vale tafsa minutos fatronqui. Y ti esto quiere decir, aja, hermana de espantades vos del sueno de la tarrazuela que face bak, bak, y ti non vos espantades del desconjuntamiento del pescuezo. Y ti este proverbio es agora muy retraído entre los moros. Y ti vos señor conde lúquene, si aquel vuestro hermano mayor veedes que en lo que a vos cumple se excusa por la manera que habedes dicha, dando a entender que tiene por gran pecado lo que vos querríades que eficiese por vos, non se yendo tanto como él dice, y ti tiene que es guisado, y ti dice que fagades vos lo que a él cumple aunque sea mayor pecado y ti muy gran vuestro daño, entended, que es de la manera del amor a que se espantaba del sueno de la tarrazuela y ti non se espantaba de desconjuntarla. Cabeza del muerto. Y ti pues él quiere que fagades vos por el lo que él face a vos, decid de buenas palabras, y ti mostradle muy buen talante y ti en lo que vos non empeciere, fast por el todo lo que cumpliere, mas en lo que fuer vuestro daño partidlo siempre con la masa puesta manera que pudiere de si ti en cabo por una guisa o por otra guardad vos de facer vuestro daño. El conde tobo este por buen consejo y ti fiso lo así y ti fallose en de muy bien. Y ti teniendo don joan este ejemplo por bueno, fiso lo escribir en este libro y ti fiso estos biesos que dicen así, porque non quiere lo que te cumple facer, y ti tu non quieras lo tuyo por el perder, 47. 47, según Gallangos, Riva de Neira, Telly, página 21, está conocidamente tomado de un libro arábigo, o cuando menos don juan lo oyó de boca de algún moro granadino. Puy busque anota una versión francesa en los Fabliaux y Ticont, París, 1866. Ejemplo gluiei de lo que aconteció a uno que probaba sus amigos. Otra vez fablaba el conde Lucene con Patronio, su consejero, en esta manera, Patronio, según tel mio cuidar yo he muchos amigos que me dan a entender que por miedo de perder los cuerpos nin lo que han, que non dejarían de facer lo que me cumpliese, e que por cosa del mundo que pudiese acaecer non se partirían de mí. Y ti por el buen entendimiento que vos sabedes, ruego vos que me digades en qué manera podré saber si estos mis amigos farían por mí tanto como dicen. Señor conde Lucene, dijo Patronio, los buenos amigos son la mejor cosa del mundo, y ti bien creed que cuando viene gran máster y ti la gran queja que falla a omne muy menos de cuantos cuida, y ti otro si cuando el máster non es grande es grave de probar cuál sería amigo verdadero cuando la priesa veniese, pero para que vos podades saber cuál es el amigo verdadero, placerme y a que sopiese des lo que aconteció a un omne bueno con un sufijo que decía que había muchos amigos. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde Lucene, dijo Patronio, un omne bueno había un fijo y ti entre las otras cosas que él mandaba y ti le aconsejaba, dice al siempre que punase en haber muchos amigos y ti buenos. El fijo fiso lo así, y ti comenzó a acompañarse y ti a partir de lo que había con muchos omnes por tal de lo saber por amigos. Y ti todos aquellos decían que eran sus amigos y ti que farían por el todo cuanto tol cumpliese, y ti que aventurarían por el los cuerpos y ti cuanto en el mundo joviesen cuando él fuese méster. E un día, estando aquel mancebo con su padre, preguntó él si había fecho lo que él mandara, y ti si había ganado muchos amigos. El fijo díjole que sí, que había muchos amigos, más que señaladamente entre todos los otros había fasta diez de que era cierto que por miedo de muerte ni por ningún recelo, que nunca lo erraría en por queja, ni por mengua, ni por ocasión que la caeciese. E cuando el padre esto oyó, díjole, que se maravillaba en de mucho porque en tan poco tiempo pudiera haber tantos amigos y ti tales, que él que era mucho anciano, nunca en toda su vida pudiera haber más de un amigo y ti medio. El fijo comenzó a porfiar diciendo que era verdad lo que él decía de sus amigos. Ed es que el padre vio que tanto porfiaba el fijo, díjole que los probase en esta guisa, que matase un puerco y ti que lo metiese en un saco y ti que se fuese a casa de cada uno de aquellos sus amigos y ti que les dijese que aquel era un hombre que él había muerto y ti, que era cierto, si aquello fuese sabido que no había en el mundo cosa que él pudiese escapar de la muerte a él y ti a cuantos supiesen que sabían de aquel fecho, y ti que les rogase, que pues sus amigos eran, que le encubriesen aquel hombre y ti, si menesterle fuese, que se pasasen con él a lo defender. El mancebo fiso lo que fue probar sus amigos según su padre le mandara. Y ti des que llegó a casa de sus amigos y ti les dijo aquel fecho perigloso que la caeciera, todos le dijeron, que en otras cosas le ayudarían, más que en esto, porque podrían perder los cuerpos y ti lo que habían, que non se atreverían a lo ayudar y ti que, por amor de Dios, que guardase que non sopiese ninguno que había ido a sus casas. Pero de estos amigos algunos le dijeron que non se atrevían a hacerle otra ayuda, más que irían rogar por él, y ti otros le dijeron que cuando lo le basen a la muerte, que non le desampararían fasta que hubiesen cumplido en él la justicia, y ti que el farían honra al su enterramiento. Ed es que el mancebo jo hubo probado así todos sus amigos y ti non falló cobro en ninguno, tornóse para su padre y ti dijo el todo lo que la caeciera. E cuando el padre así lo vio venir, dijo el, que bien podía ver ya que más saben los que mucho han visto y ti probado, que los que nunca pasaron por las cosas. Estón se le dijo que el non había más de un amigo y ti medio y ti que los fuese probar. El mancebo fue probar al que su padre tenía por medio amigo, y ti llegó a su casa de noche elevaba el puerco muerto a cuestas, y ti llamó a la puerta de aquel medio amigo de su padre y ti contó la aquella desaventura que le había acontecido y ti lo que fallara en todos sus amigos, y ti rogó el que por el amor que había con su padre que le acorriese en aquella cuita. E cuando el medio amigo de su padre aquello vio, dijo el, que con el non había amor ni nafacimiento porque se debiese tanto aventurar, más que por el amor que había con su padre, que que lo encubriría. E entonces tomó el saco con el puerco a cuestas, cuidando que era omne, y ti le voló aún a su huerta y ti enterrólo en un surco de coles, y ti puso las coles en el surco así como antes estaban y ti envió el mancebo a buena aventura. Y ti desque fue con su padre, contó el todo lo que él aconteciera con aquel su medio amigo. El padre le mandó que otro día cuando estudiesen en consejo, que sobre cualquier razón que departiesen que comenzase a porfiar con aquel su medio amigo, y ti sobre la porfia que él diese una puñada en el rostro, la mayor que pudiese. El mancebo fiso lo que él mandó su padre y ti cuando ye la dio, católe el omne bueno y ti dijol, a buena fe, fijo, mal feciste, más dígote que por esto nin por otro mayor tuerto, non descubriré las coles del huerto. Y ti desque el mancebo esto contó a su padre mandol que fuese probar aquel que era su amigo cumplido. Y ti el fijo físolo. Y ti desque llegó a casa del amigo de su padre y ti le contó todo lo que le había acontecido, díjole el omne bueno, amigo de su padre, que él le guardaría de muerte y ti de daño. He acaeció por aventura, que en aquel tiempo habían muerto un omne en aquella villa, y ti non podían saber quién lo matara. Y ti porque algunos vieron que aquel mancebo había ido con aquel saco a cuestas muchas veces de noche, tuvieron que él lo había muerto. He que vos iré alongando. El mancebo fue juzgado que lo matasen. Y ti el amigo de su padre había fecho cuanto pudiera por lo escapar. He desque vio que en ninguna manera non lo pudiera librar de muerte, dijo a los alcaldes que non quería elevar pecado de aquel mancebo, que supiesen que aquel mancebo non matara el omne, mas que lo matara un sufijo solo que él había. Y ti fiso al fijo que lo cognosciese, y ti el fijo otorgólo. Y ti mataronlo. Y ti escapó de la muerte el fijo del omne bueno que era amigo de su padre. He agora, señor conde Lúquene, vos he contado cómo se prueban los amigos, y ti tengo que este ejemplo es bueno para saber hombre en este mundo cuáles son los amigos, y ti que los debe probar ante que se meta en gran periglo por su fiusa, y ti que sepa a cuantos se pararen por el silfue semester, que acierto sid, que algunos son buenos amigos, mas muchos, y ti por aventura los mas, son buenos amigos de la aventura que así como la aventura corre así son ellos amigos. E otro si, este ejemplo se puede entender espiritualmente en esta manera, todos los omnes en este mundo tienen que han amigos, y ti cuando viene la muerte, han los de probar en aquella queja, y ti van a los seglares y ti dicen los que asasan que fa ser en si, e van a los religiosos y ti dicen los que rogarán a dios por ellos, e van a la mujer y ti a los fijos y ti dicen les que irán con ellos fa hasta la fuerza y ti que les farán honra a su enterramiento, y ti así prueban a todos aquellos que ellos cuidaban que eran sus amigos. Y ti des que no fallan en ellos ningún cobro para escapar de la muerte, así como tornó el fijo del buen omne, después que no falló cobro en ninguno de aquellos que cuidaba que eran sus amigos, a su padre, tornanse a dios que es su padre, y ti dios díseles que prueben a los santos que son medios amigos. Y ti ellos fásenlo. Y ti tan gran es la bondad de los santos y ti sobre todos de Santa María, que no dejan de rogar a dios por los pecadores, y ti Santa María muéstrale cómo fue su madre y ti cuánto trabajo tomó en lo tener y ti en lo criar, y ti los santos muéstranle las lacerias y ti las penas y ti los tormentos y ti las pasiones que recibieron por él, y ti todo esto fásen por encobrir los hierros de los pecadores. Y ti aunque que hayan recibido muchos enojos de ellos, no lo descubren, así como no descubrió el medio amigo la puñada que él dio el fijo de su amigo. Y ti des que el pecador vi espiritualmente que por todas estas cosas no puede escapar de la muerte del alma, tornase a dios así como tornó el fijo al padre después que no falló quien lo pudiese escapar de la muerte. Y ti nuestro señor dios así como padre y ti amigo verdadero, acordándose del amor que ha al omne que es su criatura fiso como el buen amigo, que envió al su fijo Jesucristo que moriese, no habiendo ninguna culpa y ti se yendo sin pecado, por desfacer las culpas y ti los pecados que los omnes merecían. Y ti Jesucristo como buen fijo, fue obediente a su padre y ti se yendo verdadero Dios y ti verdadero omne quiso recibir y ti recibió muerte y ti redimió a los pecadores por la su sangre. Y ahora, señor conde, parad mientes cuáles de estos amigos son mejores y ti más verdaderos, o por cuáles debía omne facer más por los ganar por amigos. Y al conde plogó mucho con todas estas razones, y ti tuvo que eran buenas. Y ti entendiendo don Joan, que este ejemplo era muy bueno, fiso lo escribir en este libro, y ti fiso estos viesos que dicen así, nunca omne podría tan buen amigo fallar, como Dios, que lo quiso por su sangre comprar, 48. 48, fue la amistad sentimiento que siempre preocupó a de Juan Manuel, dedicó a ella un delicioso tratado, de las maneras del amor, donde dice a su hijo, digo vos que fasta aquí, maguer que he pasado 50 años, a vez podré decir que fallé de tales amigos más de uno, y ti no lo quiero nombrar por non me perder con los otros. Abundan las fuentes de este cuento. Ejemplo Glicks de lo que aconteció al que echaron en la isla de Esnullo cuando él tomaron el señorío que tenía. Otra vez fablaba el conde Lukene con Patronio, su consejero, y ti díjole, Patronio, muchos me dicen que, pues yo so tan honrado y ti tan poderoso, que fague cuanto pudiere por haber gran riqueza y ti gran poder y ti gran tonra, que esto, es lo que me más cumple y ti más me pertenece. Y ti porque yo sé que siempre me consejades lo mejor y ti que lo ofertes así de aquí adelante, ruego vos que me consejedes lo que vierdes que más me cumple en esto. Señor conde, dijo Patronio, este consejo que me vos demandades es grave de dar por dos razones, lo primero, que en este consejo que me vos demandades, habré a decir contra vuestro talante, y ti lo otro, porque es muy grave de decir contra el consejo que es dado a pro del señor. Y ti porque en este consejo a estas dos cosas, es muy grave de decir contra él, pero, porque todo consejero, si leal es, non debe catar si non para dar el mejor consejo y ti non catar su pro, nin su daño, nin si le place al señor, nin si le pesa, si non decirle lo mejor que omne viere, por ende, yo no dejaré de vos decir en este consejo lo que entiendo que es más vuestra pro y ti vos cumple más. Y ti por ende, vos digo, que los que esto vos dicen que en parte vos consejan bien, pero non es el consejo cumplido nin bueno para vos, mas para si er del todo cumplido y ti bueno, sería muy bien y ti placerme y a mucho que sopiese des lo que acaeció a un omne que el fisieron señor de una gran tierra. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde lúquene, dijo patronio, en una tierra habían por costumbre que cada año facían un señor. Y ti en cuanto duraba aquel año facían todas las cosas que él mandaba. Y ti luego que el año era acabado, tomábanle cuanto había y ti desnudábanle y ti echábanle en una isla solo, que non fincaba con el omne del mundo. Y ti acaeció quejó hubo una vez aquel señorio un omne que fue de mejor entendimiento y ti más apercebido que los que lo fueron ante. Y ti porque sabía que des que el año pasase, que la habían de facer lo que a los otros, ante que se acabase el año del su señorio, mandó en gran poridad facer en aquella isla, dos sabía que lo habían de echar, una morada muy buena y ti muy complida en que puso todas las cosas que eran máster para toda su vida. Y ti fisó la morada en lugar tan encubierto que nunca que lo pudieron entenderlos de aquella tierra que él dieron aquel señorío. Y ti dejó algunos amigos en aquella tierra así adeudados y ti castigados que, si por aventura algunas cosas jovie semestre de las que el non se acordara de enviar adelante, que ye las enviasen ellos en guisa que el non menguase ninguna cosa. He cuando el año fue cumplido y ti los de la tierra le tomaron el señorío y ti le echaron desnudo en la isla así como a los otros hicieron que fueron ante que él, porque él fuera apercebido y ti había fecho tal morada en que podía vivir muy vicioso y ti muy a placer de si, fuese para ella, y ti viscó en ella muy bien andante. Y ti vos señor con de lúquene, si querédes hier bien consejado, parad mientes que en este tiempo que abedes de vivir en este mundo, pues ad cierto que la abedes a dejar y ti que vos abedes a partir desnudo del y ti non abedes alevar del mundo, sino las obras que fisierdes, guisat que las fagades tales, porque, cuando dest mundos alierdes, que tengades fecha tal morada en el otro, que cuando vos echaren dest mundo desnudo, que fallades buena morada para toda vuestra vida. Y ti sabed que la vida del alma non se cuenta por años, más dura para siempre sin fin, que el alma es cosa spiritual y ti non se puede corromper, ante dura y ti finca para siempre. Y ti sabed que las obras buenas o malas que el omne en este mundo face, todas las tiene Dios guardadas para dar deles gualardón en el otro mundo según sus merecimientos. Y ti por todas estas razones, consejo vos yo, que fagades tales obras en este mundo porque cuando de lo vierdes de salir, falledes buena posada en aquel doavedes a durar para siempre, y ti que por los estados y ti honras dest mundo que son vanas y ti fallecederas, que non querades perder aquello que es cierto que ha de durar para siempre sin fin. Y ti estas buenas obras facetlas sin ufana y ti sin vanagloria que aunque las vuestras buenas obras sean sabidas, siempre serán encubiertas, pues non las fasts por ufana, nin por vanagloria. E otro si, dejat acá tales amigos que lo que vos non pudierdes cumplir en vuestra vida, que lo cumplan ellos a pro de la vuestra alma. Pero sellendo estas cosas guardadas, todo lo que pudierdes facer por levar vuestra honra y ti vuestro estado adelante, tengo que lo debe des facer, y ti es bien que lo fagades. El conde tobo este por buen ejemplo y ti por buen consejo y ti rogó a Dios que el guisase que lo pudiese así facer como patrón decía. Y ti entendiendo don Johan que este ejemplo era bueno, fiso lo escribir en este libro, y ti fiso estos viesos que dicen así, por este mundo fallecedero, non pierdas el que es duradero. Ejemplo l de lo que aconteció a Saladín con una dueña mujer de un subasallo. Fablaba el conde Luquene un día con Patrónio, su consejero, en esta guisa, Patrónio, bien sé yo ciertamente que vos sabedes tal entendimiento que omne de los que son agora en esta tierra non podría dar tan buen recaudo a ninguna cosa que el preguntasen como vos. Y ti por ende, vos ruego, que me digades cual es la mejor cosa que omne puede haber en sí. Y ti esto vos pregunto porque bien entiendo, que muchas cosas amester el omne para saber acertar en lo mejor y ti facerlo, ca por entender omne la cosa y ti non obrar de ella bien, non tengo que mejora mucho en su facienda. Y ti por qué las cosas son tantas, querría saber a lo menos una porque siempre me acordase de ella para la guardar. Señor conde Luquene, dijo Patrónio, vos por vuestra merced me lo ous mucho y ti señaladamente decides que yo he muy gran entendimiento. Y ti señor conde, yo recelo que vos engañades en esto. Y ti bien cred, que non acosa en el mundo en que omne tanto nin tan de ligero se engañe como en conocer los omnes cuáles son en sí y ti cuál entendimiento han. Y ti estas son dos cosas, la una, cuál es el omne en sí, e la otra, que entendimiento ha. Y ti para saber cuál es en sí, has demostrar en las obras que face a dios e al mundo, que a muchos parecen que hacen buenas obras, y ti non son buenas que todo el su bien es para este mundo. Y ti creed que esta bondad, que les costará muy cara, que por este bien que dura un día, sufrirán mucho mal sin fin. Y ti otros hacen buenas obras para servicio de dios y ti non cuidan en lo del mundo, y ti como cuaier que estos escogen la mejor parte y ti la que nunca les será tirada nin la perderán, pero los unos nin los otros non guardan entre amas las carreras que son lo de dios y ti del mundo. Y ti para las guardaramas, amester muy buenas obras y ti muy grande entendimiento, que tan grave cosa es de facer esto como meter la mano en el fuego y ti non sentirla a su calentura, pero, ayudándole dios, y ti ayudándose el omne todo se puede facer, que ya fueron muchos buenos ris y ti otros omnes santos, pues estos buenos fueron a dios y ti al mundo. Y ti otros si, para saber cual a buen entendimiento amester muchas cosas, que a muchos dicen muy buenas palabras y ti grandes esos y ti non facen sus faciendas tan bien como les cumple, e otros traen muy bien sus faciendas y ti non saben o non quieren o non pueden decir tres palabras a derechas, e otros fablan muy bien y ti facen muy bien sus faciendas, mas son de malas intenciones, y ti como tu ayer que obran bien para si, obran malas obras para las gentes. Y ti de estos tales, dice la escritura, que son tales como el loco que tiene la espada en la mano, e como el mal príncipe que ha gran poder. Mas, para que vos y ti todos los omnes podades conocer cual es bueno a dios, y ti al mundo, y ti cual es de buen entendimiento, y ti cual es de buena palabra, y ti cual es de buena intención, e para lo escoger verdaderamente conviene que non juzguedes a ninguno o si non por las obras que fisiere luengamente, y ti non poco tiempo, y ti por como vieredes que mejora o que pioure su facienda, cae en estas dos cosas se parece todo lo que desuso es dicho. Y ti todas estas razones vos dije agora, porque vos lo hudes mucho a mi y ti al mío entendimiento, y ti so cierto que, des que a todas estas cosas catácedes, que me non lo haré des tanto. Y ti a lo que me preguntaste es que vos dijese cual era la mejor cosa que omne podía haber en sí, para saber de esto la verdad, quería mucho que sopiese des lo que aconteció a Saladín con una muy buena dueña, mujer de un caballero su vasallo. El conde le preguntó como fuera aquello. Señor conde Luquene, dijo Patronio, Saladín era soldán de Babilonia y ti traía consigo siempre muy gran gente, y ti un día porque todos non podían posar con él, fue posar a casa de un caballero. Y ti cuando el caballero vio a su señor que era tan honrado en su casa, fiso le cuanto servicio y ti cuanto placer pudo, y ti el y ti su mujer y ti sus fijos y ti sus fijas servían le cuanto podían. Y ti el diablo que siempre se trabaja porque fague el omne lo más desaguisado puso en el talante de Saladín que olvidase todo lo que debía guardar y ti que amase aquella dueña non como debía. Y ti el amor fue tan grande, que el houbo de traer a aconsejarse con un sumal consejero, en qué manera podría cumplir lo que él quería. Y ti debe de saber que todos debían rogar a Dios que guardase a su señor de querer fa ser mal fecho, casi el señor lo quiere, cierto Sid que nunca menguará quien gelou conseje y ti quien le ayude a lo cumplir. Y ti así aconteció a Saladín, que luego falló quien le consejó como pudiese cumplir aquello que quería. Y ti aquel mal consejero, consejol, que envíase por su marido y ti que el fciese mucho bien y ti que el diese muy gran gente de que fuese mayor al, y ti acabó de algunos días que le envíase a alguna tierra lueña en su servicio, y ti en cuanto el caballero estudiese allá, que podría él cumplir toda su voluntad. Esto plogó a Saladín, y ti fízolo así. Edes que el caballero fue ido en su servicio, cuidando que iba muy bien andante y ti muy amigo de su señor, fuese Saladín para su casa. Edes que la buena dueña sopo que Saladín vinía, porque tanta merced había fecho a su marido, recibió lo muy bien y ti fízole mucho servicio y ti cuánto placer pudo ella y ti toda su compañía. Edes que la mesa fue alzada y ti Saladín entró en su cámara, envió por la dueña. Y ti ella teniendo que enviaba por al fue a él. Y ti Saladín le dijo, que la amaba mucho. Y ti luego que ella esto oyó, entendiólo muy bien, pero dio a entender que no entendía aquella razón y ti diol que el diese Dios buena vida y ti que que lo agradecía, que bien sabía Dios, que ella mucho deseaba la subida y ti que siempre rogaría a Dios por él como lo debía facer porque era su señor y ti, señaladamente, por cuánta merced facía a su marido y ti a ella. El Saladín le dijo, que sin todas aquellas razones, la amaba más que a mujer del mundo. Y ti ella tenía gelo en merced non dando a entender que entendía otra razón. Que vos iré más alongando. Saladín lejó hubo a decir cómo la amaba. He como la buena dueña aquello oyó, como era muy buena y ti de muy buen entendimiento, respondió así a Saladín, señor, como cuaier que yo so asas mujer de pequeña guisa, pero bien sé que el amor non es en poder del omne, ante es el omne en poder del amor. Y ti bien sé yo que, si vos tan gran amor me abedes como decides, que podría ser verdad esto que me vos decides, pero así como esto se bien, así sé otra cosa, que cuando los omnes, y ti señaladamente los señores, vos pagades de alguna mujer, dades a entender que ferns cuanto ella quisiere, y tides que ella finca mal andante, y ti escarnida preciades la poco como es derecho e finca del todo mal. Y ti yo, señor, recé lo que me contesera así a mí. Es Saladín se lo comenzó a desfacer prometiéndole que él faría cuanto ella quisiese porque fincase muy bien andante. Edes que Saladín esto le dijo, respondió la buena dueña que, si él le prometiese cumplir lo que ella pidría ante que eficiese fuerza a Nin escarnio, que ella le prometía que, luego que Gelou hubiese cumplido, faría ella todo lo que él mandase. Es Saladín le dijo, que recelaba que él pediría que non le fablase más en aquel fecho. Y ti ella dijo que non le demandaría eso nin cosa que él muy bien non pudiese facer. Es Saladín Gelou prometió. E la buena dueña le besó la mano y ti el pie y ti díjole, que lo que del quería, era que él dijese cuál era la mejor cosa que omne podía haber en si y ti que era madre y ti cabeza de todas las bondades. E cuando Saladín esto oyó, comenzó muy fuertemente a cuidar, y ti non pudo fallar que respondiese a la buena dueña. Y ti porque él había prometido que non le faría fuerza a Nin escarnio fasta que él cumpliese lo que había prometido, díjole que quería acordar sobre esto. Y ti ella díjole, que prometía que en cualquier tiempo que de esto le diese recado, que ella cumpliría todo lo que él mandase. E así fincó pleito puesto entre ellos. Y ti Saladín fuese para sus gentes, y ti, como por otra razón, preguntó a todos sus sabios por esto. Y ti unos decían que la mejor cosa que omne podía haber era ser omne de buena alma. Y ti otros decían que era verdad para el otro mundo, más que por ser solamente de buena alma, que non sería muy bueno para este mundo. E otros decían que lo mejor era si er omne muy leal. E otros decían que, como quayer que si er leal es muy buena cosa, que podría ser leal y ti ser muy cobarde, o muy escaso, o muy torpe, o mal acostumbrado y ti así que a la vía máster aunque fuese muy leal. Y ti desde Guizaf hablaban en todas las cosas y ti non podían acertar en lo que Saladín preguntaba. Ed es que Saladín non falló ki le diese recado a su pregunta en toda su tierra, trajo consigo dos jubilares e esto fiso porque mejor pudiese con estos andar por el mundo. Y ti desconocidamente pasó la mar, y ti fue a la corte del papa, doce ayuntan todos los cristianos. Y ti preguntando por aquella razón nunca falló quien le diese recado. Edende, fue a casa del rey de Francia y ti a todos los reyes y ti nunca falló recado. Y ti en esto moró tanto tiempo que era ya arrepentido de lo que había comenzado. Y ti ya por la dueña non fisiera tanto, mas, porque él era tan buen omne, tenía que le era mengua si dejase de saber aquello que había comenzado, que sin duda el grand omne grand mengua face si deja lo que una vez comienza, solamente que el fecho non sea malo o pecado, mas, si por miedo o por trabajo lo deja, non se podría de mengua excusar. Y ti por ende Saladín non quería dejar de saber aquello porque saliera de su tierra. Y ti acaeció, que un día andando por su camino con sus jubilares, toparon con un escudero que venía de correr monte y ti había muerto un ciervo. Y ti el escudero cazara poco tiempo había, y ti había un padre muy viejo que fuera el mejor caballero que hubiera en toda aquella tierra. Y ti por la gran vejez non veía y ti non podía salir de su casa, pero había el entendimiento tan bueno y ti tan complido que non le menguaba ninguna cosa por la vejez. El escudero que venía de su casa muy alegre preguntó, ah, aquellos omnes que donde vinían, y ti que omnes eran. E ellos dijeron que eran yoglares. E cuando el esto oyó, plogó lende mucho, y ti díjoles que el vinía muy alegre de su casa y ti para cumplir el alegría que pues eran ellos muy buenos yoglares, que fuesen con él esa noche. Y ti ellos le dijeron que iban a muy gran priesa, que muy gran tiempo había que se partieran de su tierra por saber una cosa y ti que non pudieron fallar de ella. Recabdó y ti que se querían tornar y ti que por eso non podían ir con él esa noche. El escudero les preguntó tanto, fasta que lo vieron a decir que cosa era aquello que querían saber. E cuando el escudero esto oyó, dijoles, que si su padre non les diese consejo a esto, que non gelou daría omne del mundo, y ti contoles que omne era su padre. E cuando Saladín, a que el escudero tenía por yoglar oyó esto, plogó lende mucho. Y ti fueronse con él. Y ti des que llegaron a casa de su padre, el escudero le contó como vinía mucho alegre porque cazara muy bien y ti aun que había mayor alegría porque traía consigo aquellos juglares, y ti dijo a su padre lo que andaban preguntando, y ti pidió el por merced que les dijese lo que de esto entendía él, que él les había dicho que, pues non fallaban quien les diese de esto recabdo, que si su padre non gelou diese, que non fallarían omne que les diese recabdo. E cuando el caballero anciano esto oyó, entendió que aquel que esta pregunta facía, que non era juglar, y ti dijo a su fijo que, después que joviesen comido, que él les daría recabdo a esto que preguntaban. El escudero dijo esto a Saladín, que él tenía por yoglar, de que fue Saladín mucho alegre, y ti alongaba se leía mucho porque había de atender fasta que joviese comido. Ed es que los manteles fueron levantados y ti los juglares hubieron fecho su méster, dijo les el caballero anciano que él dijera su fijo que ellos andaban faciendo una pregunta y ti que non fallaban omne que les diese recabdo y ti que él dijiesen que pregunta era aquella, y ti el que les diría lo que entendía. Entonces Saladín que andaba por yoglar, di yo el que la pregunta era esta, que cual era la mejor cosa que omne podía haber en si, y ti que era madre y ti cabeza de todas las bondades. E cuando el caballero anciano oyó esta razón entendió la muy bien, y ti otro si, conoció en la palabra que aquel era Saladín, que el vis que era muy gran tiempo con él en su casa y ti recibiera del mucho bien, y ti mucha merced, y ti díjole, amigo, la primera cosa que vos respondo, digo vos, que cierto so que fasta el día de hoy, que nunca tales juglares entraron en mi casa. Y ti sabed que, si yo derecho ficiere, que vos debo cognoscere por cuanto bien de vos tomé, pero de esto non vos diré agora nada fasta que fable con busco emporidad porque non sepa ninguno nada de vuestra facienda. Pero, cuanto a la pregunta que fasts vos digo, que la mejor cosa que omne puede haber en si, y ti que es madre y ti cabeza de todas las bondades, digo vos, que esta es la vergüenza, que por vergüenza sufre omne la muerte que es la más grave cosa que puede ser, y ti por vergüenza deja omne de facer todas las cosas que non le parecen bien por gran voluntad que haya de las facer. Y ti así, en la vergüenza han comienzo y ti cabo todas las bondades, y ti la desvergüenza es partimiento de todos los malos fechos. Y ti cuando Saladín esta razón oyó, entendió verdaderamente que era así como el caballero le decía. Y ti pues entendió que había fallado recado de la pregunta que facía, jo hubo un de muy gran placer y ti despidióse del caballero y ti del escudero cuyos huéspedes habían sido. Más ante que se partiesen de su casa, fabló con él el caballero anciano, y ti le dijo como lo conocía e que era Saladín, y ti contó el cuanto bien del había recibido. Y ti el y ti su fijo ficiéronle cuanto servicio pudieron, pero en guisa que non fuese descubierto. Edes que estas cosas fueron pasadas, enderezó Saladín para irse para su tierra cuanto más Aina pudo. Y ti desque llegó a su tierra o vieron las gentes con el muy gran placer y ti hicieron muy gran alegría por la su venida. Y ti después que aquellas alegrías fueron pasadas, fuese Saladín para casa de aquella buena dueña que él hiciera aquella pregunta. Y ti desque ella sopo que Saladín venía a su casa, recibió el muy bien, y ti fisol cuanto servicio pudo. Y ti después que Saladín jo hubo o comido y ti entró en su cámara envió por la buena dueña. Y ti ella vino a él. Y ti Saladín le dijo, cuánto había trabajado por fallar respuesta cierta de la pregunta que él hiciera y ti que la había fallado, y ti pues le podía dar respuesta cumplida así como la había prometido, que ella otro si cumpliese lo que él prometiera. Y ti ella le dijo que él pidía por merced, que él guardase lo que él había prometido y ti que él dijiese la respuesta a la pregunta que él había fecho, y ti que si fuese tal que él mismo entendiese que la respuesta era cumplida, que ella muy de grado cumpliría todo lo que él había prometido. Entonces le dijo Saladín, que él placía de esto que ella le decía, y ti di yo que la respuesta de la pregunta que ella hiciera, que era esta, que ella le preguntaba, cuál era la mejor cosa que omne podía haber en sí y ti que era madre y ti cabeza de todas las bondades, que esta es, la vergüenza. Y cuando la buena dueña esta respuesta oyó, fue muy alegre y ti di yo, señor, ahora conozco que decides verdad, y ti que me habédes cumplido cuanto me prometistes. Y ti pido vos por merced que me digades así como rey debe decir verdad, si cuidades que ha en el mundo mejor omne que vos. Y ti Saladín le dijo, que, como cuaier que se le facía vergüenza de lo decir, pero pues le había a decir verdad como rey, que él decía que más cuidaba que era él mejor que los otros, que non que había otro mejor que él. Y cuando la buena dueña esto oyó, dejó se caer en tierra ante los sus pies y ti di yo la sí llorando muy fieramente, señor, vos habédes aquí dicho, muy grandes dos verdades, la una, que sads vos el mejor omne del mundo, la otra, que la vergüenza es la mejor cosa que el omne puede haber en sí. Y ti señor, pues vos esto conocedes, y ti sads el mejor omne del mundo, pido vos por merced que querades saber en vos la mejor cosa del mundo, que es la vergüenza y ti que haya dos vergüenza de lo que me decides. Y ti cuando Saladín todas estas buenas razones oyó y ti entendió como aquella buena dueña con la su bondad y ti con el su buen entendimiento supiera agizar que fuese él guardado de tan gran hierro, agradeciólo mucho a Dios. Y ti como quiera que la él amaba ante de otro amor, amó la muy más allí adelante de amor leal y ti verdadero, cual debe haber el buen señor y ti leal a todas sus gentes. Y ti señaladamente por la su bondad de ella, envió por su marido y ti fiso les tanta honra y ti tanta merced porque ellos y ti todos los que de ellos vinieron fueron muy bien andantes entre todos sus vecinos. Y ti todo este bien acaeció por la bondad de aquella buena dueña, y ti porque ella guisó que fuese sabido que la vergüenza es la mejor cosa que omne puede haber en sí, y ti que es madre y ti cabeza de todas las bondades. Y ti pues vos, señor conde lúquene, me preguntades cuál es la mejor cosa que omne puede haber en sí, digo vos que es la vergüenza, que la vergüenza face a omne ser esforzado, y ti franco, y ti leal, y ti de buenas costumbres, y ti de buenas maneras, y ti facer todos los bienes que face, que bien creed que todas estas cosas face omne más con vergüenza que con talante que hay de lo facer, y ti otro si, por vergüenza deja omne de facer todas las cosas desaguisadas que da la voluntad al omne de facer. Y ti por ende, cuán buena cosa es saber el omne vergüenza de facer lo que non debe y ti dejar de facer lo que debe, tan mala y ti tan dañosa y ti tan fea cosa es el que pierde la vergüenza. Y ti debe de saber que yerra muy fieramente el que face algún fecho vergonzoso y ti cuida que, pues que lo face encubiertamente, que non debe haber en de vergüenza. Y ti cierto sed, que non acosa, por encubierta que sea, que tarde o aína non sea sabida. Y ti aunque luego que la cosa vergonzosa se fague, non haya en de vergüenza, debería omne cuidar que vergüenza sería cuando fuere sabido. Y ti aunque de esto non tomase vergüenza, debe la tomar de sí mismo que entiende el pleito vergonzoso que face. Y ti cuando en todo esto non cuidase, debe entender cuánto sinventura es, pues sabe que, si un mozo viese lo que él face, que lo dejaría por su vergüenza, y ti non lo dejar nin haber vergüenza nin miedo de Dios que lo vi y ti lo sabe todo, y ti es cierto que él dará por ello la pena que mereciere. He agora, señor con de lúquene, vos he respondido a esta pregunta que me feciestes y ti con esta respuesta vos he respondido a cincuenta preguntas que me habedes fecho. Y ti habedes estado en ella tanto tiempo, que so cierto que sonen de enojadas muchas de vuestras compañas, y ti señaladamente se enojan en de los que non han muy mal talante de oír nin de aprender las cosas que se pueden mucho aprovechar. Y ti contéceles como a las bestias que van cargadas de oro que sienten el peso que llevan a cuestas y ti non se aprovechan de la pro que ha en ello. Y ti ellos sienten el enojo de lo que oyen y ti non se aprovechan de las cosas buenas y ti aprovechosas que oyen. Y ti por entender vos digo, que lo uno por esto, y ti lo al por el trabajo que he tomado en las otras repuestas que vos di, que vos non quiero más responder a otras preguntas que vos fagades, que en este ejemplo y ti en otro que se sigue adelante dest vos quiero facer fin a este libro. El conde tomó este por muy buen ejemplo. Y ti cuanto de lo que Patronio dijo que non quería que él faciese más preguntas dijo que esto fincase en como se pudiese facer. Y ti porque don Johan tobo este ejemplo por muy bueno, fiso lo escribir en este libro y ti fiso estos viesos que dicen así, la vergüenza todos los males parte, por vergüenza face omne bien sin arte. 49. 49, ya en el libro del caballero y ti del escudero había enunciado don Juan Manuel el principio que, la madre y ti cabeza de todas las bondades es la vergüenza. Ejemplo li, igual a lo que contesió a un rey cristiano que era muy poderoso y ti muy soberbio igual a, otra vez fablaba el conde Luquene con Patronio, su consejero, he díjole así, Patronio muchos omnes me dicen que una de las cosas porque el omne se puede ganar con Dios es por si era humildoso, otros me dicen que los humildosos son menospreciados de las otras gentes se que son tenidos por omnes de poco esfuerzo y ti de pequeño corazón, y ti que el gran señor, que el cumple y ti le aprovecha ser soberbio. Y ti porque yo sé que ningún omne no entiende mejor que vos lo que debe facer el gran señor, ruego vos que me consejedes cual de estes dos cosas me es mejor o que yo debo más facer. Señor conde Luquene, dijo Patronio, para que vos entendades que es en esto lo mejor y ti vos más cumple de facer, mucho me placería que supiese des lo que contesió a un rey cristiano o que era muy poderoso y ti muy soberbioso. El conde le rogó que el dijiese como fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, en una tierra de que me no acuerdo el nombre, había un rey muy mancebo y ti muy rico y ti muy poderoso y ti era muy soberbio a gran maravilla, y ti a tanto llegó la su soberbia que una vez oyendo aquel cántico de Santa María que dice, Magnificat anima mea dominum, oyó en el un bieso que dice, Deposuit potentes de sede y ti exaltivit humiles, que quiere decir, nuestro señor Dios tiró y ti abajo los poderosos soberbios del su poderío y ti ensalzó los humildosos. Cuando esto oyó, pesó el mucho y ti mandó por todo su regno que rayasen este bieso de los libros, y ti que pusiesen en aquel lugar, y ti exaltivit potente sin sede y ti humilis posuit in terra, que quiere decir, Dios ensalzó las sillas de los soberbios poderosos y ti derribó los humildosos. Esto pesó mucho a Dios, y ti fue muy contrario de lo que dijo Santa María en este cántico mismo, cada es que vio que era madre del fijo de Dios que ella concibió y ti parió, se yendo y ti fincando siempre virgen y ti sin ningún corrompimiento, y ti ve yendo que era señora de los cielos y ti de la tierra dijo de sí misma alabando la humildad sobre todas las virtudes, que a respect si tu milita te mansilla eso hay, e quien y me exoc benedictam me dicen tomnes generas chens, que quiere decir, porque cató el mi señor. Dios la humildad de mi que sos su sierva, por esta razón me llamarán todas las gentes bienaventurada. Y ti así fue, que nunca ante nin después, pudo sier ninguna mujer bienaventurada, ca por las bondades, y ti señaladamente por la su gran humildad mereció sier madre de Dios y ti reina de los cielos y ti de la tierra y ti sier señora puesta sobre todos los choros de los ángeles. Mas al rey soberbioso contesió muy contrario de esto, que aún de yajo hubo utalante de ir al baño y ti fue allá muy orgullosamente con su compañía. Y ti porque entró en el baño hubo se a desnullar y ti dejó todos su paños fuera del baño. Y ti estando él bañándose envió nuestro señor Dios un ángel al baño, el cual por la virtud y ti por la voluntad de Dios tomó la semejanza del rey y ti salió del baño y ti vistióse los paños del rey y ti fueronse todos con él para el alcázar. Y ti dejó a la puerta del baño unos pañizuelos muy viles y ti muy rotos como de estos pobres suelos que piden a las puertas. El rey que fincaba en el baño non sabiendo de esto ninguna cosa, cuando entendió que era tiempo para salir del baño, llamó a aquellos camareros y ti aquellos que estaban con él. Y ti por mucho que los llamó, non respondió ninguno de ellos que eran idos todos, cuidando que iban con el rey. Des que vio que non le respondió ninguno tomó el tan gran saña que fue muy gran maravilla, y ti comenzó a jurar que los faría matar a todos de muy crueles muertes. Y ti teniéndose por muy escarnido salió del baño desnullo cuidando que fallaría algunos de sus homnes que el diesen de vestir. Y ti des que llegó do él cuidó fallar alguno de los suyos, non falló ninguno, comenzó a catar del un cabo y ti del otro del baño, y ti non falló a omne del mundo aquí decir una palabra. Y ti andando así muy coitado, y ti non sabiendo que se facer, vio aquellos pañizuelos viles y ti rotos que estaban a un rincón y ti pensó de los vestir y ti que iría encubiertamente a su casa y ti que se vengaría muy cruelmente de todos los que tan gran escarnio le habían fecho. Y ti vistióse los paños y ti fuese muy encubiertamente al alcázar, y ti cuando y llegó, vio estar a la puerta uno de los sus porteros que conocía muy bien que era su portero, y ti uno de los que fueron con él al baño, y ti llamó el muy paso y ti dijo el que le abriese la puerta y ti le metiese en su casa muy encubiertamente porque non entendiese ninguno que tan envergonzadamente vinía. El portero tenía muy buena espada al cuello y ti muy buena masa en la mano y ti preguntó el que omne era que tales palabras decía. Y ti el rey le dijo, a traidor. Non te cumple el escarnio que me feciste tu y ti los otros en me dejar solo en el baño y ti venir tan envergonzado como vengo. Non eres tu fulano, y ti non me conoces como yo soy el rey, vuestro señor, que dejastes en el baño. Abreme la puerta ante que venga alguno que me pueda conocer, y ti si non, seguro es y ahí que yo te faré morir mala muerte y ti muy cruel. Y ti el portero le dijo, omne loco, mezquino, que estás diciendo. Vea buena aventura y ti non digas más estas locuras, si non, yo te castigaré bien como a loco, que el rey piensa a que vino del baño, y ti viniemos todos con él, y ti ha comido y ti es echado a dormir, y ti guárdate que non fagues aquí roido porque el despiertes. Cuando el rey esto oyó, cuidando que que lo udicia faciéndoles carnio, comenzó a rabiar de saña y ti de malenconía y ti arremetiose a él cuidando el tomar por los cabellos. Y ti de que el portero esto vio, non le quiso ferir con la masa, mas dio el muy gran golpe con el mango en guisa que el fiso salir sangre por muchos lugares. De que el rey se sintió ferido y ti vio que el portero tenía buena espada y ti buena masa y ti que él non tenía ninguna cosa con que él pudiese facer mal, nin aún para se defender, cuidando que el portero era enloquecido, y ti que si más le dijese, que él mataría por aventura, pensó de ir a casa del su mayordomo y ti de encobrirse y fasta que fuese guarido, y ti después que tomaría venganza de todos aquellos traidores que tan gran escarnio le habían traído. Y ti de que llegó a casa de su mayordomo, si mal le aconteciera en su casa con el portero, muy peor le acaeció en casa de su mayordomo. Y ti dende, fuese lo más encubiertamente que pudo para casa de la reina, su mujer, teniendo ciertamente que todo este mal que él vinía porque aquellas gentes non le conocían, y ti tenía sin duda, que cuando todo el mundo le desconociese, que non lo desconocería la reina, su mujer. Y ti des que llegó ante ella y ti le dijo cuánto mal le habían fecho y ti como él era el rey, la reina recelando que si el rey que ella cuidaba que estaba en casa sopiese que ella oíe tal cosa que él pesaría en de, mandó el dar muchas palancadas, diciendo el que le echasen de casa a aquel loco que él decía aquellas locuras. El rey desaventurado, de que se vio tan mal andante, non sopo que facer y ti fuese echar en un hospital muy mal ferido y ti muy quebrantado, y ti estudo allí muchos días. Y ti cuando lo aquejaba la fambre iba demandando por las puertas y ti dicianle las gentes, y ti facianle escarnio, que como andaba tan lasdrado siendo rey de aquella tierra. Y ti tantos homnes le dijeron esto y ti tantas veces y ti en tantos lougers, que ya él mismo cuidaba que era loco y ti que con locura pensaba que era rey de aquella tierra. Y ti de este guisa andudo muy gran tiempo, teniendo todos los que él conocían que era loco de una locura que aconteció a muchos, que cuidan por sí mismos que son otra cosa o que son en otro estado. Y ti estando aquel omne en tan mal estado, la bondad y ti la piedad de Dios que siempre quiere la pro de los pecadores y ti los acarrea a la manera como se pueden salvar, si por gran culpa non fuere, obraron en tal guisa, que el cativo del rey que por su soberbia era caído en tan gran perdimiento y ti a tan gran abajamiento, comenzó a cuidar que este mal que él viniera, que fuera por su pecado y ti por la gran soberbia que en él había, y ti, señaladamente, todo que era por el vieso que mandara de él. Cántico de Santa María que de suso es dicho, que mudara con gran soberbia y ti por gran locura. Y ti des que esto fue entendiendo comenzó a haber a tan gran dolor y ti tan gran arrepentimiento en su corazón, que omne del mundo non lo podría decir por la boca, y ti era en tal guisa que mayor dolor y ti mayor pesar había de los yerros que fisiera contra nuestro señor que del regno que había perdido, y ti vio cuanto mal andante él su cuerpo estaba, y ti por ende, nunca alfacía sino llorar y ti matarse y ti pedir merced a nuestro señor Dios que él perdonase sus pecados, que solamente nunca se acordó ni impuso. En su talante de pedir merced a nuestro señor Dios que él tornase en su regno ni en su honra, que todo esto preciaba él en nada, y ti non codiciaba otra cosa sino naver perdón de sus pecados y ti poder salvar el alma. Y ti bien creed, señor conde, que cuantos fasen romerías y ti ayunos y ti limosnas y ti oraciones o otros bienes cualesquier porque Dios les dé o los guarde o los ha creciente en la salud de los cuerpos o en la honra o en los bienes temporales, yo non digo que fasen mal, más digo, que si todas estas cosas fisiesen por haber perdón de todos sus pecados o por haber la gracia de Dios la cual se gana por buenas obras y ti buenas intenciones sin hipocresía y ti sin infinta, que sería muy mejor, y ti sin duda. Abrí en perdón de sus pecados y ti abrí en la gracia de Dios la cual se gana por buenas obras y ti buenas intenciones, que la cosa que Dios más quiere del pecador es el corazón quebrantado y ti humillado y ti la intención buena y ti derecha. Y ti por ende, luego que por la merced de Dios el rey se arrepintió de su pecado y ti Dios vio el su gran arrepentimiento y ti la su buena intención, perdonó luego. Y ti porque la voluntad de Dios es tamaña que non se puede medir, non tan solamente perdonó todos sus pecados al rey tan pecador, más ante le tornó su regno y ti su honra más cumplidamente que nunca lo hubiera, y ti fíjolo por esta manera, el ángel que estaba en el hogar de aquel rey y ti tenía la su figura llamó un su portero y ti dijo, dícenme que anda aquí un omne loco que dice que fue rey de aquesta tierra, y ti dice otras muchas buenas locuras, que te vale Dios que omne es o que cosas dice. Y ti acaeció así por aventura que el portero era aquel que firiera al rey el día que se desnudó cuando salió del baño. Y ti pues el ángel, que el cuidaba ser el rey, Guelou preguntaba todo lo que el aconteciera con aquel loco, y ti contó el cómo andaban las gentes riendo y ti trevejando con él, oyendo las locuras que disíe. Y ti des que esto dijo el portero al rey, mandó el que fuese llamar y ti Guelou trojiese. Y ti des que el rey que andaba por loco vino ante el ángel que estaba en lugar de rey apartose con él y ti dijo el, amigo, a mi dicen, que vos que decides que sad rey de esta tierra, y ti que la perdiestes, non se por cual mala aventura y ti por qué ocasión. Ruego vos por la fe que debedes a Dios que me digades todo como cuidades que es, y ti que non me encubrades ninguna cosa, y ti yo vos prometo a buena fe que nunca de esto vos venga daño. Cuando el coitado del rey que andaba por loco y ti tan mal andante oyó decir aquellas cosas a aquel que cuidaba que era rey, non sopo que responder, que de una parte jo hubo un miedo que Guelou preguntaba por lo sosacar, y ti si le dijese que era rey que el mataría y ti le faría más mal andante de cuanto era, y ti por ende comenzó a llorar muy fieramente y ti dijo le como omne que estaba muy coitado, señor, yo non se lo que vos responder a esto que me decides, pero porque entiendo que me sería ya tan buena la muerte como la vida, y ti sabe Dios que non tengo mientes por cosa de bien ni de honra en este mundo, non vos quiero encobrir ninguna cosa de como lo cuido en mi corazón. Digo vos, señor, que yo veo que so loco, y ti todas las gentes me tienen por tal, y ti tales obras me facen que yo por tal manera ando gran tiempo a en esta tierra. Y ti como cuaier que alguno errase, non podría ser si yo loco non fuese, que todas las gentes, buenos y ti malos, grandes y ti pequeños, y ti de gran entendimiento y ti de pequeño, todos me tuviesen por loco, pero, como cuaier que yo esto veo y ti entiendo que es así, y ti, ciertamente la mi intención y ti la mi creencia es, que yo fui rey de esta tierra y ti que perdí el regno y ti la gracia de Dios con gran derecho por mis pecados, y ti, señaladamente, por la gran soberbia y ti gran orgullo que en mi había. Y ti entonces contó con muy gran cuita y ti con muchas lágrimas todo que el aconteciera, también del vieso que fisiera mudar, como los otros pecados. Y ti pues el ángel, que Dios enviara tomarla a su figura y ti estaba por rey, entendió que se dolía más de los hierros en que cayera que del regno y ti de la honra que había perdido, dijo el por mandado de Dios, amigo, digo vos que decides en todo muy gran verdad, que vos fuestes rey de esta tierra. Y ti nuestro señor Dios tiró voslo por estas razones mismas que vos decides, y ti envió a mí que sos su ángel que tomase vuestra figura y ti estudiese en vuestro lugar. Y ti porque la piedad de Dios es tan cumplida, y ti no quiere del pecador sino que se arrepienta verdaderamente, este prodigio verdaderamente amostró dos cosas para si era el arrepentimiento verdadero, la una es, que se arrepienta para nunca tornar a aquel pecado, y ti la otra, que sea el arrepentimiento sin infinta. Y ti porque el nuestro señor Dios entendió que el vuestro arrepentimiento es tal, a vos perdonado y ti mandó a mí que vos tornase en vuestra figura y ti vos dejase vuestro regno. Y ti ruego vos, y ti consejo vos yo que entre todos los pecados vos gardids del pecado de la soberbia, que sabed que de los pecados en que según natura los homes caen que es el que Dios más aborrece, caes verdaderamente contra Dios y ti contra el su poder, y ti siempre es muy aparejado para facer perder el alma. Si es cierto que nunca fue tierra, ni linaje, ni estado, ni persona en que este pecado regnase, que non fuese desfecho o muy mal derribado. Cuando el rey que andaba por loco oyó decir estas palabras al ángel, dejóse caer ante él llorando muy fieramente y ti creyó todo lo que él decía y ti adoró él por reverencia de Dios cuyo ángel mensajero era, y ti pidió el merced que se non partiese en defasta que todas las gentes se ayuntasen porque publicase este tan gran miraglo que nuestro señor Dios hiciera. Y ti el ángel fiso lo así. Y ti des que todos fueron ayuntados, el rey predicó y ti contó todo el pleito como pasara. Y ti el ángel, por voluntad de Dios, pareció a todos manifiestamente y ti contóles eso mismo. Entonces el rey fiso cuantas enmiendas pudo a nuestro señor Dios, y ti entre las otras cosas, mandó que por remembranza de esto, que en todo su regno para siempre fuese escrito aquel vieso que él revezara con letras de oro. Y ti oí decir que hoy en día así se guarda en aquel regno. Y ti esto acabado fuese el ángel para nuestro señor Dios que le enviara, y ti fincó el rey con sus gentes muy alegres y ti muy bien andantes. Y ti de allí adelante fue el rey muy bueno para servicio de Dios y ti pro del pueblo y ti fiso muchos buenos fechos porque hubo buena fama en este mundo y ti mereció la gloria del paraíso, la cual él nos quiera dar por la sumerced. Y ti vos señor conde lúquene, si querédes saber la gracia de Dios y ti buena fama del mundo facet buenas obras, y ti entre todas las cosas del mundo vos guardad de soberbia y ti sed humildoso sin veganería y ti sin hipocresía, pero la humildad, sea siempre guardando vuestro estado en guisa que sed humildoso, mas non humillado. Y ti los poderosos soberbios nunca fallan en vos humildad con mengua, ni inconvencimiento, mas todos los que se vos humillasen fallen en vos siempre humildad de vida, y ti de buenas obras cumplida. Al conde plogó mucho con este consejo, y ti rogó a Dios que le enderezase porque él pudiese todo esto cumplir y ti guardar. Y ti porque don Johan se pagó mucho además de este ejemplo, fiso lo poner en este libro y ti fiso estos viesos que dicen así, los derechos humildosos Dios mucho los ensalza, a los que son soberbios fiere los peor que masa, 50. 50, según Menéndez Pelayo, este cuento no es de de Juan Manuel, es innegable su importancia, sin embargo, procede del gesta Romanorum esta leyenda del emperador soberbio, dio argumento al auto del emperador Juvencio, de nuestro teatro primitivo, y a la comedia de de Rodrigo de Herrera del cielo viene el buen rey. Segunda parte del libro del conde Lucanore te de Patronio razonamiento que face don Juan por amor de don Jaime, señor de Cérica. Después que yo, don Johan fijo del muy noble infante don Manuel, adelantado mayor de la frontera y ti del regno de Murcia, hubo acabado este libro del conde Lucan e ti de Patronio que fabla de ejemplos, y ti de la manera que habé desoído, según parece por el libro y ti por el prólogo fizlo en la manera que entendí más ligero de entender. Y ti esto fiz, porque yo non so muy letrado, y ti queriendo que non dejasen de se aprovechar de los que non fuesen muy letrados, así como yo, por mengua de los sier, fiz las razones y ti ejemplos que en el libro se contienen a esas llanas y ti declaradas. Y ti porque don Jaime, señor de Cérica, que es uno de los omnes del mundo que yo más amo y ti por ventura non amo a otro tanto como a él, me dijo que quería que los mis libros fablasen más oscuro, y ti me rogó que si algún libro ofeciese, que non fuese tan declarado. Y ti so cierto que esto me dijo porque es tan sotil y ti tan de buen entendimiento que tiene por mengua de sabiduría fablar en las cosas muy llana y ti declaradamente. Y ti lo que yo fiz fasta agora, fizlo por las razones que desuso he dicho, y ti agora que yo so tenudo de cumplir en esto y ti en al cuanto yo pudiese su voluntad, fablaré en este libro en las cosas que yo entiendo que los omnes se pueden aprovechar para salvamiento de las almas, y ti aprovechamiento de sus cuerpos, y ti mantenimiento de sus honras, y ti de sus estados. Y ti como tu ayer que estas cosas non son muy sotiles en sí, así como si yo fablase de la saincia de teología, o metafísica, o filosofía natural, o aún moral, o otras saincias muy sotiles, tengo que me cae más y ti es más aprovechoso según del mío estado fablar de este materia que de otra arte o saincia. Y ti porque estas cosas de que yo cuido fablar non son en sí muy sotiles, diré yo con la merced de Dios, lo que digiere por palabras tales que los que fueren de tan buen entendimiento como don Jaime, que las entiendan muy bien y ti los que non las entendieren non ponga la culpa a mí, que yo non lo quería facer si non como fiz los otros libros, mas pónganla a don Jaime que me lo fiso así facer, y ti a ellos porque lo non pueden o non quieren entender. Y ti pues el prólogo es acabado en que se entiende la razón por qué este libro cuido con poner en esta guisa, de aquí adelante comenzaré la materia del libro, y ti Dios por la sumerced y ti piedad quiera que sea a su servicio y ti apró de los que lo leyeren o oyeren y ti guarde a mí de decir cosa de que sea reprehendido. Y ti bien cuido que el que leyere este libro y ti los otros que yo fiz, que pocas cosas puedan acaecer para las vidas y ti las faciendas de los homes, que non fallen algo en ellos, que yo non quise poner en este libro nada de lo que es puesto en los otros, mas, que de todos fisiere un libro, fallarlo ha y más cumplido. Y ti la manera del libro es que Patronio fabla con el Conde Lúquene II adelante veredes. Señor Conde Lúquene II, dijo Patronio, yo vos fablé fasta agora lo más declaradamente que yo pude, y ti porque sé que lo queredes, fablar vos ed aquí adelante esa misma materia, mas non por esa manera, que en el otro libro antes de este. Y ti pues el otro es acabado, este libro comienza así, en las cosas que a muchas sentencias non se puede dar regla general, el más cumplido de los homes es el que conoce la verdad y ti la guarda, de mal seso es el que deja y ti pierde lo que dura y ti non aprecio, por lo que non puede haber término a la su poca durada, non es de buen seso el que cuida entender por su entendimiento, lo que es sobre todo entendimiento, de mal seso es, el que cuida que contesera a él lo que non contesio a otri. De peor seso es y esto cuida porque non se guarde, oh Dios, señor creador y ti cumplido. Como me maravillo porque pusiestes vuestra semejanza en omne necio, ca cuando fabla yerra, cuando caia muestra su mengua, cuando es rico es orgulloso, cuando es pobre non le precia nada, si obra non fará obra de recaudo, si está de vagar pierde lo que ha, es soberbio sobre el que ha poder, y ti véncese por el que más puede, es ligero de forzar y ti malo de rogar, convídase de grado, convida mal y ti tarde, demanda cuaier y ti con porfía, da tarde y ti amidos y ti confaserio, non se vergüenza por sus hierros, y ti aborrece que will castiga, el su falago es enojoso, la suzaña esconde nuestro. Es sospechoso y ti de mala poridad, espántase sin razón, toma esfuerzo y ti non debe, do cuida facer placer face pesar, es flaco en los bienes y ti recio en los males, non se castiga por cosa que el digan contra su voluntad. En grave día nació quien oyó el su castigo, si lo acompañan non lo agradece y ti face los lastrar, nunca concierta en dicho nin en fecho nin yerra en lo que el non cumple, lo que el dice non se entiende, nin entiende lo que el dicen, siempre anda desavenido de su compaña, non se mesura en sus placeres, nin cata su mantenencia, non quiere perdonar y ti quiere que el perdonen, es escarnidore él es el escarnido, querría engañar si lo sopiese facer, de todo lo que se pagaría tiene que es lo mejor aunque lo non sea, querría folgar y ti que las drasen los otros. Que diré mas. En los fechos y ti en los dichos, en todo yerra, en lo demás, en su vista parece que es necio, y ti muchos son necios que non lo parecen, mas el que lo parece nunca yerra de los yer, todas las cosas an fin y ti duran poco y ti se mantienen con gran trabajo y ti se dejan con gran dolor y ti non finca otra cosa para siempre, si non lo que se face solamente por amor de Dios, non es cuerdo el que solamente sabe ganar el haber, mas es lo el que se sabe servir y ti honrar el del como debe, non es de buen. Seso el que se tiene por pagado de dar o decir buenos sesos, mas es lo el que los dice y ti los face, en las cosas de poca fuerza cumplen las apuestas palabras, en las cosas de gran fuerza cumplen los apuestos y ti aprovechosos fechos, mas vale al omne andar desnullo que cubierto de malas obras, quien ha fijo de malas maneras y ti desvergonzado y ti non recibidor de buen castigo, mucho le sería mejor nunca haber fijo, mejor sería andar solo que mal acompañado, mas valdría si er omne soltero, que. Cazar con mujer porfiosa, non se ayunta el haber de torticería, y ti si se ayunta non dura, non es de creer en facienda ajena, el que en la suya pone mal recapto, unas cosas pueden si era cerca y ti otras alueñe, pues debe se omne a tener a lo cierto, por rebato y ti por pereza hierra omne muchas cosas, pues de gran seso es el que se sabe guardar de amas, sabio es el que sabe sofrir y ti guardar su estado en el tiempo que es turbio, en gran cuita y ti periglo vive qui recela que sus consejeros. Querrían mas su pro que la suya, quien siembra sin tiempo non se maraville de non si er buena la cogida, todas las cosas parecen bien y ti son buenas, y ti parecen mal y ti son malas, y ti parecen bien y ti son malas, y ti parecen malas y ti son buenas, en mejor esperanza está el que va por la carrera derecha y ti non falla lo que demanda, que el que va por la tuerta y ti se le face lo que quiere, mas va al alongarse omne del señor torticiero que si er mucho su privado, quien desengaña con verdadero amor. Ama, quien le sonja, aborrece, el que mas sigue la voluntad que la razón, trae el alma y ti el cuerpo en gran periglo, usar mas de razón el deleite de la carne, mata el alma y ti destruye la fama y ti enflaquece el cuerpo y ti mengua el seso y ti las buenas maneras, todas las cosas yacen sola mesura, y ti la manera es el peso, quien non a amigos y non por lo que les da, poco le durarán, aborrecida cosa es qui quiere estar solo, e mas quien quiere estar con malas compañas, el que quiere señorearlos. Suyos por premia y ti non por buenas obras, los corazones de los suyos demandan quien los señoree. Como cuaier que contese, grave cosa es hier de semejante a su linaje, cual omne es, con tales se acompaña, mas vale seso, que ventura, que riqueza, nin linaje, cuidan que el seso y ti el esfuerzo que son de semejantes, y ti ellos son una cosa, mejor es perder faciendo derecho, que ganar por facer tuerto, que el derecho ayuda al derecho, non debe omne fiar en la ventura, que mudanse los tiempos y ti cambianse las vencheres, por riqueza, nin pobreza, nin buena andanza, nin contraria, non debe omne. Partirse del amor de dios, mas daño recibe omne del estorbador, que provecho del que el ayuda, non es sabio quien se puede desembargar de su enemigo y ti lo aluenga, que asimismo non endereza, non podría enderezar a otri, el señor muy falaguero es despreciado, el bravo aborrecido, el cuerdo guárdalo con la regla, quien por poco aprovechamiento aventura gran cosa, non es de muy buen seso, como es aventurado qui sabe sufrir los espantos y ti non se queja para facer su daño, si puede omne. Decir o facer su pro, facalo, y ti si non, guárdese de decir o facer su daño, humildad con razón es alabada, cuanto es mayor el subimiento, tanto es peor la caída, parece la bondad del señor en cuáles obras face e cuáles leyes pone, por dejar el señor al pueblo lo que debe haber de ellos, les tomará lo que non debe, qui non face buenas obras a los que las han meester, non le ayudarán cuando los houbie meester, mas vale sofrir fambre que tragar bocado dañoso, de los viles se sirve omne por. Premia, e de los buenos e honrados con amor y ti buenas obras, hay verdad buena, hay verdad mala, tanto empece a vegadas la mala palabra como la mala obra, non se excusa de ser menguado qui por otri face su mengua, qui ama más de cuanto debe, por amor será desamado, la mayor desconocencia es quien non conoce a si, pues como conocerá a otri, el que es sabio, sabe ganar perdiendo, y ti sabe perder ganando, el que sabe cuida que non sabe, el que non sabe cuida que sabe, la escalera del. Gualardón es el pensamiento, y ti los escalones son las obras, quien non cata los fines fará los comienzos cerrados, qui quiere acabar lo que desea, desee lo que puede acabar, cuando se non puede facer lo que omne quiere, quiera lo que se pueda facer, el cuerdo sufre al loco, y ti non sufre el loco al cuerdo, ante le faz premia, el rey rey, reina, el rey non rey, non reina, mas es reinado, muchos nombran a dios y ti fa hablan en el, y ti pocos andan por las sus carreras, espantosa cosa es enseñar. El mudo, guiar el ciego, saltar el contrecho, mas lo es, decir buenas palabras y ti fa hacer malas obras, el que usa parar lazos en que callan los omnes, para los aotri y ti el caerá en ellos, despreciado debe si er el castigamiento del que non vive vida alabada, cuantos nombran la verdad y ti non andan por sus carreras, venturado y ti de buen seso es el que fiso caerá su contrario en el follo que fisiera para que en el cayese, quien quiere que su casa esté firme, guarde los cimientos y ti los pilares. Y ti el techo, usar la verdad, si er fiel, y ti non fa hablar en lo que non aprovecha, faz llegar a omne a gran estado, el mejor pedazo que ha en el omne es el corazón, ese mismo es el peor, quien non enseña y ti castiga sus fijos ante del tiempo de la desobediencia, para siempre ha de ellos pecado, la mejor cosa que puede omne escoger para este mundo es la paz sin mengua y ti sin vergüenza, del fablar viene mucho bien, del fablar viene mucho mal, del callar viene mucho bien, del callar viene. Mi un mucho mal, el seso y ti la mesura y ti la razón de parten y ti juzgan las cosas, como sería cuerdo ki sabe que ha de andar gran camino y ti pasar fuerte puerto si aliviase la carga y ti amuchiguase la vianda, cuando el rey es de buen seso y ti de buen consejo y ti sabio sin malicia, es bien del pueblo, y ti el contrario, ki por codicia de haber deja los non fieles en desobediencia de Dios, non estuerto de si er su despagado, al que Dios da vencimiento de su enemigo, guárdese de lo porque fue vencido, si el fecho faz gran fecho y ti buen fecho y ti bien fecho non es gran fecho. El fecho es fecho cuando el fecho faze el fecho, es gran fecho y ti bien fecho, si el non fecho faze gran fecho y ti bien fecho, por naturales y ti batalla campal se destruyen y ti se conquieren los grandes regnos, guiamiento de la nave, vencimiento de lid, melecinamiento de enfermo, sembramiento de cualquier semiente, ayuntamiento de novios, non se pueden facer sin ceso de omne y ti voluntad y ti gracia especial de Dios, non será omne alabado de complida fialdad, fasta que todos sus enemigos fien. Del sus cuerpos y ti sus fechos, pues cate omne por cuales tenidos y sus enemigos non osan fiar del, qui escoge morada en tierra don non es el señor derechurero, y ti fiel, y ti apremiador, y ti físico, es sabidor, y ti cumplimiento de agua mete así y ti a su compañía en gran aventura, todo omne es bueno, mas non para todas las cosas, Dios guarde a omne de facer fecho malo, que por lo encobrir habrá de facer otros muchos malos fechos, qui face jurar al que vi que quiere mentir, aparte en el pecado. El que face buenas obras a los buenos y ti a los malos, recibe bien de los buenos y ti es guardado de los malos, por humillarse al rey, y ti obedecer a los príncipes, y ti honrar a los mayores, y ti facer bien a los menores, y ti consejarse con los leales, será omne seguro y ti non arrepentirá, qui escarnece de la lisión o mal que viene por obra de Dios, non es seguro de acaecer a él, non debe omne alongar el bien, pues lo piensa porque non le estorbe la voluntad, feo es ayunar con la boca sola y ti pecar con todo el cuerpo, antes se deben escoger los amigos, que omne mucho fien in se aventure por ellos, del que te alaba mas de cuanto es verdad, non te asegures de te denostar mas de cuanto es verdad. Tercera parte del libro del conde Lucanore te de Patronio excusación de Patronio al conde Lucene, 51, 51, por primera vez se hace aquí separación de las partes segunda y tercera, siguiendo la indicación exactísima de de María Goyri en la Roumanie, Texix, 1896, p. 601, hasta ahora se consideró siempre dividido el conde Lucene en cuatro partes. Señor conde Lucene, dijo Patronio, después que el otro libro fue acabado, porque entendí que lo quería desvos, comencé a fablar en este libro más abreviado y ti más oscuro que en el otro. Y ti como cuayer que en esto que vos he dicho en este libro hay menos palabras que en el otro, sabed que non es menos el aprovechamiento y ti el entendimiento dest que del otro, ante es muy mayor para quien lo estudiare y ti lo entendiere, que en el otro hay tantos ejemplos que tengo que debedes tener por asas, pareceme que faría desmesura si me dejase desfolgar de aquí adelante. Patronio, dijo el conde Lucene, vos sabedes que naturalmente de tres cosas nunca los homes se pueden tener por pagados y ti siempre querrían más deles, la una es saber, la otra es honra y ti apreciamiento, la otra es abastamiento para en su vida. Y ti porque el saber es tan buena cosa, tengo que non me debe desculpar por quereren de haber yo la mayor parte que pudiere, y ti porque sé que de ninguno non lo puedo mejor saber que de vos, creed que en cuanto viva, nunca dejaré de vos afincar que me amostredes lo más que yo pudiere aprender de lo que vos sabedes. Señor conde Lucene, dijo Patronio, pues veo que tan buena razón y ti tan buena intención vos mueve a esto, digo vos que tengo por razón de trabajar aún más, y ti decir vos en lo que entendiere de lo que aún fasta aquí non vos dije, que aquel que lo ha de oír es tan voto que lo non puede entender sin lo oír muchas veces se parece que a sabor de fenchir el libro non sabiendo que poner en él. Y ti lo que da aquí adelante vos se a decir, comienza así, lo caro es caro, cuesta caro, guárdase caro, acaba lo caro, lo rees es rees, cuesta rees, acaba lo rees, gánase rees, lo caro es rees, lo rees es caro, gran maravilla será si bien se falla, el que fíe su fecho y ti fase mucho bien al que erró y ti se partió sin gran razón del con qui había mayor debdo, non debe omne creer que non se atreva a él por esfuerzo de otri, el que se atreve a otri por esfuerzo del, el que quiere empecer a otri, non debe cuidar que el otri non empecerá a él, por seso se mantiene el seso, el seso da seso al que non ha seso, sin seso non se guarda el seso, tal es Dios y ti los sus fechos, que señales que poco lo conocen los que mucho fablan en él, de buen seso es el que non puede facer al otro su amigo, de non lo facer su enemigo, qui cuida aprender de los omnes todo lo que saben, yerra, qui aprende lo aprovechoso, acierta, el consejo si es gran consejo es buen consejo, faz buen consejo, da buen consejo, parase al consejo qui de mal consejo faz buen consejo, el mal consejo de buen consejo faz mal consejo, a gran consejo a mestre gran consejo, gran bien es del qui a y ti quiere y ti cree buen consejo, el mayor dolor faz olvidar al que non es tan grande, qui a def hablar de muchas cosas ayuntadas, es como el que desvuelve gran o viello que a muchos cabos, todas las cosas nacen pequeñas y ti crecen, el pesar nace gran y ti cada día mengua, por honra, recibe honra qui faz honra, la honra debe se faz ser honra, guardándola, el cuerdo, de la víbora faz triaca, y ti el de mal seso, de las gallinas faz begambre, qui se desapodera non es seguro de tornar a su poder cuando quisiere, non es de buen seso qui mengua su honra por acrecerla ajena, qui faz bien por recibir bien non faz bien, porque el bien es carrera del complido bien e debe faz ser el bien, aquello es bien que se faz bien, por faz ser bien sea el complido bien, usar malas viandas y ti malas mujeres es carrera de traer el cuerpo y ti la facienda y ti la fama en peligro, qui se duele mucho de la cosa perdida que se non puede cobrar, y ti desmaya por la ocasión de que non puede foir, non faze buen seso, muy caro cuesta recibir don del escaso, cuanto más pedir al avariento, la razón es razón de razón, por razón es el omne cosa de razón, la razón da razón, la razón faz al omne ser omne, así por razón es el omne menos, pues el omne sin razón non es omne, más es de las cosas en que non ha razón, el sofrido sufre cuanto debe y ti después cóbrase con bien y ti complacer, razón es de vivir mal a los que son dobles de corazón y ti sueltos para cumplir los desaguisados deseos, los que non creen verdaderamente en Dios, razón es que non sean por el defendidos, si el omne es omne, cuanto es más omne es mejor omne, si el gran omne es bien omne, es buen omne y ti gran omne, cuanto el gran omne es menos omne es peor omne, non es gran omne si non el buen omne, si el gran omne non es buen omne, nin es gran omne nin buen omne, mejor le sería nunca ser omne, largueza en mengua, abstinencia en abondamiento, castidad en mansevía, humildad en gran honra, fazen al omne mártir sin esparcimiento de sangre, que demanda las cosas más altas que si, y ti escodriña las más fuertes, non faze buen recaudo, razón es que reciba hom de sus fijos lo que su padre recibió del, lo mucho es para mucho, mucho sabe, quien lo mucho faz mucho, faze mucho por lo mucho, lo poco, déjalo por lo mucho, por mengua non pierde, lo poco endereza lo mucho, siempre ten el corazón en lo mucho, cuanto es el omne mayor si es verdadero e humildoso, tanto fallará más gracia ante Dios, lo que Dios quiso esconder non es aprovechoso de lo virjom con sus ojos, por la bendición del padre se mantienen las cosas de los fijos, por la maldición de la madre se derriban los cimientos de raíz, si el poder es gran poder, el gran poder a gran saber, con gran saber y ti gran querer. Teniendo que de Dios es todo el poder, y ti de su gracia a ver poder, debe crecer su gran poder, que cuayer honrar así y ti a su estado guise que sean seguros de los buenos e que se recelen de los malos, la duda y ti la pregunta fazen llegar al omne a la verdad, non debe omne aborrecer todos los homes por alguna tacha, canón puede ser ninguno guardado de todas las tachas, el hierro es hierro, del hierro nace hierro, del pequeño hierro nace grande hierro, por un hierro viene otro hierro, si bien, viene del hierro siempre torna en hierro, nunca del hierro puede venir si non hierro, qui contiende con el que se paga del derecho y ti de la verdad y ti lo usa, non es de buen seso, los caballeros y ti el haber, son ligeros de nombrar y ti de perder y ti graves de ayuntar y ti más de mantener, el cuerdo tiene los contrarios y ti el su poder por más de cuánto es, y ti los ayudadores y ti el su poder por menos de cuánto es, fuerza non fuerza a fuerza, fuerza se desfaz con fuerza, a veces mejor sin fuerza, non se dice bien, fuerza a veces presta la fuerza, do se puede excusar non es de probar fuerza, cuerdo es quien seguía por lo que aconteció a los que pasaron, como crece el estado así crece el pensamiento, si mengua el estado crece el cuidado, con dolor non guarece la gran dolencia, más con melecina sabrosa, amor crece amor, si amor es buen amor es amor, amor más de amor non es amor, amor de gran amor faz desamor, a cuidados que ensanchan, y ti cuidados que encogen, mientras se puede facer, mejor es la manera que la fuerza, los leales dicen lo que es, los arteros lo que quieren, vida buena, vida es, vida buena vida da, qui non a vida non da vida, qui es vida da vida, non es vida la mala vida, vida sin vida, non es vida, qui non puede haber vida, cate que haya cumplida vida. Cuarta parte del libro del conde Lucanore te de Patronio razonamiento de Patronio al conde Lucanore. Señor conde Lucanore, dijo Patronio, porque entendí que era vuestra voluntad, y ti por el afincamiento que me ficiestes, y ti porque entendí que vos movíades por buena intención, trabajé de vos decir algunas cosas más de las que vos había dicho en los ejemplos que vos dije en la primera parte de este libro en que a cincuenta ejemplos que son muy llanos y ti muy declarados, y ti pues en la segunda parte a cien proverbios y ti algunos fueron ya cuanto oscuros y ti los más asas declarados en esta tercera parte puse cincuenta proverbios y ti son más oscuros que los primeros cincuenta ejemplos ni los cien proverbios y ti así con los ejemplos y ti con los proverbios e vos puesto en este libro cc entre proverbios y ti ejemplos y ti más caen los l ejemplos primeros encontrando el ejemplo fallaredes en muchos lugares algunos proverbios tan buenos y ti tan provechosos como en las otras partes de este libro en que son todos proverbios y ti bien vos digo que cualquier omne que todos estos proverbios y ti ejemplos sopiese y ti los guardase y ti se aprovechase de ellos que el cumplirían asas para salvar el alma y ti guardar su facienda y ti su fama y ti su honra y ti su estado y ti pues tengo que en lo que vos he puesto en este libro a tanto que cumple para estas cosas tengo que si aguisado quisiere descatar que me debedes ya dejar folgar patronio dijo el conde ya vos he dicho que por tan buena cosa tengo el saber y ti tanto querría de la ver lo más que pudiese que por ninguna guisa nunca he de partir mano de facer todo mío poder por saber en de lo que más yo pudiere y ti porque yo sé que no podría fallar otro de quien más pueda saber que de vos digo vos que en toda mi vida nunca dejaré de vos preguntar y ti afincar por saber de vos lo que más yo pudiere señor conde lúquene dijo patronio pues así es y ti así lo queredes yo decir vos he algo según lo entendiere de lo que fasta aquí no en vos dije más pues veo que lo que vos he dicho se vos fase muy ligero de entender de aquí adelante decir vos he algunas más oscuras que fasta aquí y ti algunas asas llanas y ti si más me afincase des a ver vos se af hablar en tal manera que vos con verna de abusar el entendimiento para las entender patronio dijo el conde bien entiendo que esto me decides con saña y ti con enojo por el afincamiento que vos fago pero como cuayer que según del mío flaco saber querría más que me hablase des claro que oscuro pero tanto tengo que me cumple lo que vos decides que querría ante que me fablase des cuanto oscuro vos quisierdes que no dejar de me mostrar algo de cuanto vos sabedes señor conde lúquene dijo patronio pues así lo queré desde aquí adelante para bien mientes a lo que vos diré en el presente muchas cosas grandes son un tiempo grandes y ti no parece ni ti o me nada en el pasado las tiene 52 52 dicho queda en los preliminares que de juan manuel adoptó el infantil expediente de hablar escuro trocando el orden de las palabras a veces en términos inverosímiles dona maría goiri interpretó acertadamente alguna frase en las notas siguientes se ensaya la ordenación de las restantes ininteligibles todos los somnes se engañan en sus fijos en su apostura y ti en sus bondades y ti en su canto domengua seso es muy grande por los ajenos grandes tener los hierros pequeños por los suyos 53 53 interprétese muy grande mengua de seso es tener los ajenos hierros por grandes y ti los suyos por pequeños del gran afacimiento nace menosprecio en el medrosas debe señoridas primero y ti las apresuradas ser sin el que saliera el lugar en pero fate gran periglo que sea 54 non debe omnef hablar ante otro muy sueltamente fasta que entienda que comparación a entre el su saber y ti el del otro el mal porque toviere lo otro en que vi guardar en el que se non debe querer cae 55 54 tal vez querrá decir en pero el señor debe ser el primero que saliere en las medrosas se apresuradas idas fasta que sea el lugar sin gran peligro 55 pudiera ordenarse el que vi el mal que otro toviere lo debe querer guardar porque en él non se cae non se debe omne tener por sabio nin encobrir su saber más de razón non la salet siente nin el su bien el siente su contrario 56 56 el non siente la salud nin el su bien siente los de su contrario non face buen seso el señor que se quiere servir o se paga del omne que es malicioso nin mintroso con más mansedumbre sabio soberbia con que cosas falago con bravesa lo sacaba 57 57 57 los sabios sacaba n las cosas con más mansedumbre y ti falago que con bravesa y ti soberbia de buen seso es que se guarda de sedes a venir con aquel sobrequía poder cuanto más con el que lo ha mayor que él aponen que todo omne debe alongar de si el sabio calos face con el mal los malos omnes 58 58 no doy con el verdadero sentido quizás sea el sabio debe alongar de si los omnes calos malos aponen que todo omne face mal con él quien toma contienda con el que más puede métese en gran periglo que la toma con su igual métese en aventura que la toma con el que menos puede métese en menosprecio pues lo mejor es que puede haber paz a su pro y ti a su honra el que seguía por suceso non es alabado y ti el que non fía mucho de suceso descubre su poridad tal que es flaco más aprovechoso es a muchos omnes haber algún recelo que muy gran paz sin ninguna contienda gran bien es al señor que non haya el corazón esforzado y ti si obhiere decir de todo corazón fuerte cumple el cuerpo asas lo esforzado el más cumplido y ti alabado para consejero es el que guarda bien la poridad y ti es de muertas codicias y ti de vivo entendimiento más tiempos aprovecha para el continuado deleite que a la facienda pensamiento e alegría por fuertes ánimos por mengua de haber por usar mucho mujeres y ti vino y ti malos placeres por ser torticiero y ti cruel por haber muchos contrarios y ti pocos amigos se pierden los señorios se la vida errar para perdonar de ligero da atrevimiento a los omnes el placer fase sin saber las viandas que lo non son el pesar fase sabrosas las viandas gran venganza para menester luengo tiempo para encobrir la madurez a seso es 59 así es locura si el de muy gran seso se quiere mostrar por non lo sier como es de pocos eso si el cuerdo se muestra cuerdo algunas veces por fuerte voluntad que sea contender con su enemigo luengo tiempo más fuerte cosa es con su omne 60 dicen por mal uso cumplir máster por su talante verdad de cuanto menos porf hablar lo de los omnes eso por más saber 61 de buen seso es que non quiere facer gran obra non teniendo aparejado lo que a mestre para la acabar 62 más fechos debe omne acomendar a un omne de a cuantos non puede poner recapto luengos tiempos a omne obrado de allí adelante que creer en cual manera obrar deben así 59 gran madureza de seso es mestre para encobrir luengo tiempo la venganza 60 por fuerte que sea contender luengo tiempo con su enemigo más fuerte cosa es contender omne con su voluntad 61 no encuentro explicación a este párrafo como no quiera decir es mal uso de verdad cuanto los omnes dicen por cumplir su talante por lo máster por fablar demás o por menos saber 62 es acertada interpretación de de maría goiri el códice dice de buen seso es que non quiere facer para gran obra lo que la non teniendo acabar mestre aparejado quinta parte del libro del conde luca nore te de patronio señor conde luque ne dijo patronio ya de sus o vos dije muchas veces que tantos ejemplos y ti proverbios de ellos muy declarados y ti de ellos ya cuanto más oscuros vos había puesto en este libro que tenía que vos cumplían asas y ti por el afincamiento que me fecí estes jov de poner en este postrimero 30 proverbios algunos tan oscuramente que será maravilla si bien los pudierdes entender si yo o alguno de aquellos aquí los yo mostré non vos los declararen pero se et bien cierto que aquellos que parecen más oscuros o más sin razón que des que los entendiéredes que fallare des que non son menos aprovechosos que cualesquier de los otros que son ligeros de entender y tipo es tantas cosas son escriptas en este libro sotiles y tí oscuras y tí abreviadas por talante que don johanjo hubo de cumplir talante de don jaime digo vos que non quiero fablar ya en este libro de ejemplos nin de proverbios más fablaré un poco en otra cosa que es muy más aprovechosa vos señor conde sabedes que cuánto las cosas espirituales son mejores y ti más nobles que las corporales señaladamente porque las espirituales son duraderas y ti las corporales se han de corromper tanto es mejor cosa y ti más noble el alma que el cuerpo que el cuerpo es cosa corruptible y ti el alma cosa duradera pues si el alma es más noble y ti mejor cosa que el cuerpo y ti la cosa mejor debe ser más preciada y ti más guardada por esta manera non puede ninguno negar que el alma non debe ser más preciada y ti más guardada que el cuerpo y ti para ser las almas guardadas améster muchas cosas y ti entender que en decir guardar las almas non quiere al decir si non facer tales obras porque se salven las almas que por decir guardar las almas non se entiende que las meten en un castillo nin en un arca en que estén guardadas más quiere decir que por facer omne malas obras van las almas al infierno pues para las guardar que non callan al infierno conviene que se guarde las malas obras que son carrera para ir al infierno y ti guardándose de estes malas obras se guarde del infierno pero debe de saber que para ganar la gloria del paraíso que a guardarse omne de malas obras que máster es de facer buenas obras y ti estas buenas obras para guardar las almas y ti guisar que vayan a paraíso améster y cuatro cosas la primera que haya omne fi y ti viva en ley de salvación la segunda que desque es en tiempo para lo entender que crea toda su ley y ti todos sus artículos y ti que non dubde en ninguna cosa de ellos la tercera que fague buenas obras y ti a buena intención porque gane el paraíso la cuarta que se guarde facer malas obras porque sea guardada la su alma de ir al infierno a la primera que haya omne fi y ti viva en ley de salvación a esta voz digo que según verdad la ley de salvación es la santa fe católica según la tiene y ti la cree la santa madre eclesia de roma y ti bien creed que en aquella manera que lo tiene la vejezuela que está filando a su puerta al sol que así es verdaderamente que ella cree que dios es padre y ti fijo y ti espíritu santo que son tres personas y ti un dios y ti cree que jesucristo es verdadero dios y ti verdadero omne y ti que fue fijo de dios y ti que fue engendrado por el espíritu santo en el vientre de la bienaventurada virgo santa maría y ti que nació de ella dios y ti omne verdadero y ti que fincó ella virgen cuando concibió y ti virgen se yendo preñada y ti virgen después que parió y ti que jesucristo se crió y ti creció como otro mozo y ti después que predicó y ti que fue preso y ti tormentado y ti después puesto en la cruz y ti que tomó y muerte por redimir los pecadores y ti que descendió a los infiernos y ti que sacó en de los padres santos que sabían que había de venir y ti esperaban la su venida y ti que resucitó al tercer día y ti apareció a muchos y ti que subió a los cielos en cuerpo y ti en alma y ti que envió a los apóstoles el espíritu santo que los confirmó y ti los fisos a ver las escrituras y ti los lenguajes y ti los envió por el mundo a predigar en su santo evangelio y ti cree que él ordenó los sacramentos de santa iglesia y ti que los son verdaderamente así como él ordenó y ti que ha de venir a nos juzgar y ti nos dará lo que cada uno mereció y ti que resucitaremos y ti que en cuerpo y ti en alma habremos después gloria o pena según nuestros merecimientos y ti ciertamente cualquier vejezuela cree esto y ti eso mismo cree cualquier cristiano y ti señor con de lúquene bien creed por cierto que todas estas cosas bien así como los cristianos las creen que bien así son más los cristianos que no son muy sabios ni muy letrados créenlas simplemente como las cree la santa madre iglesia y ti en esta fe y ti en esta creencia se salvan más si lo quisiere de saber cómo es y ti cómo puede ser y ti cómo debía ser fallarlo jets más declarado que por dicho y ti por seso de omnes se puede decir y ti entender en el libro que don joan fiso a que llaman de los estados y ti trata de cómo se prueba por razón que ningún cristiano nin pagano nin hereje nin judío nin moro nin omne del mundo non pueda decir con razón que el mundo non sea criatura de dios y ti que de necesidad conviene que sea dios faste y ti creador y ti obrador de todos y ti en todas cosas y ti que ninguna non obra en él y ti otro si tracta cómo puede ser y ti como y ti por cuáles razones puede ser y ti debe ser que ya su cristo fuese y ti es verdadero dios y ti verdadero omne y ti cómo puede ser que los sacramentos de santa eclesia hayan aquella virtud que santa iglesia dice y ti cree y ti otro si tracta de cómo se prueba por razón que el omne es compuesto de alma y ti de cuerpo y ti que las almas ante de la resurrección habrán gloria o pena por las obras buenas o malas que hubieron fechas yendo ayuntadas con los cuerpos según sus merecimientos y ti después de la resurrección que la haberán ayuntadamente el alma y ti el cuerpo y ti que así como ayuntadamente hicieron el bien o el mal que así ayuntadamente hayan el walardón o la pena y ti señor conde lúquene en esto que vos he dicho que fallaré des en aquel libro vos digo a esas de las dos cosas primeras que convienen para salvamiento de las almas que son la primera que haya omne y ti viva en ley de salvación y ti la segunda que crea toda su ley y ti todos sus artículos y ti que no en duda en ninguno de ellos y ti porque las otras dos que son cómo puede omne y ti debe hacer buenas obras para salvar el alma y ti guardarse de hacer las malas por excusar las penas del infierno como quiere que en aquel mismo libro tracta de esto asas cumplidamente pero porque esto es tan máster de saber y ti cumplir tanto y ti porque por aventura algunos leerán este libro y ti no leerán el otro quiero yo aquí hablar de esto pero so cierto que no podría decir cumplidamente todo lo que para esto sería máster pero diré en de según del mío poco saber lo que dios me enderece a decir y ti quiera él por la supiedad que diga lo que fuere su servicio y ti aprovechamiento de los que lo leyeren y ti lo oyeren pero ante que fable en estas dos maneras cómo se puede y ti debe omne guardar de facer malas obras para excusar las penas del infierno y ti facer las buenas para ganar la gloria del paraíso diré un poco cómo es y ti cómo puede ser que los sacramentos sean verdaderamente así como lo tiene la santa iglesia de roma y ti esto diré aquí porque non fabla en ello tan declaradamente el dicho libro que don johan fiso y ti fablaré primero en el sacramento del cuerpo de dios que es el sacramento de la hostia que se consagra en el altar y ti comienzo en este porque es el más grave de lo creer que todos los sacramentos y ti probándose este por buena y ti por derecha razón todos los otros se prueban y ti con la merced de dios des que éste hubiere probado yo probaré tanto de los otros con buena razón que todo omne aunque non sea cristiano y ti haya en sí razón y ti buen entendimiento entendrá que se prueba con razón que para los cristianos non cumple de catar razón que tenudos son de lo creer pues es verdad ti ti lo cree santa iglesia y ti como cuaier que esto les cumple a sas pero non les empecé saber estas razones que ya desuso en aquel libro se prueba por razón que forzadamente habemos a saber y ti creer que dios es criador y ti faste de todas las cosas y ti ninguna non obra en él y ti otro si es probado que dios crió el omne y ti que non fue criado solamente por su naturaleza más que lo crió dios de su propia voluntad y ti otro si que lo crió compuesto de alma y ti de cuerpo que es cosa corporal y ti cosa espiritual y ti que es compuesto de cosa duradera y ti cosa que sea de corromper si éstas son el alma y ti el cuerpo y ti que para éstas haber amas gloria o pena convenía que dios fuese dios y ti omne y ti todo esto se muestra muy cumplidamente en aquel libro que dicho es y ti pues es probado que jesucristo fue y ti es verdaderamente dios y ti dios es todo poder cumplido non puede ninguno negar que el sacramento que él ordenó que lo non sea y ti que non haya aquella virtud que él en el sacramento puso pero que si alguno digiere que esto tañe en fe y ti que él non quiere haber fe si non en cuanto se mostraré por razón digo yo que de más de muchas razones que los santos y ti los doctores de santa iglesia ponen que digo yo esta razón cierto es que nuestro señor ya su cristo verdadero dios y ti verdadero omne se yendo el jueves de la cena a la mesa con sus apóstoles sabiendo que otro día debía ser fecho sacrificio del su cuerpo y ti sabiendo que los omnes non podían ser salvos del poder del diablo en cuyo poder eran caídos por el pecado del primer omne nin podían ser redemidos y non por el sacrificio que del se había de facer quiso por la su gran bondad sufrir tan gran pena como sufrió en la su pasión y ti por aquel sacrificio que fue fecho del su cuerpo fueron redemidos todos los santos que eran en el limbo que nunca ellos pudieran ir al paraíso sino por el sacrificio que se fiso del cuerpo de jesucristo y ti así tienen los santos y ti los doctores de santa iglesia y ti es verdad que tan grande es el bien y ti la gloria del paraíso que nunca lo podría omne haber nin alcanzar sino por la pasión de jesucristo y por los merecimientos de santa maría y ti de los otros santos y ti por aquella santa y ti aprovechosa pasión fueron salvos y ti redemidos todos los que fasta entonces eran en el limbo y ti serán redemidos todos los que murieren y ti acabaren derechamente en la santa fe católica y ti porque jesucristo según domne había de morir y ti no podía fincar en el mundo y ti él era el verdadero cuerpo porque los omnes habían nacido salvos quiso nos dejar el su cuerpo verdadero así cumplido como lo él era en que se salvasen todos los derechos y ti verdaderos cristianos y ti por esta razón tomó el pan y ti bendijo lo y ti partió lo y ti dió lo a sus discípulos y ti dijo toma ti ti camit ca este es el mío cuerpo y ti después tomó el cala y si ti dio gracias a dios y ti dijo bebe todos este ca esta es la mi sangre y ti allí ordenó el sacramento del su cuerpo y ti debe de saber que la razón porque dicen que tomó el pan y ti bendijo lo y ti partió lo es esta cada que jesucristo bendicía el pan luego el pan era partido tan igual como si lo partiese con el más agudo cochillo que pudiese cierre y ti por esto dice el evangelio que el conocieron los apóstoles después que resucitó en el partir del pan ca por partir el pan en otra manera que como todos lo parten no no había la santa escritura porque fa ser mención del partir del pan más fácil o porque jesucristo partía siempre el pan mostrando como lo podía hacer tan maravillosamente y ti otro si dejó este santo sacramento porque fincase en su remembranza y tipo es así se prueba que jesucristo es verdadero dios y ti así como dios pudo fa hacer todas las cosas y ti es cierto que fiso y ti ordenó este sacramento no puede decir ninguno con razón que no lo debía ordenar así como lo fiso y ti que no una cumplidamente aquella virtud que jesú verdadero dios en él puso y ti el baptismo otro si todo omne que buen entendimiento haya por razón debe entender que este sacramento se debió fa ser y ti era muy gran máster que bien entender es vos que como cuaier que el casamiento sea fecho por mandado de dios y ti sea uno de los sacramentos pero porque en la manera de la engendración non se puede excusar algún deleite por ventura non tan ordenado como sería máster por ende todos los que nacieron y ti nacerán por engendramiento de omne y ti de mujer nunca fue ni será ninguno excusado de no nacer en el pecado de este deleite y ti a este pecado llamó la escritura pecado original que quiere decir según nuestro lenguaje pecado del nacimiento y ti porque ningún domne que esté en pecado non puede ir a paraíso por ende fue la merced de dios de dar manera como sea limpiase este pecado y ti para lo a limpiar ordenó nuestro señor dios en la primera ley la circuncisión y ti como cuaier que en cuanto duró aquella ley cumplían aquel sacramento porque entendades que todo lo que en aquella ley fue ordenado que todo fue por figura de esta santa ley que ahora habemos debe deslo entender señaladamente en este sacramento del baptismo que entonces circuncidaban los omnes y ti ya en esto parece que esa figura que de otra guisa había decir que vos entendades que el sacramento cumplido igualmente se debe facer pues el circuncidar non se puede facer si non a los varones pues si non se puede ninguno salvar del pecado original si non por la circuncisión cierto es que las mujeres que non pueden este sacramento a ver non pueden si era limpiadas del pecado original y ti así entendet que la circuncisión que fue figura de la limpiamiento que se había de ordenar en la santa fe católica que nuestro señor jesucristo ordenó así como dios y ti cuando él ordenó este santo sacramento quiso lo ordenar habiendo recibido en sí el sacramento de la circuncisión y ti dijo que non viniera a él por menguar nin por desfacer la ley sino por la cumplir y ti cumplió la primera ley en la circuncisión y ti la segunda que él ordenó recibiendo el baptismo de otri como lo recibió de sant johan baptista y ti porque entendades que el sacramento que él ordenó del baptismo es derechamente ordenado para limpiar el pecado original para den ello bien mientes y ti entenderé des cuanto con razón es ordenado ya desuso es dicho que en la manera del engendramiento non se puede excusar algún deleite contra este deleite do conviene de haber alguna cosa non muy limpia es puesto uno de los elementos que es el más limpio y ti señaladamente para limpiar calas más de las cosas non limpias todas se alimpian con el agua otro si embapteando la criatura dicen yo te bateo en el nombre del padre y ti del fijo y ti del espíritu santo y ti mételo en el agua pues bit si es este sacramento fecho con razón caen diciendo yo te bateo en el nombre del padre del fijo y ti del espíritu santo y mismo dice y ti nombra toda la trinidad y ti muestra el poder del padre y ti el saber del fijo y ti la bondad del espíritu santo y ti dice que por estas tres cosas que son dios y ti en dios sea limpiada aquella criatura de aquel pecado original en que nació y ti la palabra llega al agua que es elemento y ti face ese sacramento y ti este ordenamiento de este santo sacramento que jesucristo ordenó es igual y ti cumplido que también lo pueden recibir y ti lo reciben las mujeres como los hombres y ti así pues este santo sacramento es tan máster y ti fue ordenado tan con razón y ti lo ordenó jesucristo que lo podía ordenar así como verdadero dios non puede con razón decir omne del mundo que este santo sacramento non sea tal y ti tan cumplido como lo tiene la madre santa iglesia de roma y ti cuánto de los otros cinco sacramentos que son penitencia confirmación casamiento orden post primera unción bien vos diría tantas y ti tan buenas razones en cada uno de ellos que vos entendría des que eran asas más déjolo por dos cosas la una por non alongar mucho el libro y ti lo al porque sé que vos y ti quien cuaier que esto oye entendrá que tan con razón se prueba lo al como esto y ti pues esta razón es acabada así como la yo pude acabar tornase a hablar de las dos maneras en cómo se puede omne y ti debe guardar de facer malas obras para se guardar de ir a las penas del infierno y ti podrá facer y ti fará buenas obras para la gloria del paraíso señor con de lúquene según desuso es dicho sería muy grave cosa de se poner por escripto todas las cosas que omne debía facer para se guardar de ir a las penas del infierno y ti para ganar la gloria del paraíso pero quien lo quisiese decir abreviadamente podría decir que para esto non amesteral si non facer bien y ti non facer mal y ti esto sería verdad más porque esto sería como algunos dicen gran verdad y ti poco ceso por ende conviene que pues me atrevía tan gran atrevimiento de fablar en fechos que cuido que menón pertenecía según la mengua del mío saber que declare más como se pueden facer estas dos cosas por ende digo así que las obras que omne ha de facer para que haya por ellas la gloria del paraíso lo primero conviene que las fague estando en estado de salvación y ti debes saber que el estado de salvación es cuando el omne está en verdadera penitencia que a todos los bienes que el omne face non estando en verdadera penitencia non gana omne por ellas la gloria del paraíso y ti razón y ti derecho es que el paraíso que es vir a dios y ti es la mayor gloria que si él puede non es razón y ti derecho que la gane omne estando en pecado mortal más lo que omne gana por ellas es que aquellas buenas obras lo traen más ahí na a verdadera penitencia y ti esto es muy gran bien otros y le ayudan a los bienes de este mundo para ver salud y ti honra y ti riqueza y ti las otras bien andanzas del mundo y ti estando en este bienaventurado estado las obras que omne ha de facer para ver la gloria del paraíso son así como limosna y ti ayuno y ti oración y ti romería y ti todas obras de misericordia pero todas estas buenas obras para que omne por ellas haya la gloria del paraíso amester que se faguen en tres maneras lo primero que fague omne buena obra lo segundo que la fague bien lo tercero que la fague por escogimiento y ti señor conde lúquene como cuayer que esto se puede asas bien entender pero porque sea más ligero aún decir vos lo he más declarado facer omne buena obra es toda cosa que omne face por dios más es mester que se fague bien y ti esto es que se fague a buena intención non por vanagloria nin por hipocresía nin por otra intención si non solamente por servicio de dios otro si que lo fague por escogimiento esto es que cuando obhiere de facer alguna obra que escoja en su talante si es aquella buena obra o non y ti des que viere que es buena obra que escoja aquella porque es buena y ti deje la otra que él entiende y ti escoge que es mala y ti faciendo omne estas buenas obras y ti en esta manera fará las obras que omne debe facer para ver la gloria de paraíso más por facer omne buena obra si la faz por vanagloria o por hipocresía o por haber la fama del mundo maguer que faz buena obra non la faz bien nin la faz por escogimiento cae el su entendimiento bien escoge que non es aquello lo mejor nin la derecha y ti verdadera intención y ti a este tal contesera lo que contesió al senescal de carcasona que maguer a su muerte fiso muchas buenas obras porque non las fiso a buena nin la derecha intención non le prestaron para ir a paraíso y ti fuese para el infierno y ti si quisiere de saber cómo fue esto de estsen escalfa y arloje en este libro en el capítulo xl otro si para se guardar omne de las obras que omne puede facer para ir al infierno a mestre de se guardar y de tres cosas lo primero que non fague omne mala obra lo segundo que la non fague mal lo tercero que la non fague por escogimiento ca non puede omne facer cosa que de todo en todo sea mal si non faciéndose así que sea mala obra y ti que se fague mal y ti que se fague escogiendo en su entendimiento omne que es mala y ti entendiendo que es tal facerla a sabiendas ca non se yendo y estas tres cosas non sería la obra del todo mala ca puesto que la obra fuese en si mala si non fuese mal fecha non faciéndola escogiendo que era mala non sería del todo mala ca bien así como non sería la obra buena por si er buena en si si non fuese bien fecha y ti por escogimiento bien así aunque la obra fuese en si mala mala non lo sería del todo si non fuese mal fecha y ti por escogimiento y ti así como vos digo por ejemplo de senescal de carcasona que fiso buena obra pero porque la non fiso bien non mereció haber ninjo hubo por ello gualardón así vos daré otro ejemplo de un caballero que fue ocasionado y ti mató a su señor y ti a su padre como cuayer que fiso mala obra porque la non fiso mal nin por escogimiento non fiso mal nin mereció haber por ello pena nin la hubo y ti porque en este libro non está escrito este ejemplo contar vos lo he aquí y ti non escribo aquí el ejemplo del senescal porque está escrito como desuso es dicho así acaeció que un caballero había un fijo que era asas buen escudero y ti porque aquel señor con quien su padre vivía non se guisó de facer contra el escudero en guisa porque pudiese fincar con él hubo el escudero entre tanto de catar otro señor con quien visquiese y ti por las bondades que en el escudero había y ti por cuanto bien le sirvió ante de poco tiempo fiso el caballero y ti llegó a muy buen estado y ti porque las maneras y ti los fechos del mundo duran poco en un estado acaeció así que hubo desavenencia entre aquellos dos señores con quien vivía el padre y ti el fijo y ti fue en guisa que hubieron de lidiar en uno y ti el padre y ti el fijo cada uno de ellos estaba con su señor y ti como las aventuras acaecen en las lides acaeció así que el caballero padre del otro topó en lid con aquel señor con quien el su señor lidiaba y ti con quien vivía su fijo y ti por servir a su señor y ti porque entendió que si aquel fuese muerto o preso que su señor sería muy bien andante y ti mucho honrado fue trabar del tan recio que cayeron en tramos en tierra y ti estando sobre él por prenderle o por matarle su fijo que andaba guardando a su señor y ti serviendo el cuanto podía desde que vio a su señor en tierra conoció que aquel que él tenía era su padre si hubo un de gran pesar no lo debe disponer en duda pero doliéndose del mal de su señor comenzó a dar muy grandes voces a su padre y ti a decirle llamándole por su nombre que dejase a su señor que como cuayer que él era su fijo que era otro si vasallo de aquel señor que él tenía de aquella guisa que si no lo dejase que fuese cierto que él mataría y ti el padre porque no lo oyó o no lo guisó fácil no lo dejó y ti des que el fijo vio a su señor en tal periglo y ti que su padre no lo quería dejar membrándose de la lealtad que había de fácil olvidó y ti echó tras las cuestas el debo y ti la naturaleza de su padre y ti entendió que si descendiese del caballo que con la priesa de los caballos que y estaban que por aventura ante que él pudiese a correr que su señor que sería muerto y ti llegó así de caballo como estaba todavía dando voces a su padre que dejase a su señor y ti nombrando a su padre y ti a sí mismo y ti des que vio que en ninguna guisa no le quería dejar tan gran fue la cuita y ti el pesar y ti la hazaña que hubo que como vio que estaba su señor que dio tan gran ferida a su padre por las espaldas que pasó todas las armaduras y ti todo el cuerpo y ti aún tan gran fue aquel desaventurado golpe que pasó a su señor el cuerpo y ti las armas así como a su padre y ti murieron en tramos de aquel golpe otro si otro caballero de parte de aquel señor que era muerto ante que sopiese de la muerte de su señor había muerto el señor de la otra parte y ti así fue aquella lit de todas partes mala y ti ocasionada y ti des que la lit fue pasada y ti el caballero sopo la desaventura que la caeciera por matar en aquella ocasión a su señor y ti a su padre enderezó a casa de todos los reyes y ti grandes señores que había en aquellas comarcas y ti traendo las manos atadas y ti una soga a la garganta decía a los reyes y ti señores que iba que si ningún hombre merecía muerte de traidor por matar su señor y ti su padre que la merecía él y ti que les pidía a él por merced que cumpliesen en él lo que fallasen que él merecía pero si alguno dijera que los matara por talante de facer traición que él se salvaría en de como ellos fallasen que lo debía facer y ti des que los reyes y ti los señores sopieron como acaeciera el fecho todos tuvieron que comoquier que él fuera muy mal ocasionado que non fisiera cosa porque mereciera haber ninguna pena ante él le preciaron mucho y ti le fecieron mucho bien por la gran lealtad que fisiera en ferir a su padre por escapar a su señor y ti todo esto fue porque comoquier que él fisio mala obra non la fisio mal nin por escogimiento de facer mal y ti así señor conde lucene debe desentender por estos ejemplos la razón porque las obras para que el omne vaya a paraíso es méster que sean buenas y ti bien fechas y ti por escogimiento y ti las porque el omne ha de ir al infierno conviene que sean malas y ti mal fechas y ti por escogimiento y ti esto que dice que sean bien fechas o mal y ti por escogimiento es en la intención casi cuayer dijo el poeta que quida gantómin es intencio judica tomnes que quiere decir que quiere que los omnes fag en todos serán juzgados por la intención a que lo fisieren ahora señor conde lucene vos he dicho las maneras porque yo entiendo que el omne puede guisar que vaya a la gloria del paraíso y ti sea guardado de ir a las penas del infierno y ti aún porque entendades cuánto engañado es el omne enfiar del mundo nin tomar los anía nin soberbia nin poner gran esperanza en su honra nin en su linaje nin en su riqueza nin en su mansevía nin en ninguna buena andanza que en el mundo pueda haber fablar voce un poco en dos cosas porque entendades que todo omne que buen entendimiento joviese debía facer esto que yo digo la primera que cosa es el omne en si y ti quien en esto cuidare entendra que non se debe el omne mucho preciar la otra que cosa es el mundo y ti como pasan los omnes en el y ti que walardón les da de lo que por el facen quien de esto cuidare si de buen entendimiento fuere entendra que non debería facer por el cosa porque perdiese el otro que dura sin fin la primera que cosa es el omne en si ciertamente esto tengo que sería muy grave de decir todo pero con la merced de dios decir voce yo tanto que cumpla asas para que entendades lo que yo vos quiero dar a entender bien creed señor conde que entre todas las animales que dios crió en el mundo nin aun de las corporales non crió ninguna tan cumplida nin tan menguada como el omne y ti el cumplimiento que dios en el puso non es por al sinón porque él dio entendimiento y ti razón y ti libre albedrío porque quiso que fuese compuesto de alma y ti de cuerpo mas de este razón non vos fablaré mas que es ya puesto en otros lo ugersasas cumplidamente en otros libros que don johan fiso mas fablar voce en las menguas y ti vilesas que el omne ha en si en cosas tanto como otras animalias y ti en cosas más que otra animalia ninguna sin duda la primera vileza que el omne ha en si es la manera de que se engendra también de parte del padre como de parte de la madre y ti otro si la manera como se engendra y ti porque este libro es fecho en romance que lo podrían leer muchas personas también omnes como mujeres que tomarían vergüenza en leerlo y ti aún non ternian por muy guardado de torpedad al que lo mandó escribir por ende non fablaré en ello tan declaradamente como podría pero el que lo leyere si muy menguado non fuere de entendimiento asas entendrá lo que a esto cumple otro si después que es engendrado en el vientre de su madre non es el su gobierno sinón de cosas tan sobejanas que naturalmente non pueden fincar en el cuerpo de la mujer sinón en cuanto está preñada y ti esto quiso dios que naturalmente joviesen las mujeres aquellos humores sobejanos en los cuerpos de que se gobernasen las criaturas otro si el lugar en que están es tan cercado de malas humidades y ti corrompidas que si non por una teliella muy delgada que crió dios que está entre el cuerpo de la criatura y ti aquellas humidades que non podría vivir en ninguna manera otro si conviene que sufra muchos trabajos y ti muchas cuitas en cuanto está en el vientre de su madre otro si porque a cabo de los siete meses es todo el omne cumplido y ti non le cumple el gobierno de aquellos humores ovejanos de que se gobernaba en cuanto non había máster tanto de él por la mengua que siente del gobierno quejase y ti si es tan recio que pueda quebrantar aquellas telas de que está cercado non finca más en el vientre de su madre y ti estos tales son los que nacen a siete meses y ti pueden también vivir como si naciesen a nueve meses pero si entonces non pueden quebrantar aquellas telas de que está cercado finca cansado y ti como doliente del gran trabajo que levó y ti finca todo el ochavo mes flaco y ti menguado de gobierno y ti si en aquel ochavo mes nace en ninguna guisa non puede vivir más de que entra en el noveno mes porque ha estado un mes cumplido es ya descansado y ti cobrado en su fuerza y ti en cualquier tiempo que nazca en el noveno mes cuanto por las razones dichas non debe morir pero cuanto más tomaré del noveno mes tanto es más sano y ti más seguro de su vida y ti aún dicen que puede tomar del deceno mes hasta diez días y ti los que a este tiempo llegan son muy más recios y ti más sanos como cuayer que sean más periglosos para sus madres y ti así bien poderes entender que por cualquier de estas maneras por fuerza ha de sufrir muchas las serias y ti muchos enojos y ti muchos periglos otros y el periglo y ti la cuita que pasa en su nacimiento en esto non porque fablar canona omne que non sepa que es muy grande a maravilla otro si como cuayer que cuando la criatura nace non a entendimiento porque lo sepa ese facer por sí mismo pero nuestro señor dios quiso que naturalmente todas las criaturas faguen tres cosas la una es llorar la otra es que tremen la otra es que tienen las manos cerradas por el llorar se entiende que viene enamorada en que ha de vivir siempre con pesar y ti con dolor y ti que lo ha de dejar aún con mayor pesar y ti con mayor dolor por el treme se entiende que viene amorada muy espantosa en que siempre ha de vivir con grandes espantos y ti con grandes recelos de que es cierto que ha de salir aún con mayor espanto por el cerrar de las manos se entiende que viene amorada en que ha de vivir siempre copdiciando más de lo que puede haber y ti que nunca puede en ella haber ningún cumplimiento acabado otro si luego que el omne es nacido a por fuerza de sufrir muchos enojos y ti mucha la seria que aquellos paños con que los han de cubrir por los guardar del frío y ti de la calentura y ti del aire a comparación del cuero del su cuerpo non apaño nin cosa que a él llegue por blanda que sea que non le parezca tan áspero como si fuese todo de espinas otro si porque ellos non han entendimiento nin los sus miembros non son en estado nin han complición porque puedan facer sus obras como deben non pueden decir nin aún dar a entender lo que sienten y ti los que los guardan y ti los crían cuidan que lloran por una cosa y ti por aventura ellos lloran por otra y ti todo esto les es muy grande enojo y ti muy gran queja otro si de que comienzan a querer fablar pasan muy fuerte vida canon pueden decir nada de cuanto quieren nin les dejan cumplir ninguna cosa de su voluntad así que en todas las cosas han de pasar a fuerza de si y ti contra su talante otro si de que van entendiendo porque el su entendimiento non es aún cumplido copdician y ti quieren siempre lo que les non aprovecha o por aventura que les es dañoso y ti los que los tienen en poder non que lo consienten y ti facen les facer lo contrario de lo que ellos querían porque de los enojos non hay ninguno mayor que el de la voluntad por ende pasan ellos muy gran enojo y ti gran pesar otros y de que son homes y ti en su entendimiento cumplido lo uno por las enfermedades lo al por ocasiones y ti por pesares y ti por daños que les vienen pasan siempre grandes recelos y ti grandes enojos y ti ponga cada uno la mano en su corazón si verdad quisiera decir bien fallará que nunca pasó día que non joviese más enojos y ti pesares que placeres otros y de que va entrando la vejedad ya esto non es de decir que también del su cuerpo mismo como de todas las cosas que vi de todas toma enojo y ti por aventura todos los kelvin toman enojo del y ti cuanto más dura la vejez tanto más dura y ti crece esto y ti en cabo de todo viene la muerte que se non puede excusar y ti ella lo hace partir de sí mismo y ti de todas las cosas que bien quiere con gran pesar y ti con gran quebranto y ti de esto non se puede ninguno excusar y ti nunca se puede fallar buen tiempo para la muerte casi muere el omnemoso o mancebo o viejo en cualquier tiempo le es la muerte muy cruel y ti muy fuerte para sí mismo y ti para los que el quieren bien y ti si muere pobre o lasdrado de amigos y ti de contrarios es despreciado y ti si muere rico y ti honrado toman sus amigos gran quebranto y ti sus contrarios gran placer que es tan mal como el quebranto de sus amigos y ti demás al rico contese como dijo el poeta daibs y vitias etcétera que quiere decir que el rico ayunta las riquezas con gran trabajo y ti posee elas con gran temor y ti déjalas con gran dolor y ti así podedes entender que por todas estas razones todo omne de buen entendimiento que bien para semientes en todas sus condiciones debía entender que non son tales de que se debiese mucho preciar demás de esto según desdicho de suso el omne es más menguado que ninguna otra animalia cae el omne no a ninguna cosa de suyo con que pueda vivir y ti las animalias todas son vestidas o de cueros o de cabellos o de conchas o de peñolas con que se pueden defender del frío y ti de la calentura y ti de los contrarios más el omne de esto non a ninguna cosa nin podría vivir si de cosas ajenas non fuese cubierto y ti vestido otro si todas las animalias ellas se gobiernan que non han mestre que ninguno gelou apareje mas los omnes non se pueden gobernar sin ayuda de otri nin pueden saber cómo pueden vivir si otri non gelou muestra y ti aun en la vida que hacen non saben en ella guardar tan cumplidamente como las animalias lo que les cumple para pro y ti para salet de sus cuerpos y ti así señor conde lucene pues veedes manifiestamente que el omne ha en sí todas estas menguas para admientes y fase muy desaguisado en tomar en sí soberbia nin losanía desaguisada la otra que fabla del mundo se parte en tres partes la primera que cosa es el mundo la segunda como pasan los omnes en él la tercera que gualardón les da de lo que por él facen ciertamente señor conde quien quisiese fablar en estas tres maneras cumplidamente habría manera asas para facer un libro más porque tanto fablado tomo recelo que vos y ti los que este libro leyeren meternedes por muy fablador o tomaré desde ello en ojo por ende non vos fablaré sino lo menos que yo pudiere en esto y ti facer vos e fin a este libro y ti ruego vos que non me a fin quedes más que en ninguna manera non vos respondería más a ello nin vos diría otra razón más de las que vos e dicho y ti lo que agora vos quiero decir es esto que la primera de las tres cosas que cosa es el mundo ciertamente esto sería gran cosa de decir más yo decir vos en lo que entiendo lo más brevemente que pudiere este nombre del mundo tomase de movimiento y ti de mudamiento porque el mundo siempre se mueve y ti siempre se muda y ti nunca está en un estado ni en él ni las cosas que están en él son y ti por esto a este nombre y ti todas las cosas que son criadas son mundo más él es criatura de dios y ti él lo crió cuando el tobo por bien y ti durará cuanto el tobiere por bien y ti dios solo es el que sabe cuando se ha de acabar y ti que será después que se acabare la segunda cómo pasan en él los omnes otros y sin duda sería muy grave de se decir cumplidamente y ti los omnes todos pasan en el mundo en tres maneras la una es que algunos ponen todo su talante y ti su entendimiento en las cosas del mundo como en riquezas y ti en honras y ti en deleites y ti en cumplir sus voluntades en cualquier manera que pueden nunca tanto al sinón a esto así que dicen que en este mundo pasasen ellos bien cada el otro nunca vieron ninguno que les dijese cómo pasaban los que allá eran la otra manera es que otros pasan en el mundo codiciando facer tales obras porque joviesen la gloria del paraíso pero no pueden partirse del todo de facer lo que les cumple para guardar sus faciendas y ti sus estados y ti facen por ello cuanto pueden y ti otros y guardan sus almas cuanto pueden la tercera manera es que otros pasan en este mundo teniéndose en él por extraños y ti entendiendo que la principal razón para que el omne fue criado es para salvar el alma y ti pues nacen en el mundo para esto que no deben facer al sinón aquellas cosas porque mejor y ti más seguramente pueden salvar las almas la primera manera de los que ponen todo su talante y ti su entendimiento en las cosas del mundo ciertamente son estos tan engañados engañados y ti facen en ello tan sin razón y ti tan gran su daño y ti tan gran poco ceso que no na omne en el mundo que cumplidamente lo pudiese decir que vos sabedes que no na omne del mundo que diese por una cosa que valiese 10 marcos siento que todos non tuviesen que era asas de mal recabdo pues el que da el alma que es tan noble criatura de dios al diablo que es enemigo de dios y ti dale el alma por un placer o por una honra que por aventura non le durará dos días y ti por mucho que el dure en comparación de la pena del infierno en que siempre ha de durar non es tanto como un día de más que aún en este mundo aquel placer o aquella honra o aquel deleite porque todo esto quiere perder es cierto que el durará muy poco que non a deleite por grande que sea que de que es pasado que non tome enojo del ni na placer por grande que sea que mucho pueda durar y ti que se non haya a partir tarde o a ina con gran pesar ni non ra por grande que sea que non cueste muy cara si omne quisiere parar mientes a los cuidados y ti trabajos y ti enojos que omne ha de sofrir por la a acrecentar y ti por la mantener y ti cate cada uno y ti acuérdese lo que el conteció en cada una de estes cosas si quisiere decir verdad fallará que todo es así como yo digo otros y los que pasan en el mundo copdiciando facer porque salven las almas pero non se pueden partir de guardar sus honras y ti sus estados estos tales pueden errar y ti pueden acertar en lo mejor casi guardar en todas estas cosas que ellos quieren guardar guardando todo lo que cumple para salvamiento de las almas aciertan en lo mejor y ti pueden lo muy bien facer que cierto es que muchos gris y ti grandes omnes y ti otros de muchos estados guardaron sus honras y ti mantenieron sus estados y ti faciéndolo todo supieron obrar en guisa que salvaron las almas y ti aún fueron santos y ti tales como estos non pudo engañar el mundo nin les houbo a dar el gualardón que el mundo suele dar a los que non ponen su esperanza en al sinón en él y ti estos guardan las dos vidas que dicen activa y ti contemplativa otros y los que pasan en este mundo teniéndose en él por extraños y ti no ponen su talante en al sinón en las cosas porque mejor puedan salvar las almas sin duda estas escogen la mejor carrera y ti digo y ti atrévome a decir que cierto estos escogen la mejor carrera porque de este vida se dice en el evangelio que maría escogió la mejor parte porque la cual nuncal sería tirada y ti si todas las gentes pudiesen mantener esta carrera sin duda esta sería la más segura y ti la más aprovechosa para aquellos que lo guardasen más porque si todos lo oficiesen sería desfacimiento del mundo y ti nuestro señor non quiere del todo que el mundo sea de los omnes desamparado por ende non se puede excusar que muchos omnes non pasan en el mundo por estas tres maneras dichas más dios por la sumerced quiera que pasemos non por la segunda o por la tercera de estes tres maneras y ti que vos guarde de pasar por la primera que acierto es que nunca omne por ella quiso pasar que non joviese mal acabamiento y ti digo vos que desde los risfasta los homes de menores estados que nunca vi omne que por esta manera quisiese pasar que non joviese mal acabamiento para su cuerpo y ti que non fuese en sospecha de irla su alma a mal lugar y ti siempre el diablo que trabaja cuanto puede engizar que los omnes dejen la carrera de dios por las cosas del mundo guisa de les dar tal gualardón como cuenta en este libro el capítulo tal que dio el diablo a don martín que era mucho su amigo ahora señor conde lúquene de más de los ejemplos y ti proverbios que son en este libro vos he dicho asas a mi cuidar para poder guardar el alma y ti aún el cuerpo y ti la honra y ti la facienda y ti el estado y ti lo adosea dios según del mio flaco entendimiento tengo que vos he cumplido y ti acabado todo lo que vos dije y ti así pues en esto fago fin a este libro y ti acabó lo don johan en salmerón lunes 12 días de junio era de mil y ti ccc y tl xx y ti tres años fin nota final en la edición de nust figuran además primero un apólogo breve sobre los verdaderos amigos segundo otro largo que se titula capítulo li y de la imaginación que puede sacar a omne de entendimiento en 11 puede tornar de ligeros enán como aquí daís y tercero capítulo live de como la honra de este mundo no es enán como sueño que pasa del que no se conserva el final no se conocen estos dos últimos más que por el códice del conde de puño en rostro y su mismo editor de eugenio kraft vigo 1902 no los consideró obras seguras de de juan manuel vocabulario acusia diligencia prisa afincar instar apretar aguisado razonable bien dispuesto aina presto al otra cosa albuera estanque alberca alimania alimania almejía manto corto de tela basta alongado alejado amos ambos andido pretérito de andar a poner atribuir aportar adornar componer hazañar ensañarse asmar pensar a tan tan a tramuses a tramises a ves apenas hay uso abajo barbacana barrera en una fortaleza beguina beata gasmoña ca pues porque capiello capillo red para cazar conejos catar mirar buscar cativo cautivo ruin cava hoyo foso cobro medio para conseguir un fin complición complexión disposición con hortar animar reforzar conquerir conquistar contrayar contra yo contrariar contradicción con usco con nosotros con busco con crash mañana cuidar pensar dende desde derranchado descompuesto desmandado despender gastar donado regalo donario don aire ingenio ingenio escarnir escarnecer escatima falta defecto agravio slayer o slayer o slayer elegir estroir destruir estudo estudiaron estuvo estuvieron falaguero halagüeño halagador fincar quedar finiestra ventana fiusa confianza forado agujero gafedad gafo especie de lepra leproso gelo a celo a celo a gafo ladrón en cuadrilla grúes grúes grullas guarecer curar guisar gobernar componer y a pretérito imperfecto de haber home omne hombre hijadas cavidades entre las costillas falsas y los huesos de las caderas indio color azul infinta fingimiento la seria desdicha lasdrado desdichado ledo alegre contento lieve se se levante logrero acaparador lueñe lejano maguer aunque maltraer maltratar reprochar medicina medicina palancada golpe dado con palanca pavón pavo real penas plumas peñolas idem periello peligro pieza porción pedazo pibuela correas con que se aseguran las patas de los halcones poridad secreto porné futuro de poner premia apremio fuerza prieto negro puñar pugnar que quiere cualquiera quí quien rae pelar rasurar rafes o raes vil barato recabdo razón recudir acudir responder retraer recordar sáquer ave de rapiña semejante al jerifalte sedie se sentaba seso consejo parecer siede se sienta sobejano excesivo sobrante sortero brujo tanga es uvilla de tocar terné ternía tendré tendría terrería astucia trevejar trevejo jugar juego burla tuerto desaguisado ufana ufanía vanagloria vegada ves vegambre veneno viso apariencia vista visquiese viviese y allí en esto índice pags prólogo 7 bibliografía 17 el libro de los enciemplos 19 prólogo 23 primera parte ejemplos y de lo que aconteció a un rey con un su privado 26 2 de lo que aconteció a un omni bueno con su fijo 34 3 del salto que fiso el rey richalte de inglaterra en la mar contra los moros 39 4 de lo que dijo un genovés a su alma cuando se jo hubo de morir 47 v de lo que aconteció a un raposo con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico 50 vi de lo que aconteció a la golondrina con las otras aves cuando vio sembrar el lino 54 7 de lo que aconteció a una mujer que el dicían doña truana 57 8 de lo que aconteció a un omni que habían de alimpiar el fígado 50 y 9 9 de lo que aconteció a los dos caballeros con el león 61 x de lo que aconteció a un omni que por pobreza y timengua de otra vianda comía a tramuse 65 11 de lo que aconteció a un deán de santiago con de yán el gran maestro de toledo 68 12 de lo que aconteció a un raposo con un gallo 75 13 de lo que aconteció a un omni que tomaba perdices 80 14 del miraglo que fiso santo domingo cuando predicó sobre el logrero 82 15 de lo que aconteció a don lorenzo suárez sobre la cerca de sevilla 85 16 de la respuesta que dio el conde ferrant gonzález anuño lan su pariente 91 17 de lo que aconteció a un omni que había muy gran fambre que el convidaron otros muy flojamente a comer 93 18 de lo que aconteció a don pedro meléndez de valdés cuando se le quebró la pierna 95 19 de lo que aconteció a los cuervos con los bujos 99 20 de lo que aconteció a un rey con un omni que él dijo que faría alquimia 103 21 de lo que aconteció a un rey mozo con un muy gran filósofo aquí lo encomendar a su padre 108 22 de lo que aconteció a león y tía el toro 113 23 de lo que hacen las formigas para se mantener 118 xif de lo que aconteció a un rey que quería probar a tres sus fijos 121 25 de lo que aconteció al conde de provencia como fue librado de la prisión por el consejo que le dio saladín 127 26 de lo que aconteció al árbol de la mentira 138 vi de lo que aconteció a un emperador y tía don albarañez minaya con sus mujeres 144 vi de lo que aconteció en granada a don lorenzo suárez gallinato 160 xix de lo que aconteció a un raposo que se echó en la calle y tí se fiso muerto 160 y 4 30 de lo que aconteció al rey abenavet de sevilla con ramaequía su mujer 160 y 7 x x x y del juicio que dio un cardenal entre los clérigos de parís y tí los fraires menores 170 y tí de lo que aconteció a un rey con los burladores que fisieron el paño 170 y 233 de lo que aconteció a un falcón sáquer del infante don manuel con una águila y tí una garza 178 xix de lo que aconteció a un ciego que adestraba a otros 180 y 135 de lo que aconteció a un mancebo que casó con una mujer muy fuerte y tí muy brava 183 vi de lo que aconteció a un mercadero cuando falló su mujer y tí su fijo durmiendo en unos 190 vi de la respuesta que dio el conde ferrant gonzález a sus gentes después que hubo vencido la batalla de fascina 194 vi de lo que aconteció a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y tí se afogó en el río 196 xix de lo que aconteció a un hombre con la golondrina y tí con el pardal 198 xl de las razones porque perdió el alma un siniscal de carcasona 200 xl y de lo que aconteció a un rey de córdoba que el dicían al aquel 204 xl y de lo que aconteció a una falsa veguina 208 glí y de lo que aconteció al bien y tí al mal y tí al cuerdo con el loco 215 glí y de lo que aconteció a don pero núñez el leal y tí a don roy gómez avallos y tí a don gutierrois de blaquillo con el conde don rodrigo el franco 221 xlv de lo que aconteció a un hombre que se fiso amigo y tí vasallo del diablo 227 xlv y de lo que aconteció a un filósofo que por ocasión entró en una calle domoraban malas mujeres 230 y 3 glí y de lo que aconteció a un moro con una su hermana que daba a entender que era muy medrosa 239 glí y de lo que aconteció a uno que probaba sus amigos 240 y 3 glí y de lo que aconteció al que echaron en la isla desnuyo cuando él tomaron el señorío que tenía 250 l de lo que aconteció a saladín con una dueña mujer de un subasallo 250 y 3 glí y lo que aconteció a un rey cristiano que era muy poderoso y tí muy soberbio 267 segunda parte 279 tercera parte 290 y una cuarta parte 298 quinta parte 304 vocabulario 333 asterisco 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 en of the project gutenberg ebook el conde lucanor asterisco 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 up that the distance will replace the previous one the old distance will be renamed creating the works from print the distance not protected by us copyright love means that no one owns a united states copyright in tc works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in the general terms of use a part of this license apply to copying and distributing project gutenberg marca registrada electronic works to protect the project gutenberg marca registrada concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for an evoke except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for copies of this evoke complying with the trademark license is very easy you may use this evoke for nearly any purpose such as creation of derivative works reports reports performances and research project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you may do practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright love redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or reuse this work to protect the project gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org diagonal license sector ion 1 general terms of use and redistributing project gutenberg marca registrada electronic works 1 a by reading or using any part of this project gutenberg marca registrada electronic work you indicate that you should not have a read understand agree to 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 agree with any the terms of this agreement, you must see susing and return or destroy all copies of Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy or for access to a Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you pay the fee a set for in paragraph 1 e 8. 1 B Project Gutenberg is a registered trade mark. It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. C. P. 1 C. Below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and they'll preserve free future access to Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works. C. 1 C. 1 C. 1 C. 1 C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or Peglav, owns a campelashen copyright in the collection of Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not clamor rigged to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as al referencisto Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Marca Registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Marca Registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Marca Registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Marca Registrada license when you use it without charge with others. Uno de de copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in a distance to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Marca Registrada work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1 and unless you have removed the references to Project Gutenberg 1 and 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Marca Registrada license must appear prominently when ever any copy of a Project Gutenberg Marca Registrada work, any work on which the first Project Gutenberg appears, or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed. Just, displayed, displayed, performed, would, copied or distributed, this evoke is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You might copy it, give it away or reused it under the terms of the Project Gutenberg license included with this evoke or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this evoke. 1 and 2. If an individual Project Gutenberg Marca Registrada electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, though it is not content and notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are already distributing or providing access to a work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 or a time permission for the use of the work and the Project Gutenberg Marca Registrada tra de marca set 14 paragraphs 1 e 8 or 1 e 9. If an individual Project Gutenberg Marca Registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, you use and distribute and must comply with both paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 and any additional terms imposed by the copyright holder. 1 e 1 e 8 and any additional terms will be linked to the Project Gutenberg Marca Registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1 e 4. Don't not a link or detach or remove the full Project Gutenberg Marca Registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Marca Registrada. 1 e 5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set 14 paragraph 1 e 1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg Marca Registrada license. 1 e 6. You might convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg Marca Registrada work in a formato third and plan vanilla as key or other formato ced in the official version posted on the official Project Gutenberg Marca Registrada website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, for your expense to the user, provide a copy, amends of exporting a copy, or amends of obtaining a copy upon request, of the work in its original plan vanilla as key or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg Marca Registrada license as specified in paragraph 1 e 1. 1 e 7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, or distributing any Project Gutenberg Marca Registrada works unless you can play with paragraph 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 8. Do not charge a reasonable fee for copies or for providing access to or distributing Project Gutenberg Marca Registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg Marca Registrada works calculated using the method you already used to calculate your applicable taxes. The fee is sold to the owner of Project Gutenberg Marca Registrada. The fee is sold to the project Gutenberg Marca Registrada. The fee is sold to the project Gutenberg Marca Registrada. Foundation at the address specified in sectorion 4, information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who not utilize you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is a diagonal e does not agree to the terms of the full Project Gutenberg Marca Registrada License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg Marca Registrada Works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You can apply with a lot of terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg Marca Registrada Works. 1 e 9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Work or Group of Works on different terms than are set for in this agreement, you must have permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Marca Registrada Trademark. Contact the foundation as set for in sectorion 3 below. 1 f1 f1. Project Gutenberg Valentirs and Employees expand considerable effort to identify the copyright research on, transcribe and proof it works not protected by us copyright la bin creating the Project Gutenberg Marca Registrada Collection. Despite the efforts, Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcripts generators, a copyright or utter intellectual property infringement, a defective or damaged disk or utter medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1 f2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the rigged of replacement or refund described in paragraph 1 f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Marca Registrada Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Work under this Agreement, disclama liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 2 f2. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1 f3. 2 f2. You agree that the foundation, the trademark counter, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you have notice of the possibility of such damage. 1 f3. Limited rigged of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you pay for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of refund. If you receive the work electronically, the person or entity providing it to you might just to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you might demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1 f4. Except for the limited rigged of replacement or refunds at 14 paragraph 1 f3, this work is provided to you, as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1 f5. Some states don't allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement by elats the lab of the state applicable to this agreement, the agreements shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state lab. The invalidity or unenforceability of any prevision of this agreement shall not void the remaining previsions. 1 f6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, detra the mark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to a care. a, distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work, b, alteration, ma defecation, or additions or delusions to any Project Gutenberg marca registrada work, and c, any defect you cause. 2. Sector Ion 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including absolute, old, middle, ahead and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are a critical to enriching Project Gutenberg marca registrada, as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, si sector Iens 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Sector Ion 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and the Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. A Yecast Channel Corporation organized under the Laws of the State of Mississippi and Granted Tax Exempt Status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64-6-221-541. Country Buschens to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal Los and Juristats Los. The Foundation's Business Offices Low-Catidat 809 North-1500 West, Salt Lake City, UT 84116-801-596-1887. E-mail contact links and update contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org. Diagonal contact sector Ion 4. Information about the Unashenstode Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Marca registrada Depends upon and cannot survive without widespread public support and Unashenstode carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide starry of equipment including outdated equipment. Many small donations, 1 peso to 5,000 pesos, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to campaigning with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. diagonal donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach as with offers to donate. International donations are a gratifely accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US Los Alones One Power Small Staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit, www.gutenberg.org. diagonal donate. Sector Ion 5. General Information about Project Gutenberg Marca Registrada Electronic Works Professor Michael S. Art was the originator of the Project Gutenberg Marca Registrada Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Marca Registrada e-books with only allows a network of volunteer support. Project Gutenberg Marca Registrada e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notices included. Thus, we do not necessarily keep a book sink employees with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Marca Registrada, including how to make our new e-books and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books. El Conde Lucene Prólogo Bibliografía El Libro de los Enciemplos El Libro de los Enciemplos El Conde Lucanore T. De Patronio Prólogo Enceemplo I Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4 Ejemplo V Ejemplo 7 Ejemplo 8 Ejemplo 9 Ejemplo X Ejemplo Ejemplo 11 Ejemplo 12 Ejemplo 13 Ejemplo 14 Ejemplo 15 Ejemplo 16 Ejemplo 17 Ejemplo 18 Ejemplo 19 Ejemplo 20 Ejemplo 21 Ejemplo 22 Ejemplo 23 Ejemplo 25 Ejemplo 26 Ejemplo B Ejemplo 6 Ejemplo 30. Ejemplo XXXI. Ejemplo GT. Ejemplo 33. Ejemplo XIV. Ejemplo 35. Ejemplo XXX. Ejemplo XL. Ejemplo XL. Ejemplo XL. Ejemplo XL. Ejemplo GLI. 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 Ejemplo GLI Tede Patronio Cuarta parte del libro del Conde Lucanore Tede Patronio Quinta parte del libro del Conde Lucanore Tede Patronio Vocabulario Índice de Full Project Gutenberg License P3 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 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 Y1 P30 Y2 P30 Y3 P30 Y4 P30 Y5 P30 Y6 P30 Y7 P30 Y8 P30 Y9 P40 P40 Y2 P40 Y3 P40 y 4 P40 Y5 P40 Y6 P40 Y7 P40 Y8 P40 Y9 P50 P50 Y1 P50 Y2 P50 Y4 P50 Y5 P50 Y6 P50 y 7 P50 y 8 P50 y 9 P60 P60 y 1 P60 y 2 P60 y 3 P60 y 4 P60 y 5 P60 y 6 P60 y 7 P60 y 8 P60 y 9 P70 y 1 P70 y 2 P70 y 3 P70 y 4 P70 y 5 P70 y 6 P70 y 7 P70 y 8 P70 y 9 P80 y 1 P80 y 2 P80 y 3 P80 y 4 P80 y 5 P80 y 6 P80 y 7 P80 y 8 P80 y 9 P90 P90 y 1 P90 y 2 P90 y 3 P90 y 4 P90 y 5 P90 y 6 P90 y 7 P90 y 8 P90 y 9 P100 P90 y 1 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 P90 y 7% 128% 129% 130% 130 y 1% 130 y 2% 130 y 3% 130 y 4% 130 y 5% 130 y 6% 130 y 7% 130 y 8% 130 y 9% 140 y 1% 140 y 2% 140 y 3% 140 y 4% 140 y 5% 140 y 6% 140 y 7% 140 y 8% 140 y 9% 150 y 1% 150 y 2% 150 y 3% 150 y 4% 150 y 5% 150 y 6% 150 y 7% 150 y 8% 150 y 9% 160 y 1% 160 y 2% 160 y 3% 160 y 4% 160 y 5% 160 y 6% 160 y 7% 160 y 8% 160 y 9% 170 y 1% 170 y 2% 170 y 3% 170 y 4% 170 y 5% 170 y 6% 170 y 7% 170 y 8% 170 y 9% 180 180 y 7% 180 y 8% 180 y 1% 190 y 100 y 7% 140 y 9% 140 y 9% 190 y 3% 140 y 4% 160 y 4% 190 P196 P197 P198 P199 P200 P201 P202 P203 P204 P205 P206 P207 P208 P209 P210 P211 P212 P213 P214 P215 P216 P217 P218 P219 P212 P222 P223 P224 P225 P226 P227 P228 P229 P230 P230 y 1 P230 y 2 P230 y 3 P230 y 4 P230 y 5 P230 y 6 P230 y 7 P230 y P230 y 8 P230 y 9 P240 P240 y 1 P240 y 2 P240 y 3 P240 y 4 P240 y 5 P240 y 6 P240 y 7 P240 y 8 P250 P230 y 9 P240 y 2 P240 y 2 P240 y 4 P240 y 5 P240 y 6 P240 y 7 P240 y 8 P240 y 9 P260 P260 y 1 P260 y 2 P260 y 3 P260 y 4 P260 y 5 P260 y 6 P260 y 2 P260 y 3 P260 y 4 P260 y 5 P260 y 6 P260 y 6 P260 y y 7 P260 y 8 P260 y 9 P270 P270 y 1 P270 y 2 P270 y 3 P270 y 4 P270 y 5 P270 y 6 P270 y 7 P270 y 8 P270 y 9 P280 P280 y 1 P280 y 2 P280 y 3 P280 y 4 P270. P280 y 5 P280 y 6 P280 y 7 P280 y 8 P280 y 9 P290 P290 y 1 P290 y 2 P290 y 3 P290 y 4 P290 y 5 P290 y 6 P290 y 7 P. 298 P300 P301 P302 P303 P304 P305 P306 P307 P308 P309 P310 P311 P312 P313 P314 P315 P316 P317 P318 P319 P320 P321 P322 P323 P324 P325 P326 P327 P328 P329 P330 P330 y 1 P330 y 2 P330 y 3 P330 y 4 P330 y 5 P330 y 6 P330 y 7 P338 P330 y 8 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 P330